Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, padre, capítulo 1 Los tres regalos del señor d'Artagnan, padre La villa de Meng, en la que nació el autor del romance de la rosa, parecía hallarse el primer lunes del mes de abril de 1625 en una revolución tan completa como si los hugonotes hubiesen ido a convertirla en una nueva rochela. Al ver huir a las mujeres hacia la calle mayor, oyendo como lloraban los muchachos en el umbral de las puertas, fueron muchos los burgueses que se apresuraron a colgarse en la coraza y apoyando su aspecto algo inseguro en un mosquete o en una partesana, dirigiéronse hacia la hostería del molinero libre, ante la cual se apresuraba un grupo compacto, bullicioso y lleno de curiosidad que iba aumentando de minuto en minuto. Los pánicos eran frecuentes en aquellos tiempos, y se pasaban pocos días sin que una villa u otra hiciese constar en sus archivos algún suceso de esa clase. Unas veces eran los señores quienes guerreaban entre ellos. El rey hacía la guerra al cardenal, y el español hacía la guerra al rey. Además de estas guerras sordas o públicas, secretas o... a cara descubierta, estaban también los ladrones, los mendigos, los hugonotes, los lobos y los lacayos haciendo la guerra a todos. Los burgueses armabanse siempre contra los ladrones, contra los lobos, contra los lacayos. Se armaban con frecuencia contra los señores y los hugonotes. Algunas veces se armaban contra el rey, pero no se armaban jamás contra el cardenal o contra el español. Por la fuerza de esta costumbre, el dicho primer lunes del mes de abril de 1625, al oír ruido, y al no ver la enseña amarilla y roja, ni la librea del duque de Richelieu, los burgueses se lanzaron hacia la hostería del molinero libre. Una vez llegados allí, pudo cualquiera ver y reconocer la causa de aquel bullicio. Un joven. Tracemos su retrato en un solo plumazo. Represéntense ustedes a Don Quijote y sus dieciocho años, o un Don Quijote desmontado, sin loriga ni escarcela. Un Don Quijote vestido con un jubón de lana, cuyo color azul se había transformado, tomando un tinte indefinible, entre heces de vino y azul celeste. La cara larga y morena, los pómulos salientes, signo de astucia, los músculos maxilares enormemente desarrollados, índice infalible por el que se reconoce al gascón, aunque no lleve boina. Y nuestro joven lucía una adornada de una especie de pluma. La mirada abierta e inteligente, la nariz aguileña, pero dibujada con gran finura. Demasiado alto para ser un adolescente, demasiado bajo para ser un hombre ya formado. Un ojo algo práctico lo habría tomado por el hijo de un granjero, que iba de viaje, de no ser por su larga espada, que colgando de un tal y de piel, golpeaba las pantorrillas de su propietario cuando estaba a pie, y el pelo erizado de su cabalgadura cuando iba montado a caballo. Porque nuestro joven poseía una cabalgadura tan extraña, que causaba admiración. Era un caballejo de Albearn, de doce a catorce años amarillento de color, sin crines en la cola, pero no sin tumores en las piernas. A pesar de que caminaba con la cabeza más baja que las rodillas, lo que hacía inútil el empleo de la gamarra, cubría con todos sus ocho leguas al día. Las cualidades de este caballo se hallaban, por desgracia, también ocultas bajo su pelambre extraña y su caminar absurdo. Que en una época en la que todo el mundo entendía de caballos, la aparición del susodicho caballejo en Meng, villa en la que había entrado por la puerta de Bojenshi, hacía poco más o menos un cuarto de hora, produjo tal sensación que su descrédito recayó hasta en su jinete. Esta sensación había sido tanto más dolorosa para el joven d'Artagnan, que así se llamaba el don Quijote de este otro honrocinante, cuando que no se le ocultaba el lado ridículo que semejante cabalgadura le daba, por muy buen jinete que él fuese. Por esa razón, al aceptar el regalo que le había hecho el señor d'Artagnan padre, había suspirado profundamente. No ignoraba que un animal como aquel valía por lo menos veinte libras. Es cierto que las palabras que habían acompañado al regalo no tenían precio. —¡Hijo mío! —había dicho el caballero Gascon, en su puro dialecto del Berne, del que Enrique IV no logró jamás desembarazarse—. —Este caballo ha nacido en la casa de vuestro padre. Va a hacer ya trece años, y desde entonces ha permanecido en ella, razón que debe hacer que vos la oaméis. —No lo vendáis nunca. Dejadle que se muera tranquila y honrosamente de vejez, y si entraseis con él, en campaña, cuidadlo como cuidaríais a un viejo servidor. Sostened dignamente en la corte vuestro nombre de caballero, que desde hace quinientos años ha sido llevado dignamente por vuestros ascendientes. —Siguió diciendo el señor d'Artañan, padre. Si tenéis el honor de figurar en ella, honor al que, por lo demás, vuestra vieja nobleza os da derecho. —Por vos y por los vuestros, por los vuestros entiendo a los parientes y amigos. No soportéis jamás sino al señor cardenal y al rey. —Un caballero no hace hoy su camino sino por su valor. Comprendedmelo bien. Solo por su valor. —Quién timbla un segundo, deja quizá escapar el incentivo que la fortuna le ofrecía precisamente en ese segundo. —Sois joven, y tenéis que ser valiente por dos razones. La primera, porque sois Gascón, y la segunda, porque sois hijo mío. No temáis las ocasiones y buscad las aventuras. Os hice aprender a manejar la espada. Tenéis corvas de hierro y un puño de acero. —Batíos por cualquier causa. Batíos, tanto más cuanto que los duelos, están hoy prohibidos, y que, por tanto, se requiere un doble valor para batirse. —Sólo puedo daros, hijo mío, quince escudos, mi caballo y los consejos que acabáis de escuchar. —Vuestra madre agregará a eso la receta de cierto bálsamo que ella recibió de una gitana y que posee virtudes milagrosas para curar cualquier herida, como no sea en el corazón. —Aprovechad todo ello y vivid feliz y durante mucho tiempo. Solo me queda que agregar unas palabras, y con ellas os propongo un ejemplo que no es el mío, porque yo no he figurado nunca en la corte, y solo hice como voluntario las guerras de religión. —Quiero hablar del señor de Treville, que fue en tiempos vecino mío, y que ha tenido el honor de jugar siendo niño con nuestro rey Luis XIII, que Dios guarde. —A veces sus juegos degeneraban en peleas, y en estas peleas no era siempre el rey quien salía mejor librado. Los golpes que en esas peleas recibió le proporcionaron un gran aprecio hacia el señor de Treville, y le guardó su amistad. Más adelante, durante su primer viaje a París, el señor de Treville se batió cinco veces contra otras personas. Desde la muerte del que fue rey hasta la mayoría del joven, sin contar las guerras y los asedios siete veces, y desde esa mayoría hasta el día de hoy, quizá ciento. Por eso, a pesar de los edictos, de las ordenanzas y arrestos, ahí le tenéis, capitán de mosqueteros, es decir, jefe de una legión de césares de la que el rey hace mucho caso, y que el señor cardenal teme a pesar de que, como sabe cualquiera, él teme a muy pocas cosas. Además, el señor de Treville gana diez mil escudos anuales, es pues un gran señor. Él empezó como a vos. Ida a visitarle con esta carta y seguid su ejemplo, para llegar a donde él ha llegado. Y con eso el señor d'Artagnan, padre, ciñó a su hijo su propia espada. Le besó tiernamente en las dos mejillas y le dio su bendición. Al salir de la habitación paterna, el joven encontró a su madre que le esperaba con la cerebre receta que los consejos que acabamos de referir habían de hacer con frecuencia necesaria. La despedida fue por esta parte más larga y más tierna que lo había sido por la otra, porque el señor d'Artagnan era hombre y habría considerado indigno de tal el dejarse llevar por la emoción, mientras que la señora d'Artagnan era mujer y además madre. Lloró, pues, en abundancia, y digámoslo en elogio del señor d'Artagnan, hijo, que por grandes que fuesen los esfuerzos que realizó para mantenerse firme, como correspondía a un futuro mosquetero, la naturaleza se impuso, y derramó muchas lágrimas, de las que a duras penas consiguió ocultar la mitad. El joven se puso en camino aquel mismo día, provisto de los tres regalos paternos que se componían, según hemos dicho ya, de quince escudos, el caballo y la carta para el señor de Treville. Ya se comprenderá que los consejos fueron dados por encima de lo convenido. D'Artagnan se encontró con semejante Bademécum, convertido en lo moral como en lo físico, en una copia exacta del héroe de Cervantes, al que lo hemos comparado tan felizmente cuando nuestras obligaciones de historiador nos han forzado a dibujar su retrato. Don Quijote tomaba los molinos de viento por gigantes y los carneros por ejércitos, y D'Artagnan tomó cada sonrisa por un insulto y cada mirada por una provocación. Resultó de ello que tuvo siempre el puño cerrado desde Tarbes hasta Menj, y que una tras otra llevó diez veces por día la mano a la empuñadura de su espada. Sin embargo, el puño no cayó sobre ninguna mandíbula, y la espada no llegó a salir de su vaina. Y no porque el espectáculo del malhadado caballejo amarillo no expansionase muchas sonrisas en las caras de los campesinos. Pero como por encima del caballejo sonaba una espada de talla respetable, y como por encima de esa espada brillaba una mirada que tenía más de ferocidad que de orgullo, los campesinos reprimían su hilaridad, o si ésta triunfaba de la prudencia, procuraban por lo menos reírse sólo de un lado, como las máscaras antiguas. Permaneció, pues, D'Artagnan majestuoso e intacto en su susceptibilidad, hasta que llegó a aquella desdichada villa de Menj. Pero allí, cuando echaba pie a tierra de su caballo a la puerta del molinero libre, sin que nadie, ni mesonero, mozo o palafrenero, hubiese acudido a sujetar el estribo por el lado izquierdo, D'Artagnan advirtió, en una ventana entreabierta del piso bajo, a un caballero de buena talla y de presencia altanera, aunque de cara ligeramente ceñuda, que hablaba con dos personas que parecían escucharle con deferencia. De acuerdo con su costumbre, D'Artagnan creyó con toda naturalidad, y según su costumbre, que él era el tema de la conversación y se puso a escuchar. Por esta vez, D'Artagnan sólo se había equivocado a medias, no era de él de quien se hablaba, sino de su caballo. Parecía que el caballero estaba enumerando a sus oyentes todas sus cualidades, y como ya he dicho que daban muestras de una gran deferencia para con el narrador, no dejaban en todo momento de reírse. Ahora bien, como bastaba una media sonrisa para despertar la colera del joven, puede comprenderse el efecto que produjo en él toda aquella hilaridad bulliciosa. Sin embargo, D'Artagnan quiso primero conocer la fisonomía del impertinente que se burlaba de él. Fijó su mirada altanera en el desconocido, y reconoció en él a un hombre de cuarenta a cuarenta y cinco años de ojos negros y penetrantes, cutis pálido, nariz muy acentuada y bigotes negros perfectamente recortados. Iba vestido de jubón y de calzas violeta con agujetas de color idéntico, sin más adorno que las aberturas corrientes por las que pasaba la camisa. Aunque nuevos, las calzas y el jubón parecían arrugados, como ropas de viaje encerradas mucho tiempo dentro de una maleta. D'Artagnan hizo todas esas observaciones con la rapidez del más minucioso observador, y sin duda porque, un sentimiento instintivo, le decía que aquel desconocido había de ejercer gran influencia sobre su vida venidera. Ahora bien, como en el instante que D'Artagnan fijaba su mirada en el caballero del jubón violeta, hacía éste a propósito del caballejo Bear Ness, uno de sus razonamientos más sabios y más profundos, sus dos oyentes estallaron de risa, y él mismo, contra su costumbre, dejó vagar una pálida sonrisa por su cara, si se nos permite tal expresión. Esta vez, no cabía duda alguna, D'Artagnan se veía hecho verdaderamente objeto de un insulto. Poseído, pues, de este convencimiento, bajó su boina sobre los ojos, y procurando copiar alguno de los aires cortesanos que había sorprendido en Gascuña a señores que viajaban, se adelantó, con una mano en la empuñadura de su espada y la otra apoyada en la cadera. Por desgracia, la cólera le fue cegando a medida que avanzaba, y el lugar del discurso digno y altanero que había preparado para dar vuelta a su provocación, no encontró en la punta de la lengua sino una personalidad grosera que acompañó con un gesto furioso. —¡Eh, caballero! —exclamó—, caballero, ¿qué os ocultáis detrás de esa contraventana? —¡Sí, vos! Decidme un poco de qué os reís, y reiremos juntos. El caballero llevó lentamente la mirada desde la cabalgadura hasta el jinete, como si le hubiese hecho falta algún tiempo para comprender que aquellas censuras extrañas iban dirigidas a él. Después, cuando no pudo ya tener duda alguna, frunció ligeramente el ceño, y tras de una pausa bastante larga, contestó a D'Artagnan, con un acento de ironía y de insolencia imposibles de describir. —No os he hablado, caballero, pero yo sí que os hablo a vos —exclamó el joven, irritado por aquella mezcla de insolencia y de buenas maneras, de cortesía y de desdén. El desconocido le miró un momento más con su leve sonrisa. Se retiró de la ventana y salió lentamente de la hostería para ir a plantearse delante del caballo, a dos pasos de D'Artagnan. Su aspecto tranquilo y su fisonomía burlona habían redoblado la hilaridad de aquellos con los que hablaba y que se habían quedado en la ventana. Al verle llegar, D'Artagnan sacó un palmo, su espada de la vaina. Resultamente, este caballo es, o mejor dicho, ha sido en su juventud yema de oro. Siguió el desconocido, prosiguiendo las investigaciones iniciadas y dirigiéndose a sus oyentes de la ventana, sin que pareciese en modo alguno fijarse en la irritación de D'Artagnan, que se alzaba, sin embargo, entre él y... ellos. Es un color muy conocido en botánica, pero muy raro hasta el día de hoy en los caballos. —¡Ay, quien se ríe del caballo porque no se atrevería a reírse del amo! exclamó furioso el émulo de Treville. El desconocido le replicó. —¡Caballero! Yo no me río con frecuencia, según podéis verlo vos mismo, en la expresión de mi rostro. Sin embargo, insisto en conservar el privilegio de reírme cuando me agrade. Pues yo, exclamó D'Artagnan, no quiero que nadie se ría cuando me desagrada. —¿Deberá, señor? prosiguió el caballero. Más tranquilo que nunca. Pues bien, eso es completamente justo. Y girando sobre sus talones, se dispuso a entrar de nuevo en la hostoría por la puerta grande, bajo la cual había visto D'Artagnan al llegar un caballo con todos sus arreos. Pero no tenía D'Artagnan temperamento para dejar de ese modo a un hombre que había tenido la insolencia de burlarse de él. Sacó por completo su espada de la vaina y se lanzó en su persecución gritándole. —¡Volved! ¡Volved, señor Burlón! Porque, si no os voy a herir por la espalda. —¿Herirme a mí? Contestó el otro, girando sobre sus talones y mirando al joven con tanto asombro como desprecio. —¡Vamos, vamos, querido! ¡Estáis loco! Después a media voz y como si hablase consigo mismo prosío. —Es un fastidio. ¿Qué hallazgo para su majestad? Que busca por todas partes valentones para reclutar sus mosqueteros. Acababa apenas de decir esto cuando D'Artagnan le dirigió un puntazo tan furioso que de no haber dado un rápido salto hacia atrás es probable que hubiese sido aquella su última broma. El desconocido advirtió entonces que las burlas quedaban atrás. Sacó su espada, saludó a su adversario y se colocó gravemente en guardia. Pero en aquel instante sus dos oyentes acompañados por el mesonero cayeron sobre D'Artagnan a golpes de bastón, de palas y de tenazas. Esto llevó tan rápidamente el ataque a una nueva forma que mientras D'Artagnan se volvía para hacer frente a aquella granizada de golpes, su adversario envainaba la espada con idéntica precisión y se convertía de actor que había estado a punto de ser en espectador del combate, papel que desempeñó con su impasibilidad habitual, aunque balbuciendo. Que la peste se lleve a los gascones. Montadlo en su caballo anaranjado y que se largue de aquí. No sin haberos antes matado, cobarde, gritó D'Artagnan, dando cara a lo mejor que podía a sus tres enemigos que lo molían a golpes. Una gascon nada más, murmuró el caballero, por mi honor, que estos gascones son incorregibles. Seguid pues el baile, ya que él lo quiere. Cuando se canse, ya avisará. No sabía aún el desconocido con qué clase de hombre terco tenía que tratar. D'Artagnan no era como para pedir compasión jamás. Siguió pues el combate algunos segundos. Por fin, dejó escapar su espada, que fue rota en dos pedazos de un garrotazo. Otro golpe que le dio en la frente lo derribó casi al mismo tiempo completamente ensangrentado y medio sin sentido. En ese instante fue cuando acudieron de todas partes hacia el lugar de la pelea. Temeroso del escándalo, el mesonero, con la ayuda de sus criados, se llevó al herido a la cocina en la que recibió algunos cuidados. En cuanto al caballero, había vuelto a ocupar su sitio junto a la ventana y contemplaba con algo de impaciencia toda aquella muchedumbre que, al quedarse allí, le causaba una viva contrariedad. —¿Cómo sigue ese loco furioso? —dijo, volviéndose al escuchar el ruido de la puerta y hablando con el mesonero que iba a interesarse por su salud. —¿Se haya sano y salvo su excelencia? —preguntó el mesonero. —Sí, mi querido mesonero, completamente sano y salvo, y decidme ahora qué ha sido de nuestro joven. —Se encuentra mejor, contestó el mesonero. —Ha perdido por completo el conocimiento, ¿de verdad? —repuso el caballero. —Pero antes de desmayarse, ha reunido todas sus energías para llamaros y para desafiaros conforme os llamaba. —Pero ese buen mozo debe de ser el diablo en persona, exclamó el desconocido. —Oh no, vuestra excelencia, no es el diablo, dijo el mesonero con una mueca de desdén, porque lo hemos registrado durante su desmayo y no lleva en su paquete sino una camisa y en su bolsillo nada más que doce escudos, lo cual no ha sido obstáculo para que al desmayarse haya dicho que si esto hubiese ocurrido en París os arrepentiríais inmediatamente mientras que habiendo ocurrido aquí tardaríais más en arrepentiros. Entonces dijo fríamente el desconocido —Será algún príncipe de la sangre disfrazado. —Os digo esto, mi caballero, prosiguió el mesonero, para que os mantengáis en guardia. —¿No ha nombrado a nadie en su cólera? —Sí que ha nombrado, daba golpe sobre su bolsa y decía. —Ya veremos lo que piensa el señor de Treville de este insulto hecho a su protegido. —¿El señor de Treville? exclamó el desconocido muy atento a lo que decía el mesonero. De modo que se golpeaba encima de la bolsa mientras pronunciaba el nombre del señor de Treville. —Vamos a ver, mi querido mesonero. Estoy seguro de que mientras el joven estaba desmayado, no habréis dejado de mirar dentro de aquella bolsa. ¿Qué había en ella? —Una carta dirigida al señor de Treville, capitán de los mosqueteros. —¿De veras? —La cosa fue tal como tengo el honor de deciros excelencia. El mesonero, que no era hombre de gran perspicacia, no se fijó en la expresión que sus palabras habían dado a la fisonomía del desconocido. Este se apartó del reborde de la ventana en el que había estado constantemente apoyado en el codo y frunció y frunció las cejas en señal de inquietud. —¡Diablo! murmuró entre dientes. ¿Habrá enviado Treville a este gascón? Es muy joven. Pero una estocada es siempre una estocada, cualquiera que sea la edad de quien la da, y se desconfía menos de un muchacho que de otra persona cualquiera. Es suficiente en ocasiones un débil obstáculo para contrariar una gran finalidad. Y el desconocido cayó en una meditación que duró algunos minutos. —Veamos, mesonero, dijo. ¿No podríais desembarazarme de este joven arrebatado? —En conciencia no puedo matarlo y, sin embargo, agregó con una expresión fríamente amenazadora, sin embargo, me estorba. —¿Dónde se encuentra? —En el primer piso, en la habitación de mi mujer, donde lo están curando. ¿Tiene con él sus ropas y su saco de viaje? —¿No se ha despojado del jubón? —Al contrario, todo eso se encuentra abajo en la cocina. Ahora bien, si este joven loco os estorba, sí que me estorba. —Ha causado en vuestra hostería un escándalo que no podrían aguantar las gentes honradas. —Id arriba, preparad mi cuenta y llamad a mis lacayos. —¿Cómo? —¿El señor nos abandona ya? —Lo sabéis bien porque os he ordenado ensillar mi caballo. —No he sido obedecido acaso? —Lo habéis sido y como vuestra excelencia ha podido verlo. Vuestro caballo se encuentra bajo la puerta grande, con todo dispuesto para la marcha. —Muy bien, hace de entonces lo que os digo. —Vaya, se dijo el mesonero, ¿tendrá acaso miedo de ese mocito? Pero una mirada imperativa del desconocido lo detuvo en seco. Saludó humildemente y salió. —Es preciso que mi lady no sea vista por ese pícaro, prosiguió el desconocido. No puede tardar en cruzar por aquí. En realidad, viene ya con retraso. Por consiguiente, será preferible que monte yo a caballo y que salga al encuentro de ella. Si yo pudiera saber el contenido de esa carta dirigida a Treville. Y el desconocido, al mismo tiempo que refunfuñaba, se dirigió hacia la cocina. El mesonero, que no dudaba de que la presencia del mozo era lo que arrojaba de su hostería al desconocido, había subido a la habitación de su esposa encontrando allí a D'Artagnan, dueño ya del uso de sus sentidos. Entonces, al mismo tiempo que le daba a entender que la policía era muy capaz de jugarle un mal partido por haber querido buscar pelea a un gran señor, porque el desconocido, en opinión del mesonero, tenía por fuerza que ser un gran señor, lo decidió a levantarse y a seguir su camino, a pesar de su debilidad. Completamente aturdido, sin jubón y con la cabeza envuelta en venda, se puso, pues en pie y empujado por el mesonero, empezó a bajar las escaleras. Pero al llegar a la cocina, lo primero que vio fue a su provocador, que hablaba tranquilamente junto al estribo de una pesada carroza tirada por dos huesos caballos normandos. Su interlocutora, cuya cabeza aparecía encuadrada por el marco de la portezuela, era una mujer de veinte a veintidós años. Hemos dicho ya cuál era la rapidez de investigación con que D'Artagnan abarcaba toda su fisonomía. Vio, pues, del primer golpe de vista que la mujer era hermosa y bella. Pues bien, aquella belleza le sorprendió aún más porque era totalmente extraña a las de los países meridionales que hasta entonces había habitado D'Artagnan. Era una persona pálida y rubia, cuyos largos cabellos rizados le caían por las espaldas, de ojos azules grandes y lánguidos, de labios rosados y manos de alabastro. Conversaba vivamente con el desconocido. De modo que su eminencia me ordena, decía la dama, que regreséis en el acto a Inglaterra y que le aviséis inmediatamente si el duque abandona Londres. —¿Y por lo que hace a mis demás instrucciones? preguntó la bella viajera. —Si hayan encerradas dentro de esta caja, que no abriréis hasta encontraros al otro lado de la mancha. —Perfectamente. ¿Y qué hacéis vos? —¿Yo? —Me vuelvo a París. —Sin castigar a ese muchachito insolente, preguntó la señora. El desconocido iba a contestar, pero en el instante mismo en que abría la boca de Artañán, que lo había oído todo, salió lanzado al umbral de la puerta. —¿Es este muchachito insolente el que castiga a los demás? —exclamó. —Y tengo fundadas esperanzas de que la persona a la que él tiene que castigar no se le escapará como la vez primera. —Que no se le escapará, dijo el desconocido, frunciendo al ceño. —No. —Yo presumo que no os atreveréis a huir en presencia de una mujer. —Pensad, exclamó mi lady al ver que el caballero llevaba la mano a su espada. —Pensad que el más ligero retraso puede echarlo todo a perder. —Tenéis razón, exclamó el caballero. —Id pues, por vuestro lado, que yo partiré por el mío. Y saludando a la dama con un gesto de cabeza se lanzó hacia su caballo, en tanto que el cochero de la carroza castigaba con vigor al juego de tiro de su coche. Los dos interlocutores marcharon, pues, al galope, alejándose cada uno de ellos por la calle en sentido contrario. —¡Eh, vuestros gastos! vociferó el mesonero, cuyo afecto hacia su viajero se trocaba en un profundo desprecio, viendo que se alejaba sin saldar sus cuentas. —¡Paga, vergante! gritó el viajero sin dejar de galopar a su lacayo, y es de tiro a los pies del mesonero dos o tres monedas de plata, y echó a galopar en pos de su amo. —¡Ah, cobarde! —¡Ah, miserable! —¡Ah, mal caballero! gritó D'Artagnan, precipitándose a su vez en pos del lacayo. Pero el herido encontrábase aún demasiado débil para aguantar semejante fatiga. No habría caminado diez pasos cuando empezaron a zumbarle los oídos. Se le cubrieron los ojos de una nube de sangre y cayó desmayado en medio de la calle sin dejar de gritar —¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Cobarde! —¡Sí que es un cobarde! murmuró el mesonero acercándose a D'Artagnan, tratando, con ese halago, de hacer las paces con el pobre muchacho, igual que la garza de la fábula con el caracol de la tarde. —¡Sí, muy cobarde! murmuró D'Artagnan. —¡Pero qué hermosa ella! —¿Ella quién? preguntó el mesonero. —¡Mi lady! balbuceó D'Artagnan. y se desmayó por segunda vez. —¡Me da igual! dijo el mesonero. —¡Pierdo dos, pero me queda este que tengo la seguridad de que se quedará por lo menos algunos días. Siempre saldré ganando once escudos. Ya sabemos que once escudos era la cantidad justa que quedaba en el bolsillo de D'Artagnan. El mesonero había calculado once días de enfermedad a un escudo por día, pero había calculado sin contar con su viajero. D'Artagnan se levantó al día siguiente a las cinco de la mañana. Bajó el mismo a la cocina y, entre otros ingredientes cuya lista no ha llegado hasta nosotros, pidió vino, aceite, romero y con la receta de su madre en la mano, compuso un bálsamo con el que ungió sus numerosas heridas, renovando el mismo sus compresas sin querer admitir que se le adjuntase en médico alguno. Gracias, sin duda, a la eficacia de aquel bálsamo gigantesco y quizá también gracias a la ausencia de todo médico, D'Artagnan pudo tenerse en pie aquella misma tarde y estimarse curado a la mañana siguiente. Pero cuando iba a pagar aquel romero, el aceite y el vino, único gasto hecho por el amo que había guardado un ayuno absoluto, mientras que, por el contrario, el caballo amarillo había comido, al decir del mesonero, tres veces más de lo que habría podido atribuirle razonablemente su talla. D'Artagnan no encontró en su pequeña bolsa de terciopelo raído, sino los once escudos que contenía. La carta dirigida al señor de Treville había desaparecido. El joven se puso a buscarla con gran paciencia, volviendo y revolviendo veinte veces los bolsillos del jubón y del chaleco, registrando y volviendo a registrar en su saco, abriendo y cerrando la bolsa. Pero así que llegó al convencimiento de que no había modo de encontrar la carta. Se dejó llevar por un tercer acceso de cólera, que estuvo a punto de ocasionarle un nuevo consumo de vino y de aceite aromatizados. Porque al ver calentarse aquella mala cabeza, amenazando con romperlo todo en el establecimiento, si no encontraba su carta, el mesonero se había armado ya de un venablo, su mujer se había provisto de un palo de escoba y los mozos de los mismos bastones que habían servido la antevíspera. —Mi carta de recomendación, gritaba D'Artagnan, mi carta de recomendación sangre de Dios, si no creéis que os ensarte a todos como hortelanos. Una circunstancia se oponía, sin embargo, a que el joven cumpliese su amenaza. Era que, según hemos ya relatado, su espada había quedado rota en dos pedazos en el transcurso de su primera pelea, a pesar de que él lo había olvidado por completo. Resultó, pues, que cuando D'Artagnan quiso desenvainar, se halló pura y simplemente armado con un trozo de espada más o menos de diez o de doce pulgadas que el mesonero había metido con gran cuidado dentro de la vaina. Por lo que se refiere al resto de la hoja, el cocinero la había distraído hábilmente para utilizarla como mechera. A pesar de todo, este engaño no habría detenido probablemente a nuestro afogoso joven si el mesonero no hubiese pensado en que la reclamación que su huésped le dirigía era perfectamente justa. Pero bueno, exclamó bajando su venablo. ¿Dónde está esa carta? Sí, ¿dónde está esa carta? gritó D'Artagnan. Os advierto en primer lugar que esa carta va dirigida al señor de Treville y que es preciso que se encuentre y que si no se encuentra él sabrá muy bien encontrarla. Esta amenaza acabó de intimidar al mesonero. El señor de Treville era, después del rey y del señor cardenal, el personaje cuyo nombre repetían con mayor frecuencia los militares e incluso los burgueses. Cierto que también se hablaba del Padre José, pero el nombre de éste sólo era pronunciado en voz muy baja, de tan grande como era el terror que inspiraba la eminencia gris como era llamado este familiar del cardenal. Por eso el mismo mesonero dio el ejemplo arrojando lejos su venablo y ordenando a su mujer que hiciese lo mismo con el palo de la escoba y a sus criados con sus bastones, poniéndose personalmente a la búsqueda de la carta perdida. ¿Acaso encerraba vuestra carta algo de gran interés? preguntó el mesonero al cabo de un instante de inútiles investigaciones. ¿Que si contenía? Ya lo creo. Exclamó el gascón que calculaba abrirse camino en la corte con esa carta. Contenía mi fortuna. ¿Bono sobre el tesoro? preguntó inquieto el mesonero. ¿Bono sobre la tesorería particular de su majestad? contestó D'Artagnan que calculando que iba a entrar al servicio del rey gracias a aquella recomendación se creía en situación de poder contestar sin mentir de esa forma un poco aventurada. Diablo. Exclamó el mesonero completamente desesperado. Pero eso no tiene importancia prosiguió D'Artagnan con aplomo nacional. Eso no tiene importancia y el dinero es lo de menos. Habría preferido perder mil pistolas antes que esa carta. Aunque hubiese dicho veinte mil no habría arriesgado más pero le contuvo cierto pudor juvenil. Subitamente hirió un rasgo de luz el espíritu del mesonero que se daba a todos los diablos no encontrando nada. Esa carta no se ha perdido gritó. Ah, exclamó D'Artagnan no alguien la ha cogido ¿Cogido? ¿Y quién? El caballero de ayer bajó a la cocina donde estaba vuestro jugón permaneció en ella solo apostaría que es él quien la robó ¿Lo creéis? Contestó D'Artagnan poco convencido. Conocía mejor que nadie el valor completamente personal de aquella carta y no veía en ella nada que pudiera despertar la codicia. La verdad era que ninguno de los lacayos ninguno de los viajeros presentes adelantaba nada con la posesión de aquel documento. De modo prosiguió D'Artagnan ¿Qué sospecháis de aquel impertinente caballero? Os digo que tengo esa seguridad prosiguió el mesonero cuando yo le anuncié que su señoría era protegido del señor de Treville y que era incluso poseedor de una carta para este ilustre caballero pareció muy inquieto. Me preguntó dónde estaba la carta y bajó inmediatamente a la cocina en la que sabía que estaba vuestro jugón. Entonces él es mi ladrón contestó D'Artagnan presentaré mi queja al señor de Treville y éste se la presentará al rey. Sacó después con majestuosidad dos escudos del bolsillo y se los entregó al mesonero que le acompañó hasta la puerta sombrero en mano. Volvió a subir a su caballo amarillento que lo llevó sin otro accidente hasta la puerta de San Antonio de París donde lo vendió por tres escudos lo que era pagarlo muy bien porque D'Artagnan lo había cansado mucho en la última jornada. Por eso el chalán al que D'Artagnan lo cedió por las nueve libras sus odichas no ocultó al joven que sólo pagaba suma tan exorbitante debido al original de su color. D'Artagnan entró pues en París a pie llevando debajo del brazo un pequeño paquete y caminó hasta que encontró para alquilar una habitación que combinó a la aparquedad de sus recursos. Era esta habitación una especie de guardilla situada en la calle de Foix-Foyer cerca de Luxemburgo. Así que dijo adiós a su dinero tomó D'Artagnan posesión de su morada y se pasó el resto del día en coser a su jubón y a sus calzas unas pasamanerías que su madre había descosido de un jubón casi nuevo del señor D'Artagnan padre entregándoselas a escondidas al hijo después marchó al muelle de la Ferrel a hacer colocar una hoja a su espada y a continuación marchó al Louvre para informarse del primer mosquetero con el que tropezó de la situación del palacio del señor de Treville que se hallaba en la calle de Vieux-Colombier es decir precisamente cerca de la habitación alquilada por D'Artagnan circunstancia esta que le pareció de feliz augurio para el éxito de su viaje después satisfecho del modo como se había conducido en Meng sin remordimientos del pasado lleno de fe en el presente y de esperanzas en el porvenir se acostó y se durmió con el sueño de los valientes este sueño todavía muy provinciano lo llevó hasta las nueve de la mañana hora a la que se levantó para ir a casa de aquel célebre señor de Treville que era el tercer personaje del reino según la opinión paternal capítulo 2 la antecámara del señor de Treville el señor de Troisville que era como aún se llamaba en Gascuña su familia o el señor de Treville como el mismo había acabado por llamarse en París había empezado verdaderamente su carrera como D'Artagnan es decir sin blanca en el bolsillo pero con el fondo de audacia de ingenio y de entendimiento que hace que el más pobre Hidalguelo Gascón reciba con frecuencia en sus esperanzas de la herencia paterna más que lo que recibe realmente el más rico caballero del Perigord o del Bearn su bravura insolente y su suerte más insolente aún en unos tiempos en que las estocadas llovían como granizo lo habían aupado a la cúspide de esa escala difícil que se llama el favor de la corte por cuyos escalones había trepado de cuatro en cuatro era el amigo del rey quien como es sabido honraba mucho la memoria de su padre Enrique IV el padre del señor de Treville había lo servido con tal fidelidad en sus guerras contra la liga que a falta de dinero contante artículo que faltó durante toda su vida al Bearnes que pagaba constantemente sus deudas con lo único que no necesitaba pedir prestado es decir con el ingenio que a falta de dinero contante como decimos lo había autorizado después de la rendición de París a tomar como escudo un león de oro en campo de Gules con esta divisa Fidelis et Fortis esto era mucho como honor pero significaba poca cosa en cuestión de bienestar por eso al morir el ilustre compañero del gran Enrique dejó por única herencia a su señor hijo la espada y la divisa gracias a este doble donativo y al nombre sin mancha que le acompañaba el señor de Treville fue recibido en la casa del joven príncipe en la que sirvió tan a la perfección con la espada y donde se mostró tan fiel a su divisa que Luis XIII una de las buenas espadas del reino solía decir que si un amigo suyo fuese a batirse le aconsejaría que tomase de padrino a él en primer lugar y después a Treville y quizá incluso a este antes que a él Luis XIII sentía un verdadero afecto hacia Treville afecto de rey afecto egoísta es cierto pero que no dejaba por eso de ser un afecto la razón era que en aquellos tiempos desgraciados buscabase mucho al rodearse de hombres del temple de Treville eran muchos los que podían tomar por divisa el epíteto de fuerte el de la segunda parte de su exergo pero pocos caballeros podían reclamar el epíteto de fiel que formaba la primera Treville era uno de estos últimos era una de las raras organizaciones de inteligencia obediente como la de un perro de valor ciego vista rápida mano ligera a la que sólo había sido dada la vista para observar si el rey estaba descontento de alguno y la mano para golpear a ese individuo desagradable a un besme a un Bogenbergs un poltrot de Megui un Vitry en una palabra a Treville no le había faltado hasta entonces sino la ocasión pero él la espiaba prometiéndose agarrarla por sus tres cabellos si alguna vez pasaba al alcance de su mano por esa razón hizo Luis XIII de Treville el capitán de sus mosqueteros que eran para Luis XIII por su adhesión o más bien su fanatismo lo que eran para Enrique III sus ordinarios y su guardia escocesa para Luis XI por su parte y bajo este aspecto el cardenal no le iba en zaga al rey cuando vio este segundo o mejor dicho este primer rey de Francia la formidable selección de que Luis XIII se rodeaba quiso él también poseer su guardia tuvo pues sus mosqueteros de la misma manera que Luis XIII tenía los suyos y veíase a estos dos poderes rivales elegir para su servicio a los hombres célebres por sus estocadas de todas las provincias de Francia e incluso de los estados europeos Richelieu y Luis XIII disputaban entre sí por esa razón acerca del mérito de sus servidores mientras jugaban por la noche su partida de ajedrez cada uno de ellos encomiaba el porte y el valor de los suyos y mientras se declaraban en alta voz en contra de los duelos y de las riñas excitaban a los suyos por lo bajo a llegar a las manos y concebían un verdadero pesar o un júbilo sin medida por la derrota o la victoria de los suyos de este modo se expresan por lo menos las memorias de un hombre que se vio mezclado en algunas de esas derrotas y en muchas de tales victorias Reville había sabido encontrar el lado flaco de su señor y a esa habilidad debía el favor largo y constante de un rey que no ha dejado fama de haber sido muy leal a sus amistades hacía desfilar a sus mosqueteros por delante del cardenal Armand de Plessis con un aire burlón que hacía rizar de cólera el bigote gris de su eminencia Reville conocía a la perfección la guerra de aquella época en la que cuando no se vivía a expensas del enemigo se vivía a expensas de sus propios compatriotas eran pues sus soldados una legión de demonios indisciplinada para toda otra persona que no fuese él los mosqueteros del rey o mejor dicho los del señor de Treville con el traje en desorden borrachos desollados se esparcían por las tabernas por los paseos por los juegos públicos vociferando y atusándose los bigotes haciendo sonar sus espadas tropezando con voluptuosidad con los guardias del señor cardenal cuando los encontraban al paso luego desembainaban en plena calle con mil cachufletas muertos a veces pero seguros de que en tal caso serían llorados y vengados con frecuencia matando y seguros entonces de no enmohecerse en la cárcel porque el señor de Treville estaba allí para reclamarlos por esa razón el señor de Treville era objeto de elogios en todos los tonos se le cantaba en todas las escalas por sus hombres que lo adoraban y que por muy bajos instintos que tuvieran temblaban ante él como escolares en presencia del maestro obedeciendo la más pequeña orden suya dispuestos a hacerse matar a fin de lavar la menor reconvención el señor de Treville se había servido de esa palanca poderosa en primer lugar para el rey y para los amigos del rey y después para él mismo y para sus propios amigos por lo demás en ninguna de las memorias de aquella época que ha dejado tantas vemos que este digno caballero haya sido acusado de haberse hecho pagar la cooperación de sus seides permaneció hombre honrado con un genio extraordinario para la intriga que lo igualaba con los más fuertes intrigantes más aún a pesar de las grandes estocadas que derrengan y de los ejercicios penosos que fatigan había llegado a ser uno de los correcalles más galanes y uno de los más finos pisaberdes uno de los más almíbarados decididores de gracias de su época se hablaba de las conquistas amorosas de Treville lo mismo que se había hablado veinte años antes de las de Basson-Pierre lo que no era decir poco el capitán de los mosqueteros era pues admirado temido y amado lo cual constituye el apogío de las fortunas humanas Luis XIV absorbió dentro de su inmenso centelleo a todos los pequeños astros de su corte pero su padre Sol Pluribus Impar abandonó su esplendor personal a cada uno de sus favoritos su valor individual a cada uno de sus cortesanos contábase entonces en París además de la audiencia de por la mañana del rey y del cardenal más de doscientas pequeñas audiencias matinales un poco buscadas entre esas doscientas pequeñas audiencias matinales era la de Treville una de las más solicitadas el patio de su palacio situado en la calle del Vieux Colombier se parecía a un campamento y eso desde las seis de la mañana en verano y desde las ocho en invierno de cincuenta a sesenta mosqueteros que parecían relevarse a fin de ofrecer un número siempre imponente paseabanse allí sin cesar armados como para la guerra y dispuestos a todo los solicitantes de París que corrían en busca de un favor cualquiera los caballeros de provincia ávidos de hacerse enrolar y los lacayos recargados de toda clase de colores que venían a traer al señor de Treville los mensajes de sus señores subían y bajaban a lo largo de una de aquellas escaleras en cuyo emplazamiento nuestra civilización sería capaz de construir una casa entera en la antecámara descansaban en largos bancos circulares los elegidos es decir los que habían sido convocados desde la mañana hasta la noche se oía allí un bordoneo mientras el señor de Treville dentro de su gabinete contiguo a dicha antecámara recibía visitas escuchaba quejas daba órdenes y como el rey en su balcón del Louvre no necesitaba sino asomarse a su ventana para pasar revistas de hombres y de armas la reunión era imponente el día en que se presentó D'Artagnan en especial para un individuo que llegaba de su provincia es cierto que este provinciano era gascón y que los compatriotas de D'Artagnan tenían sobre todo en aquella época fama de no dejarse intimidar con facilidad en efecto después de franqueada la puerta maciza tachonada de largos clavos de cabeza cuadrada se caía en medio de una tropa de hombres de armas que se cruzaban en el patio interpelándose disputando y jugando entre ellos para abrirse paso en medio de aquellas olas turbulentas habría que haber sido oficial gran señor o mujer guapa nuestro joven avanzó pues entre aquella confusión y desorden con el corazón palpitante la espada a lo largo de sus piernas delgadas una mano en el ala de su sombrero de fieltro con la semisonrisa del provinciano embarazado que quiere hacer buena figura siempre que pasaba un grupo respiraba con mayor libertad pero se daba cuenta de que la gente se volvía para mirarle y por vez primera en su vida d'artagnan que hasta entonces tenía una opinión bastante buena de sí mismo se vio ridículo la cosa fue peor todavía cuando llegó a la escalera había en los primeros escalones cuatro mosqueteros que se divertían de la manera que ahora diremos mientras diez o doce camaradas suyos aguardaban en el descansillo que les llegase la vez para tomar su lugar en el juego uno de ellos colocado en un escalón superior con la espada desnuda en la mano impedía o por lo menos trataba de impedir que los otros tres subiesen estos tres combatían contra el primero con sus muy ágiles espadas d'artagnan tomó en primer lugar aquellos hierros por floretes de esgrima creyendo los cubiertos con un botón pero no tardó en darse cuenta de que por el contrario las armas estaban afiladas y aguzadas a gusto de cada cual no tan solo los espectadores sino también los actores reíanse como locos con cada uno de aquellos rasguños el que en aquel momento ocupaba el puesto superior mantenía a sus adversarios de un modo maravilloso en su lugar alrededor de ellos se formaba círculo las condiciones obligaban a que el tocado abandonaría la partida cada estocada perdiendo su vez en la audiencia en beneficio del que le había tocado en cinco minutos fueron rozados tres por el defensor del escalón superior que no fue tocado por ellos uno en el puño otro en la barbilla otro en la oreja esta habilidad le valió tres turnos de favor según el pacto hecho aquel pasatiempo asombró a nuestro joven viajero no porque fuese muy difícil sino porque pretendía estar hecho para asombrar él había visto en su provincia tierra en la que las cabezas se calientan tan pronto algunos preliminares más en los duelos y la gasconada de aquellos cuatro jugadores se le antojó la más fuerte de todas cuantas hasta entonces había oído incluso en gascuña se creyó transportado al cerebre país de los gigantes al que Gulliver marchó después y en el que tuvo tanto miedo y sin embargo no había llegado al final que daban el descansillo y la antecámara no se batían en el descansillo sino que allí se contaban historias de mujeres y el antecámara historias de la corte d'artagnan se sonrojó en el descansillo y se estremeció en la antecámara su imaginación despierta y vagabunda que le hacía temible en gascuña para las doncellas de cámara y en ocasiones para sus jóvenes señoras no había fantasiado jamás ni en sus momentos de delirio en la mitad de aquellas maravillas amorosas y en la cuarta parte de las hazañas garantes realzadas con los nombres más conocidos y con los detalles menos velados pero sin el descansillo sufrió una impresión desagradable su amor por las buenas costumbres su respeto hacia el cardenal tuvo que escandalizarse en la antecámara d'artagnan oía allí con gran asombro criticar en voz alta la política que hacía temblar a Europa y la vida privada del cardenal que tan elevados y poderosos señores habían sido castigados por tratar de profundizar el gran hombre reverenciado por el señor d'artagnan padre servía allí de risa a los mosqueteros del señor de Treville que se mofaban de sus piernas zambas y de su espalda encorvada había algunos que entonaban villancicos sobre su amante la señora d'aguillón y sobre su sobrina la señorita de Convalet mientras otros combinaban partidas contra los pajes y contra los guardias del cardenal Duque cosas todas que parecían a d'artagnan imposibilidades monstruosas sin embargo cuando algunas veces de pronto de manera imprevista caía el nombre del rey en medio de esas chanzas cardenalicias una especie de mordaza calafateaba de momento todas aquellas bocas burlonas miraban con vacilación a su alrededor y parecían temer la indiscreción del tabique que lo separaba del señor de Treville pero no tardaba una alusión en volver la conversación hacia su evidencia que entonces se repetían las carcajadas a más y mejor y la crítica no perdonaba ni la más pequeña de sus acciones no me cabe duda estas son gentes que van a ser encarceladas y ahorcadas pensó D'Artagnan con terror y yo les seré sin duda con ellos porque seré tenido por cómplice desde el momento en que les he escuchado y oído que diría mi señor padre que con tal fuerza me recomendó el respeto al cardenal si supiese que estoy en la sociedad de tales paganos por eso pues D'Artagnan no se atrevía a tomar parte en la conversación como ya se sospechará sin que yo lo diga pero miraba con todos sus ojos y escuchaba con todos sus oídos poniendo ávidamente en tensión sus cinco sentidos para no perder nada a pesar de su confianza en las recomendaciones paternas sentíase llevado por sus gustos y arrastrado por sus instintos más bien a la alabanza que a la censura de las cosas inauditas que allí tenían lugar sin embargo como era absolutamente extranjero a la multitud de los cortesanos del señor de Treville y por ser aquella la vez primera la que lo veían por allí acabaron preguntándole qué era lo que deseaba ante aquella pregunta D'Artagnan dijo humildemente quién era hizo hincapié en el título de compatriota y suplicó al lacayo que había ido a hacérsela que solicitase para él del señor de Treville un momento de audiencia petición que aquel le prometió con tono protector transmitir en su tiempo y lugar algo recobrado pues de su primera sorpresa D'Artagnan tuvo oportunidad para estudiar un poco las costumbres y las caras en el centro del grupo más animado hallábase un mosquetero de gran estatura aspecto altanero y ataviado de manera tan chillona que atraía sobre sí la atención general de momento no llevaba la casaca del uniforme que por lo demás no era en absoluto obligatoria en aquella época de menor libertad pero de mayor independencia vestía un justillo azul celeste un poquitín ajado y pelado y sobre esa prenda un tali magnífico con bordados de oro que brillaba como las escamas de que el agua se cubre cuando le da el sol caíale con gracia sobre las espaldas una capa larga de terciopelo carmesí que sólo descubría por delante el espléndido tali del que colgaba una espada gigantesca este mosquetero acababa de dejar la guardia en aquel mismo instante se lamentaba de estar acatarrado y tosía con afectación de cuando en cuando por esa razón se había envuelto en la capa según él decía y mientras él hablaba con altanería atusándose desdeñosamente el bigote la gente admiraba con entusiasmo su tali bordado y d'artagnan lo admiraba más que nadie ¿qué se le va a hacer? decía el mosquetero la moda lo impone sé muy bien que es una locura pero es la moda por lo demás en algo tiene uno que emplear el dinero de su legítima vamos portos exclamó uno de los allí presentes no tratéis de hacernos creer que ese tali es debido a la generosidad paterna os lo habrá dado la dama cubierta con un velo con la que os vi el último domingo hacia la puerta de senonoré por mi honor y por mi fe de caballero digo que no que me lo he comprado yo mismo con mi propio dinero contestó el hombre a quien se acababa de designar con el nombre de portos sí dijo el otro mosquetero tal como yo he comprado esta bolsa nueva con el dinero que mi amante había puesto en la vieja de verdad contestó portos y la prueba está en que he pagado por él doce pistolas creció la admiración aunque siguió subsistiendo la duda portos volviéndose hacia otro mosquetero dijo no es verdad aramis el tal mosquetero formaba un contraste completo con el que le interrogaba que lo había designado con el nombre de aramis era un joven que tendría apenas veintidós o veintitrés años de cara ingenua y afable ojos negros y suaves y de mejillas son rosadas y a tercio peladas como un melocotón en otoño su fino bigote dibujaba en su labio superior una línea perfectamente recta sus manos parecían temerosas de bajarse por miedo a que se le hinchasen las venas y se pellizcaba de cuando en cuando los lóbulos de las orejas para conservarle su color encarnado y transparente era poco lo que hablaba de ordinario y lo hacía muy lentamente escaso en el saludar reíase en silencio enseñando sus dientes que eran bellos y que parecía cuidar con el mayor esmero así como del resto de su persona respondió a la interpelación de su amigo con un gesto afirmativo de la cabeza esta afirmación parecía haber dado fin a todas las dudas suscitadas por el tali siguieron pues admirándolo pero sin hablar de él la conversación por una de esas rápidas mudanzas del pensamiento pasó súbitamente a otro tema qué opináis de lo que afirma el escudero de Chalet preguntó otro de los mosqueteros sin interpelar directamente a nadie pero dirigiéndose más bien a todos y qué es lo que él afirma preguntó Portos con aire de suficiencia dice haber encontrado en Bruselas a Rochefort el alma condenada del cardenal disfrazado de Capuchino este maldito Rochefort supo gracias a su disfraz jugárselo al señor de Legs como infeliz que era como un verdadero infeliz dijo Portos pero es cierto me lo ha asegurado Aramis contestó el mosquetero de verdad lo sabéis muy bien Portos puesto que os lo conté ayer de modo que no hablemos más dijo Aramis no hablemos más esa es la opinión vuestra sigue diciendo Portos no hablemos más condenación que rápidamente concluís vos como el cardenal hace espiar a un caballero ordena que un traidor un ladrón y un bribón le robe la correspondencia hace que le corten el cuello a Chalet ayudado por ese espía y gracias a tal correspondencia alegando el estúpido pretexto de que había pretendido matar al rey para casar a Monseñor con la reina nadie sabía una palabra de todo este misterio vos nos lo dais a conocer ayer con gran satisfacción de todos y cuando todos nos encontramos todavía atónitos por la noticia venís hoy a decirnos no hablemos más de eso hablemos pues ya que vos lo deseáis dijo Aramis pacientemente si yo fuese el escudero del pobre Chalet el tal Rochefort pasaría conmigo un mal momento exclamó Portos y vos vos pasaríais un cuarto de hora triste con el duque rojo siguió diciendo Aramis ah el duque rojo magnífico magnífico el duque rojo respondió Portos aplaudiendo vehementemente y aprobando con una demanda de cabeza esto del duque rojo es encantador estáos tranquilo querido yo divulgaré la frase ¿verdad que tiene ingenio este Aramis? es una desgracia que no hayáis podido seguir vuestra vocación habríais sido un abate encantador oh respondió Aramis se trata únicamente de un retraso momentáneo un día u otro lo seré sabéis muy bien Portos que para eso sigo estudiando la teología lo hará tal como lo dice contestó Portos tarde o temprano será abate temprano dijo Aramis solo espera una cosa para decidirse por completo y para volver a ponerse la sotana que tiene colgada detrás del uniforme dijo un mosquetero y qué cosa es la que espera preguntó otro espera a que la reina haya dado un heredero a la corona de Francia nada de broma sobre ese tema caballeros dijo Portos la reina se encuentra aún en edad de darlo gracias a Dios se dice que el señor de Buckingham está en Francia repuso Aramis con risa maliciosa que daba a esa frase tan sencilla en apariencia un sentido regularmente escandaloso Aramis amigo mío por esta vez caís en un error le interrumpió Portos y vuestra manía de ingeniosidad os lleva más allá de los límites si el señor de Treville os oyese lo pasaríais mal por hablar de ese modo vais a darme un palmetazo Portos exclamó Aramis por cuyos ojos dulces se vio pasar como un relámpago querido sed mosquetero o sed abate una cosa u otra pero no lo uno y lo otro le contestó Portos ya veis Atos Atos mismo os lo ha dicho el otro día coméis de todos los pesebres bien no nos enojemos por favor sería inútil ya sabéis lo que hemos convenido entre nosotros Atos y yo vos vais a casa de la señora de Aguilón y le hacéis la corte os presentáis en casa de la señora de Bois-Frosy prima de la señora de Chevoes y tenéis fama de llegar muy adelante en las simpatías de la dama oh Dios no confeséis vuestra felicidad nadie quiere averiguar vuestro secreto conocemos vuestra discreción pero ya que poseís esta virtud empleadla con su majestad que diablos que trate el que quiera y como quiera del rey y del cardenal pero la reina es cosa sagrada y si se habla acerca de ella háblese en buen sentido portos sois pretencioso como narciso os lo advierto contestó Aramis sabéis que odio la moral menos cuando es Atos quien me la predica en cuanto a vos querido tenéis un talid demasiado espléndido para que aquella sea vuestro fuerte yo seré abate si me conviene mientras tanto soy mosquetero en esta condición digo lo que bien me parece y en este instante me place deciros que me impacientáis Aramis portos señores señores exclamaron a su alrededor el señor de Treville espera al señor de Artañan interrumpió en la calle abriendo la puerta del gabinete todos se callaron al escuchar aquel anuncio mientras la puerta permanecía abierta el joven Gascon cruzó una parte de la antecámara en medio del silencio general y entró en el despacho del capitán de los mosqueteros felicitándose de todo corazón de escapar tan a punto del final de aquella discusión capítulo 3 la audiencia el señor de Treville hallábase pero en momento de muy mal humor sin embargo saludó cortesmente al joven que se inclinó hasta el suelo y se sonrió al escuchar su cumplido cuyo acento Bearness le trajo a la vez a la memoria su juventud y su país doble recuerdo que trae la sonrisa en todas las edades a la cara del hombre pero acercándose casi inmediatamente a la antecámara y haciendo a D'Artagnan con la mano una señal como pidiéndole permiso para terminar con los demás antes que empezara con él llamó tres veces dando cada vez mayor fuerza a su voz de manera que recorrió todos los tonos que mediaban entre el acento imperativo y el acento irritado Atos Portos Aramis los dos mosqueteros que hemos conocido ya y que respondían a los dos últimos nombres de estos tres salieron inmediatamente de los grupos en que se encontraban y se adelantaron hacia el gabinete cuya puerta se cerró tras ellos así que traspasaron el umbral su aspecto a pesar de que no se mostraban completamente tranquilos despertó sin embargo la admiración de D'Artagnan por su apariencia de abandono lleno la vez de dignidad y de sumisión veían aquellos hombres a unos semidioses y en su jefe a un Júpiter olímpico armado de todos sus rayos una vez dentro los dos mosqueteros y cuando el murmullo que borboneaba en la antecámara empezó de nuevo porque aquel llamamiento le había dado sin duda nuevo Pablo el señor de Treville callado y con el ceño fruncido recorrió a buen paso tres o cuatro veces su gabinete cruzando cada vez por delante de Portos y de Aramis que estaban rígidos y mudos lo mismo que en la parada se detuvo de pronto delante de ellos y recorriéndolos desde los pies a la cabeza con una mirada colérica exclamó ¿sabéis lo que me ha dicho el rey ayer mismo por la noche? ¿lo sabéis señores? no contestaron los dos mosqueteros después de un momento de silencio no señor lo ignoramos pero yo espero que nos haréis el honor de decirnoslo agregó Aramis con su tono más cortés y con la más graciosa reverencia me dijo que de hoy en adelante reclutará sus mosqueteros entre los guardias del señor cardenal entre los guardias del señor cardenal ¿y por qué? preguntó vivamente Portos porque se daba cuenta perfecta de que su aguapié necesitaba rejuvenecer con una mezcla de buen vino los dos mosqueteros se sonrojaron hasta el blanco de los ojos D'Artagnan no sabía dónde estaba y habría querido encontrarse a cien pies debajo de la tierra sí, sí prosiguió el señor de Treville animándose sí y su majestad tiene razón ya que por mi honor es cierto que los mosqueteros representan en la corte una triste figura el señor cardenal contaba ayer jugando con el rey con un aspecto de lástima que me molestó mucho que estos condenados mosqueteros estos demonios y recalcaba estas palabras con un acento irónico que me desagradó mucho más estos fanfarrones agregaba mirándome con sus ojos de gato tigre se habían quedado hasta muy tarde en la calle Fegú dentro de una taberna y que una ronda de sus guardias creí que se iba a reír de mí en mis propias narices no tuvo más remedio que arrestar a los perturbadores vive Dios que vosotros debéis saber algo del asunto arrestar a los mosqueteros vosotros estabais allí vosotros no lo neguéis os han reconocido y el cardenal os ha nombrado la culpa me la tengo yo sí la culpa es mía puesto que soy yo quien elige a mis hombres veamos a la mis decidme para qué diablos me pedisteis la casaca siendo así que estaríais tan perfectamente con la sotana y vos portos lleváis un tal ahí tan hermoso de oro solo para colgar del mismo una espada de paja y atos no lo veo dónde está atos señor contestó con tristeza aramis está enfermo muy enfermo enfermo decís que muy enfermo de qué enfermedad se teme que de viruela señor contestó portos queriendo a su vez poner una frase en la conversación y lo que es más triste es que seguramente eso le echará perder la cara de viruelas sí que es una historia gloriosa la que venís a contarme portos enfermar de viruelas a sus años no hay tal estará sin duda herido muerto quizá ah si yo lo supiera sangre de dios no puedo permitir señores mosqueteros que se frecuente de ese modo los malos lugares que se pongan a reñir en la calle y que se crucen las espadas en las plazuelas no quiero en una palabra que se dé ocasión de reír a los guardias del señor cardenal que son gentes valerosas tranquilas hábiles y que no se colocan nunca en situación de ser arrestados cosa que por otro lado no consentirían ellos estoy seguro se dejarían matar en el sitio antes de dar un paso atrás ponerse a salvo alargarse a toda prisa huir eso queda para los mosqueteros del rey portos y aramis se estremecían de rabia habrían ahogado muy a gusto al señor de treville si no hubiesen advertido que en el fondo de todo aquello lo que le hacía hablar de aquella manera era el gran amor que les tenía pisoteaban la alfombra se mordían los labios hasta hacerse saltar la sangre y apretaban con toda su fuerza la empuñadura de su espada según hemos dicho ya en la parte de fuera habían oído llamar a atos portos y aramis adivinando en el acento de la voz del señor de treville que éste se hallaba completamente encolarizado diez cabezas curiosas se habían apoyado en los tapices y empalidecían de furor porque sus orejas pegadas a la puerta no perdían sílaba de lo que allí dentro se decía y porque sus bocas iban repitiendo las frases insultantes del capitán conforme las pronunciaba a toda la concurrencia de la antecámara todo el palacio entró instantáneamente en ebullición desde la puerta del gabinete hasta la puerta de la calle de modo que los mosqueteros del rey se dejan arrestar por la guardia del señor cardenal prosiguió el señor de treville tan furioso allá en el interior como sus soldados pero sufrenando sus palabras y hundiéndolas una tras otra como otros tantos golpes de puñal en el pecho de sus oyentes seis guardias de su eminencia restan a seis mosqueteros de su majestad por vida mía que he tomado ya mi partido me voy al lube ahora mismo presento la dimisión de capitán de los mosqueteros del rey para pedir una tenientía entre los guardias del cardenal si me la niega vive Dios que me hago abate el murmullo exterior se convirtió en explosión al oír tales palabras no se oía por todas partes sino juramentos y blasfemias cruzabanse en el aire los vive Dios los sangre de Dios los muertos de todos los diablos Daltagnan buscaba un tapiz detrás del cual ocultarse y sentía impulsos desmedidos de esconderse debajo de la mesa pues bien mi capitán exclamó fuera de sí Portos la verdad es que éramos seis contra seis pero nos atacaron a traición y antes que tuviéramos tiempo de secar nuestras espadas cayeron muertos dos de los nuestros y Atos herido gravemente podía contarse por muerto vos conocéis a Atos sin embargo no nos rendimos de ninguna manera nos arrastraron a la fuerza por el camino nos pusimos en salvo por lo que respecta a Atos lo creímos muerto y quedó muy tranquilo en el campo de batalla porque nadie quería que valiese la pena llevárselo esa es la historia qué demonio capitán no se ganan todas las batallas el gran Pompeyo perdió la de Farsalia del rey Francisco I que según tengo entendido no era menos que aquel perdió también la de Pavia y yo tengo el honor de daros la seguridad de que he matado a uno de ellos con su propia espada dijo Aramis porque la mía se rompió al hacer la primera parada muerto o apuñalado señor como más agradable o sea ignoraba todo eso contestó el señor de Treville suavizando un poco su tono por lo que veo el señor cardenal exageró pero por favor señor no digáis que Atos se encuentra herido prosiguió Aramis que viendo que su capitán se apaciguaba se atrevió a arriesgar una súplica le desesperaría que llegase tal noticia a los ojos de su majestad y como la herida es de mucha gravedad porque atravesó el hombro y penetró en el pecho habría que temer en aquel mismo instante se abrió la tapicería de la puerta y apareció bajo el fleco una cabeza noble y hermosa pero terriblemente pálida Atos exclamaron los dos mosqueteros Atos repitió el mismo señor de Treville me habéis llamado señor dijo Atos al señor de Treville con voz débil pero completamente tranquila según me han dicho mis camaradas habéis preguntado por mí y me apresuro a ponerme a vuestras órdenes heme aquí señor que deseáis de mí y el mosquetero con su atavío irreprochable ceñido como de costumbre entró con paso firme en el gabinete el señor de Treville conmovido hasta el fondo de su corazón por aquella demostración de energía se precipitó hacia él agregando estaba diciéndoles a estos señores que tengo prohibido a mis mosqueteros que expongan sus vidas sin necesidad porque los valientes son muy queridos del rey y el rey sabe que sus mosqueteros son la gente más valerosa de la tierra dadme la mano Atos y sin esperar a que el recién llegado contestase espontáneamente a esta prueba de afecto el señor de Treville le cogió la mano derecha y se la apretó con todas sus fuerzas sin advertir que Atos cualquiera que fuese su dominio sobre sí mismo hacía un movimiento de dolor y paridecía aún más cosa que habría parecido imposible la puerta había quedado entreabierta porque la llegada de Atos cuya herida era conocida de todos a pesar de que todos guardaban el secreto había causado sensación las últimas palabras del capitán fueron acogidas con un rumor de satisfacción dos o tres cabezas empujadas por el entusiasmo aparecieron por las divisiones de la tapicería el señor de Treville iba sin duda a reprimir con vivas palabras aquella infracción de las leyes de la etiqueta cuando sintió que la mano de Atos se crispaba de pronto dentro de la suya y al mirarle comprendió que iba a desmayarse Atos que había reunido todas sus fuerzas para luchar contra el dolor vencido al fin por este cayó en el mismo instante sobre el entalimado como muerto un cirujano gritó el señor de Treville el mío el del rey el mejor un cirujano oh vive Dios que mi valiente Atos se me muere a los gritos del señor de Treville todo el mundo se precipitó dentro de su gabinete sin que él pensase en cerrar la puerta a nadie y todos se apresuraron a socorrer al herido pero de muy poco habría servido aquella prisa de no haberse encontrado en el mismo palacio el médico solicitado que se abrió paso entre la muchedumbre se acercó al desmayado Atos y como todo aquel ruido y todo aquel movimiento le molestaba mucho pidió como primera y más urgente medida que fuese trasladado el mosquetero a una habitación contigua el señor de Treville abrió una puerta y enseñó el camino a Portos y a Ramis que llevaron en brazos a su camarada detrás del grupo marchaba el cirujano y detrás del cirujano se cerró la puerta el gabinete del señor de Treville lugar tan respetado de ordinario se convirtió momentáneamente en una sucursal de la antecámara todos discurrían conversaban en voz alta jurando maldiciendo enviando a todos los demonios al cardenal y a sus guardias un instante después volvieron a entrar Portos y a Ramis el cirujano y el señor de Treville fueron los únicos que quedaron con el herido el señor de Treville volvió a entrar a su vez el herido había recobrado el sentido el cirujano declaró que el estado del mosquetero no tenía nada que pudiera alarmar a sus amigos y que su debilidad había sido ocasionada pura y simplemente por la pérdida de sangre el señor de Treville hizo por último una señal con la mano y todo el mundo se retiró excepto de Artagnan quien olvidaba en modo alguno que él tenía audiencia y que había permanecido en el mismo lugar con su tenacidad de gascón cuando todos hubieron salido y la puerta volvió a cerrarse el señor de Treville se volvió encontrándose a solas con el joven el acontecimiento que acababa de ocurrir había le hecho extraviar un poco el hilo de sus ideas se informó de lo que deseaba el obstinado solicitante D'Artagnan dio entonces su nombre y el señor de Treville trayendo de golpe a la memoria todos los recuerdos del presente y del pasado estuvo al corriente de la situación perdón le contestó sonriente perdón mi querido compatriota la verdad es que os había olvidado por completo ¿qué queréis? un capitán no es otra cosa que un padre de familia con una responsabilidad mucho mayor que la de un padre ordinario de familia los soldados son niños grandes pero como yo tengo el empeño de que sean cumplidas las órdenes del rey y sobre todo las del señor cardenal D'Artagnan no pudo disimular una sonrisa el señor de Treville juzgó por esa sonrisa que no tenía que habérselas con un tonto y que fue derecho al asunto al mismo tiempo que cambiaba de conversación yo he amado a vuestro padre le contestó ¿qué puedo hacer por el hijo suyo? daos prisa porque mi tiempo no me pertenece señor dijo D'Artagnan al abandonar Tarbes y trasladarme aquí me proponía pediros una casaca de mosquetero en recuerdo de esa amistad que no os ha sido posible olvidar pero después de todo lo que estoy viendo desde hace dos horas comprendo que sería enorme semejante favor y mucho me temo no merecerlo en efecto joven es un favor contestó el señor de Treville aunque quizá no se encuentre tan por encima de vos como lo creéis o como aparentáis creerlo una decisión de su majestad ha previsto sin embargo este caso y tengo el sentimiento de anunciaros que nadie es recibido mosquetero sin la demostración previa de algunas campañas de determinados actos distinguidos o de un servicio de dos años en algún otro regimiento menos favorecido que el nuestro d'Artagnan se inclinó sin responder nada puesto que tan grandes dificultades habían obtener el uniforme de mosquetero sentía una avidez mayor todavía por vestirlo pero prosiguió Treville fijando en su compatriota una mirada tan penetrante que se habría dicho que deseaba leer hasta en el fondo de su corazón pero tratándose de vuestro padre mi antiguo compañero como ya os he dicho deseo hacer algo por vos joven nuestros segundones del Bearn no suelen ser corrientemente ricos y dudo de que hayan cambiado mucho las cosas desde mi partida de la provincia de modo pues que con seguridad vos no debéis de disponer para vivir de demasiado dinero del que habéis traído d'artagnan se hirió con un aire altanero que quería decir que él no pedía limosna a nadie está bien joven está bien siguió diciendo Treville conozco ya esos aires yo vine a París con cuatro escudos en el bolsillo y me habría abatido con cualquiera que me hubiese dicho que no estaba en condiciones de comprar el Louvre d'artagnan se hirió cada vez más empezaba su carrera gracias a la venta de su caballo con cuatro escudos más de los que el señor de Treville había empezado la suya quería decir que debéis tener necesidad de conservar el dinero de que disponéis por fuerte que sea esa cantidad pero necesitaréis también perfeccionaros en los ejercicios que corresponden a un caballero escribiré hoy mismo una carta al director de la academia real y él los recibirá desde mañana sin retribución alguna no os neguéis a aceptar este pequeño favor nuestros caballeros mejor nacidos y más ricos lo solicitan a veces y no pueden conseguirlo aprenderéis el manejo del caballo la esgrima y el baile haréis allí buenas relaciones y vendréis a verme de cuando en cuando para informarme de vuestros progresos y para ver si puedo hacer algo por vos d'artagnan se dio cuenta de la frialdad de aquella acogida a pesar de que desconocía aún las maneras cortesanas señor mío dijo ahora veo toda la falta que me hace la carta de recomendación que mi padre me había entregado para vos en efecto contestó el señor de treville me asombre que hayáis emprendido un viaje tan largo sin ese viático obligado el único recurso con que contamos nosotros los bearneses lo traía señor y lo traía en buena forma a dios gracias exclamó d'artagnan pero me fue robado perfidamente y contó la escena toda de menge describió con sus menores detalles al caballero desconocido poniendo en todo un calor una verdad que encantaron al señor de treville y hay una cosa extraña exclamó este último meditando habíais por ventura hablado de mí en alta voz sí señor yo había cometido sin duda esa imprudencia qué quiere usted un nombre como el vuestro tenía que servirme de escudo en el camino pensad si me habré puesto con frecuencia a cubierto la lisonja hallabase entonces de moda y el señor de treville gustaba del incienso lo mismo que un rey o un cardenal no pudo pues menos de sonreírse con visible satisfacción pero esa sonrisa se borró enseguida y volviendo por sí mismo a la aventura de menge siguió diciendo decidme no tenía que el caballero una ligera cicatriz en la mejilla sí como producida por la rozadura de una bala no era un hombre de buena presencia sí de elevada estatura sí de tez pálida y de pelo negro sí sí eso mismo cómo puede ser señor que conozcáis a ese hombre ah si alguna vez yo me lo encuentro y me lo encontraré os lo juro aunque sea en el infierno esperaba esperaba una mujer prosiguió Treville al menos se marchó después de hablar un momento con la que él esperaba no sabéis cuál fue el tema de su conversación él entregó una caja le dijo que en ella iban sus instrucciones y le recomendó que no la abriese sino en Londres era inglesa esa mujer él la llamaba a mi lady es él murmuró Treville es él lo creía todavía en Bruselas oh señor si sabéis quién es ese hombre exclamó D'Artagnan decídmelo y dónde se encuentra yo os considero libre de todo incluso de vuestra promesa de hacerme entrar en los mosqueteros porque antes que nada quiero vengarme guardaos mucho de ello joven exclamó Treville todo lo contrario si le veis venir por un lado de la calle apartaos al otro no deis contra una roca como esa porque os quebraría como a un vaso de cristal eso no impedirá dijo D'Artagnan que si yo lo encuentro alguna vez mientras tanto continuó Treville no lo busquéis si es que yo puedo daros un consejo de pronto Treville se detuvo como sorprendido por una súbita sospecha el odio tan grande que el joven viajero expresaba tan altivamente hacia aquel hombre que cosa bastante poco verosímil le había robado la carta de su padre aquel odio no ocultaba alguna perfidia no sería aquel joven un enviado de su eminencia no iría para atenderle algún lazo no sería el pretendido D'Artagnan un emisario del cardenal que trataban de introducir en su casa y que lo colocaban cerca de él a fin de sorprender su confianza a fin de perderlo más adelante según se había practicado ya mil veces miró a D'Artagnan esta segunda vez con mayor fijeza aunque la primera y quedó medianamente tranquilizado por el aspecto de aquella fisonomía centelleante de ánimo astuto y humildad afectada no me cabe duda de que es Gascón pensó pero puede serlo lo mismo para el cardenal que para mí veamos pongámoslo a prueba amigo mío le dijo lentamente yo quiero como a hijo que sois de un antiguo amigo mío porque doy por verdadera la historia de esa carta perdida quiero digo para reparar la frialdad que habéis observado al principio en mi acogida descubrieros los secretos de nuestra política el rey y el cardenal son los mejores amigos del mundo sus disputas aparentes solo sirven para engañar a los tontos yo no quiero que un compatriota un elegante caballero un buen mozo nacido para prosperar sea juguete de todas estas simulaciones y vaya a dar como un ingenuo en la trampa como tantos otros que en ellas se perdieron pensadlo bien yo estoy consagrado por completo a estos dos señores todopoderosos y las gestiones serias que emprendo no tendrán jamás otra finalidad que servir al rey y al señor cardenal que es uno de los genios más ilustres que ha producido Francia pues bien joven ajustaos a esa norma y si por familia por vuestras relaciones por instinto sentís contra el cardenal alguna de esas enemistades que vemos que estallan entre los caballeros decidme adiós y despidámonos yo os serviré en mil circunstancias pero sin agregaros a mi persona espero en todo caso que mi franqueza haga de vos un amigo mío porque sois hasta ahora el único joven a quien he hablado como lo estoy haciendo Treville se decía aparte si el cardenal me ha enviado a este joven zorro con seguridad que le habrá dicho él que sabe hasta a qué punto yo le execro que el mejor medio de hacerme la corte consiste en hablarme de él todo lo mal posible por eso a pesar de todas mis protestas el astuto compadre va a responderme con seguridad que su minencial le produce horror pero la cosa fue distinta de como la esperaba Treville d'Artagnan contestó con la mayor sencillez señor yo llego a París animado de propósitos muy parecidos mi padre me ha recomendado que no soporte más que al rey al señor cardenal y a vos porque os tiene por los tres primeros personajes de Francia d'Artagnan agregó al señor de Treville a los otros dos personajes como vemos pero pensaba que semejante agregado no echaba nada a perder siento pues la más grande veneración hacia el señor cardenal prosiguió y el más profundo respeto hacia sus acciones tanto mejor para mí señor si me habláis con franqueza según me habéis dicho porque en ese caso me haréis el honor de apreciar esta semejanza de gustos pero si habéis abrigado alguna desconfianza cosa por lo demás muy natural siento que me pierdo diciendo la verdad pero tanto peor no podréis menos que estimarme y eso es lo que me importa más que nada el señor de Treville se quedó sorprendido en extremo semejante penetración tanta franqueza en fin le producía la admiración pero no le quitaban del todo sus dudas cuanto más superior era aquel joven a los demás más temible resultaba si él llegaba a equivocarse sin embargo apretó la mano de D'Artagnan y le dijo soy su mozo honrado pero en este momento no tengo otra cosa para vos que lo que os he ofrecido hace poco mi palacio lo tendréis siempre abierto más adelante conseguiréis probablemente lo que deseáis obtener ya que podéis preguntar por mí en cualquier momento aprovechando por consiguiente todas las ocasiones es decir señor contestó le D'Artagnan que esperáis a que yo me haga digno pues bien quedad tranquilo agregó con la familiaridad del gascón porque no tendréis que esperar mucho saludó para retirarse como si lo demás corriese de su cuenta pero aguardad le dijo el señor de Treville deteniéndolo os he prometido una carta para el director de la academia ¿sois acaso demasiado orgulloso para aceptarla mi joven caballero? no señor contestó le D'Artagnan os contesto que con esta no me ocurrirá lo mismo que con la otra la guardaré tan cuidadosamente que llegará a su dirección os lo juro y hay de aquel que intente quitarmela el señor de Treville se sonrió ante aquella fanfarronada y fue a sentarse a una mesa poniéndose a escribir la carta de recomendación prometida quedando su joven compatriota dentro del encuadramiento de la ventana en que se habían encontrado y donde habían permanecido hablando D'Artagnan que nada mejor tenía que hacer se puso a marcar con los dedos en los cristales una marcha contemplando los mosqueteros que se retiraban unos después de otros siguiéndolos con la mirada hasta verlos desaparecer en el ángulo de la calle el señor de Treville después de haber escrito la carta la cerró y al levantarse se acercó al joven para dársela pero en el instante mismo en que D'Artagnan extendía la mano para recibirla el señor de Treville se quedó muy asombrado de ver que su protegido se sobresaltaba se volvía rojo de cólera y se lanzaba fuera de su gabinete gritando a sangre de Dios esta vez no se me escapará ¿quién? preguntó el señor de Treville él mi ladrón contestó D'Artagnan a traidor y desapareció demonio de loco murmuró el señor de Treville a menos que sea ésta una manera hábil de escurrirse viendo que le ha fallado el golpe Capítulo 4 El hombro de Atos el talid de Portos y el pañuelo de Aramis D'Artagnan furioso había atravesado la antecámara de tres saltos y se lanzaba por las escaleras que calculaba bajar de cuatro en cuatro cuando arrebatado por su carrera fue a dar con la cabeza baja contra un mosquetero que salía de las habitaciones del señor de Treville por una puerta de escape y al chocar con la frente contra su espaldilla le hizo lanzar un grito o mejor dicho un alarido perdonadme dijo D'Artagnan tratando de reanudar su carrera perdonadme pero llevo mucha prisa no habría bajado el primer escalón cuando un puño de hierro le agarró por su faja y le detuvo de modo que lleváis mucha prisa exclamó el mosquetero pálido o como una mortaja y con ese pretexto decís perdonadme y con eso creéis que es suficiente de ninguna manera joven creéis que porque habéis oído como el señor de Treville nos hablaba hoy un poco altaneramente es posible tratarnos de la manera que él nos habla desengañaos compañero porque vos no sois el señor de Treville por mi vida le replicó de Arteñán que reconoció a Atos el cual marchaba a su departamento después de la cura operada por el médico por mi vida que no lo hice voluntariamente y que os digo disculpadme creo yo que con esto basta a pesar de lo cual os repito y esta vez quizás sea demasiado palabra de honor que llevo prisa mucha prisa soltadme pues os lo ruego y dejadme ir a donde tengo algo que hacer señor le dije a Atos soltándole no sois cortés se advierte que venís de lejos D'Artagnan había saltado ya tres o cuatro escalones pero lo dicho por Atos lo detuvo en seco vive Dios señor le contestó por muy de lejos que venga no sos vos quien para darme una lección de bellas maneras os advierto quizás si dijo Atos ah si yo no tuviera tanta prisa exclamó D'Artagnan y si no corriese detrás de alguien señor que lleváis prisa a mí me encontraréis sin correr ¿estamos? ¿en dónde por favor? junto a los carmelitas descalzos ¿a qué hora? hacia el mediodía hacia el mediodía perfectamente allí estaré procurad no hacerme esperar porque os advierto que a las doce y cuarto seré yo quien corra detrás de vos y en la carrera os cortaré las orejas bien le gritó D'Artagnan estaré allí a las doce menos diez minutos y echó a correr como si lo llevase el diablo con la esperanza de encontrar aún a su desconocido cuyo paso tranquilo no podía haberlo llevado muy lejos pero en la puerta de la calle conversaba a portos con un soldado de la guardia había justamente entre los dos conversadores el espacio para que pasase un hombre D'Artagnan creyó que le bastaría y se lanzó como una flecha para cruzar entre ellos pero D'Artagnan no había contado con el viento cuando él iba a cruzar el viento se engolfó en la larga capa de portos y D'Artagnan fue derecho a meterse en ella portos tenía sin duda sus razones para no abandonar aquella prenda esencial de su atavío y en vez de dejar marchar libremente la tela que él sujetaba tiró de ella hacia sí de manera que D'Artagnan se enrolló en el terciopelo por un movimiento de rotación que explica la resistencia del obstinado portos oyendo jurar al mosquetero D'Artagnan quiso salir de debajo de la capa que lo cegaba y buscó abrirse camino dentro del pliegue temía sobre todo haber echado a perder el nuevo y magnífico talí que ya conocemos pero al abrir tímidamente los ojos halló que su nariz estaba pegada entre las dos espaldillas de portos es decir precisamente encima del talí ¡ay! como la mayor parte de las cosas de este mundo que sólo son pura apariencia el talí era de oro por delante y de simple cuero por detrás como verdadero vanidoso que era y no pudiendo tener un talí completamente de oro portos tenía al menos la mitad así se comprenderá lo indispensable del resfriado y la urgencia de la capa cuerpo de exclamó portos esforzándose por desembarazarse de d'artagnan que le bullía en las espaldas ¿estáis loco para lanzaros de esa manera contra las personas? perdonadme dijo d'artagnan reapareciendo bajo la espalda del gigante pero llevo mucha prisa corro detrás de una persona y os olvidáis acaso cuando corréis de vuestros ojos preguntóle portos no contestóle picado d'artagnan y gracias a mis ojos veo incluso lo que no ven los demás portos le comprendió o no le comprendió el caso es que dejándose llevar de su cólera dijo caballero os advierto que si os rozáis de ese modo contra los mosqueteros os haréis almohazar almohazar señor dijo d'artagnan es dura la palabra es la más apropiada para un hombre acostumbrado a mirar frente a frente a sus enemigos ah vive dios yo sé muy bien que vos no dais la espalda a los vuestros y el joven encantado de su picardía se alejaba riéndose a garganta desplegada portos espumajeó de ira e hizo un movimiento para lanzarse sobre d'artagnan que le gritó más tarde más tarde cuando no llevéis encima la capa a la una pues detrás de luxemburgo muy bien a la una le contestó d'artagnan doblando el ángulo de la calle pero no vio a nadie ni en la calle que acababa de recorrer ni la que abarcaba ahora con la mirada por muy despacio que hubiese caminado el desconocido había avanzado mucho o quizá hubiese entrado en alguna casa d'artagnan preguntó por él a todas las personas que encontró bajó hasta la balsa de pasar el río subió por las calles del Sein y de la Cuaguch pero no descubrió nada absolutamente nada mas aquella carrera le fue útil en el sentido de que a medida que el sudor iba inundando su frente enfriábase su corazón se puso entonces a meditar en los acontecimientos que acababan de ocurrir habían sido muchos y nefastos eran apenas las once de la mañana y aquellas horas le habían traído ya la desgracia del señor de Treville pero no podía menos de encontrar un poco desconsiderada la forma que d'artagnan había tenido de separarse de él además había concertado un par de magníficos duelos con dos hombres capaces de matar cada uno de ellos a tres d'artagnan en fin con dos mosqueteros es decir con dos de aquellos seres a los que él tenía en tal aprecio que los colocaba en su pensamiento y en su corazón por encima de todos los demás hombres la coyuntura era lamentable se comprende que el joven no se preocupase mucho de Porto seguro como estaba de ser muerto por atos sin embargo como la esperanza es lo último que se extingue en el corazón del hombre llegó a esperar que podría sobrevivir a ambos duelos aunque desde luego con heridas terribles y para el caso de que sobreviviese hízose las siguientes reconvenciones qué sin seso y qué al carabán soy el bravo y desgraciado atos tenía una herida en el hombro contra el que fui yo a dar de cabeza lo mismo que un morhuaco lo único que me admira es que no me haya dejado seco allí mismo tenía derecho a hacerlo y he debido a producirle un dolor atroz en cuanto a portos oh lo de portos es mucho más grave a fe mía y el joven se echó a reír a pesar suyo aunque mirando si esa su risa aislada y sin motivo a los ojos de quienes la viesen no iría a herir alguno de los que pasaban lo de portos es mucho más gracioso aunque no por ello dejó de ser un pobre aturdido se arroja uno de ese modo sobre las gentes sin decir allá voy no y encima se pone uno a mirarles debajo de la capa a fin de ver lo que no hay allí desde luego me habría perdonado me habría perdonado si yo no me hubiese metido a hablarle con disimulo es cierto de aquel condenado tal y sí con lindo disimulo soy un condenado gascon capaz de mostrar ingenio dentro de la sartén de Freire veamos d'Artagnan amigo mío prosiguió hablando consigo mismo con el ornato que creía convenirle si tú sales de esta lo cual no es probable tendrás que ser en el futuro perfectamente cortés es preciso que te admiren de aquí en adelante que te citen como modelo el ser atento y cortés no es ser cobarde fíjate en Aramis Aramis es la suavidad es la gracia personificada ¿ha dicho sin embargo nadie que Aramis es un cobarde? no desde luego y de aquí en adelante quiero tomarlo por modelo ah precisamente lo tengo ahí d'Artagnan al mismo tiempo que caminaba monologando había llegado a pocos pasos del palacio de Aguilón y había descubierto ante el mismo a Aramis que conversaba alegremente con tres caballeros de la guardia del rey Aramis descubrió por su parte a d'Artagnan pero hizo como que no lo veía no olvidando que el señor de Treville se había dejado llevar de su cólera aquella mañana en presencia del joven y no resultándole en manera alguna simpático un testigo de las censuras que los mosqueteros habían recibido de aquel sin embargo d'Artagnan entregado por completo a sus propósitos de conciliación y de cortesía se acercó a los cuatro jóvenes haciéndoles un gran saludo que iba acompañado de la más graciosa de sus sonrisas Aramis inclinó levemente la cabeza pero no se sonrió en modo alguno por lo demás los cuatro interrumpieron su conversación en aquel mismo instante no era d'Artagnan lo bastante necio para no comprender que él estaba allí de más pero no se hallaba hecho suficientemente a las maneras del mundo elegante para salir con galantería de una situación falsa como lo es en general la del hombre que se ha mezclado con gentes a quienes apenas conoce y en una conversación que no le afecta buscaba pues dentro de sí mismo el modo de retirarse lo menos desmañadamente posible cuando advirtió que Aramis había dejado caer su pañuelo y que había puesto el pie encima del mismo sin duda por inadvertencia le pareció que había llegado el instante de reparar su inconveniencia se agachó y con el gesto más gracioso que pudo encontrar sacó el pañuelo de debajo del pie del mosquetero a pesar de todos los esfuerzos que éste hizo por no soltarlo y le dijo entregándoselo señor he aquí un pañuelo que os desagradaría perder creo yo el pañuelo estaba en efecto ricamente bordado y tenía un escudo de armas y una corona en uno de sus ángulos Aramis se puso excesivamente colorado y más que tomar el pañuelo de las manos del gascón se lo arrancó uno de los guardias exclamó entonces ajaja ¿te atreves a decir todavía discreto Aramis que estás en malos términos con la señora de Boat-Rosy cuando esta generosa dama tiene la atención de prestarte sus pañuelos? Aramis lanzó a D'Artagnan una de esas miradas capaces de hacer comprender a un hombre que acababa de ganarse un enemigo mortal luego con su mismo aire dulzón dijo os equivocáis señores ya que este pañuelo no es mío y yo ignoro por qué razón se le ha ocurrido a este caballero la fantasía de entregármelo a mí y no a uno de vosotros y en prueba de lo que digo ved aquí mi pañuelo dentro de mi bolsillo y sacó su pañuelo muy elegante también y de fina batista aunque la batista era cara en aquella época pero un pañuelo sin bordar sin escudo de armas y adornado de una sola letra la de su propietario esta vez D'Artagnan no abrió la boca porque había reconocido su error pero los amigos de Aramis no se dejaron convencer por sus negativas y uno de ellos dirigiéndose al joven mosquetero con afectada seriedad le dijo si la cosa fuese tal como afirmáis yo me vería obligado a mi querido Aramis a decir que me lo entreguéis porque sabéis muy bien que Boat Jasi es íntimo mío y no quiero que se exhiban por trofeo las prendas de su mujer lo pedís mal contestó Aramis y reconociendo que vuestra reclamación es justa en el fondo me negaría a entregaros el pañuelo a causa de la forma la verdad es arriesgó tímidamente a decir D'Artagnan que yo no he visto al señor Aramis sacar el pañuelo del bolsillo tenía el pie encima eso ha sido todo y yo pensé que el pañuelo le pertenecía por esa misma causa y os habéis equivocado mi querido señor contestó con frialdad Aramis poco sensible a aquella reparación después se volvió hacia el guardia que se había declarado amigo de Boat Jasi y prosiguió por lo demás querido íntimo de Boat Jasi he pensado que yo soy su amigo no menos tierno que lo que podáis serlo vos de modo que en rigor este pañuelo ha podido salir lo mismo de vuestro bolsillo que del mío por mi honor que no exclamó el guardia de su majestad juráis por vuestro honor y yo doy mi palabra de modo que es evidente que uno de nosotros dos miente bien montarán obremos mejor y tomemos cada uno la mitad del pañuelo sí muy bien exclamaron los otros dos guardias el juicio de Salomón decididamente Aramis estáis que rebosáis sabiduría estallaron los jóvenes en carcajadas y el asunto terminó allí como se puede imaginar al cabo de un instante cesó la conversación y los tres guardias y el mosquetero tiraron cada uno por su lado después de estrecharse la mano cordialmente llegó el momento de hacer mis paces con este hombre galante se dijo a sí mismo D'Artagnan que se había mantenido un poco a distancia durante la última parte de esta conversación y acercándose con este buen propósito Aramis que se alejaba sin prestarle atención alguna le dijo señor espero que me perdonaréis ah caballero le interrumpió Aramis permitidme haceros observar que no habéis procedido en esta circunstancia como hubiera debido hacer un hombre galante como señor exclamó D'Artagnan suponéis que supongo señor que no sois un estúpido y que a pesar de que llegáis ahora de la gascuña sabéis perfectamente que no se pisa sin motivo un pañuelo de bolsillo que diablos París no está pavimentado de batista caballero hacéis mal en tratar de humillarme le contestó D'Artagnan en quien el temperamento peleador empezaba a hablar más alto que las decisiones pacíficas soy de la gascuña es cierto y ya que lo sabéis no necesito deciros que los gascones son gente poco sufrida de modo que cuando se han disculpado una vez aunque sea de una tontería están convencidos de que han hecho más de la mitad de lo que debían hacer caballero dijo Aramis lo que yo os he dicho no ha sido para buscaros una disputa Dios no lo quiera no soy un espadachín y como solo soy mosquetero de una manera interina yo no me bato así no cuando me veo obligado y siempre con una gran repugnancia pero en esta ocasión se trata de un asunto grave porque habéis comprometido a una dama es decir la hemos exclamó D'Artagnan ¿por qué habéis cometido la torpeza de entregarme el pañuelo? ¿por qué habéis cometido la de dejarlo caer? he dicho caballero y lo repito que este pañuelo no salió de mi bolsillo pues bien caballero habéis mentido ya dos veces porque yo lo he visto salir de él de modo señor Gascon que lo tomáis en este tono pues bien yo os enseñaré a vivir y yo os enviaré a vuestra misa señor Abate desenvainad ahora mismo hacedme el favor no será así mi bello amigo si me permitís por lo menos no ha de ser aquí no veis que nos encontramos delante del palacio de Guilón que está lleno de soldados del cardenal quien me asegura que no ha sido su eminencia el que os ha encargado de proporcionarle mi cabeza veréis yo aprecio de una manera ridícula mi cabeza porque me parece que está muy correctamente puesta sobre mis hombros quiero pues mataros está tranquilo pero quiero mataros dulcemente en un lugar cerrado y cubierto donde no podáis jactaros ante nadie de vuestra muerte muy bien pero no estáis muy seguro y llevad vuestro pañuelo que sea vuestro o no quizá tengáis ocasión de emplearlo el señor es gascon verdad le preguntó aramis si y el señor no da largas por prudencia una cita verdad la prudencia señor es virtud bastante inútil para un mosquetero lo sé pero es indispensable a las personas de iglesia y como yo no soy mosquetero sino de un modo provisional tengo interés en ser prudente tendré el honor de esperaros a las dos en el palacio del señor de Treville allí os indicaré los buenos lugares ambos jóvenes se saludaron y aramis se alejó siguiendo la calle que subía hasta el Lusenburgo en tanto que d'Artagnan viendo llegar la hora tomaba el camino de los carmelitas descalzos diciéndose a sí mismo decididamente no puedo volverme atrás pero si me matan me habrá matado por lo menos un mosquetero capítulo 5 los mosqueteros del rey y los guardias del señor cardenal d'Artagnan no conocía en París a nadie marchó pues al lugar en donde se había citado con atos sin llevar padrino decidido a darse por satisfecho con los que hubiese elegido su adversario por lo demás llevaba la intención formal de presentar al valeroso mosquetero todas las excusas convenientes aunque sin debilidad temiendo que aquel duelo no tuviese el resultado desagradable que suele resultar de los de esa clase cuando un hombre joven y vigoroso se bate contra un adversario herido y debilitado vencido da doble gloria a la victoria de su antagonista vencedor se le acusa de felonía y de audacia fácil por lo demás o hemos expuesto mal nosotros el carácter de nuestro buscador de aventuras o nuestros lectores han debido de observar ya que d'Artagnan no era en modo alguno un hombre ordinario por eso al mismo tiempo que se decía una y otra vez a sí mismo que su muerte era inevitable no se resignó de ninguna manera a morir tranquilamente como habría hecho en su lugar otra persona menos valerosa y menos moderada meditó en la diversidad de caracteres de aquellos con quienes iba a batirse y empezó a ver su situación con mayor claridad esperaba hacerse amigo de Atos cuyo aspecto de gran señor y de austeridad le agradaban mucho gracias a las excusas leales que para él reservaba se japtaba de causar miedo a aportos con la aventura del tali que si no lo mataba en el acto podía contar a todos y en ese relato hábilmente manejado debía cubrir aportos de ridículo en fin por lo que respecta al solapado Aramis no le temía mucho y suponiendo que llegase hasta él estaba resuelto despacharlo bien servido o por lo menos a herirlo en la cara según había recomendado César que se hiciese con los soldados de Pompeyo a fin de dañar para siempre aquella belleza de la que estaba tan orgulloso aparte de eso había en D'Artagnan el fondo inquebrantable de resolución que los consejos de su padre habían depositado en su corazón consejos cuya esencia era no soportar nada de nadie fuera del rey del cardenal y del señor de Treville voló pues más bien que caminó hacia el convento de los carmelitas descalzos un edificio sin ventanas rodeado de áridos prados sucursal de Puey Oclard que servía de ordinario para los encuentros de las personas que no podían perder el tiempo cuando D'Artagnan llegaba a dar vista al pequeño terreno pelado que se extendía al pie del monasterio Atos llevaba sólo cinco minutos esperándole y en ese momento daban las doce era pues puntual lo mismo que la samaritana y nada tenía que decir el casuista más riguroso a propósito de los duelos Atos al que su herida seguía haciendo sufrir cruelmente a pesar de que la hubiese vendado de nuevo el cirujano del señor de Toqueville se había sentado en un mojón y esperaba a su adversario con la expresión tranquila y el aire digno que no le abandonaban nunca al ver a D'Artagnan se puso en pie y dio cortesmente algunos pasos para salir a su encuentro por su parte este no se acercó a su adversario sino con el sombrero en la mano y arrastrando por el suelo su pluma señor dijo Atos he hecho avisar a dos de mis amigos que me servirán de padrinos pero que no han llegado todavía me asombra que se retrasen porque no es esa su costumbre yo caballero dijo D'Artagnan no tengo padrinos ayer mismamente llegué a París y la única persona a quien conozco es el señor de Treville a quien he sido recomendado por mi padre que tiene el honor de figurar entre sus amigos Atos reflexionó un momento no conocéis a nadie fuera del señor de Treville le preguntó a nadie más señor bien pero prosiguió Atos hablando a medias consigo mismo y a medias con D'Artagnan bien pero si yo os mato va a parecer que soy un traganiños no demasiado caballero contestó D'Artagnan con un saludo al que le faltaba dignidad no demasiado ya que hacéis el honor de sacar vuestra espada contra mí a pesar de esa herida que debe molestaros mucho mucho me molesta por vida mía y debo deciros que me habéis hecho un daño de todos los diablos pero me serviré de mi mano izquierda es costumbre mía en tales casos no creáis que os hago un favor porque tiro correctamente con ambas manos os colocará incluso en desventaja porque quien tira de izquierda resulta muy molesto para quienes no están advertidos lamento no haberos prevenido antes de este detalle señor dijo D'Artagnan inclinándose de nuevo sois de una cortesía de la que no puedo menos que quedaros agradecido me dejáis confuso contestó Atos con sus maneras de caballero hablemos de otra cosa os lo ruego a menos que no resulte desagradable ah vive Dios que me habéis hecho mal me abraza el hombro si os dignáis permitidme dijo D'Artagnan con timidez que caballero yo tengo un bálsamo milagroso para las heridas lo he recibido de mi madre y lo he probado sobre mí mismo y que que estoy seguro de que este bálsamo os curará en menos de tres días y entonces cuando estéis curado pues bien señor sería siempre un gran honor para mí el ser vuestro adversario D'Artagnan pronunció estas palabras con una sencillez que honraba a su cortesía sin por ello perjudicar en modo alguno su valor por Dios caballero dijo Atos que me hacéis una proposición que me gusta no es que la acepte pero huele a caballero a una legua así hablaban y obraban los paladines del tiempo de carro magno en los que todo caballero debe buscar su modelo por desgracia no estamos en los tiempos de gran emperador estamos en los del señor cardenal y de aquí a tres días por muy bien guardado que estuviese el secreto se sabría que tenemos que batirnos y se pondrían obstáculos a nuestro combate pero bueno es que no van a llegar esos ociosos si tenéis prisa señor dijo D'Artagnan a Atos con la misma sencillez con que un instante antes le había propuesto retrasar tres días el duelo si tenéis prisa y os agrada despacharme enseguida no os detengáis y hay otra frase que me gusta dijo Atos haciendo a D'Artagnan un gracioso ademán con la cabeza no es propia de un hombre sin cerebro y pertenece sin duda a un hombre de corazón caballero me gustan los hombres del temple vuestro yo estoy viendo que si no nos matamos uno o a otro tendré más adelante un verdadero placer en conversar con vos esperemos a estos caballeros os lo ruego tengo tiempo sobrado y será lo más correcto vaya creo que ahí veo a uno en efecto el gigantesco Portos empezaba a aparecer al final de la calle de Boggiá como exclamó D'Artagnan es el señor Portos vuestro primer padrino si os contraría no de ninguna manera y ahí llega el segundo D'Artagnan se volvió hacia el lado que Atos indicaba y reconoció Aramis y exclamó con acento de mayor asombro que para el primero pero como es el señor Aramis vuestro segundo padrino sin duda que sí ignoráis que nunca se nos ve al uno sin el otro y que entre los mosqueteros y los guardias en la corte y en la ciudad nos llaman Atos, Portos y Aramis o los tres inseparables claro que como vos llegáis de Dax o de Pau de Tarbes dijo D'Artagnan os está permitido ignorar este detalle le dijo Atos por vida mía le contestó D'Artagnan que sois bien conocidos caballeros y si mi aventura hace algún ruido demostrará por lo menos que vuestra unión no está basada en los contrastes Portos se había acercado en este tiempo y había saludado a Atos con la mano después al volverse hacia D'Artagnan se había quedado muy asombrado digamos de paso que se había despojado de su tali y que había abandonado la capa ajajá dijo ¿qué es esto? me vato con el caballero dijo Atos señalando con la mano a D'Artagnan y saludándole con el mismo gesto yo me vato también con él dijo Portos eso a la una contestó D'Artagnan y yo también me vato con el señor dijo Aramis que llegaba también sobre el terreno pero no hasta las dos dijo D'Artagnan con la misma tranquilidad ¿pero por qué razón os batís vos Atos? preguntó Aramis por vida mía que no lo sé bien me ha hecho daño en el hombro y vos Portos por vida de me vato por eso porque me vato contestó Portos poniéndose colorado Atos que lo abarcaba todo vio pasar por los labios de Gascon una fina sonrisa hemos mantenido una discusión por cuestiones de vestir dijo el joven y vos Aramis preguntó Atos ¿yo? yo me vato por cuestiones de teología contestó Aramis al mismo tiempo que hacía a D'Artagnan una señal suplicándole que mantuviese en secreto la causa de su duero Atos vio cruzar una segunda sonrisa por los labios de D'Artagnan ¿de verdad? exclamó Atos sí una cuestión de San Agustín en la que no estamos de acuerdo dijo el Gascon decididamente es un hombre de ingenio murmuró Atos y ahora que estáis reunidos caballeros permitidme que os presente mis excusas dijo D'Artagnan al oír aquella palabra de excusas pasó por la frente de Atos una nube se deslizó sobre los labios de Portos una sonrisa altanera y Aramis contestó con un signo negativo no me comprendéis señores dijo D'Artagnan alzando la cabeza sobre la que en aquel momento jugueteaba un rayo de sol dorando sus líneas finas y audaces os pido excusas por si no puedo pagaros mi deuda a los tres porque el señor Atos tiene antes que nadie el derecho de matarme lo cual quita a vuestro crédito mucho de su valor señor Portos y convierte el vuestro señor Aramis en casi nulo de modo pues señores que os lo repito excusadme pero únicamente de eso y en guardia dichas estas palabras D'Artagnan desenvainó su espada con el gesto más altanero que puede imaginarse la sangre se había subido a la cabeza de D'Artagnan y en aquel momento habría desenvainado su espada contra todos los mosqueteros del reino como acababa de hacerlo contra Atos Portos y Aramis eran las doce y cuarto el sol estaba en su cénit y el lugar elegido para teatro del duelo hallábase expuesto a todos sus rayos hace mucho calor dijo Atos desenvainando a su vez su espada pero yo no podría quitarme el jubón porque hace solo un instante he sentido que mi herida sangraba y no desearía molestar al señor mostrándole una sangre que no me ha sacado él mismo es cierto caballero le contestó D'Artagnan yo os aseguro que me causaría gran pesar siempre el ver la sangre de un caballero tan valeroso sacada por otro que no sea yo me batiré pues en jubón como vos bueno bueno dijo Portos basta de cumplidos de esa clase y pensad que estamos esperando nuestra vez hablad por vos solo Portos cuando tengáis que decir incongruencias semejantes le interrumpió Aramis por mi parte encuentro que las cosas que se dicen estos señores están muy bien dichas y que son dignas por completo de dos caballeros cuando gustéis señor dijo Atos poniéndose en guardia esperaba a vuestros órdenes dijo D'Artagnan cruzando su espada pero apenas habían resonado las dos tizonas al tocarse cuando apareció en el ángulo del convento una escuadra de guardias de su eminencia mandada por el señor de Yusak los guardias del cardenal gritaron a una Portos y Aramis envainad las espadas señores envainad las espadas pero era demasiado tarde ambos combatientes habían sido vistos en una posición que no admitía dudas acerca de cuáles eran sus propósitos hola gritó Yusak adelantándose hacia ellos y haciendo señal a sus hombres de que le imitasen hola mosqueteros parece que se baten por aquí y que hacemos con los edictos señores guardias sois muy generosos les contestó Atos lleno de odio porque Yusak había sido uno de sus agresores de la antevíspera si fuésemos nosotros quienes os viésemos batiros yo os aseguro que nos guardaríamos mucho de impediroslo dejadnos pues hacer y tendréis un placer sin recibir molestia alguna señores dijo Yusak os declaro con gran pesar que eso es imposible ante todo nuestro deber envainad pues por favor y seguidnos señor exclamó Aramis parodiando a Yusak si dependiese de nosotros obedeceríamos con gran placer a vuestra graciosa invitación por desgracia la cosa es imposible porque nos lo tiene prohibido el señor de Treville lo mejor pues que podéis hacer es seguir vuestro camino esta burla y gritó a Yusak que dijo si desobedecéis nosotros os atacaremos ellos son cinco dijo Atos a media voz y nosotros solo somos tres otra vez seremos vencidos y tendremos que morir aquí porque declaro que no reapareceré derrotado delante del capitán entonces Portos y Aramis procedieron a reunirse mientras Yusak alineaba a sus soldados bastó ese movimiento para que D'Artagnan tomase partido era aquel uno de esos acontecimientos que deciden la vida de una persona era una elección que había que hacer entre el rey y el cardenal y una vez resuelto había que perseverar en la elección batirse desobedecer a la ley jugarse en la cabeza es decir hacerse de un golpe el enemigo de un ministro más poderoso que el mismo rey todo eso fue lo que entrevió el joven y digámoslo en su elogio no vaciló un segundo volviéndose pues hacia Atos y sus amigos dijo señores con permiso vuestro quiero corregir algo en vuestras palabras habéis dicho que no sois más que tres pero a mí me parece que somos cuatro vos no sois de los nuestros dijo Portos es cierto le contestó D'Artagnan no tengo el uniforme pero sí el alma yo percibo muy bien que mi corazón es de mosquetero señor y eso es lo que me arrastra apartaos joven exclamó Yusac que sin duda había adivinado el propósito de D'Artagnan por sus gestos y por la expresión de su rostro podéis retiraros os lo permitimos salvad el pellejo marchad rápido D'Artagnan no se movió no cabe duda sois un valiente dijo Atos estrechando la mano del joven vamos vamos tomemos una resolución repitió Yusac ea hagamos algo dijeron Portos y Aramis el señor está lleno de generosidad dijo Atos pero los tres pensaban en la juventud de D'Artagnan y temían su inexperiencia Atos volvió a decir seremos solo tres y de los tres uno herido además de un niño y con todo eso no se dirá sino que éramos cuatro hombres sí pero retroceder dijo Portos es difícil repitió Atos D'Artagnan comprendió su irresolución señores dijo haced conmigo un ensayo a pesar de todo yo os juro por mi honor que si somos vencidos no quiero marcharme de aquí ¿cómo os llaman valiente? le dijo Atos D'Artagnan señor pues bien Atos Portos Aramis y D'Artagnan adelante exclamó Atos ¿qué hay señores? veamos ¿os decidís al fin? gritó por la tercera vez Yusak ya está señores dijo Atos ¿y qué partido tomáis? preguntó Yusak vamos a tener el honor de atacaros contestó Aramis alzando el sombrero con una mano y desenvainando con la otra su espada ah ¿os resistís? exclamó Yusak sangre de Dios ¿eso os asombra? y los nueve combatientes se precipitaron los unos sobre los otros con una furia que no excluía cierto método Atos se lió con un tal Kausak favorito del cardenal Portos se encargó de Viscard y Aramis se encontró frente a dos adversarios en cuanto a Artañán se vio lanzado contra Yusak mismo al joven Gascon le palpitaba el corazón como queriendo quebrarle el pecho pero no de miedo a Dios gracias no tenía ni rastro de ese sentimiento sino de emulación se batía como un tigre enfurecido girando diez veces alrededor de su adversario cambiando una veintena de veces sus guardias y su terreno Yusak era como se decía entonces goloso de la tizona y había practicado mucho sin embargo pasaba todas las penas del mundo en defenderse de un adversario que ágil y saltarín apartabase en todo momento de las normas recibidas atacando por todas partes a la vez y eso parando como el hombre que mayor respeto siente por su propia epidermis aquella lucha acabó por hacerle perder la paciencia a Yusak enfurecido al encontrarse con que lo tenía en jaque un adversario al que había mirado como a un niño se acaloró y empezó a cometer errores D'Artagnan a falta de práctica poseía profunda teoría y multiplicó su agilidad queriendo acabar yusak tiró a su adversario un golpe terrible lanzándose a fondo pero éste paró en primera y en tanto que yusak se erguía le atravesó de parte a parte el cuerpo con su espada deslizándose como una serpiente bajo su yarro yusak cayó al suelo como una masa entonces D'Artagnan lanzó un vistazo inquieto y rápido al campo de batalla Aramis había matado ya a uno de sus adversarios pero se encontraba vivamente presionado por el otro sin embargo Aramis se hallaba en buena situación y era un capaz de defenderse Vizcará y Portos acababan de dar golpe doble Portos había recibido un golpe de espada a través del brazo y Vizcará a través del muslo pero como ni una ni otra herida eran graves se liaron a golpes con mayor encarnizamiento Atos herido de nuevo por Kausak palidecía a ojos vista pero no retrocedía a un paso había cambiado únicamente de mano su espada y se batía con la mano izquierda de acuerdo con las leyes del duelo en aquella época D'Artagnan podía socorrer a alguno mientras buscaba con la mirada cuál de sus compañeros tenía necesidad de ayuda sorprendió un vistazo de Atos era de una elocuencia sublime Atos se habría dejado matar antes que pedir socorro pero podía mirar y pedir ayuda con la mirada D'Artagnan lo adivinó dio un terrible salto y se precipitó contra el costado de Kausak gritando señor guardia a mí u os mato Kausak se volvió era hora Atos al que únicamente sostenía su energía cayó sobre una rodilla sangre de Dios gritaba D'Artagnan no lo matéis joven os lo ruego tengo un viejo asunto que terminar con él cuando me encuentre curado y bien desalmadlo únicamente enlazadle sólo la espada así bien muy bien la espada de Kausak saltando a 20 pasos de distancia arrancó esta exclamación a Atos D'Artagnan y Kausak se precipitaron hacia ella al mismo tiempo el uno para volver a cogerla el otro para apoderarse de la misma pero D'Artagnan más ligero llegó antes y puso el pie encima Kausak entonces corrió hacia el guardia que había sido muerto por Aramis se apoderó de su tizona y pretendió volver con ella contra D'Artagnan pero tropezó con Atos en su camino había recobrado aliento durante aquella pausa de un momento que le había procurado D'Artagnan y temiendo que éste le matase a su enemigo quiso reanudar el combate comprendió D'Artagnan que el no dejar que Atos actuase era ofenderle en efecto pocos segundos después caía Kausak con la garganta atravesada por una estocada Aramis apoyaba en aquel mismo instante su espada contra el pecho de su adversario derribado por tierra y le obligaba a pedir Bercet quedaban Portos y Bícara Portos fanfarroneaba en grande preguntando a Bícara qué hora sería felicitándole porque su hermano acababa de conseguir una compañía en un regimiento de Navarra pero a pesar de sus burlas no adelantaba nada Biscara era uno de esos hombres de hierro que sólo caen muertos era preciso sin embargo acabar podía llegar la ronda y detener a todos los combatientes heridos o no realistas o cardenalistas Atos Aramis y D'Artagnan rodearon a Bíscara y le intimaron que se rindiese aunque sólo contra todos y con una estocada que le atravesaba el muslo Bíscara quería seguir peleando pero Yusak que se había incorporado sobre un codo le gritó que se rindiese Bíscara era como D'Artagnan un gascón hizo como que no oía y se limitó a reírse y entre dos paradas halló tiempo para designar con la punta de la espada un sitio en el suelo diciendo aquí morirá Bíscara único de los que están con él era una parodia de un versículo de la biblia pero son cuatro contra ti termina ya te lo ordeno ah si tú me lo mandas es otra cosa dijo Bíscara debo obedecer porque tú eres mi cabo al dar un salto hacia atrás partió en dos su espada para no rendirla tiró los pedazos por encima del muro del convento y se cruzó de brazos poniéndose a silbar una canción cardenalista la valentía se respeta siempre incluso en un enemigo los mosqueteros saludaron a Bíscara con sus espadas y envainaron estas lo mismo hizo D'Artagnan después ayudado por Bíscara que era el único que había quedado en pie llevó a Ayusac a Acausac y al adversario de Aramis que sólo estaba herido hasta el pórtico del convento el otro guardia ya lo hemos dicho estaba muerto hicieron sonar la campana y llevándose cuatro de las cinco espadas se dirigieron ebrios de júbilo hacia el palacio del señor de Treville marchaban cogidos del brazo ocupando todo el ancho de la calle y hacían que se les uniesen todos los mosqueteros que encontraban de modo que aquello se convirtió al fin en una marcha triunfal el corazón de D'Artagnan se hallaba en plena borrachera caminaba entre atos y portos oprimiéndolos con ternura si no soy todavía mosquetero por lo menos soy recibido de aprendiz ¿no es eso? dijo a sus amigos cuando entraban por la puerta del palacio del señor de Treville capítulo 6 su majestad el rey Luis XIII el suceso produjo mucho ruido el señor de Treville protestó en alta voz contra sus mosqueteros y los felicitó en voz baja pero se apresuró a marchar al Louvre porque no había tiempo que perder para prevenir al rey era ya demasiado tarde el rey se había encerrado con el cardenal y dijeron al señor de Treville que el rey se encontraba trabajando y que no podía recibirle en ese momento el señor de Treville fue por la noche a la hora del juego del rey este ganaba y como su majestad era muy avaro se encontraba de un humor excelente por eso dijo a Treville en cuanto lo vio de lejos acercaos señor capitán porque tengo que reñiros sabéis que su eminencia ha venido a presentarme quejas contra vuestros mosqueteros y que lo ha hecho con una emoción tan grande que se ha puesto enfermo vamos esos mosqueteros vuestros son unos demonios gente de orca no majestad respondió le Treville que vio a la primera ojeada el aspecto que la cosa tomaba todo lo contrario son unas buenas personas buenas como corderos y que yo le garantizo no tienen más que un deseo que nunca salga su espada de la vaina si no es para servir a su majestad pero que queréis los guardias del señor cardenal se dedican constantemente a buscarle escamorra y esos pobres jóvenes se ven obligados a defenderse aunque solo sea por el honor del cuerpo oís al señor de Treville dijo el rey oíle no se diría que está hablando de una comunidad religiosa mi querido capitán de verdad que me dan ganas de quitaros vuestro nombramiento para entregárselo a la señorita de Chemeront a la cual tengo prometida una abadía pero no vayáis a creer que os voy a dar fe nada más que porque lo digáis me llaman Luis el justo señor de Treville y dentro de unos momentos ahora enseguida veremos majestad aguardaré con paciencia y tranquilidad lo que gustéis precisamente porque confío en esa justicia esperad pues señor esperad que no tendréis que esperar mucho dijo el rey así fue la suerte daba la vuelta y como el rey empezaba a perder lo que había ganado no le disgustó hallar un pretexto para abandonar la partida al estilo de carlo magno se levantó al cabo de unos instantes y embolsándose el dinero que tenía delante y que procedía en su mayor parte de sus ganancias dijo ocupad mi puesto labio vil es preciso que hable yo con el señor de Treville de asuntos importantes yo tenía delante ochenta luises poned una cantidad igual para que no puedan quejarse los que han perdido luego volviéndose hacia el señor de Treville y caminando con él hacia el hueco de una ventana prosiguió bien de modo que vos afirmáis que han sido los guardias del eminentísimo quienes fueron a buscar camorra a vuestros mosqueteros sí majestad y eso es lo que ocurre siempre pero veamos cómo se ha producido la cosa ya sabéis mi querido capitán que un juez oye a las dos partes válgame Dios del modo más sencillo y natural tres de los mejores soldados míos cuyos nombres conoce vuestra majestad y cuya abnegación ha podido apreciar más de una vez y que toman además su servicio muy a pechos yo puedo afirmarlo ante el rey tres de los mejores soldados míos digo los señores Atos Portos y Aramis habían concertado una partida con un joven segundón de la gascuña al que yo les había recomendado aquella misma mañana la partida se iba a celebrar en Saint Germain creo habiéndose citado en los carmelitas descalzos de pronto la partida se vio turbada por los señores de Yusac Causac Piscara y otros dos guardias los que desde luego no habían ido allí sin malas intenciones contra los edictos formando compañía tan numerosa ajá dijo el rey vos me habéis hecho pensar en ello iban sin duda para batirse ellos mismos yo no los acuso majestad pero podéis pensar que era lo que podían hacer cinco hombres armados en sitio tan solitario como los alrededores del convento de los carmelitas si Tregaville tenéis razón tenéis razón pero viendo a mis mosqueteros cambiaron de idea y se olvidaron de sus rencores personales para sólo pensar en el odio de cuerpos porque vuestra majestad no ignora que los mosqueteros que únicamente pertenecen al rey y nada más que al rey son los enemigos naturales de los guardias que pertenecen al señor cardenal si Treville si dijo melancólicamente el rey es muy triste creedmelo ver de ese modo en Francia dos partidos ver dos cabezas en la realeza pero todo eso acabará Treville todo eso acabará de modo que los guardias han buscado camorra a los mosqueteros yo digo que las cosas han pasado de ese modo pero no puedo curarlo majestad sabéis cuán difícil es conocer la verdad a menos de estar dotado de ese instinto admirable que ha puesto a Luis XIII el sobrenombre de justo tenéis razón Treville pero vuestros mosqueteros no se hallaban solos no había con ellos un muchacho sí majestad y además uno de los hombres estaba herido de forma que tres mosqueteros del rey uno de ellos herido y un muchacho no sólo hicieron frente a cinco de los guardias más terribles del señor cardenal sino que han derribado por tierra a cuatro de ellos pero eso es toda una victoria exclamó el rey muy radiante es una victoria completa sí majestad tan completa como la del puente de C decís que cuatro hombres de los cuales uno estaba herido y otro era un muchacho un joven apenas y ese joven se ha conducido de manera tan perfecta en esta ocasión que me tomo la libertad de recomendarlo a su majestad ¿cómo se llama? D'Artagnan señor es hijo de uno de mis amigos más antiguos de un hombre que hizo la guerra con vuestro padre de gloriosa memoria como partidario y decís que ese joven ¿se ha portado bien? contádmelo Treville sabéis que me gustan los relatos de guerra y de combates y el rey Luis XIII levantó orgullosamente sus bigotes apoyándose en la cadera señor prosiguió Treville como os he dicho el señor D'Artagnan es casi un niño y como no tiene el honor de ser mosquetero vestía de burgués los guardias del cardenal reconociendo su extrema juventud y además como era ajeno al cuerpo le invitaron a retirarse antes que atacasen ya lo veis Treville le interrumpió el rey que fueron ellos quienes atacaron observación justa majestad no existe pues duda alguna ellos le intimaron que se retirase pero él les contestó que era mosquetero de corazón y que pertenecía por completo a vuestra majestad de modo que se quedaría con los señores mosqueteros joven valeroso murmuró el rey en efecto se quedó con ellos y vuestra majestad tiene en él un campeón muy seguro porque fue él precisamente quien dio a Yusak la terrible estocada que tanto irrita al señor cardenal que fue él quien hirió a Yusak exclamó el rey él un muchacho esto Treville es imposible la cosa fue tal como tengo el honor de referírsela a vuestra majestad a Yusak una de las primeras espadas del reino pues bien majestad encontró otra mejor que la suya quiero conocer a ese joven Treville quiero conocerlo si algo se puede hacer nos ocuparemos de ello ¿cuándo se dignará recibirlo su majestad? mañana al mediodía Treville ¿lo traeré solo? no traed a los cuatro juntos quiero felicitarlos al mismo tiempo los hombres abnegados escasean Treville y es preciso recompensar la abnegación a mediodía señor estaremos en el lobro a escuchar Treville por la escalera pequeña por la escalera pequeña es inútil que sepa el cardenal si majestad comprenderlo Treville un edicto es siempre un edicto en fin de cuentas está prohibido batirse pero este combate majestad se sale por completo de las condiciones ordinarias de un duelo fue una pendencia y la prueba la tenéis en que eran cinco guardias del cardenal frente a mis tres mosqueteros y el señor d'artagnan así es dijo el rey pero no importa Treville vení de todos modos por la escalera pequeña Treville se sonrió pero como significaba ya mucho para él haber conseguido que aquel niño se rebelase contra su amo saludó respetuosamente al rey y con su venia se despidió de él los tres mosqueteros fueron advertidos aquella misma noche del honor que les había sido otorgado no se excitaron demasiado porque conocían al rey desde hacía mucho tiempo pero d'artagnan se pasó la noche soñando maravillas y vio con su imaginación gascona que allí le venía su fortuna por esa razón se encontró desde las ocho de la mañana en la casa de Atos d'artagnan halló al mosquetero completamente vestido y dispuesto a salir como la cita con el rey no era hasta el mediodía había hecho con Portos y Aramis el proyecto de ir a jugar una partida de pelota en una casa de juego situada muy cerca de las caballerizas de Luxemburgo Atos invitó a d'artagnan a que le siguiese y este aceptó a pesar de desconocer el juego ya que nunca había jugado al mismo porque no sabía qué hacer desde las nueve de la mañana que eran apenas hasta el mediodía los dos mosqueteros habían llegado ya y se entretenían en jugar Atos que era muy fuerte en todos los ejercicios físicos pasó con d'artagnan al lado opuesto y los desafió pero apenas intentó un movimiento a pesar de que jugase con la mano izquierda comprendió que su herida era demasiado reciente para permitirle semejante ejercicio d'artagnan quedó pues solo y siguieron enviándose pelotas sin contar el juego porque él les había manifestado que era demasiado torpe para sostener un partido en regla ahora bien una de aquellas pelotas lanzada por el puño hercúleo de Portos cruzó tan próxima la cara de d'artagnan que éste se dijo que si en vez de cruzar lo hubiese dado en ella su audiencia habría quedado probablemente perdida porque le habría sido completamente imposible presentarse en el palacio real ahora bien como para su imaginación gascona dependía todo su porvenir de esa audiencia saludó cortesmente a Portos y a Ramis declarándoles que no reanudaría el partido sino cuando pudiera hacerles frente y se retiró colocándose cerca de la cuerda y en la galería por desgracia para d'artagnan encontrábase entre los espectadores un guardia de su eminencia y enardecido todavía por la derrota de sus compañeros de la víspera se había prometido aprovechar la primera oportunidad de vengarlos creyó pues que había llegado el momento y dirigiéndose a su convecino le dijo no es de asombrarse que este joven haya tenido miedo de una pelota es sin duda un aprendiz de mosquetero d'artagnan se volvió lo mismo que si le hubiese mordido una serpiente y clavó su mirada en el guardia que acababa de decir aquella insolencia este prosiguió atusándose vergonzosamente el bigote vive dios que podéis contemplarme todo lo que gustéis caballerito lo que he dicho dicho está y como lo que habéis dicho es demasiado claro para que vuestras palabras necesiten una explicación yo rogaría que me siguierais le dijo d'artagnan en voz baja y eso cuando preguntó el guardia con el mismo acento burlón ahora mismo hacedme el favor sabéis sin duda quién soy yo lo ignoro por completo pero eso no me inquieta pues hacéis mal porque si conocieseis mi nombre quizá no tendríais tanta prisa ¿cómo os llamáis? bernayú para serviros pues bien señor bernayú le dijo d'artagnan tranquilamente voy a esperaros en la puerta id señor que os sigo nos precipitéis demasiado señor para que no adviertan que salimos juntos ya comprenderéis que la demasiada gente nos estorbaría para lo que vamos a hacer muy bien contestó el guardia asombrado de que su nombre no hubiese producido un efecto mayor al joven el nombre de bernayú era conocido de todo el mundo a excepción quizá de d'artagnan solo era uno de los que figuraban con la máxima frecuencia en las diarias pendencias que no habían logrado reprimir los edictos del rey y del cardenal portos y aramis se hallaban tan absortos en su partido yatos los contemplaba con tanto interés que ninguno de los tres vio ni siquiera salir a su joven compañero este se detuvo en la puerta como había dicho al guardia de su eminencia un momento después bajó el guardia a su vez como d'artagnan no podía perder tiempo porque la audiencia del rey estaba señalada para el mediodía miró a su alrededor y viendo que la calle se hallaba desierta dijo a su adversario vive dios que tenéis suerte llamándoos como os llamáis bernayú de tener únicamente que haberoslas con un aprendiz de mosquetero sin embargo está tranquilo que yo veré de portarme lo mejor que pueda en guardia pues señor yo creo que habéis elegido mal el sitio dijo el hombre al que d'artagnan provocaba de ese modo habríamos estado mejor detrás de la abadía de saint germain o en el progé o clars eso que decís está lleno de sentido común le respondió d'artagnan por desgracia yo dispongo de poco tiempo porque tengo una cita a mediodía exactamente en guardia pues señor en guardia no era no era bernayú hombre a quien le repitiesen dos veces semejante cumplido su espada brilló en el mismo instante en su mano y se precipitó sobre su adversario al que pensaba intimidar debido a su gran juventud pero d'artagnan había hecho su aprendizaje la víspera y fresco aún de su victoria completamente engreído por su favor futuro estaba decidido a no ceder un paso así pues las dos hojas de acero se encontraron hasta las respectivas guarniciones y como d'artagnan se mantenía firme en su puesto fue su adversario quien dio un paso d'artagnan aprovechó el momento en que al hacer tal movimiento la hoja de bernayú se desviaba de la línea se soltó se lanzó y tocó a su adversario en el hombro inmediatamente dio un paso hacia atrás y levantó su espada pero bernayú le gritó que aquello no era nada se lanzó ciegamente sobre él y se clavó él mismo el acero de su adversario ahora bien como no caía ni se declaraba vencido sino que se retiraba hacia el palacio del señor de el latre muy en cuya casa servía un pariente suyo d'artagnan que desconocía la gravedad de la última herida que su adversario había recibido le atacaba con gran viveza e iba sin duda a rematarlo de una tercera estocada cuando el rumor que subía de la calle y que se había extendido hasta el juego de pelota dos amigos del guardia que le habían oído cambiar algunas palabras con d'artagnan y que después de las palabras le habían visto salir se lanzaron blandiendo las espadas fuera de la casa de juego y cayeron sobre el vencedor pero Atos Portos y Aramis aparecieron a su vez inmediatamente y obligaron a volverse a los dos guardias que atacaban a su joven camarada en ese instante cayó Begnayu por tierra y como los guardias se vieron dos contra cuatro se pusieron a gritar a nosotros los del palacio de la atremuille al escuchar tales gritos salieron cuantos había en el palacio arrojándose contra los cuatro compañeros que se pusieron a gritar por su parte a nosotros los mosqueteros de ordinario a este grito contestaban siempre porque se sabía que los mosqueteros eran enemigos de su evidencia y la gente los amaba por la enemistad que profesaban al cardenal por esa razón solían por lo general tomar parte en favor de los mosqueteros durante esas pendencias los guardias de las más compañías que no pertenecían al duque rojo según lo había llamado Aramis de los tres guardias de la compañía del señor de Esact que por allí pasaban los acudieron en favor de los cuatro mosqueteros en tanto que el otro corría al palacio del señor de Treville gritando a nosotros mosqueteros a nosotros el palacio del señor de Treville hallábase como de costumbre lleno de soldados de esa arma y éstos corrieron en ayuda de sus camaradas la batalla se hizo general pero la fuerza era de los mosqueteros los guardias del cardenal y las gentes del señor de la Tremuille se retiraron al palacio cuyas puertas cerraron al tiempo suficiente para impedir que sus enemigos irrumpiesen en el mismo junto con ellos por lo que hace al herido lo habían llevado de allí desde el principio y en muy mal estado según hemos dicho la agitación había llegado al máximo entre los mosqueteros y sus aliados discutíase si no pegarían fuego al palacio del señor de la Tremuille a fin de castigar la insolencia de los criados de dicho señor que habían hecho una salida contra los mosqueteros del rey la propuesta había sido hecha y acogida con entusiasmo pero por suerte dieron las once en el reloj D'Artagnan y sus compañeros se acordaron de su audiencia y aun doliéndoles no intervenir ellos en un golpe tan hermoso consiguieron serenar las cabezas se dieron pues por satisfechos con lanzar algunos adoquines a las puertas pero éstas resistieron y la gente se cansó por otra parte quienes debían ser cosiedados por jefes de aquella empresa habían abandonado el grupo hacia unos momentos y se encaminaban hacia el palacio del señor de Treville que los esperaba puesto al tanto de la nueva algarada vamos al Louvre dijo al Louvre sin perder momento y tratemos de ver al rey antes que haya sido puesto en guardia por el cardenal le relataremos el asunto como una consecuencia del día ayer y los dos pasarán al mismo tiempo se dirigió pues el señor de Treville hacia el Louvre acompañado de los cuatro jóvenes pero con gran asombro del capitán de mosqueteros le fue anunciado que el rey ya había marchado a perseguir al ciervo en el bosque de Saint Germain el señor de Treville se hizo repetir por dos veces esta noticia y sus acompañantes observaron como su rostro se oscurecía más cada vez tenía caso su majestad desde ayer el proyecto de realizar esta cacería preguntó no vuestra excelencia le contestó en la ayuda de cámara fue el mortero mayor quien esta mañana vino a anunciarle que esta noche se había apartado a un ciervo para que él lo corriese en el primer instante respondió que no iría pero no ha podido resistir al placer que le ofrecía esta caza y marchó después de comer ha hablado el rey con el cardenal preguntó el señor de Treville sí según toda probabilidad le contestó el ayudante de cámara porque vi esta mañana la carroza de su eminencia con los caballos pregunté que a dónde iba y me ha contestado que a Saint Germain estamos prevenidos dijo el señor de Treville esta noche veré al rey señores en cuanto a ustedes les aconsejo que no se riesguen a ello el consejo era demasiado razonable y sobre todo venía de un hombre que conocía muy bien al rey para que los cuatro jóvenes tratasen de combatirlo los invitó pues el señor de Treville a que se retirase cada cual a su domicilio y que esperasen allí sus noticias al entrar en su palacio el señor de Treville pensó que le convenía tomar constancia siendo el primero en presentar sus quejas envió pues al palacio del señor de la Treville a uno de sus criados con una carta en la que le rogaba que sacase de su morada al guardia del señor cardenal y que reconveniese a su personal por la audacia que había tenido haciendo una salida contra los mosqueteros pero el señor de la Tremuille prevenido ya por su escudero del que Begnaillou era pariente según hemos dicho le hizo entender que ni el señor de Treville ni sus mosqueteros tenían razón de lamentarse sino que quien tenía que quejar era él a cuyo personal habían atacado a los mosqueteros que quisieron además quemar su palacio pero como el debate entre estos dos señores habría podido prolongarse mucho hecho porque ambos debían emperrarse en su opinión se le ocurrió al señor de Treville un expediente que podría terminarlo todo ir a él en persona a visitar al señor de la Tremuille se encaminó pues inmediatamente a su palacio y se hizo anunciar los dos señores se saludaron cortésmente ya que si entre ellos no existía amistad se apreciaban al menos ambos eran personas de corazón y de honor el señor de la Tremuille que era protestante y visitaba rara vez al rey no perteneciendo a ningún partido no ponía por regla general en sus relaciones sociales la más ligera prevención esta vez sin embargo su acogida fue cortés pero más fría que de costumbre señor ambos creemos tener razones para quejarnos el uno del otro dijo el señor de Treville y he venido personalmente para que juntos pongamos este asunto en claro con mucho gusto contestó el señor de la Tremuille os advierto sin embargo que estoy bien informado y que vuestros mosqueteros merecen toda la censura sois hombre demasiado justo y en exceso razonable señor dijo el de Treville para no aceptar la proposición que vengo a haceros hacedla señor os escucho como se encuentra el señor Benayou el pariente de vuestro escudero pues muy mal señor además de la estocada que ha recibido en el brazo que no es en modo alguno peligrosa recibió otra que le atravesó el pulmón y acerca de la cual el médico da muy pobres esperanzas conserva su conocimiento el herido completamente habla sí pero con dificultad pues bien señor vayamos a su lado y conjurémosle en nombre del dios ante el cual va probablemente a comparecer que diga la verdad lo acepto señor por juez de su propia causa y daré por bueno lo que él diga el señor de Latremuy meditó unos momentos y aceptó porque era difícil hacer una proposición más razonable bajaron los dos a la habitación donde estaba el herido al ver entrar aquellos dos nobles señores que iban a visitarle el herido trató de incorporarse en su cama pero se hallaba demasiado débil y volvió a caer casi sin conocimiento agotado por el esfuerzo que acababa de hacer el señor de Latremuy se acercó a él y le dio a respirar sales que le hicieron revivir entonces el señor de Treville no queriendo que pudiera acusársele de haber influido en el enfermo invitó al señor de Latremuy a que lo interrogase ocurrió lo previsto por el señor de Treville no tuvo siquiera la idea de callarse un momento la verdad colocado como estaba entre la vida y la muerte y relató las cosas con exactitud a los dos señores tal como ellas habían ocurrido no deseaba otra cosa el señor de Treville deseó a Benagyu una rápida convalecencia se despidió del señor de Latremuy volvió a su propio palacio y envió inmediatamente a decir a los cuatro amigos que los esperaba a comer los invitados del señor de Treville eran todos gente buena totalmente anticardenalistas desde luego no era falta decir que la conversación giró durante toda la cena sobre él los dos fracasos que acababan de padecer los guardias de su eminencia y como d'Artagnan había sido el héroe de ambas jornadas todas las felicitaciones fueron a caer sobre él Atos, Portos y Aramis se las cedieron no sólo como buenos camaradas sino como hombres que por haber tenido con bastante frecuencia su oportunidad se las cedían ahora el señor de Treville anunció a eso de las seis que tenía precisión de ir al louvre pero como ya había pasado la hora de la audiencia que les había concedido el rey en lugar de reclamar la entrada por la escalera pequeña se situó con sus cuatro jóvenes en la antecámara su majestad no había regresado todavía de la caza media hora llevaban apenas esperando nuestros jóvenes mezclados entre la multitud de cortesanos cuando se abrieron todas las puertas y fue anunciada su majestad d'Artagnan se sintió estremecer hasta el tuétano al oír aquel anuncio según toda probabilidad del instante inmediato decidiría del resto de su vida de ahí que sus ojos se fijasen con angustia en la puerta por la que había de entrar el rey apareció Luis XIII caminaba el primero vestía un traje de caza polvoriento aún llevaba botas altas y un látigo en la mano d'Artagnan juzgó a la primera ojeada que el ánimo del rey era tempestuoso por visible que resultase esa disposición en su majestad no fue obstáculo para que los cortesanos se alineasen a su paso es preferible en las antecámaras reales ser mirado con irritación a que dejen de verlo a uno los tres mosqueteros no vacilaron y dieron un paso al frente mientras que d'Artagnan permanecía oculto detrás de ellos pero a pesar de que el rey conocía personalmente a Atos Portos y Aramis cruzó por delante sin mirarlos y sin hablarles como si no los hubiese visto por lo que hace al señor de Treville cuando la mirada del rey se detuvo en él un momento la sostuvo con tanta firmeza que fue el rey quien desvió la suya después de lo cual su majestad entró en su departamento refunfuñando mal van los asuntos dijo Atos sonriéndose y por esta vez no nos serán caballeros de la orden esperad aquí diez minutos dijo el señor de Treville si cuando transcurra ese tiempo no me veis salir volved a mi palacio porque será inútil que me esperéis más tiempo los cuatro jóvenes esperaron diez minutos un cuarto de hora veinte minutos y como el señor de Treville no reaparecía se retiraron muy inquietos por lo que iba a ocurrir el señor de Treville había entrado valientemente en el gabinete real encontrando a su majestad de muy mal humor sentado en un sofá y golpeándose las botas con el mango del látigo lo cual no impidió a Treville preguntarle por su salud con la mayor flema mal señor mal contestó el rey me aburro aquella era en efecto la peor enfermedad de Luis XIII con frecuencia cogía uno de sus cortesanos lo llevaba a una ventana y le decía señor de tal aburrámonos juntos como que vuestra majestad se aburre dijo el señor de Treville pero no he disfrutado hoy del placer de cazar bello placer señor por vida mía que todo degenera y ya no sé si es la caza la que no encuentra vía o si son los perros que han perdido el olfato soltamos un ciervo de diez años lo perseguimos por espacio de seis horas y cuando está ya a punto de caer y se ensimón se lleva el cuerno a la boca para hacer sonar el al alí crack la trailla toda se equivoca y se lanza sobre un ciervo primarizo ya veréis como no tengo más remedio que renunciar a la montería de igual manera que he tenido que dejar la cetrería soy un rey muy desgraciado señor de Treville tenía un solo ojerifalte y se me murió anteayer comprendo señor vuestra desesperación es una desgracia grande pero yo creo que os quedan todavía un buen número de arcones gavilanes y terzuelos sin un solo hombre para adiestrarlos los halconeros se marchan y yo soy la única persona que conoce el arte de la caza cuando yo falte se habrá acabado todo y se acabará con trampas sí se cazará con trampas lazos y armadijos si tuviese un tiempo para formar alumnos pero sí ahí tengo al señor cardenal que no me deja un instante de descanso hablándome de España hablándome de Austria hablándome de Inglaterra a propósito del señor cardenal estoy descontento de vos señor de Treville el señor de Treville estaba viendo llegar al rey a ese punto lo tenía bien conocido comprendió que todas sus quejas no eran sino un prefacio una especie de excitación para cobrar ánimos y que buscaba el modo de llegar a donde había llegado y en que he tenido yo la desgracia de desagradar a vuestra majestad preguntó el señor de Treville simulando el asombro más grande es así como desempeñáis vuestro cargo señor prosiguió el rey sin contestar directamente a la pregunta del señor de Treville para eso os he nombrado capitán de mis mosqueteros para que estos asesinen a un hombre pongan en conmoción todo un barrio y pretendan pegar fuego a París sin que vos hayáis tenido nada que alegar pero en fin continuó diciendo el rey no cabe duda de que me doy prisa a acusaros porque seguro que los perturbadores estarán ya en la cárcel y que habéis venido para anunciarme que se ha hecho justicia señor contestóle tranquilo el señor de Treville vengo por el contrario a pedirosla contra quien exclamó el rey contra los calumniadores dijo el señor de Treville vamos y aquí una novedad le contestó el rey no iréis a decirme que vuestros tres condenados mosqueteros atos portos y aramis con vuestro segundo del vearn no se han lanzado como desatinados contra el pobre Benagyú y que no lo han maltratado hasta el punto de que se haya a estas horas en trance de morir no iréis a negar que no han puesto sitio a continuación al palacio del duque de la Atremuy queriendo quemarlo lo que no habría sido quizá una gran desgracia en tiempo de guerra puesto que es un nido de hugonotes pero en tiempos de paz es un ejemplo desagradable decidme no iréis a negarme todo eso y quien os ha hecho ese fantástico relato majestad preguntó tranquilamente el señor de Treville que quien me ha hecho ese fantástico relato señor quien queréis que sea sino el hombre que vela cuando yo duermo el que trabaja cuando yo me divierto el que lo maneja todo lo mismo dentro que fuera del reino la misma en Francia que en Europa su majestad se refiere sin duda a Dios le contestó el señor de Treville porque yo se lo sé de Dios que esté tan por encima de su majestad no señor quiero hablar del que es usted en del estado de mi único servidor de mi único amigo del señor cardenal majestad su eminencia no es su santidad que pretendéis dar a entender señor que únicamente el papa es infalible y que esa infabilidad nos extiende hasta los cardenales queréis decir que él me engaña queréis decir que él me traiciona lo acusáis he a decir reconoced francamente que lo acusáis no majestad pero digo que él se engaña también digo que ha sido mal informado digo que se ha dado prisa a acusar a los mosqueteros de vuestra majestad con los que él es injusto y que no ha ido a tomar sus informes en buenas fuentes la acusación viene del señor de la tremuí del duque mismo que responderéis a eso podría responder señor que se haya demasiado interesado en la cuestión para ser un testigo imparcial pero lejos de eso señor tengo al duque por un caballero leal ya él me atengo pero con una condición señor cuál que vuestra majestad lo haga venir que lo interrogue pero personalmente frente a frente sin testigos y que vuelva yo a ver a vuestra majestad así que hayáis recibido al duque ajajai dijo el rey de modo que os fiaréis de todo cuanto declare el señor de la tremuí así es majestad y aceptaréis su juicio sin duda alguna y que aceptaréis las reparaciones que él exija perfectamente la chesnai gritó el rey la chesnai inmediatamente entró el ayuda de cámara de confianza de Luis XIII que se hallaba siempre a la puerta la chesnai le dijo el rey que vayan ahora mismo en busca del señor de la tremuí quiero hablarle esta noche me da vuestra majestad su palabra de que no verá nadie entre el señor de la tremuí y yo a nadie por mi fe de caballero entonces señor hasta mañana hasta mañana a qué hora si vuestra majestad me hace el favor a la hora que queráis es que temo despertar a su majestad viniendo demasiado temprano despertarme acaso duermo yo ya no duermo señor en ocasiones en sueño eso es todo venid pues todo lo de mañana que queráis a las siete pero hay de vos si vuestros mosqueteros son culpables si mis mosqueteros son culpables majestad los que lo sean serán entregados a vuestras manos que dispondrá de ellos según el buen parecer exige vuestra majestad algo más dignaos hablar que yo estoy dispuesto a obedecer no señor no y no me llaman sin razón Luis el justo hasta mañana señor hasta mañana que Dios guarde hasta entonces a vuestra majestad por poco que el rey durmiese el señor de Treville durmió todavía mucho peor había hecho advertir la noche misma a sus tres mosqueteros y a su compañero que a las seis y media de la mañana se reuniesen en su palacio y sin afirmar y sin afirmarles nada sin prometerles nada los llevó con él no ocultándoles que el favor de ellos y hasta el suyo propio se jugaban a una tirada de dados llegados al pie de la escalera pequeña les hizo esperar si el rey seguía irritado contra ellos se alejarían sin que nadie los viese si el rey accedía a recibirlos no tendría más que llamarlos al llegar a la antecámara particular del rey el señor de Treville se encontró con la chernalle que le dijo que la noche anterior no habían encontrado en su palacio al duque de la Tremoy que había llegado a casa muy tarde para presentarse en el Louvre y que acababa de llegar al Louvre ahora mismo estando en ese instante con el rey esta circunstancia gustó mucho al señor de Treville ya que de ese modo tuvo la certeza de que ninguna sugerencia extraña se deslizaría entre lo que declarase el señor de la Tremoy y él en efecto apenas habían transcurrido diez minutos cuando se abrió la puerta del gabinete y el señor de Treville vio salir al duque de la Tremoy que se le acercó y le dijo señor de Treville su majestad me ha enviado a buscar para enterarse de cómo ocurrieron ayer las cosas en mi palacio le he dicho la verdad es decir que la culpa fue de mi gente y que yo estaba dispuesto a presentaros mis excusas puesto que me encuentro con vos servíos recibidlas teniéndome siempre por uno de vuestros amigos señor duque le contestó Treville tenía yo una confianza tan plena en vuestra lealtad que no quise más defensor que vos cerca de su majestad veo que no me había equivocado y os doy las gracias de que haya todavía en Francia un hombre del que se pueda decir lo que yo he dicho de vos eso está muy bien eso está muy bien dijo el rey que había escuchado todos esos cumplidos entre las dos puertas pero decidle Treville ya que él dice ser uno de vuestros amigos que yo también querría ser uno de los suyos pero que él me descuida que va para tres años que no le he hablado y que únicamente recibo su visita cuando envía a buscarlo decidle de parte mía todo eso porque son cosas que un rey no puede decir por sí mismo gracias majestad gracias contestó el duque crea su majestad y no lo digo por el señor de Treville que no son las personas a quienes él vea a todas las horas del día quienes le son más fieles ah de modo que habéis oído lo que decía me alegro duque me alegro dijo el rey adelantándose hasta la puerta hola Treville ¿sois vos? ¿dónde están vuestros mosqueteros? os dije ante ayer que me los trajerais ¿por qué no lo habéis hecho así? si hayan abajo majestad y con vuestra licencia la chernai va a decirles que suban sí sí que vengan inmediatamente van a ser las ocho y a las nueve espero una visita marchad señor duque y que si os vea pronto pasad Treville el duque saludó y se retiró en el instante en que le abría la puerta aparecían en lo alto de la escalera los tres mosqueteros y d'Artagnan conducidos por la charnalle venid mis valientes dijo el rey venid tengo que reñeros los mosqueteros se aproximaron inclinándose d'Artagnan lo seguía detrás pero como demonios prosiguió el rey entre vosotros cuatro habéis puesto fuera de combate en dos días a siete guardias de su eminencia es demasiado señores es demasiado a este paso su evidencia se verá obligada a revocar su compañía dentro de tres semanas yo tendré que aplicar los edictos en todo su rigor uno de casualidad no digo que no pero siete en dos días os repito que es demasiado es demasiado con mucho por eso señor vuestra majestad ve como vienen muy contritos y muy arrepentidos a presentarle sus excusas muy contritos y muy arrepentidos ejem dijo el rey yo no me fío nada de sus caras hipócritas sobre todo hay una cara de gascón acercaos señor d'Artagnan que comprendió que aquel cumplido iba dirigido a él se acercó adoptando un aire más desesperado muy bien pero no me decíais que se trataba de un joven si es apenas un niño señor de Treville si es un verdadero niño y es éste quien dio esa tremenda estocada a Yusak y las dos hermosas a Benagyu de peras sin contar dijo Atos que si no me hubiese sacado él de las manos de Bíscara no habría tenido en modo alguno el honor de hacer en este momento mi más humilde reverencia a vuestra majestad pero este Bearnes es un verdadero demonio Benxangri como habría dicho mi padre señor de Treville en ese oficio es preciso agujerear muchos jugones y romper muchas espadas de modo que los gascones son siempre pobres ¿no es así? señor tengo que decir que no han encontrado todavía minas de oro en sus montañas aunque el señor les debía este milagro en pago a como sostuvieron las pretensiones del rey vuestro padre lo cual equivale a decir que los gascones son quienes me han hecho rey a mí ya que soy el hijo de mi padre ¿no es así Treville? si en buena hora no digo que no la Chernai id registrad todos mis bolsillos en busca de cuarenta pistolas si las encontráis tráedmelas y ahora joven con la mano sobre la conciencia veamos cómo fue eso D'Artagnan contó su aventura de la víspera con todo detalle cómo no pudiendo dormir por el júbilo que le producía la idea de ver a su majestad había llegado a la casa de sus amigos tres horas antes de las señaladas para la audiencia cómo habían ido todos juntos al juego de pelota y cómo ante el temor manifestado por él de recibir un pelotazo en la cara había sido burlado por Ben Akyu que estuvo a pique de pagar su burla con la vida y el señor de la tremuille que nada había intervenido con la pérdida de su palacio ahí está murmuraba el rey sí así es como me lo ha contado el duque pobre cardenal en dos días siete hombres y de los más apreciados pero basta ya señores ¿me comprendéis? basta ya os habéis sacado la espina de la calle Fegú y aún más debéis daros por satisfechos si vuestra majestad lo está dijo Treville lo estamos nosotros sí lo estoy agregó el rey cogiendo un puñado de oro de la mano de la Chernai y poniéndolo en la de D'Artagnan y aquí una prueba de mi satisfacción las ideas de altivez propias de nuestros días no estaban de moda todavía en aquella época un caballero recibía dinero del rey de la mano a la mano y no se sentía humillado en absoluto D'Artagnan metió pues las cuarenta pistolas en su bolsillo sin hacer asco alguno y dando por el contrario a su majestad sus más rendidas gracias bien dijo el rey mirando su reloj bien retiraos porque son ya las ocho y media os dije que espero a alguien a las nueve gracias por vuestra abnegación señores puedo contar con ella no es cierto oh señor exclamaron al mismo tiempo los cuatro compañeros nos dejaríamos cortar en pedazos por vuestra majestad bien bien es preferible que permanezcáis enteros porque así estáis mejor y me seréis más útiles Treville agregó el rey a media voz mientras los demás se retiraban como no tenéis un hueco entre los mosqueteros y como por lo demás hemos tomado la resolución de que hace falta un noviciado para entrar en este cuerpo colocad a este joven en la compañía de guardias del señor D'Artagnan vuestro cuñado ah vive Dios Treville me regocija pensar en la mueca que hará el cardenal se pondrá furioso pero me es igual estoy en mi derecho el rey saludó con la mano a Treville que al retirarse juntose con los mosqueteros a los que encontró repartiéndose con D'Artagnan las cuarenta pistolas como lo había dicho su majestad el cardenal se encolerizó efectivamente tan colérico se puso que abandonó durante diez días los juegos del rey lo cual no era obstáculo para que éste le pusiese la cara más encantadora del mundo y para que cuantas veces se encontraba con él le preguntase con su voz más acariciadora como vamos señor cardenal que tal siguen el pobre Bernayu y el pobre Swag que son cosa vuestra capítulo 7 el interior de los mosqueteros cuando D'Artagnan se vio fuera del Louvre consultó con sus amigos el empleo que debía dar la parte suya de las cuarenta pistolas Atos le aconsejó que encargase una buena comida en la pomme de pan Portos que tomase el lacayo y Aramis que tomase un amante conveniente aquel mismo día se dio la comida y el lacayo sirvió a la mesa la comida había sido encargada por Atos y el lacayo proporcionado por Portos era natural de Picardía el mozo contratado por el glorioso mosquetero aquel mismo día y en aquella oportunidad en el puente de la Tugney mientras que daba vueltas escupiendo al agua Portos había afirmado que semejante ocupación era prueba de una organización reflexiva y contemplativa y lo había aceptado sin más recomendación el aspecto magnífico de aquel caballero por cuenta del cual se creyó contratado había seducido a Planche que así se llamaba el buen Picardo tuvo una ligera desilusión al ver que el cargo se hallaba ocupado por un compañero que se llamaba Musquetón y cuando Portos le hubo dado a entender que el estado de su casa aunque magnífico no requería dos criados y que era preciso que entrase a servir a D'Artagnan sin embargo al asistir a la comida que daba su amo y al verle sacar del bolsillo un puñado de oro para pagar creyó hecha ya su fortuna y dio las gracias al cielo por haber caído en posesión de semejante creso perseveró en esa opinión hasta después del festín con las obras del cual reparó sus largas abstinencias pero las quimeras de Planche se esfumaron al hacer por la noche la cama de su amo la cama era lo único que había en el departamento que se componía de una antecámara y de un dormitorio Planche se acostó en la antecámara sobre una manta sacada de la cama de D'Artagnan que de allí en adelante pasó sin ella Atos por su parte tenía un criado al que adiestró para su servicio de un modo muy especial y que se llamaba Grimo aquel digno señor era muy callado hablamos de Atos claro está durante los cinco o seis años que llevaba viviendo en la más profunda intimidad con sus compañeros Portos y Aramis estos recordaban haberle visto sonreír con frecuencia pero no le habían oído reír nunca sus palabras eran breves y expresivas diciendo siempre lo que ellas querían decir y nada más sin galas sin bordados ni arabescos su conversación era un hecho sin ningún episodio aunque Atos tenía apenas treinta años y era de una gran belleza de cuerpo y de espíritu nadie le conocía amante jamás hablaba de mujeres pero no impedía que los demás hablasen de ellas en su presencia aunque era fácil ver que semejante género de conversación en la que no se mezclaba sino con frases amargas y observaciones misantrópicas le resultaba muy desagradable su reserva su insociabilidad y su mutismo lo convertían casi en un viejo para no suprimir sus costumbres había acostumbrado a Grimo a obedecerle con un simple gesto o con un simple movimiento de los labios no le hablaba sino en circunstancias supremas algunas veces Grimo que temía a su amo como al fuego poseído de un gran apego a su persona y de una gran veneración hacia su genio creía haber comprendido lo que Atos deseaba y lanzabase a ejecutar la orden recibida haciendo precisamente lo contrario Atos entonces se encogía de hombros y sin encolarizarse zurraba Agimo esos días hablaba un poco hemos podido ver ya que Portos tenía un temperamento completamente distinto del de Atos no sólo hablaba mucho sino que hablaba en voz alta importaba de poco por lo demás que le escuchasen o no es preciso hacerle esta justicia hablaba por el placer de hablar y por el gusto de escucharse hablaba de todo excepto de ciencias haciendo a este propósito el rencor inveterado que según él aseguraba sentía desde su infancia por los sabios vestía con menor elegancia que Atos y el sentimiento de su inferioridad a ese respecto le había hecho con frecuencia injusto con este caballero en los comienzos de su amistad esforzándose luego en sobrepasarlo con su magnífica vestimenta pero Atos tomaba en el mismo instante el lugar que le correspondía con su simple casaca de mosquetero y sólo por el modo como echaba tras la cabeza y adelantaba el pie relegando al fastuoso Portos a segundo término Portos se consolaba llenando la antecámara del señor de Treville y el cuerpo de guardia del Louvre con el ruido de sus conquistas de mujeres Atos no hablaba jamás de éstas por el momento después de haber pasado de la nobleza del vestido a la nobleza de la espada de la mujer del togado a la baronesa hablaba Portos en toda ocasión nada menos que de una princesa extranjera que le deseaba ventajas enormes hay un viejo refrán que dice como el amo el criado pasemos pues del criado de Atos al criado de Portos de Grimó o Musquetón era Musquetón un normando y su amo le había cambiado el nombre pacífico de Bonifacio por el de Musquetón infinitamente más sonoro y pericoso al entrar a servir a Portos lo había hecho con la condición de que sería únicamente vestido y alojado pero de un modo magnífico sólo reclamaba dos horas diarias para dedicarlas a una industria que tenía que bastarle para proveer a sus demás necesidades Portos había aceptado el arreglo y el asunto le convenía a Maravilla hacía que de sus trajes viejos y de sus capas de repuesto le cortasen jugones a Musquetón y gracias a las habilidades de un sastre muy inteligente que le ponía como nuevas sus prendas dándoles vuelta sospechándose que la mujer del sastre quería despojar a Portos de sus costumbres aristocráticas hacía Musquetón un tipo magnífico detrás de su amo creemos haber expuesto bastante el carácter de Aramis carácter que podremos seguir por lo demás en su desarrollo así como el de sus compañeros su lacayo se llamaba Mazan iba siempre vestido de negro según debir el criado de un hombre de iglesia gracias a la esperanza que su amo tenía de llegar a alcanzar en algún momento las órdenes tenía de 35 a 40 años y era un berrichón suave apacible regordete que ocupaba los socios que le dejaba su amo el leer obras piadosas y que preparaba para dos una comida de pocos platos pero excelente por lo demás mudo sordo y de una fidelidad a toda prueba y puesto que conocemos superficialmente al menos a los amos y a los lacayos pasemos a las habitaciones ocupadas por cada uno Atos vivía en la calle Feu a dos pasos de Luxemburgo componía su departamento de dos habitaciones pequeñas muy bien amuebladas en una casa cuya dueña joven todavía y hermosa en verdad trataba en vano de ganárselo con sus tiernas miradas en las paredes de este modesto alojamiento brillaban aquí y allá algunos restos de una gran magnificencia pasada por ejemplo una espada con ricos damasquinados que a juzgar por la forma se remontaba a la época de francisco primero y cuña empuñadura solamente incrustada de piedras preciosas podía valer doscientas pistolas sin embargo ni siquiera en sus momentos de mayores apuros había consentido Atos ni en empeñarla ni en venderla durante mucho tiempo esa espada había constituido la ambición de Portos que habría dado diez años de su vida por poseerla en cierta ocasión que se había dado cita con una duquesa llegó incluso a tratar de que Atos se la prestase sin decir nada Atos vació sus bolsillos reunió todas sus joyas bolsas agujetas y cadenas de oro y ofreció todo a Portos en cuanto a la espada le dijo que estaba sellada en su sitio y que no debía abandonarlo sino el día en que su amo abandonase su alojamiento además de su espada había un retrato que representaba a un señor de los tiempos de Enrique II atiabillado con la mayor elegancia y que lucía la orden del Espíritu Santo tenía ese retrato cierto parecido de rasgos con Atos ciertas semejanzas de familia que daban a entender que aquel gran señor caballero de las órdenes del rey era su ascendiente por último un arca de magnífica orfebrería con escudo idéntico al de la espada y el retrato formaba centro en medio de la chimenea y desentonaba horriblemente con el resto de los muebles Atos llevaba siempre encima la llave de aquella arca pero cierto día abrióla en presencia de Portos y éste pudo cerciorarse de que sólo contenía cartas y documentos cartas de amor y papeles de familia sin duda Portos vivía en un departamento muy amplio y de suntuosa apariencia en la calle del Vie Colomvie cada vez que pasaba con algún amigo por delante de sus ventanas en una de las cuales permanecía siempre musquetón de gran librea alzaba Portos la cabeza y decía he ahí mi casa pero nunca se le encontraba en ella jamás invitaba a nadie a subir y nadie podía hacerse una idea de las auténticas riquezas que encerraba una casa de apariencia tan suntuosa en cuanto a Aramis habitaba una pequeña vivienda compuesta de gabinete comedor y dormitorio que como se hallaba situado en la planta baja al igual que el resto del departamento daba a un jardincito fresco verde sombrío e impenetrable a los ojos de la vecindad por lo que respecta a D'Artagnan ya sabemos de qué manera se hallaba alojado y hemos trabado relación con su lacayo maese planche D'Artagnan muy curioso por naturaleza como lo son por lo demás aquellos que poseen el temperamento intrigante realizó toda clase de esfuerzos a fin de saber quiénes eran en realidad Atos Portos y Aramis porque debajo de estos nombres de guerra cada uno de estos jóvenes ocultaba su nombre de caballero sobre todo Atos que olía a gran señor desde una legua de distancia se dirigió pues a Portos para tener informes referentes a Atos y a Aramis y a este para conocer a Portos por desgracia Portos sólo sabía acerca de la vida de su silencioso camarada lo que de ella se había traslucido decíase que había tenido grandes desgracias en sus asuntos de amor y que una traición espantosa había envenenado para siempre la vida de aquel hombre caballeroso cual había sido aquella traición todo el mundo lo ignoraba en cuanto a Portos era fácil conocer su vida a excepción de su verdadero nombre que sólo el señor de Treville conocía así como el de sus dos camaradas vanidoso e indiscreto veíase a través del mismo igual que a través de un cristal lo único que habría podido extraviar al investigador habría sido que creyese todo lo bueno que él contaba de sí mismo por lo que respecta a Ramis a pesar de que tenía aspecto de no ocultar secreto alguno era un mozo completamente confitado de misterios que respondía poco a lo que se le preguntaba acerca de los demás y que esquivaba las preguntas que le dirigían sobre él mismo cierto día D'Artagnan después de haberle hecho muchas preguntas acerca de Portos y de haber sabido por él que corría el rumor de que este mosquetero se hallaba aliado con una princesa quiso saber a sí mismo a qué carta quedarse en cuestión de las aventuras amorosas de su interlocutor y vos mi querido compañero le dijo vos que habláis de las varonesas de las condesas y de las princesas de los demás perdonad le interrumpió Aramis yo os he hablado porque Portos mismo habla de ellas porque ha contado delante de mí todas esas bellas cosas pero creedme mi querido señor D'Artagnan que si yo las hubiese sabido de otra fuente o si él me las hubiese confiado no habría habido confesor más discreto que yo no lo dudo contestó D'Artagnan en fin me parece que vos mismo os hayáis bastante familiarizado con los escudos de armas testigo cierto pañuelo bordado al que yo soy deudor del honor de haberos conocido Aramis no se molestó esta vez pero adoptó su aire más modesto y respondió afectuosamente querido mío no olvidéis que yo aspiro a ser de la iglesia y que huyo de todas las ocasiones mundanas el pañuelo aquel que visteis no me había sido entregado uno de mis amigos lo había dejado olvidado en mi casa tuve que recogerlo para no comprometerlos a mi amigo y a la señora a la que él ama por lo que a mí respecta no tengo ni quiero tener amante y en ello sigo el ejemplo muy juicioso de Atos que no la tiene más que yo pero qué diablos vos no sois abate puesto que soy mosquetero mosquetero interino querido mío según dice el cardenal mosquetero a mi pesar pero créedmelo hombre de iglesia de corazón Atos y portos me han metido en ello para darme una ocupación en el momento en que debía ser ordenado tuve una pequeña dificultad con pero eso no interesa en modo alguno yo os estoy ocupando un tiempo precioso de ninguna manera me interesa mucho exclamó D'Artagnan y en este instante no tengo absolutamente nada que hacer bien pero yo tengo que leer mi breviario le contestó Aramis y después he de componer algunos versos que me ha solicitado la señora Danguilon luego de pasar por la calle en Honoré a fin de comprar rojo para Madame de Chebouès ya veis mi querido amigo que si a vos no os apremia nada yo por mi parte estoy muy apremiado y Aramis tendió afectuosamente la mano a su compañero despidiéndose de él por mucho que D'Artagnan se esforzó nada más pudo saber acerca de sus tres nuevos amigos decidió pues creer en el presente cuanto se decía de su pasado esperando las revelaciones más seguras y más extensas del porvenir mientras tanto tuvo a Atos por un Aquiles a Portos por un Ajax y Aramis por un José fuera de eso la vida de los cuatro jóvenes transcurría alegremente Atos jugaba y siempre con desgracia sin embargo no pedía nunca prestado a sus amigos ni siquiera una moneda a pesar de que su bolsa se hallaba siempre a su servicio cuando había jugado sobre su palabra hacía siempre despertar a su acreedor a las seis de la mañana para pagar la deuda de la víspera Portos era hombre de arrebatos si ganaba esos días mostrábase insolente y espléndido si perdía desaparecía por completo durante algunos días al cabo de los cuales volvía a aparecer con el rostro pálido y la cara alargada pero con dinero en los bolsillos Aramis no jugaba nunca era decir verdad el peor mosquetero y el convidado más ruin siempre tenía necesidad de trabajar a veces en la mitad de una comida cuando en medio del arrebato del vino y del calor de la conversación creían todos que aún les quedaban dos o tres horas de mesa Aramis miraba su reloj se ponía en pie con una sonrisa amable y se despedía de la concurrencia porque tenía que ir según él decía a consultar a un casuista con el que se había dado cita otras veces regresaba a sus habitaciones para escribir una tesis y rogaba a sus amigos que no lo distrajesen pero Atos se sonreía con su sonrisa encantadora y melancólica que también sentaba su noble figura y Portos seguía bebiendo y jurando que Aramis no sería nunca sino un cura de aldea Planchet el acayo de D'Artagnan se acomodó noblemente a su buena suerte cobraba treinta sueldos por día y durante un mes regresó a su alojamiento alegre como un pinzón y afable hacia su amo cuando el viento de la adversidad empezó a soplar sobre la economía de la calle de los Fossayus es decir cuando las cuarenta pistolas del rey Luis XIII se vieron consumidas o casi casi el acayo empezó a dejar oír quejas que Atos encontró nauseabundas Portos indecorosas y Aramis ridículas Atos aconsejó pues a D'Artagnan que despediese aquel pícaro Portos quería que antes lo zurrase bien y Aramis afirmaba que un amo sólo debía escuchar los cumplidos que de él se hacían eso resulta muy difícil de decir a vos Atos que vivís mudo con Grimo que le prohibís hablar y que por tanto nunca tenéis una mala palabra con él contestó D'Artagnan y a vos Portos que lleváis un tren magnífico y sois un dios para vuestro lacayo musquetón y a vos en fin Aramis que distraídos siempre en vuestros estudios teológicos inspiráis un respeto profundo a vuestro servidor basán que es hombre suave y religioso pero qué voy a hacer yo que carezco de solidez y de recursos yo que no soy mosquetero y ni siquiera guardia para inspirar afecto terror o respeto a planche la cosa es grave respondieron los tres amigos porque se trata de un asunto doméstico a los lacayos les pasa lo mismo que a las mujeres que es preciso situarlas inmediatamente en el plano en que se quiere que permanezcan meditadlo pues D'Artagnan meditó y se decidió a moler a palos a planche como medida provisional y lo ejecutó con la conciencia que D'Artagnan ponía en todas las cosas después de haberlo apaleado bien le prohibió que abandonase su servicio sin permiso suyo porque agregó el porvenir no puede menos de sonreírme espero sin excusa alguna tiempos mejores está pues hecha tu fortuna si te quedas a mi lado y soy un amo demasiado bueno para hacer que la falles concediéndote el permiso que me solicitas esta manera de obrar inspiró a los mosqueteros un gran respeto hacia la política de D'Artagnan aquello admiró a planche mismo y no habló ya de marcharse la vida de los cuatro jóvenes se había convertido en común D'Artagnan que carecía de costumbres puesto que llegaba de su provincia y caía en medio de un mundo completamente nuevo para él se hizo enseguida a las de sus amigos en invierno se levantaban hacia las ocho en verano a eso de las seis marchando a recibir la consigna en casa del señor de Treville y a enterarse del estado de los asuntos del día aunque D'Artagnan no era mosquetero hacía el servicio con una puntualidad conmovedora estaba siempre de guardia porque siempre acompañaba al amigo suyo que la hacía conocíanlo en el palacio de los mosqueteros y todos lo consideraban como excelente camarada el señor de Treville que había sabido apreciarlo a la primera ojeada y que sentía por él un verdadero afecto no dejaba de recomendarlo al rey los tres mosqueteros por su parte sentían gran amor hacia su joven camarada la amistad que unía a aquellos cuatro hombres y la necesidad que sentían de verse tres o cuatro veces al día lo mismo para un duelo que para negocios o por puro placer hacíales correr de un modo constante a unos detrás de otros como sombras y la gente tropezaba siempre con los inseparables que se buscaban desde Luxemburgo a la plaza de Saint-Sulpice o de la calle del Vieux-Colombier al Luxemburgo las promesas del señor de Treville seguían entre tanto su marcha un buen día el rey recomendó al señor caballero de Esart que tomase a d'Artagnan de cadete en su compañía de guardias d'Artagnan se endosó suspirando aquel uniforme que habría querido cambiar por la casaca de mosquetero pagando la diferencia cada diez años de su vida pero el señor de Treville prometió ese favor después de un noviciado de dos años noviciado que por lo demás podía ser acortado si se presentaba para d'Artagnan la oportunidad de hacer algún servicio al rey o de realizar alguna hazaña brillante d'Artagnan se retiró con esta promesa y al día siguiente dio comienzo a su servicio entonces les llegó el turno a Athos Portos y Aramis de hacer la guardia con d'Artagnan cuando éste la hacía de ese modo la compañía del señor caballero de Esart adquirió cuatro hombres en lugar de uno el día en que adquirió a d'Artagnan capítulo 8 una intriga de corte al igual que todas las cosas de este mundo las 40 pistolas del rey Luis XIII habían tenido un fin después de tener un principio y desde aquel fin nuestros cuatro compañeros estaban pasando apuros Athos había sostenido al principio la asociación con sus propios fondos Portos le había sucedido y gracias a una de aquellas desapariciones a las que estaban habituados había podido subvenir por espacio de casi 15 días a las necesidades de todos por fin le llegó la vez a Ramis que se había disculpado con mucha gentileza y que según decía había conseguido procurarse algunas pistolas vendiendo sus libros de teología entonces y como de costumbre se recurrió al señor de Treville que hizo algunos adelantos sobre el sueldo pero esos adelantos no podían llevar lo suficientemente lejos a tres mosqueteros que tenían una buena cantidad de cuentas atrasadas y a un guardia que aún no las tenía por último cuando advirtieron que les iba a faltar por completo el dinero allegaron mediante un último esfuerzo ocho o diez pistolas que Portos jugó estaba por desgracia de mala suerte lo perdió todo además de 25 pistolas que jugó sobre su palabra los apuros se convirtieron entonces en angustia y se vio a los pobres hambrientos seguidos de sus lacayos de correr los muelles y cuerpos de guardia reuniendo todas las comidas que les fue posible entre sus amigos porque siguiendo el consejo de Aramis era preciso sembrar en la prosperidad comidas a derecha e izquierda para recoger algunas de ellas en los tiempos de infortunio cuatro veces invitaron a Atos y todas ellas llevó a sus amigos con sus lacayos a Portos se le presentaron seis oportunidades e hizo igualmente que gozasen de ellas sus camaradas a Aramis le tocaron ocho como no hemos podido dar cuenta era un hombre que hacía poco ruido y mucha tarea en cuanto a D'Artagnan que aún no conocía a nadie en la capital sólo encontró un desayuno de chocolate en una casa de un sacerdote de su país y una comida en la de un corneta de los guardias cayó con su ejército en casa del sacerdote al que devoraron sus provisiones de un par de meses y en la del corneta donde hicieron maravillas pero como solía decir Portos aun cuando se coma mucho se come sólo una vez se sintió pues D'Artagnan bastante humillado por aquella comida y media ya que el desayuno en casa del sacerdote sólo podía calcularse por una media comida que pudo ofrecer a sus compañeros a cambio de los festines que se habían procurado Atos Portos y Aramis se creía deudor de la sociedad olvidándose con su buena fe juvenil de que él había mantenido a la sociedad aquella por espacio de un mes y su espíritu preocupado se puso vivamente a trabajar pensó que aquella coalición de cuatro hombres jóvenes valerosos emprendedores y activos debía tener otra finalidad que los paseos por lucimiento las lecciones de esgrima y las burlas más o menos espirituales en efecto cuatro hombres como ellos cuatro hombres consagrados los unos a los otros desde la bolsa hasta la vida cuatro hombres que se apoyaban siempre que jamás retrocedían que ejecutaban aisladamente o en conjunto las resoluciones tomadas en común cuatro brazos que amenazaban a los cuatro puntos cardinales o que giraban hacia un solo punto debían abrirse un camino hacia la finalidad que deseaban alcanzar sea de una manera subterránea sea la luz del día igual por la mina que por la trinchera por la astucia como por la fuerza por bien defendida o alejada que estuviese lo único que asombraba D'Artagnan era que sus compañeros jamás hubiesen pensado en semejante cosa pero él pensaba y pensaba muy en serio devanándose el cerebro para encontrar una dirección aquella fuerza única cuatro veces multiplicada con la cual como con la palanca que pedía Arquimedes podría levantar el mundo cuando alguien llamó con suavidad a la puerta D'Artagnan despertó a Planchet y le ordenó que fuese a abrirla el lector no debe suponer por esta frase D'Artagnan despertó a Planchet que era entonces de noche o que aún no había llegado el día no acababan de dar las cuatro dos horas antes había ido Planchet a pedir a su amo la comida pero éste le había contestado con el proverbio quien duerme come y Planchet comía durmiendo fue introducido un hombre de aspecto bastante sencillo y que tenía aires de burgués Planchet había querido escuchar para postre suyo la conversación pero el burgués declaró a D'Artagnan que lo que tenía que decirle era importante y confidencial que deseaba permanecer con él a las horas D'Artagnan despidió a Planchet e hizo sentar a su visitante hubo un momento de silencio durante el cual los dos hombres se miraron como queriendo conocerse previamente y luego D'Artagnan y luego D'Artagnan se inclinó dando a entender que escuchaba yo he oído hablar del señor D'Artagnan como de un hombre muy valeroso dijo el burgués y esa fama de que goza con justo título me ha decidido a confiarle un secreto decid señor decid le contestó D'Artagnan cuyo instinto presentía algún asunto ventajoso el burgués hizo otra pausa y luego prosiguió señor mi mujer es costurera de blanco de la reina y no anda escasa ni de prudencia ni de belleza hicieronme casar con ella a la cosa de tres años aunque ella tenía sólo un pequeño fondo porque el señor de la pocte paje de la reina es padrino suyo y la protege y qué hay con eso señor preguntó D'Artagnan pues lo que hay señor lo que hay prosiguió el burgués es que mi esposa ha sido raptada ayer por la mañana cuando salía de su taller y por quién ha sido raptada vuestra esposa con seguridad yo no sé nada señor pero sospecho de alguien y quién es esa persona de la que vos sospecháis un hombre que la perseguía desde hace mucho tiempo demonio pero qué queréis que os diga señor prosiguió el burgués estoy convencido que en todo eso hay menos de amor que de política menos de amor que de política contestó D'Artagnan con semblante muy reflexivo y qué sospecháis vos no sé si debo deciros lo que yo sospecho señor quiero hacerle observar que yo no pregunto absolutamente nada sois vos el que ha venido sois vos quien me ha dicho que tenía un secreto que confiarme obra pues a gusto vuestro porque aún estáis a tiempo de retiraros no señor no tenéis el aspecto de un joven honrado y quiero confiar en vos creo pues que mi mujer no ha sido detenida a causa de sus amores sino a causa de los de una gran dama más elevada que ella ajá será quizá a causa de los amores de la señora de Boitrasi dijo D'Artagnan dándose aires frente a su burgués de que se encontraba al corriente de los asuntos de la corte más arriba señor más arriba de los de la señora de Guilón más arriba todavía de los de la señora de Cheveres más arriba mucho más arriba de la D'Artagnan se detuvo sí señor contestó el burgués asustado en voz tan baja que apenas si se le pudo oír y con quién con quién puede ser si no es con el duque de el duque de sí señor respondió el burgués dando a su voz una entonación más sorda todavía y cómo sabéis vos todo eso ah que cómo lo sé sí cómo lo sabéis vos comprendedlo nada de confianzas a medias lo sé por mi esposa señor por mi misma esposa y por quién lo sabe ella por el señor de la Port no os he dicho que esa hijada del señor de la Port hombre de confianza de la reina pues bien el señor de la Port la había colocado cerca de su majestad para que nuestra pobre reina tuviese por lo menos a alguien de quien fiarse abandonada como está del rey espiada como está por el cardenal traicionada como está por todos ajá eso ya se va definiendo dijo D'Artagnan pues bien señor mi mujer vino hace cuatro días una de nuestras condiciones era que debía venir a verme dos veces en la semana porque mi mujer me ama mucho según he tenido el honor de manifestaros mi mujer vino pues y me confió que la reina se hallaba en ese instante muy temerosa ¿de veras? sí el señor cardenal la sigue y la persigue más que nunca no puede perdonarle la aventura de la zarabanda ¿conocéis esa aventura? vive Dios y la conozco le contestó D'Artagnan que no sabía absolutamente nada pero que deseaba darse aire de que se hallaba al corriente por eso actualmente no es ya cuestión de odio sino de venganza ¿de veras? y la reina cree ¿qué es lo que cree la reina? cree que han escrito al duque de Buckingham en nombre suyo ¿en nombre de la reina? sí para hacerle venir a París y una vez que se encuentra aquí a traerlo hacia alguna celada demonio ¿y qué tiene que hacer en todo esto vuestra esposa mi querido señor? ¿conocen su abnegación en favor de la reina y quieren alejarla de su señora o intimidarla para conseguir los secretos de su majestad o seducirla para servirse de ella como de una espía es probable le dijo D'Artagnan pero ¿conocéis al hombre que la ha raptado? os he dicho que creo conocerlo ¿cómo se llama? lo ignoro lo único que yo sé es que se trata de una persona que es hechura del cardenal el alma maldita de su eminencia pero vos lo habéis visto sí mi esposa me lo enseñó un día ¿tiene alguna señal por la que pueda conocérsele? sí por cierto es un señor de aspecto altivo cabellos negros tez morena mirada penetrante dientes blancos y una cicatriz en la sien ¿una cicatriz en la sien? exclamó D'Artagnan y además dientes blancos mirada penetrante tez morena cabellos negros y rostro altanero es mi hombre de menge ¿decís que es vuestro hombre? sí, sí pero esto nada tiene que ver con la cosa mejor dicho esto la simplifica mucho por el contrario si vuestro hombre es el mío me habré vengado dos veces de un solo golpe nada más pero ¿dónde hallará ese hombre? lo ignoro ¿no poseéis dato alguno acerca de donde vive? ninguno cierto día que yo acompañaba a mi mujer hasta el Louvre salía él en el momento que ya entraba y me lo señaló demonio demonio murmuró D'Artagnan todo eso es muy vago ¿por quién habéis sabido el rapto de vuestra esposa? por el señor de la Porte ¿os ha dado algún detalle? no poseía ninguno ¿y vos no habéis llegado a saber nada por otro lado? sí yo he recibido ¿qué? ¿no cometeré una gran imprudencia? ¿otra vez volvéis a lo mismo? sin embargo yo seré notar que es ya demasiado tarde para retroceder pues no retrocederé vive Dios exclamó el burgués jurando para animarse por lo demás por mi fe de Bonancie ¿os llamáis Bonancie? le interrumpió D'Artagnan si ese es mi nombre decíais pues que por vuestra fe de Bonancie perdonad si os he interrumpido pero ese nombre no me pareció desconocido es posible señor soy vuestro propietario ajá contestóle D'Artagnan levantándose a medias y saludando de modo que sois mi propietario sí señor sí y como hace tres meses que vivís en mi casa y que distraído sin duda por vuestras grandes ocupaciones habéis olvidado de pagarme el alquiler como digo nos he molestado un solo instante pensé que tendríais en cuenta mi delicadeza pero que decís le replicó D'Artagnan mi querido señor Bonancie creed que estoy lleno de reconocimiento por semejante proceder y como ya os he dicho si puedo serviros en algo os creo señor os creo y como iba a deciros por mi fe de Bonancie tengo confianza en vos acabad pues de contarme lo que empezasteis el burgués extrajo un papel del bolsillo y se lo presentó a D'Artagnan una carta exclamó el joven que yo he recibido esta mañana D'Artagnan la abrió y como el día empezaba a descender se aproximó a la ventana el burgués le siguió no busquéis a vuestra esposa leyó D'Artagnan que os será de vuelta cuando no se tenga necesidad de ella si hacéis la más pequeña gestión para encontrarla estáis perdido esto ya es una cosa positiva prosiguió D'Artagnan de todos modos es sólo una amenaza sí pero esta amenaza me aterra yo señor no soy en modo algún hombre de espada y tengo miedo de la bastilla ejem dijo D'Artagnan es que a mí no me preocupa la bastilla menos que a vos si se tratase de una estocada menos mal sin embargo señor yo había contado con vos en este asunto ¿ah sí? viéndoos constantemente rodeado de mosqueteros de aspecto magnífico y sabiendo que estos mosqueteros son los del señor de Tregeville y por consiguiente enemigos del cardenal se me ocurrió que a vos y a vuestros amigos os encantaría jugar una mala partida a su eminencia al mismo tiempo que hacéis justicia a nuestra pobre reina sin duda alguna había pensado además en que debiéndome tres meses de alquiler que yo no os he reclamado nunca sí sí me habéis alegado esa razón y la encuentro excelente contando también con no hablaros jamás de vuestro alquiler futuro mientras me hagáis el honor de permanecer en mi casa muy bien agregada a esto si hace falta que contaba ofreceros cincuenta pistolas y con toda probabilidad os encontráis apurado de dinero en este momento maravilloso de modo mi querido señor Bonansy que sois rico vivo a mi comodidad señor esa es la palabra reuní cosas de dos o tres mil escudos de renta en el comercio de mercería y sobre todo colocando algún dinero en el último viaje del célebre navegante Jean Moquet de manera que ya comprenderéis señor ah pero exclamó el burgués qué pasa qué es lo que estoy viendo dónde en la calle frente a vuestras ventanas en el marco de aquella puerta a un hombre envuelto en una capa es él exclamaron aún a D'Artagnan y el burgués porque ambos habían reconocido al mismo tiempo a su hombre ah exclamó D'Artagnan saltando hacia su espada esta vez no se me escapará y desenvainándola se lanzó fuera del departamento tropezó en la escalera con atos y portos que iban a visitarle se apartaron y D'Artagnan cruzó por entre ellos como una exhalación eh a dónde vas corriendo de ese modo le gritaron a la vez los dos mosqueteros el hombre de Menj contestó les D'Artagnan y desapareció D'Artagnan había contado más de una vez a sus amigos su aventura con el desconocido así como la aparición de la bella viajera a la que aquel hombre pareció confiar una misiva de tanta importancia atos había sido de opinión que D'Artagnan había perdido su carta durante la pelea según él un caballero debía ser incapaz de una bajeza semejante como la de robar una carta y el desconocido no podía ser sino un caballero por el retrato que de él había trazado D'Artagnan portos no había visto en todo aquello otra cosa que una cita amorosa dada por una dama a un caballero o por un caballero a una dama que en la presencia de D'Artagnan y de su caballo amarillo había venido a estropear Aramis había manifestado que esas eran cosas misteriosas y que era preferible no profundizar en ellas comprendieron pues por aquellas palabras escapadas a D'Artagnan de qué asunto se trataba y siguieron su camino pensando que después de haber alcanzado a su hombre o de haberlo perdido de vista D'Artagnan acabaría por volver a subir a su casa cuando entraron en la habitación de D'Artagnan la encontraron vacía el propietario temiendo sin duda las consecuencias del encuentro que iba a tener lugar entre el joven y el desconocido había querido prudente levantar el campo a consecuencia de la exposición que él mismo había hecho de su carácter Capítulo 9 D'Artagnan se señala tal como atos y portos habían previsto D'Artagnan volvió al cabo de media hora también ahora se había dejado escapar a su hombre que había desaparecido como por encanto D'Artagnan se había recorrido espada en mano todas las calles circundantes pero no había hallado nada que se pareciese al hombre que buscaba por último se había acordado de algo que era quizá por donde debía haber empezado y era el llamar a la puerta contra la que el desconocido se apoyaba pero había dado inútilmente una docena de aldabonazos porque nadie había respondido y porque los vecinos que atraídos por el ruido salieron a alumbrar de sus respectivas puertas o asomaron la nariz en sus ventanas le habían asegurado que aquella casa cuyas aberturas por lo demás se hallaban todas cerradas estaba completamente deshabitada desde hacía seis meses mientras d'artagnan corría a las calles y llamaba a las puertas aramis se había reunido con sus dos compañeros de modo que d'artagnan encontró la reunión en todo su apogeo cuando regresó a su casa ¿qué? preguntaron al mismo tiempo los tres mosqueteros al ver entrar a d'artagnan con la frente sudorosa y la cara trastornada por la cólera pues que ese hombre tiene que ser el diablo en persona exclamó él tirando su espada sobre la cama ha desaparecido como un fantasma como una sombra como un espectro ¿creéis en las apariciones? preguntó a todos a Portos yo no creo sino en lo que he visto y como jamás he visto apariciones no creo en ellas la biblia nos obliga a creerlas dijo Aramis la sombra de Samuel se le apareció a Saúl y esto es un artículo de fe que me molestaría mucho ver puesto en duda Portos hombre o demonio cuerpo o sombra ilusión o realidad en cualquier caso ese hombre ha nacido para ser mi condenación porque su fuga nos ha hecho fracasar un asunto magnífico señores un asunto en el que se podían ganar cien pistolas y quizá más ¿cómo así? exclamaron a la vez Portos y Aramis en cuanto a tos fiel a su sistema de mutismo se limitó a interrogar a D'Artagnan con la mirada planché dijo D'Artagnan a su criado que en ese instante pasaba la cabeza por la puerta entreabierta para tratar de sorprender algunas migajas de la conversación bajad a la casa de mi propietario el señor Bonansy y decirle que nos envíe media docena de botellas de vino de Boyansy es el preferido mío vaya de modo que tenéis crédito abierto con vuestro propietario le preguntó Portos sí le contestó D'Artagnan desde hoy y está tranquilo que si su vino es malo le enviaremos a pedir otro hay que usar y no abusar dijo sentenciosamente Aramis yo he dicho siempre que D'Artagnan es quien tiene la cabeza fuerte entre nosotros cuatro dijo Atos que después de emitir esa opinión a la que D'Artagnan contestó con un saludo volvió a caer inmediatamente en su acostumbrado silencio pero bueno veamos de qué se trata preguntó Portos sí dijo Aramis confiadnos eso que tenéis mi querido amigo a menos que nos encuentre afectado el honor de alguna dama en esa confidencia en cuyo caso haríais mejor en guardarlo para vos está tranquilos contestó D'Artagnan que con lo que voy a deciros no tendrá que lamentarse el honor de nadie y refirió palabra por palabra a sus amigos lo que acababa de pasar entre él y el propietario suyo y como el hombre que había raptado a la mujer del digno propietario era el mismo con el que había tenido que verselas en la hostrilla del molinero libre no es malo el negocio vuestro dijo Atos después de haber paladeado el vino como conocedor e indicado con un signo de cabeza que lo encontraba bueno y se le podrán sacar a este buen hombre de cincuenta a sesenta pistolas lo que falta por averiguar es si merece la pena que arriesguemos cuatro cabezas por cincuenta o sesenta pistolas tened en cuenta exclamó D'Artagnan que hay en este asunto una mujer una mujer raptada una mujer que está sin duda siendo amenazada a la que probablemente se tortura y todo esto porque es leal a su señora tened cuidado D'Artagnan tened cuidado dijo Aramis veo que os excitáis con algún exceso a mi parecer en lo que puede ocurrir la señora Bonancie la mujer ha sido creada para perdernos y de ella nos vienen todas nuestras miserias al oír esa sentencia de Aramis frunció a tos el ceño y se mordió los labios yo no me preocupo por la señora Bonancie sino por la reina abandonada del rey perseguida por el cardenal y que ve como caen una después de otra las cabezas de todos sus amigos ¿por qué razón ama ella a los españoles y a los ingleses que son los que más detestamos nosotros en el mundo? España es su patria contestó D'Artagnan y es muy natural que ame a los españoles que son hijos de la misma tierra que ella por lo que respecta a la segunda de vuestras censuras yo he oído decir que ella no ama a los ingleses sino a un inglés y por vida mía dijo Atos es preciso confesar que ese inglés resulta muy digno de ser amado jamás he visto una presencia más solemne que la suya sin contar con que él se viste como nadie dijo Portos me hallaba yo en el Louvre el día en que él sembró sus perlas y vive Dios que recogidos que vendía diez pistolas cada una ¿lo conocéis vos Aramis? también como vosotros señores porque yo fui de los que lo arrestaron en el jardín de Amiens al que me había introducido el señor de Putanche el escudero de la reina yo me encontraba en aquella época en el seminario y la aventura me pareció cruel para el rey lo cual no me impediría dijo D'Artagnan si yo supiese dónde se encuentra el duque de Buckingham el tomarlo de la mano y llevarlo hasta acerca de la reina aunque sólo fuese para hacer rabiar al señor cardenal porque vuestro verdadero nuestro único nuestro eterno enemigo señores es el cardenal y si pudiéramos encontrar el medio de jugarle alguna pasada muy cruel confieso que me jugaría en ello muy a gusto mi cabeza ¿y os ha dicho ese mercero de Artañan? preguntó Atos que la reina pensaba que alguien ha hecho venir a Buckingham con una advertencia falsa? eso es lo que ella teme esperad un momento dijo Aramis ¿qué? preguntó Portos proseguid mientras yo trato de recordar ciertas circunstancias y el caso es que estoy convencido dijo D'Artagnan de que el rapto de esa dama de la reina está unido con los acontecimientos de que hablamos y quizá con la presencia del señor de Buckingham en París el gascón está rebosante de ideas exclamó Portos con admiración me gusta mucho oírle hablar su dialecto me divierte dijo Atos señores prosiguió Aramis escuchad esto oigamos Aramis dijeron los tres amigos ayer me encontraba yo en la casa de un sabio doctor en teología con el que consulto en ocasiones temas de mis estudios Atos se sonrió habita en un barrio desierto prosiguió Aramis porque lo exigen sus gustos y su profesión pues bien en el momento que yo salía de su casa Aramis se detuvo al llegar aquí y qué pasó en el momento en que vos salíais de su casa preguntaron sus oyentes pareció que Aramis hacía un esfuerzo sobre sí mismo como hombre que se ve detenido por algún obstáculo imprevisto en plena corriente de mentiras pero los ojos de sus tres compañeros se hallaban clavados en él sus orejas se esperaban abiertas y no había medio de retroceder el tal doctor tiene una sobrina prosiguió Aramis ah tiene una sobrina le interrumpió Portos señora muy respetable dijo Aramis los tres amigos rompieron a reír está bien prosiguió Aramis si vosotros os reís o si lo dudáis no sabréis nada somos creyentes como maometanos y mudos como catafalcos le dijo Atos continuó pues prosiguió Aramis la tal sobrina acude en ocasiones a visitar a su tío pues bien ayer se encontraba ella al mismo tiempo que yo por casualidad y tuve que ofrecerme a acompañarla hasta su carroza de modo que la sobrina del doctor tiene una carroza le interrumpió Portos uno de cuyos defectos era el de su gran incontinencia de lengua magnífica amistad amigo mío Portos exclamó Aramis os he hecho observar más de una vez que sois muy indiscreto y que eso os perjudica con las mujeres señores señores exclamó D'Artagnan que entreveía el fondo de la aventura la cosa es seria tratemos pues de no echar la broma si podemos continúa Taramis continuad de pronto un hombre alto moreno con modales de caballero fijaos D'Artagnan por el estilo del vuestro el mismo quizá contestó este es posible prosiguió Aramis se me acercó acompañado de cinco o seis hombres que le seguían diez pasos atrás y me digo con el tono más cortés señor duque y vos señora continuó dirigiéndose la dama que yo llevaba a mi brazo a la sobrina del doctor callaos ya Portos dijo Atos estáis insoportable servíos montar en esta carroza y eso sin ensayar la menor resistencia sin hacer el más pequeño ruido os había tomado por el duque de Buckingham exclamó D'Artagnan así lo creo contestó Aramis pero aquella dama preguntó Portos la había tomado por la reina dijo D'Artagnan justamente contestó Aramis este gascón es el demonio exclamó Atos no se le escapa nada la verdad es que Aramis tiene la talla y un algo de la postura del bello duque dijo Portos sin embargo yo creo que el uniforme de mosquetero yo llevaba una capa enorme contestó Aramis comprendo incluso que el espía se haya podido confundir con el aspecto general dijo Atos pero la cara yo llevaba un sombrero muy grande dijo Aramis santo Dios y que de precauciones para estudiar teología exclamó Portos señores señores intervino D'Artagnan no perdamos nuestro tiempo en bromear desparramémonos y vayamos a buscar a la mujer del mercero porque esa es la clave de la intriga una mujer de condición tan baja ¿creéis eso D'Artagnan? dijo Portos alargando contesté en los labios es la hijada de la Pogt la callo de confianza de la reina ¿no os lo he dicho ya señores? por lo demás quizás su majestad ha obrado esta vez con cálculo al buscar su apoyo tan abajo las cabezas altas se ven desde lejos y el cardenal tiene buena vista bueno dijo Portos arreglad primero el precio con el mercero y haced que pague bien es inútil le contestó D'Artagnan porque yo creo que aunque él no nos pague nos pagarán bastante bien por otro lado en ese momento se oyó en las escaleras un ruido precipitado de pasos abriose la puerta con estrépito y el desdichado mercero se precipitó dentro de la habitación en donde se celebraba el consejo ah señores exclamó salvadme en el nombre del cielo salvadme han venido cuatro hombres para arrestarme salvadme salvadme Portos y Aramis se pusieron en pie un momento exclamó D'Artagnan haciéndole señal de volver a meter en la vaina sus espadas a medio sacar un momento que lo que aquí se necesita no es valentía sino prudencia sin embargo exclamó Portos nosotros no vamos a consentir que vosotros dejaréis hacer a D'Artagnan dijo Atos y le repito la cabeza fuerte de todos nosotros y yo por mi parte declaro que le obedeceré haced lo que bien os parezca D'Artagnan en ese instante aparecieron en la puerta de la antecámara los cuatro guardias y al ver en pie a los cuatro mosqueteros con las espadas al costado vacilaron en pasar adelante pero D'Artagnan exclamó entrad señores entrad estáis en mi casa y nosotros somos fieles servidores del rey y del señor cardenal siendo así señores preguntó el que parecía jefe de la escuadra nos opondréis a que realicemos las órdenes que hemos recibido al contrario señores y si hubiese necesidad nosotros os auxiliaríamos pero que está diciendo balbuceó Portos eres un necio le dijo Atos silencio pero vos me habéis prometido exclamó por lo bajo el pobre mercero solo estando libres podemos salvarnos le dijo rápidamente y en voz muy baja D'Artagnan y si hacemos mención de defenderos seremos arrestados todos me parece sin embargo venid señores venid exclamó en voz alta D'Artagnan no tengo motivo alguno para defender al señor lo he conocido hoy y en qué oportunidad cuando vino a reclamarme el importe de mi alquiler no es eso cierto señor Bonancie contestad es la pura verdad exclamó el mercero pero el señor se calla silencio cerca de mí silencio cerca de mis amigos y sobre todo silencio cerca de la reina o perderíais a todo el mundo sin salvaros vos ea ea señores llevaos a este hombre y D'Artagnan echó de un empujón al mercero completamente atontado a las manos de los guardias diciéndole sois un bribón querido venid a pedirme dinero a mí a un mosquetero a la cárcel señores a la cárcel os repito y conservadlo bajo llave la mayor cantidad de tiempo posible eso me lo dará para pagarle los espirros confusos dieron las gracias y se llevaron su presa en el instante en que bajaban D'Artagnan dio un golpe en el hombro al jefe por qué no bebemos yo a vuestra salud y vos a la mía dijo llenando al mismo tiempo dos vasos de vino de Boyensy del que debía a la liberalidad del señor Bonansie me honréis mucho le contestó el jefe de los esbirros y acepto con reconocimiento a vuestra salud pues señor cómo os llamáis Boasguena señor Boasguena a la vuestra caballero os llamáis por favor a vuestra vez D'Artagnan a vuestra salud señor D'Artagnan y por encima de ésta se exclamó D'Artagnan como llevado de su entusiasmo a la del rey y a la del cardenal quizás si el vino hubiese sido malo el jefe de los esbirros hubiese dudado de la sinceridad de D'Artagnan pero era bueno y quedó convencido pero qué demonio de villanía acabáis de cometer le dijo Portos cuando el alguacil en jefe se hubo reunido con sus compañeros y los cuatro amigos volvieron a encontrarse a solas al diablo cuatro mosqueteros que dejan que arresten en medio de ellos a un desdichado que pide socorro un caballero bebiendo con un corchete Portos le dijo Aramis ya os advirtió Atos que eráis un necio y yo participo de su opinión D'Artagnan soy su nombre grande y para cuando ocupéis el lugar del señor de Treville solicito vuestra protección para que me hagáis otorgar una abadía ahora sí que estoy hecho un lío esclamó Portos de modo que aprobáis lo que acaba de hacer D'Artagnan a mí me parece bien por vida de dijo Atos no sólo apruebo lo que acaba de hacer sino que lo felicito y ahora señores dijo D'Artagnan sin tomarse la molestia de explicar su conducta a Portos nuestra consigna no es cierto todos para uno uno para todos sin embargo dijo Portos alargad la mano y jurad exclamaron a la vez Atos y a Ramis Portos extendió la mano vencido por el ejemplo y refunfuñando por lo bajo y los cuatro amigos repitieron a una voz la fórmula dictada por D'Artagnan todos para uno uno para todos está bien que cada cual se retire ahora a su domicilio y atención porque a partir de este momento estamos en disputa con el cardenal dijo D'Artagnan como si durante toda su vida no hubiese hecho otra cosa que mandar capítulo 10 una ratonera en el siglo 17 no se ha inventado en nuestros días la ratonera desde que las sociedades al formarse inventaron una clase cualquiera de policía esta inventó a su vez las ratoneras como es posible que nuestros lectores no se hayan familiarizados con la frasiología de la calle de Jerusalén y como desde que empezamos a escribir a la cosa de 15 años es esta la primera vez que empleamos esta palabra aplicada a la cosa vamos a explicarle que se entiende por una ratonera cuando se arresta en una casa la que sea a un individuo sospechoso de un crimen cualquiera se guarda en secreto ese arresto se sitúa a cuatro o cinco hombres emboscados en la primera habitación se abre la puerta a cuantos llaman se cierra una vez que han entrado y se los arresta de esa forma al cabo de dos o tres días se ha echado mano a casi todos los familiares del establecimiento eso es una ratonera se convirtió pues en una ratonera al departamento de maese bonancier y todos cuantos por el mismo aparecían eran cogidos e interrogados por los esbirros del señor cardenal ni que decir tiene que cuantos iban a la casa del señor d'artagnan quedaban exentos de todas las pesquisas porque una escalera particular conducía al primer piso que era el suyo por lo demás los únicos que iban a ella eran los tres mosqueteros los tres se habían dedicado a la búsqueda cada cual por su lado sin hallar nada sin descubrir nada Atos había llegado hasta a preguntar al señor de Torreville lo que había asombrado mucho a su capitán en vista del mutismo habitual del digno mosquetero pero el señor de Torreville no sabía nada fuera de que la última vez que había visto al cardenal al rey y a la reina estaba el cardenal con aire preocupado el rey se hallaba inquieto y los ojos encarnados de la reina daban a entender que había velado o llorado pero esta última circunstancia le había llamado poco la atención puesto que la reina no hacía sino velar y llorar mucho desde su boda el señor de Torreville encargó a Atos en todo caso que sirviese al rey y más especialmente a la reina rogándole que llevase el mismo encargo a sus camaradas por lo que hace a D'Artagnan no se movía de su casa había convertido su habitación en observatorio veía llegar desde las ventanas a cuantos venían a hacerse arrestar después como había quitado los ladrillos del suelo lloradado las tablas y sólo les separaba un simple cielo raso de la habitación que quedaba debajo que era donde se llevaban a cabo los interrogatorios oía todo cuanto pasaba entre los inquisidores y los acusados los interrogatorios que iban precedidos de un examen minucioso de la persona arrestada estaban casi siempre concebidos en los siguientes términos os ha entregado el señor Bonancier algo para su mujer o para alguna otra persona os han hecho la una o el otro alguna confidencia de viva voz si supiesen algo no interrogarían de ese modo se dijo D'Artagnan ahora bien ¿qué tratan de saber? si se encuentra en París el duque de Buckingham si ha tenido debe tener alguna entrevista con la reina D'Artagnan meditó en esa idea lo que no dejaba de ser probable a juzgar por todo que él había oído pero mientras tanto la ratonera funcionaba de manera permanente y también la vigilancia de D'Artagnan la noche que siguió al arresto del pobre Bonancier cuando Atos acababa de salir de casa de D'Artagnan para marchar a la del señor de Treville acababan de dar las nueve y Planché que aún no había hecho la cama empezaba su tarea se oyó llamar a la puerta de la calle la puerta se abrió inmediatamente y volvió a cerrarse alguien acababa de caer en la ratonera D'Artagnan se precipitó hacia el sitio cuyos ladrillos había levantado se tendió boca abajo y escuchó resonaron inmediatamente gritos y después unos gemidos que trataban de ahogar no era cuestión de interrogatorio demonios se dijo D'Artagnan creo que se trata de una mujer la registran se resiste la violentan miserables y D'Artagnan a pesar de su prudencia tenía que hacer grandes esfuerzos para no mezclarse en la escena que estaba ocurriendo debajo de él os digo señores que soy la dueña de la casa os digo que soy la señora Bonancie os digo que estoy al servicio de la reina gritaba la desdichada mujer la señora Bonancie murmuró D'Artagnan habré sido lo bastante feliz para encontrar lo que busca todo el mundo a vos precisamente esperábamos contestaron los interrogadores la voz fue haciéndose más y más ahogada un movimiento tumultuoso hizo retemblar las maderas la víctima se resistía todo lo que una mujer es capaz de resistir a cuatro hombres perdón señores por murmuró la voz que ya no dejó ir sino sonidos inarticulados la están amordazando van a llevársela exclamó D'Artagnan hirriéndose igual que un resorte mi espada bien la tengo al costado planché señor corre en busca de Atos Portos y Aramis uno de ellos por lo menos estará en su casa o quizá los tres hayan vuelto ya que se armen que vengan que vuelen ah ahora recuerdo que Atos se encuentra en casa del señor de Tregaville pero a dónde vais señor a dónde vais bajaré por la ventana para llegar antes exclamó D'Artagnan tú vuelves a colocar los ladrillos barres el piso sales por la puerta y vas corriendo a lo que te digo señor señor vais a mataros esclavó Planche cállate imbécil le dijo D'Artagnan y sujetándose con la mano al borde exterior de su ventana se dejó caer desde el primer piso que afortunadamente no era muy alto sin darse siquiera un raspazo acto continuo fue llamar a la puerta murmurando voy a mi vez a caer en la ratonera y desgraciados los gatos que vengan a rozarse con este ratón apenas resonó el aldabonazo dado por la mano del joven cuando cesó el tumulto se oyeron pasos que se acercaban se abrió la puerta y D'Artagnan se precipitó dentro del departamento del señor Bonansier con la espada desnuda la puerta movida sin duda por un resorte se volvió a cerrar por sí misma a sus espaldas los que vivían aún en la desgraciada casa de Bonansier y los vecinos más cercanos oyeron entonces fuertes gritos pataleos un choque de espadas y un ruido prolongado de muebles unos momentos después aquellos que se habían asomado a las ventanas sorprendidos por tales ruidos para saber la causa pudieron ver como la puerta volvía a abrirse y que cuatro hombres vestidos de negro no salían sino que volaban como cuervos asustados dejando en el suelo y en las esquinas de las mesas una cantidad de plumas de sus alas es decir jirones de sus vestidos y restos de sus capas D'Artagnan había quedado vencedor sin mucho trabajo es preciso decirlo porque sólo uno de los corchetes iba armado e hizo como que se defendía es cierto que los tres restantes habían tratado de matar al joven a golpes de silla de bancos y de cacharros pero dos o tres arañazos que D'Artagnan les hizo con su espada los aterraron habían sido suficientes diez minutos para su derrota y el gascón había quedado señor del campo de batalla los vecinos que habían abierto sus ventanas con la sangre fría característica de los habitantes de París en aquellos tiempos de revueltas y dependencias constantes volvieron a cerrarlas así que vieron salir escapados a los cuatro hombres de negro su instinto les anunciaba que todo había acabado por el momento al menos fuera de eso empezaba a hacerse tarde y entonces como hoy la gente se acostaba temprano en el barrio de Luxemburgo D'Artagnan a solas con la señora Bonansier se volvió hacia ella la pobre señora se hallaba tirada sobre un sillón y medio desmayada D'Artagnan la examinó de una rápida mirada era una mujer encantadora de veinticinco a veintiséis años morena y con los ojos azules la nariz un poquitín respingona dientes admirables y piel veteada de rosa y de ópalo allí acababan sin embargo las señales que podían hacer que se la confundiese con una gran dama las manos eran blancas pero sin finura y los pies no anunciaban a una señora aristocrática por suerte D'Artagnan no se preocupaba aún de tales detalles en tanto que D'Artagnan examinaba a la señora Bonancie y cuando se hallaba según hemos visto en los pies distinguió en el suelo un fino pañuelo de batista que de acuerdo con su costumbre recogió en un ángulo del mismo reconoció las mismas iniciales que había visto en el pañuelo por el que había estado a punto de hacerse cortar el cuello con alamis D'Artagnan desconfiaba desde entonces de los pañuelos con escudos de armas puso pues sin decir palabra en el bolsillo de la señora Bonancie este que había encontrado la señora Bonancie recobraba en aquel instante sus sentidos abrió los ojos miró con espanto en torno suyo vio que el departamento se hallaba vacío y que estaba solas con su libertador le alargó inmediatamente las manos sonriente la señora Bonancie tenía la más encantadora sonrisa del mundo ah señor dijo sois quien me ha salvado permitid que os lo agradezca señora dijo D'Artagnan solo he hecho lo que cualquier caballero habría hecho en mi lugar de modo pues que no me debéis ningún agradecimiento sí que os lo debo señor sí que os lo debo y espero poder demostraros que no habéis hecho un servicio a una ingrata pero ¿qué me querían esos hombres a los que tomé al principio por ladrones y por qué no se encuentra aquí el señor Bonancie señora esos hombres eran mucho más peligrosos de lo que podrían ser unos ladrones porque son agentes del señor cardenal en cuanto a vuestro esposo el señor Bonancie nos encuentra en esta casa porque ayer vinieron a prenderlo para llevárselo a la bastilla mi marido en la bastilla exclamó la señora Bonancie Dios bendito ¿qué ha hecho? pobrecito señor el que es la inocencia misma en la cara asustada todavía de la joven veíase algo así como una sonrisa lo que él ha hecho señora le dijo D'Artagnan yo creo que su único crimen es el de tener la dicha y la desgracia de ser vuestro marido pero señor ¿acaso sabéis? sé que habéis sido raptada señora ¿y por quién? ¿lo sabéis? o si lo sabéis decídmelo por un hombre de cuarenta a cuarenta y cinco años cabello negro tez morena con una cicatriz en la siena izquierda así es así es pero ¿cómo se llama? ¿a su nombre? eso es lo que yo ignoro vuestro marido lo sabía por una carta que le había escrito el mismo raptor y sospecha él cuál es la causa de ese rapto preguntó confusa la señora Bonancie la atribuía según creo a una causa política lo dudé al principio pero ahora pienso como él de modo pues que el querido señor Bonancie no ha sospechado de mí un solo instante ¡ah! lejos de eso señora estaba demasiado orgulloso de vuestra prudencia y de vuestro amor una segunda sonrisa casi imperceptible pasó ligera por los labios rosados de la hermosa joven pero siguió diciendo de Arteñán ¿cómo os habéis arreglado para oír? he aprovechado unos momentos en los que me han dejado sola y como desde esta mañana sabía a qué atenerme sobre mi rapto me he descolgado por la ventana sirviéndome de mis sábanas y como creía que mi marido estaba aquí he venido corriendo para colocaros bajo su protección ¡oh no! yo sabía perfectamente que mi pobre hombre querido era incapaz de defenderme pero como podía serviros para otra cosa quise advertírselo ¿el qué? ¡oh! ese secreto no es mío y por eso no puedo deciroslo por otra parte dijo de Arteñán y os pido perdón señora si a pesar de que soy guardia os llamo la prudencia por otra parte creo que este lugar en que nos encontramos no es oportuno para hacer confidencias los hombres a quienes puse en fuga van a volver con ayudas si los encuentran aquí estamos perdidos yo he hecho advertir a tres amigos míos pero quién sabe si los habrán encontrado en sus casas sí, sí tenéis razón exclamó aterrada la señora Bonansier huyamos pongámonos en salvo y con estas palabras pasó su brazo por debajo del de Arteñán y lo arrastró vivamente pero ¿a dónde huir? dijo de Arteñán ¿dónde ponernos en salvo? alejémonos por de pronto de esta casa después ya veremos la joven y el joven sin tomarse siquiera el trabajo de volver a cerrar la puerta bajaron rápidamente por la calle de los un fossoyur siguieron por la de Fosés Monsieur Lebrunce y no se detuvieron hasta la plaza Saint-Sulpice ¿qué vamos a hacer ahora? preguntó de Arteñán ¿y a dónde queréis que os lleve? os confieso dijo la señora Bonansier que estoy muy perpleja para contestaros mi propósito era el de hacer advertir por mi marido al señor de la Pocte para que éste pudiera decirnos precisamente lo que en el Louvre ha ocurrido en los tres últimos días y si podía yo presentarme allí sin peligro pero yo puedo ir a contárselo todo al señor de la Pocte dijo de Arteñán claro que sí no hay sino un inconveniente y es que el señor Bonansier es conocido en el Louvre y a él lo dejarían pasar mientras que a vos no os conoce nadie y os cerrarán la puerta bien le contestó de Arteñán vos tendréis sin duda en algún postigo del Louvre algún portero adicto y al que por medio de una conciencia la señora Bonansier clavó sus ojos en el joven y si os diese esa consigna no olvidaríais inmediatamente después de haberos servido de ella palabra de honor y por mi fe de caballero le contestó de Arteñán con un acento sobre cuya veracidad no había medio de engañarse pues bien os creo parecéis un joven valeroso y quizá vuestra suerte se haya al cabo de vuestra abnegación yo haré todo cuanto pueda por servir al rey y para ser grato a la reina sin promesa y por conciencia le dijo D'Arteñán disponed pues de mí como de un amigo pero ¿dónde vais a colocarme a mí mientras hagáis eso? ¿no conocéis una persona cuya casa pueda ir el señor de la POG a hacerse cargo de vos? no porque no quiero fiarme de nadie esperad dijo D'Arteñán estamos a la puerta de la casa de Atos si eso es ¿qué es eso de Atos? Atos es uno de mis amigos pero ¿y si está en casa y me ve? no está y yo me llevaré la llave después de haberos hecho entrar en su departamento ¿y si él vuelve? no volverá por lo demás le dirían que yo he traído a una mujer y que ésta se encuentra en su casa eso va a comprometerme mucho ¿sabéis? ¿qué os importa? nadie os conoce además nos encontramos en una situación que nos fuerza a pasar por encima de ciertas conveniencias vamos pues a casa de vuestro amigo ¿dónde vive? en la calle Fegú a dos pasos de aquí vamos y reanudaron su carrera tal como había previsto D'Arteñán Atos nos encontraba en su domicilio cogió pues la llave que tenía la costumbre de entregarle como a un amigo de la casa subió e introdujo a la señora Bonans y en el pequeño departamento del que hemos hecho ya la descripción estáis en vuestra casa le dijo esperad cerrad la puerta por dentro y no habráis a nadie como no oigáis golpear tres veces de esta forma mirad y golpeó tres veces dos golpes cercanos el uno al otro y bastante fuertes otro golpe más lejano y más ligero está bien dijo la señora Bonans ahora me toca a mí daros mis instrucciones escucho presentaos en el postigo del Louvre del lado de la calle de Lechel y preguntad por Germen bien y después os preguntará lo que deseáis y entonces vos le contestaréis con sólo estas palabras tus y Bruselas él se pondrá inmediatamente a vuestras órdenes y qué órdenes le daré que vaya a buscar al señor de la port paje de cámara de la reina y cuando haya ido a buscarlo y el señor de la port venga enviádmelo bien pero dónde y cómo volveré a veros os importa mucho volver a verme desde luego pues bien dejad de cargo mío ese cuidado y estad tranquilo cuento con vuestra palabra podéis confiar en ella d'Artagnan saludó a la señora Bonansy y le dirigió la mirada más amorosa que pudo concentrar sobre su encantadora personita y cuando bajaba por la escalera oyó que la puerta se cerraba tras él con doble llave en dos saltos llegó al lubro cuando entraba por el postigo de Lechel sonaban las diez todos los hechos que acabamos de relatar habían ocurrido en media hora todo sucedió tal como la señora Bonansy lo había anunciado al oír la consigna convenida Yegmen se inclinó diez minutos más tarde Laporte se encontraba en la portería d'Artagnan lo puso en dos palabras a corriente y le indicó el lugar donde se encontraba la señora Bonansy Laporte se hizo repetir dos veces la dirección para asegurarse de su exactitud y salió corriendo sin embargo apenas habría dado diez pasos cuando volvió joven un consejo dijo a d'Artagnan cuál os podría molestar por esto que ha pasado lo creéis sí tenéis algún amigo cuyo reloj retrasa qué hay con eso id a verle a fin de que él pueda testificar que estabais en su casa a las nueve y media en términos judiciales a eso se le llama una coartada aquel consejo le pareció prudente a d'Artagnan echó a correr y llegó a casa del señor de Treville pero en vez de pasar como todo el mundo al salón pidió pasar a su gabinete ninguna dificultad pusieron en acceder a su petición ya que d'Artagnan era uno de los asiduos del palacio y fueron a advertir al señor de Treville que su joven compatriota tenía sin duda algo importante que comunicarle y solicitaba una audiencia particular el señor de Treville preguntaba cinco minutos después a d'Artagnan qué podía hacer en servicio suyo ya que tenía que atribuir su visita a una hora tan avanzada perdón señor dijo d'Artagnan que había aprovechado el instante en que había quedado a solas para retrasar tres cuartos de hora al reloj se me ocurrió que como no eran sino las nueve y veinticinco tenía tiempo aún de presentarme en vuestra casa las nueve y veinticinco minutos exclamó el señor de Treville mirando su reloj pero eso es imposible señor le contestó d'Artagnan fijaos bien eso hace fe es justo le dijo el señor de Treville habría creído que era más tarde pero veamos qué deseáis de mí entonces d'Artagnan contó al señor de Treville una larga historia acerca de la reina expuso los temores que había sentido a propósito de su majestad le relató lo que había oído decir sobre los proyectos del cardenal con relación a Buckingham todo ello con una tranquilidad y un aplomo que engañaron tanto mejor al señor de Treville cuanto que él mismo según hemos dicho ya había observado algo de nuevo entre el cardenal el rey y la reina daban las diez cuando d'Artagnan abandonaba al señor de Treville que le dio las gracias por sus informes le recomendó que tomase siempre con gran interés el servicio del rey y de la reina y volvió a su salón pero al pie de la escalera recordó d'Artagnan que se había olvidado de su fusta volvió pues a subir precipitadamente entró de nuevo en el gabinete puso otra vez el rojo en hora con un movimiento del dedo para que nadie pudiese darse cuenta la mañana siguiente de que alguien lo había desarreglado después ya de que tenía un testigo para demostrar su coartada bajó por la escalera y se encontró inmediatamente en la calle Capítulo 11 La intriga se complica d'Artagnan muy pensativo tomó el camino más largo para su casa después de hecha su visita al señor de Treville ¿en qué pensaba d'Artagnan desviándose de ese modo de su camino mirando las estrellas del cielo suspirando unas veces y sonriéndose otras pensaba en la señora Bonansia la joven era casi una idealidad amorosa para un aprendiz de mosquetero bonita misteriosa iniciada en casi todos los secretos de la corte lo que reflejaba una encantadora gravedad sobre sus rasgos graciosos d'Artagnan sospechaba que no era insensible lo que constituye un encanto irresistible para los amantes novicios además d'Artagnan la había libertado de las manos de aquellos demonios que querían registrarla y maltratarla y este importante servicio había establecido entre ella y él uno de esos sentimientos de gratitud que tan fácilmente adoptan un carácter más tierno sus ensueños corrían con tal rapidez sobre las alas de la imaginación que d'Artagnan veíase ya abordado por un mensajero de la joven que le entregaba un billete de cita una cadena de oro o un diamante hemos dicho que los jóvenes caballeros recibían sin avergonzarse dinero de su rey agreguemos que en aquellos tiempos de fácil moralidad tampoco se avergonzaban a propósito de sus amantes y que éstas les entregaban casi siempre recuerdos preciosos y duraderos igual que si hubiesen tratado de conquistar la fragilidad de sus sentimientos con la solidez de sus regalos se hacía entonces carrera por medio de las mujeres sin el menor sonrojo las que sólo eran hermosas entregaban su hermosura y de ahí viene sin duda el proverbio de que la joven más hermosa del mundo sólo puede dar lo que tiene las que eran ricas entregaban además una parte de su caudal y se podrían citar a bastantes héroes de aquella época galante que sin la bolsa más o menos bien provista de su amante colgaba del arzón de su silla de montar no habrían ganado ni sus espuelas primero ni después sus batallas d'artagnan no poseía nada la vacilación del provinciano barniz ligero flor efímera terciopelo del melocotón había se evaporado al soplo de los consejos poco ortodoxos que los tres mosqueteros daban a su amigo siguiendo la extraña costumbre del tiempo d'artagnan se consideraba en parís como en campaña ni más ni menos que en flandes los españoles allí aquí la mujer por todas partes había un enemigo al que combatir por todas partes había contribuciones que imponer pero digámoslo d'artagnan se llama movido en ese instante por un sentimiento más noble y más desinteresado el mercero le había dicho que él era rico el joven había podido adivinar que con un necio como el señor bonancier debía ser la mujer la que tuviese la llave de la bolsa pero todo eso no había influido en nada sobre el sentimiento que le había producido la vista de la señora bonancier y el interés había permanecido casi por completo ajeno a este comienzo de amor que se había derivado decimos casi porque la idea de que una joven sea hermosa graciosa espiritual y rica al mismo tiempo no quita nada a ese comienzo de amor todo lo contrario lo fortifica hay en la abundancia de medios una multitud de cuidados y de caprichos aristocráticos que entonan muy bien con la hermosura una media fina y blanca un vestido de seda un griñón de encaje un lindo zapato en el pie una cinta nueva en la cabeza no hacen bonita una mujer fea pero hacen bella una mujer bonita sin contar lo que las manos ganan con todo eso las manos sobre todo en las mujeres necesitan permanecer ociosas para permanecer bellas además como ya lo sabe el lector al que no hemos ocultado la situación de su fortuna d'artagnan no era un millonario esperaba llegar a serlo algún día pero la hora que él mismo se había señalado para tan dichoso acontecimiento hallábase bastante lejana mientras tanto que desesperación ver como la mujer a la que se ama desea esas mil naderías de que las mujeres componen su felicidad y no poder dárselas por lo menos cuando la mujer es rica y su amante no lo es ofrécese ella misma lo que el amante no puede ofrecerle y a pesar de que se brinda ese goce con el dinero del marido es raro que su gratitud le corresponda a éste y luego d'artagnan dispuesto a ser el amante más tierno era mientras tanto un amigo muy abnegado en medio de sus proyectos amorosos acerca de la mujer del mercero no se olvidaba de los suyos la linda señora bonancier era una mujer que se podía pasear en el llano de Saint-Denis o en la feria de Saint-Germain en compañía de Atos Portos y Aramis a los que d'artagnan mostraría con orgullo tal conquista después cuando se ha caminado mucho llega el hambre d'artagnan había advertido eso desde hacía algún tiempo harían pequeñas comidas encantadoras en que se toca por un lado la mano de un amigo y por el otro el pie de un amante por último en los momentos de apremio en las ocasiones extremas de Artañan sería el salvador de sus amigos y el señor bonancier al que d'artagnan había empujado las manos de los esbirros negándole en tono muy alto y al que en voz baja había prometido salvar no tenemos más remedio que confesar a nuestros lectores que d'artagnan no pensaba en modo alguno en él o que si pensaba era para decirse que estaba bien donde estaba en cualquier parte que estuviese el amor es la más egoísta de todas las pasiones sin embargo tranquilícense nuestros lectores si d'artagnan se olvida de su propietario o hace como que se olvida bajo el pretexto de que él no sabe a dónde lo han llevado nosotros no lo olvidamos y sabemos dónde se encuentra pero de momento hagamos lo que el gascón enamorado más tarde volveremos sobre el digno mercero al mismo tiempo que meditaba sobre sus futuros amores hablaba a la noche y sonreía a las estrellas d'artagnan iba subiendo por la calle de cherchemidí o de chasmidí como se la llamaba entonces como se encontraba en el barrio de arami se le ocurrió la idea de ir a hacer una visita a su amigo a fin de darle algunas explicaciones acerca de los motivos que le habían hecho enviar a planche con la invitación de presentarse inmediatamente en la ratonera porque si aramis se encontraba en su casa cuando planche fue a ella habría corrido sin duda la calle de fosillo y no encontrando allí a nadie salvo quizás sus demás compañeros no habría sabido nadie lo que aquello quería significar semejante molestia merecía pues una explicación se decía en voz alta d'artagnan pero luego en voz muy baja pensaba que era para él aquella una ocasión de hablar sobre la linda mujercita sobre la señora Bonancie de la que estaba rebosante ya su espíritu si no su corazón no hay que pedir discreción a propósito de un primer amor este primer amor va acompañado de una alegría tan grande que es preciso que se desborde porque de lo contrario os ahogaría hacía dos horas que París estaba oscuro y empezaba a quedarse desierto daban las once en todos los relojes del Unfobour Saint-Germain y hacía un tiempo apacible d'artagnan seguía una callejuela situada en el mismo lugar por donde hoy pasa la calle de Asas respirando las emanaciones embalsamadas que llegaban con el viento de la calle de Bolligá y que enviaban los jardines refrescados por el rocío del atardecer y por la brisa de la noche los cantos de los bebedores de algunas tabernas perdidas en el llano resonaban a lo lejos aunque apagados por buenas contraventanas cuando llegó al cabo de la calle Juela d'artagnan torció la izquierda la casa en que vivía Aramis se encontraba situada entre la calle Caset y la calle Secbandoni acababa d'artagnan de sobrepasar la calle Caset y ya veía la puerta de la casa de su amigo escondida bajo un macizo de psicomoros y de crematidas que formaban por encima de ella un gran rodete cuando vio algo así como una sombra que salía de la calle Servandoni aquel algo iba envuelto en una capa y d'artagnan creyó en el primer momento que era un hombre pero reconoció muy pronto a una mujer en la pequeña de su talle que lo insegura de su caminar en la dificultad del paso además como si no estuviese muy segura de la casa que buscaba aquella mujer levantaba la mirada para reconocer se detenía volvía hacia atrás y avanzaba de nuevo d'artagnan quedó intrigado si fuese a ofrecerle mis servicios pensó por su caminar se ve que es joven quizá es bonita oh sí ahora bien una mujer que anda a estas horas por las calles no sale sino para reunirse con su amante condenación sería una mala puerta para entrar en relaciones el que yo fuese a estorbar la cita sin embargo la joven avanzaba siempre contando las casas y las ventanas lo cual no era después de todo cosa larga ni difícil no había sino tres casas en aquella parte de la calle y sólo dos ventanas daban a ella una de esas ventanas era la de un pabellón paralelo al que ocupaba Aramis la otra la del mismo Aramis vive Dios se dijo D'Artagnan que se acordó de la sobrina del teólogo vive Dios sería gracioso que esta paloma retrasada buscase la casa de nuestro amigo por vida mía que en efecto parece que sí ha querido quiero salir de dudas esta vez y D'Artagnan se resguardó en el lado más oscuro de la calle junto a un banco de piedras situado en el fondo de una hornacina la joven siguió avanzando además de la ligereza de su caminar que la había traicionado acababa de dejar escuchar una tosecilla que delataba una voz de lo más fresca D'Artagnan se dijo que aquella tos era una señal pero ya sea porque hubiesen respondido a esa tos con una señal equivalente que había dado fin a las irresoluciones de la buscadora nocturna ya sea que sin ayuda extraña hubiese reconocido que había llegado al fin de su carrera la joven se acercó resueltamente al postigo de Aramis y lo golpeó con el dedo encorvado en tres intervalos iguales en efecto es en la casa de Aramis murmuró D'Artagnan ah señor hipócrita os cojo haciendo teología apenas había dado los tres golpes cuando se abrió la ventana interior y apareció luz a través de los vidrios de la contraventana ajaja exclamó el que escuchaba no a las puertas sino a las ventanas de modo que la visita era esperada vaya va a abrirse el postigo y la dama entrará escalando perfectamente pero con gran asombro de D'Artagnan el postigo permaneció cerrado además la luz que había llameado un poco desapareció y todo quedó sumido en la oscuridad D'Artagnan se dijo que aquello no podía continuar así y siguió mirando con todos sus ojos y escuchando con todas sus orejas tenía razón al cabo de algunos segundos resonaron dos golpes secos en el interior la joven de la calle contestó con un solo golpe y el postigo se entreabrió júzguese si D'Artagnan miraba y escuchaba con avidez por desgracia la luz había sido llevada a otra habitación pero los ojos del joven se habían habituado a la noche por lo demás se asegura que los ojos de los gascones como los de los gatos tienen la propiedad de ver en la oscuridad vio pues D'Artagnan que la joven sacaba de su bolsillo un objeto blanco que extendió vivamente y que tomó la forma de un pañuelo extendió aquel objeto la joven hizo ver un ángulo a su interlocutor aquello hizo recordar a D'Artagnan el pañuelo que había encontrado los pies de la señora Bonancier y que le había traído a la memoria el que había encontrado los pies de Aramis ¿qué demonios puede pues significar ese pañuelo? D'Artagnan no podía ver desde donde se encontraba la cara de Aramis porque el joven no tenía duda alguna de que era su amigo quien dialogaba desde el interior con la mujer del exterior la curiosidad se sobrepuso pues a la prudencia y aprovechando la preocupación en que parecía subir la vista del pañuelo a los dos personajes que hemos puesto en escena salió de su escondite y rápido con un relámpago aunque ahogando el ruido de sus pasos fue a pegarse a un ángulo de la pared desde el que su mirada podía registrar perfectamente el interior del departamento de Aramis una vez allí pensó D'Artagnan que tendría que lanzar un grito de sorpresa no era Aramis sino una mujer quien hablaba con la visitante nocturna ahora bien D'Artagnan veía lo suficiente para reconocer la forma de los vestidos pero no lo bastante para distinguir los rasgos de su cara la mujer del departamento sacó en el mismo instante un segundo pañuelo del bolsillo y lo cambió con el que acababan de enseñarle luego entre ambas mujeres se pronunciaron algunas palabras por fin el postigo volvió a cerrarse la mujer que se encontraba del lado de fuera de la ventana se volvió y cruzó a cuatro pasos de D'Artagnan haciendo bajar la cofia de su manto pero esa precaución había sido tomada demasiado tarde porque D'Artagnan había reconocido ya a la señora Bonansie la señora Bonansie cuando ya sacó el pañuelo de su bolsillo había cruzado ya esa sospecha por la mente de D'Artagnan pero qué probabilidad había de que la señora Bonansie que había mandado buscar al señor de la Poct para hacerse llevar de nuevo por él al Louvre corríse sola por las calles de París a las once y media de la noche desafiando el peligro de hacerse raptar por segunda vez era preciso pues que se tratase de un asunto por demás importante y cuál es el asunto que importa una mujer de veinticinco años el amor pero se exponía a ella semejantes peligros por su propia cuenta o por la de otra persona y ahí lo que el joven se preguntaba porque el demonio de los celos le mordía en el corazón ni más ni menos que si fuese un amante reconocido existía por lo demás un medio muy sencillo de asegurarse a dónde iba la señora Bonansie seguirla era tan sencillo ese recurso que D'Artagnan lo empleó naturalmente y por instinto pero la vista del joven que se despegaba de la muralla lo mismo que una estatua de su hornacina y al ruido de los pasos que oyó resonar detrás de ella la señora Bonansie dejó escapar un pequeño grito y huyó D'Artagnan corrió tras ella no era cosa difícil para él alcanzar a una mujer estorbada por su manto la alcanzó pues en un tercio de la calle en que se había metido la desgraciada hallábase exhausta no de fatiga sino de terror y cuando D'Artagnan le puso la mano en el hombro cayó sobre una rodilla exclamando con voz ahogada matadme si queréis pero no sabréis nada D'Artagnan la levantó pasándole el brazo por la cintura pero como su peso le decía que estaba a punto de desmayarse se apresuró a tranquilizarla con sus protestas de afecto esas protestas nada significaban para la señora Bonancier porque se pueden hacer con las peores intenciones del mundo pero la voz lo era todo la joven creyó reconocer el sonido de aquella voz volvió a abrir los ojos dirigió una mirada al hombre que tanto miedo le había dado y al reconocer a D'Artagnan lanzó un grito de júbilo oh sois vos sois vos dijo gracias Dios mío si soy yo díjole D'Artagnan yo al que Dios envía para que vele sobre vos me seguíais pues con esa intención preguntó la joven con una sonrisa llena de coquetería en la que el carácter un poco burlón se imponía y de la que había desaparecido todo temor desde que había reconocido a un amigo en el hombre que ella había tomado por enemigo no le contestó D'Artagnan no lo confieso ha sido la casualidad la que me ha puesto en vuestro camino he visto a una mujer llamar en la ventana de uno de mis amigos de uno de vuestros amigos interrumpió en la señora Bonansia sin duda porque Aramis es uno de mis mejores amigos Aramis y que es eso vaya vais a decirme que no conocéis Aramis es la primera vez que oigo pronunciar ese nombre es pues la vez primera que venís a esta casa sin duda que sí y no sabíais que en ella vive un joven no un mosquetero de ninguna manera no era pues a él a quien veníais a buscar ni muchísimo menos por lo demás vos mismo lo habéis visto bien la persona con la que he hablado era una mujer es cierto pero esa mujer es una de las amigas de Aramis no sé nada puesto que vive en su casa eso no me interesa pero quién es ella oh ese secreto no me pertenece querida señora Bonansia sois encantadora pero sois al mismo tiempo la mujer más misteriosa ¿pierdo con ello? no sois por el contrario adorable pues entonces dadme el brazo muy a gusto ¿y ahora? ahora llevadme ¿a dónde? ¿a dónde yo voy? pero ¿a dónde vais? ya lo veréis puesto que me habéis de dejar a la puerta ¿no hará falta que os espere? será inútil ¿regresaréis pues sola? quizá sí quizá no ¿pero será un hombre? ¿será una mujer la persona que os ha de acompañar después? aún no sé nada pues yo sí que lo sabré ¿cómo así? os esperaré para veros salir en ese caso adiós ¿por qué? porque no os necesito pero vos habéis pedido la ayuda de un caballero y no la vigilancia de un espía es algo dura esa palabra ¿cómo se llama aquellos que van detrás de las personas sin consentimiento de éstas? indiscretos es palabra demasiado suave bien señora ya veo que es preciso hacer todo lo que vos queráis ¿por qué os habéis privado del mérito de hacerlo inmediatamente? ¿no lo hay en arrepentirse? ¿os arrepentís de veras? ni yo mismo lo sé verdaderamente lo que sí sé es que os prometo hacer todo lo que queráis si es que me permitís acompañaros hasta el sitio a donde os dirigís ¿y os apartaréis de mí después? sí sin espiar mi salida sin espiarla palabra de honor palabra de caballero pues entonces coged mi brazo y caminemos d'artagnan ofreció su brazo a la señora bonacie y se colgó del mismo medio riéndose medio temblando y así llegaron a lo alto de la calle de la arpa una vez allí la joven pareció vacilar lo mismo que había hecho en la calle de Bolligá y sin embargo pareció reconocer por ciertos signos una puerta y acercándose a ella dijo y ahora señor tengo que hacer aquí mil veces gracias por vuestra honrosa compañía que me ha salvado de todos los peligros a que yendo sola habría estado expuesta pero ha llegado el momento de que cumpláis vuestra palabra porque he llegado a mi destino y no tendréis que temer nada al regresar únicamente podré temer a los ladrones y eso no es algo que podrían arrebatarme no llevo encima ni una moneda os olvidáis de ese hermoso pañuelo bordado con un escudo cuál el que me encontré a vuestros pies y os volví a colocar en el bolsillo callaos callaos desdichado exclamó la joven queréis acaso perderme ya veis que aún existe peligro para vos ya que una sola palabra os hace temblar y porque reconocéis que si alguien la oyese estaríais perdida ah señora exclamó d'artagnan agarrándola de la mano y envolviéndola en una mirada ardiente sed más generosa confíaos a mí no habéis leído en mis ojos que sólo hay espíritu de sacrificio y simpatía dentro de mi corazón sí que lo he leído contestó la señora Bonansier por esa razón preguntadme mis secretos y yo os lo diré pero los secretos ajenos son otra cosa está bien le dijo d'artagnan yo los descubriré puesto que esos secretos pueden ejercer una influencia en vuestra vida es preciso que se conviertan también en míos guardaos mucho de hacerlo exclamó la joven con una seriedad que hizo que d'artagnan se estremeciese a pesar suyo o no os mezcléis en nada que tenga relación conmigo no busquéis la manera de ayudarme en la misión que cumplo os lo suplico en nombre del interés que os inspiro en nombre del servicio que me habéis hecho y que no olvidaré en toda mi vida haced el favor de creerme lo que os digo no os ocupéis más de mí yo no existo ya para vos haced como si nunca me hubieseis visto ¿debe Aramis hacer lo mismo que yo señora? habéis pronunciado dos o tres veces ese nombre señor y sin embargo yo os he dicho que no lo conozco que no conocéis al hombre en cuya contraventana vais a llamar vamos señora también me creéis demasiado crédulo confesad que inventáis ese enredo para hacerme hablar y que habéis creado ese personaje yo no invento nada señora no he creado nada digo exactamente la verdad y aseguráis que uno de vuestros amigos vive en aquella casa lo digo y lo repito por tercera vez en aquella casa vive mi amigo y ese amigo es Aramis todo eso lo aclararemos más adelante murmuró la joven ahora señor callaos si os pudiera poner mi corazón al descubierto le dijo D'Artagnan leeríais en él una curiosidad tal que os apiadaríais de mí de un amor tan grande que satisfaríais al instante mismo mi curiosidad ningún miedo podéis tener de quien os ama habláis de amor con mucha prisa señor dijo la joven moviendo la cabeza es que el amor me ha entrado deprisa y por primera vez y es que no tengo aún veinte años la joven le miró a hurtadillas oídme estoy ya en la pista dijo D'Artagnan hace tres meses estuve a punto de tener un duelo con Aramis por un pañuelo semejante al que vos habéis enseñado aquella mujer que estaba en su casa por un pañuelo bordado de la misma forma estoy seguro señor le contestó la joven os juro que me cansáis mucho con estas preguntas pero vos señora que sois tan prudente pensad que si os detienen con ese pañuelo que si se incautasen de ese pañuelo os veríais comprometida por qué razón no son mis iniciales las que tiene C.B. Constanza Bonansie o Camille de Boat-Rassi silencio señor silencio una vez más puesto que los peligros que yo corro por mí misma no os detienen pensad en los que podéis correr vos mismo yo si vos hay peligro de cárcel hay peligro de muerte en conocerme a mí si es así ya no me aparto de vos señor exclamó la joven suplicando y con las manos juntas señor en el nombre del cielo en el nombre del honor de un militar por la cortesía de un caballero alejaos fijaos están dando las doce de la noche es la hora que me esperan señora dijo el joven inclinándose yo no sé negar nada a quien de esa manera me lo pide alegraos me alejo pero no me seguiréis no me espiaréis vuelvo en este instante a mi casa ah ya sabía yo que erais un joven valeroso exclamó la señora Bonansie alargando una mano hacia D'Artagnan y colocando la otra en el aldabón de una puertecilla perdida casi en la pared D'Artagnan agarró la mano que ella le alargaba y la besó con ardor ah ojalá no se hubiese encontrado nunca exclamó D'Artagnan con la brutalidad ingenua que las mujeres prefieren con frecuencia las afecciones de la cortesía porque les descubre el fondo del pensamiento y porque demuestra que se impone el sentimiento a la razón ¿ah sí? le dijo la señora Bonansie con voz casi acariciadora oprimiendo la mano de D'Artagnan que no se había apartado de la suya ¿ah sí? yo no diría tanto como vos lo que se pierde hoy no queda perdido para más adelante ¿quién sabe si yo no satisfaré vuestra curiosidad el día que me sienta libre? ¿hacéis esa misma promesa a mi amor? exclamó D'Artagnan en el colmo del júbilo oh, por ese lado no quiero comprometerme eso dependerá de los sentimientos que logréis inspirarme así pues señora hoy hoy señor me quedo todavía en el agradecimiento sois encantadora dijo D'Artagnan y abusáis de mi amor no uso de vuestra generosidad eso es todo pero creedme hay personas con las que vuelve a encontrarse todo me hacéis el más dichoso de los hombres no os olvidéis de esta noche no os olvidéis de esta promesa está tranquilo porque en su hora y lugar me acordaré de todo y ahora marchaos marchaos en nombre del cielo me esperaban a la media noche en punto y llego con retraso de cinco minutos sí pero hay circunstancias en las que cinco minutos equivalen a cinco siglos eso cuando se ama y quién os dice que no tengo que tratar con un enamorado es un hombre el que os espera exclamó D'Artagnan un hombre ea va a empezar otra vez la discusión hizo notar la señora Bonansier con una semisonrisa que no estaba libre de un matiz de impaciencia no no me voy me marcho creo en vos quiero tener todo el mérito de mi abnegación aunque tal abnegación resultase una estrada estupidez adiós señora adiós y como si no hubiese tenido la fuerza de apartarse de la mano que conservaba en la suya sino por una sacudida se alejó corriendo en tanto que la señora Bonansier daba como antes en la contraventana tres golpes lentos regulares cuando D'Artagnan llegó al ángulo de la calle se volvió la puerta habíase abierto y vuelto a cerrar y la linda mercera había desaparecido D'Artagnan siguió su camino había comprometido su palabra de no espiar a la señora Bonansier y aunque hubiese dependido su vida del sitio al que ella marchaba o de la persona que debía de acompañarla D'Artagnan habría vuelto a su casa ya que había dicho que volvería a ella a los cinco minutos se hallaba ya en la calle de un fossoyo pobre Atos se decía no sabrán lo que esto significa se habrá dormido esperándome o habrá regresado a su casa y al entrar en ella le habrán dicho que estuvo allí una mujer una mujer en casa de Atos después de todo prosiguió D'Artagnan en la de Aramis sí que había una todo esto resulta muy extraño y siento curiosidad de saber cómo va a terminar el asunto mal señor mal le contestó una voz que el joven reconoció como perteneciente a Planche al modo de las gentes muy preocupadas se había metido monologando en voz alta por la entrada al cabo de la cual se hallaba la escalera que desembocaba en sus habitaciones como que mal qué quieres decir imbécil qué ha ocurrido pues preguntó D'Artagnan toda clase de desgracias cuáles en primer lugar el señor Atos ha sido arrestado arrestado Atos arrestado por qué lo encontraron en vuestra casa lo han tomado por vos y quién es el que lo arrestó la guardia que los hombres de negro que vos pusisteis en fuga fueron a buscar y por qué razón no dio él su nombre por qué no dijo que es completamente ajeno a este asunto se ha guardado mucho de hacerlo señor al contrario se acercó a mí y me dijo quien necesita disponer de su libertad en este momento es tu amo y no yo puesto que él lo sabe todo y yo no sé nada lo creerán arrestado y eso le proporcionará tiempo dentro de tres días diré yo quién soy y no tendrá más remedio que sacarme magnífico Atos noble corazón murmuró D'Artagnan lo reconozco bien en eso y qué hicieron los esbirros cuatro de ellos lo han conducido yo no sé a dónde a la Bastilla o a Fortebec dos se quedaron con los hombres de negro y lo han registrado todo llevándose los papeles que encontraron por último los otros dos hacían guardia en la puerta mientras duró la expedición luego cuando todo estuvo acabado se marcharon dejando la casa vacía y abierta de par en par y Portos y Aramis no logré encontrarlos y no han venido pero pueden presentarse de un momento a otro porque les habrás dejado dicho que yo los esperaba ¿no es eso? así es señor bueno no te muevas de aquí si llegan adviértenes lo que me ha ocurrido que me esperen en la taberna de la Pomme de Pan aquí habrá peligro pueden espiar la casa yo marcho corriendo a la del señor de Treville para anunciarle todo y de allí marcharé a reunirme con ellos está bien señor le contestó Planche pero tú te quedarás sin miedo le dijo D'Artagnan volviendo sobre sus pasos para recomendar valor a su lacayo y tranquilo señor dijo Planche no me conocéis todavía yo soy valiente cuando me lo propongo todo estriba en que me lo proponga en fin yo soy de Picardia entonces asunto convenido dijo D'Artagnan antes que abandonar tu puesto te dejarás matar sí señor yo soy capaz de cualquier cosa para demostrar al señor que le soy adicto bien dijo D'Artagnan se ve que el método que aplique a este mozo es decididamente el bueno lo volveré a aplicar cuando se presente el caso y D'Artagnan se dirigió hacia la calle de Colombier a toda la velocidad de sus piernas que estaban ya algo cansadas de las carreras del día el señor de Treville no se encontraba en su palacio su compañía estaba de guardia en el Louvre y él estaba con ella era preciso llegar hasta el señor de Treville era importante que estuviese prevenido de lo que ocurría D'Artagnan se decidió a tratar de entrar en el Louvre su uniforme de guardia de la compañía del señor de Sard debía servirle de pasaporte bajó pues por la calle de Petits Agustins y subió un muelle arriba para llegar al Pont Neuf había tenido un momento la idea de cruzar en la balsa pero al llegar al borde del agua metió maquinalmente la mano en la bolsa y se dio cuenta de que no tenía con qué pagar al barquero al llegar a la altura de la calle Génégou vio salir de la calle Dofeng un grupo compuesto por dos personas cuyo caminar le causó sorpresa las personas que formaban el grupo eran un hombre y una mujer la mujer tenía la planta de la señora Bonancie y el hombre se parecía a Lamis hasta confundirse con él además la mujer vestía aquel manto negro que D'Artagnan veía dibujarse aún sobre la contraventana de la calle Bolliga y sobre la puerta de la calle de la Arp más aún el hombre iba vestido con el uniforme de mosquetero la mujer llevaba bajado el capuchón el hombre tenía su pañuelo en la cara de modo que ambos como indicaba aquella doble precaución tenían interés en no ser conocidos se metieron por el puente que era el camino de D'Artagnan ya que se dirigía al logro D'Artagnan lo siguió no había caminado veinte pasos nuestro joven cuando se convenció de que aquella mujer era la señora Bonancie ya que el hombre a Aramis en el instante mismo sintió agitarse dentro de su corazón todas las sospechas de los celos veíase doblemente traicionado por su amigo y por la mujer a la que quería ya como a un amante la señora Bonancie le había jurado solemnemente que no conocía a Aramis y al cuarto de hora de haberle hecho aquel juramento volvía a encontrarla del brazo del mosquetero a D'Artagnan no se le ocurrió pensar en que sólo hacía tres horas que conocía la linda Mercera en que ella le debía nada más que un poco de gratitud por haberla libertado de los hombres de negro encargados de raptarla y en que ella no le había prometido nada se vio como un amante ultrajado traicionado burlado la sangre y la cólera se le subieron a la cara y resolvió aclarar aquello los dos jóvenes se habían dado cuenta de que eran seguidos y habían apretado el paso D'Artagnan tomó carrera pasó delante de ellos y después salió a su encuentro en el momento en que se hallaba delante de la samaritana que estaba alumbrada por una farola que proyectaba su luz sobre toda aquella parte del frente D'Artagnan se detuvo ante ellos y ellos se detuvieron ante él que queréis señor le preguntó el mosquetero retrocediendo un paso y con un acento extranjero que demostraba a D'Artagnan que se había equivocado en una parte de sus conjeturas no es Aramis exclamó D'Artagnan no señor no soy Aramis y por vuestra exclamación veo que me habéis tomado por otra persona y os perdono que me perdonáis exclamó D'Artagnan sí le contestó el desconocido dejadme pues dejadme pues pasar puesto que no es conmigo con quien queríais hablar tenéis razón señor dijo D'Artagnan no es con vos con quien quiero hablar sino con esta señora con esta señora vos no la conocéis le contestó el extranjero os engañáis señor porque la conozco ah exclamó la señora Bonansi en tono de censura ah señor yo tenía vuestra palabra de militar y vuestra fe de caballero y esperaba poder fiarme de ellas y vos señora contestó D'Artagnan con dificultad me habíais prometido cogeos de mi brazo señora y sigamos nuestro camino dijo el desconocido pero D'Artagnan aturdido aterrado anonadado por todo lo que le sucedía seguía con los brazos cruzados delante del mosquetero y de la señora Bonansi el mosquetero dio dos pasos adelante y apartó con la mano a D'Artagnan D'Artagnan dio un salto atrás y desenvainó su espada al mismo tiempo y con la rapidez del relámpago el desconocido desenvainó la suya en nombre del cielo mi lord exclamó la señora Bonansi lanzándose entre los combatientes y agarrando a plenas manos sus espadas mi lord dijo D'Artagnan iluminado por una idea súbita mi lord oh perdón señor seríais acaso mi lord el duque de Buckingham dijo la señora Bonansi a media voz y ahora podéis perdernos a todos mi lord señora perdón cien veces perdón es que yo la amaba mi lord y estaba celoso vos sabéis lo que es amar mi lord perdonadme y decidme de qué manera puedo hacerme matar por vuestra gracia sois un joven valeroso le contestó Buckingham tendiendo hacia D'Artagnan una mano que éste oprimió respetuosamente me ofrecéis vuestros servicios y los acepto seguidnos hasta el Louvre a veinte pasos y si alguien no se espía matadlo D'Artagnan colocó bajo el brazo su espada desnuda dejó que la señora Bonansi y el duque tomaran veinte pasos de ventaja y luego lo siguió dispuesto a ejecutar a la letra los mandatos del noble y elegante ministro de Carlos I pero por suerte el joven no tuvo ocasión alguna de dar al duque esa prueba de su abnegación y la joven y el bello mosquetero entraron en el Louvre por el postigo de Lechelle sin haber sido molestados por nadie D'Artagnan se dirigió inmediatamente a la taberna de la Pomme de Pines donde estaba Portos y Aramis esperándole sin darles más explicaciones por la molestia que les había ocasionado les comunicó que había dado fin sólo al asunto para el que había creído por un momento tener necesidad de su intervención y ahora arrebatados por nuestro relato dejemos a nuestros tres amigos volver cada cual a su casa y sigamos por los recovecos del Louvre al duque de Buckingham y a su guía Capítulo 12 Josvilier duque de Buckingham La señora Bonancier y el duque entraron sin dificultad en el Louvre La señora Bonancier era conocida porque pertenecía a la reina El duque llevaba el uniforme de los mosqueteros del señor de Treville el que según hemos dicho se encontraba de guardia aquella noche por lo demás Yermaine defendía los intereses de la reina y si algo ocurría la señora Bonancier sería acusada de haber metido a su amante en el Louvre eso era todo ella cargaba con el crimen su reputación se veía perdida es cierto pero qué valor tenía en el mundo la reputación de una pequeña mercera Una vez que entraron en el interior del palacio el duque y la joven siguieron por espacio de unos veinticinco pasos el pie de la muralla Salvado aquel espacio la señora Bonancier empujó una puertecita de servicio abierta de día pero cerrada de ordinario por la noche La puerta se abrió hacia adentro ambos pasaron y se vieron en la oscuridad pero la señora Bonancier conocía todas las vueltas y revueltas de aquella parte del Louvre destinada a las personas del servicio Cerró tras ella las puertas cogió de la mano al duque dio algunos pasos tanteando asió una barandilla tocó un escalón con el pie y empezó a subir una escalera el duque con todos pisos Entonces ella tomó hacia la derecha siguió un largo pasillo volvió a bajar un piso dio todavía algunos pasos más introdujo la llave en una cerradura abrió la puerta y empujó al duque dentro de un departamento iluminado únicamente por una lámpara de noche diciéndole permanecer aquí mi lord duque alguien vendrá salió después por la misma puerta que cerró con llave de modo que el duque se quedó literalmente prisionero por muy aislado que se encontrase es preciso decir sin embargo que el duque de Buckingham no experimentó miedo ni un solo instante uno de los caracteres destacados de su temperamento era la búsqueda de la aventura y el amor de lo novelesco valeroso valeroso audaz emprendedor no era aquella la vez primera que arriesgaba su vida en tales tentativas sabía ya que el pretendido mensaje de Ana de Austria con cuyo motivo había ido a París era una trampa y en vez de volverse otra vez a Inglaterra había manifestado a la reina abusando de la situación que se le había creado que no se marcharía sin haberla visto la reina se había negado al principio de manera terminante y después temió que el duque exasperado cometiese alguna locura estaba ya de vuelta a recibirlo y a suplicarle que se marchase inmediatamente cuando la tarde misma que había tomado tal resolución fue raptada a la señora Bonancie que era la encargada de ir a buscar al duque y de llevarlo al Louvre nada se supo durante dos días de lo que había sido de ella y el asunto quedó en suspenso pero una vez libre una vez que se puso en relación con el señor de la Pog las cosas habían vuelto a tomar su curso y ella acababa de cumplir la peligrosa empresa que de no haber sido por su arresto habría ejecutado tres días antes una vez que estuvo solo Buckingham se aproximó a un espejo aquel uniforme de mosquetero le sentaba a maravilla con los 35 años que entonces tenía estaba considerado con justo título como el más bello caballero y el más elegante galán de Francia y de Inglaterra favorito de los reyes poseedor de millones omnipotente en un reino que trastornaba su fantasía y calmaba su capricho George Villieu duque de Buckingham había emprendido una de esas existencias fabulosas que quedan en el curso de los siglos como un asombro para la postridad seguro pues de sí mismo convencido de su poderío seguro de que no podían alcanzarle las leyes que gobiernan a los demás hombres marchaba recto a la finalidad que se había propuesto por elevada y deslumbrante aunque sólo el mirarla fuese locura por otra persona así era como había llegado en varias ocasiones a la bella y altiva Ana de Austria haciéndose amar de ella a fuerza de deslumbrarla George Villieu se colocó pues delante de un espejo según hemos dicho devolvió a su hermosa cabellera blonda las ondulaciones que el peso de su sombrero le había hecho perder se atusó el bigote y con el corazón henchido de alegría feliz y orgulloso de llegar a un momento que durante tanto tiempo había anhelado sonrióse de orgullo y de esperanza en ese instante se abrió una puerta oculta en la tapicería y apareció una mujer Buckingham vio esa aparición en el espejo y dejó escapar un grito era la reina Ana de Austria tendría entonces 26 o 27 años es decir que se encontraba en todo el esplendor de su belleza sus andares eran los de una reina o una diosa sus ojos que despedían reflejos de esmeralda eran perfectamente hermosos y estaban al mismo tiempo llenos de dulzura y de majestad su boca era pequeña y encarnada y a pesar de que el labio inferior como el de los príncipes de la casa de Austria salía hacia delante un poco más que el superior era de una sonrisa eminentemente graciosa pero también sabía marcar un profundo desdén en el desprecio citábase su piel como ejemplo de suavidad y de aterciopelado sus manos y sus brazos eran de una belleza sorprendente y todos los poetas de su tiempo los cantaban como incomparables en fin sus cabellos que de rubios que eran en su juventud se habían convertido en castaños y que llevaba rizados y sueltos y muy empolvados formaban marco admirable a su rostro al que el sensor más severo sólo habría deseado un poco menos de rojo y el estatutario más exigente un poco más de finura en la nariz Buckingham se quedó un instante deslumbrado Ana de Austria no se le había parecido jamás tan bella en medio de los bailes de las fiestas de los torneos figurados que lo que se le aparecía en aquel momento vestida con un sencillo vestido de raso blanco y acompañada de doña Estefanía la única de sus mujeres españolas a la que no echaron los celos del rey y las persecuciones de Richelieu Ana de Austria se adelantó dos pasos Buckingham se apresuró a arrodillarse y antes que la reina hubiera podido impedírselo besó la orla de su vestido duque sabéis ya que no he sido yo quien ha hecho que os escriban oh sí señora si vuestra majestad exclamó el duque sé que he sido un loco un insensato en creer que la nieve se animaría que el mármol se caldearía pero ¿qué queréis? cuando se está enamorado es fácil creer en el amor por lo demás no lo he perdido todo en este viaje ya que os veo sí mi lord pero ya sabéis por qué y cómo le contestó Ana os veo movida de piedad hacia vos mismo os veo porque insensible a todos mis dolores os habéis obstinado en quedaros en una ciudad en que quedan dos corréis peligro de muerte y me hacéis correr el peligro de mi honor os veo para deciros que todo nos separa las profundidades del mar la enemistad de los dos reinos la santidad de los juramentos es un sacrilegio luchar contra tantas cosas mi lord os veo en fin para deciros que es preciso no volver a vernos habla señora habla de reina dijo Buckingham la dulzura de vuestra voz mitiga la dureza de vuestras palabras habláis de sacrilegio pero el sacrilegio está en la separación de los corazones que dios ha formado el uno para el otro mi lord exclamó la reina os olvidáis de que jamás os he dicho que yo os amaba pero tampoco me habéis dicho jamás que no me amabais y decirme semejantes palabras sería verdaderamente una ingratitud demasiado grande de parte de vuestra majestad porque decidme ¿dónde habéis hallado un amor semejante al mío? un amor que el tiempo la ausencia y la desesperación no pueden apagar un amor que se da por satisfecho con una cinta extraviada con una palabra que se escapa hace tres años señora que os vi por primera vez y desde hace tres años os amo de ese modo ¿queréis que os diga cómo vestíais la primera vez que os vi? ¿queréis que os detalle uno por uno los adornos de vuestro vestido? mirad os veo todavía estabais sentadas sobre cojines a la moda de España vestíais un traje de raso verde con bordados de oro y de plata mangas colgantes y sujetas a esos brazos hermosos a esos brazos admirables con gruesos diamantes llevabais una gorguera cerrada un sombrerito sobre vuestra cabeza tiene el sombrerito una pluma de garza esperad esperad cierro los ojos y os veo tal como erais entonces vuelvo a abrirlos y os veo tal como sois ahora es decir cien veces más bella aún qué locura murmuró Ana de Austria que no tenía valor para querer mal al duque por haber conservado tan perfectamente su retrato dentro de su corazón qué locura alimentar con semejantes recuerdos una pasión inútil y de qué queréis que viva yo no tengo más que recuerdos son mi felicidad mi tesoro mi esperanza cada vez que os veo es un diamante más que encierro en el estuche de mi corazón es este el cuarto que vos dejáis caer y que yo recojo porque en tres años señora solo os he visto cuatro veces la primera vez de que os hablo la segunda vez en casa de la señora de Chaguet la tercera en los jardines de Amiens duque exclamó la reina ruborizándose no habléis de esa noche al contrario señora hablemos de ella es la noche feliz y resplandeciente de mi vida recordáis lo hermosa que estaba qué suave y perfumado el aire y qué azula el cielo todo esmaltado de estrellas ah señora esa vez pude estar un instante a solas con vos esa vez estabais dispuesta a contármelo a contármelo todo el aislamiento de vuestra vida las penas de vuestro corazón os apoyabais en mi brazo en este yo sentía como vuestros hermosos cabellos me rozaban la cara al inclinar mi cabeza a vuestro lado y cada vez que me rozaban me estremecía de la cabeza a los pies oh reina reina no sabéis todas las felicidades del cielo y los gozos del paraíso que encierra un momento semejante mis riquezas mi fortuna mi gloria todos los días que me quedan de vida los doy por un instante como aquel y por otra noche como aquella porque aquella noche señora aquella noche vos me amabais os lo juro mi lord es posible que sí que la influencia del lugar que el encanto de tan hermosa velada que la fascinación de vuestra mirada que esas mil circunstancias que a veces se reúnen para perder a una mujer se agrupasen a mi alrededor en aquella noche fatal pero vos lo visteis mi lord la reina acudió al socorrer a la mujer que se debilitaba a la primera palabra que habéis osado decir al primer atrevimiento al que he tenido que responder llame oh sí sí eso es cierto y cualquier otro amor fuera del mío habría sucumbido a esa prueba pero el amor mío salió de ella más ardiente y más eterno creísteis huir de mí regresando a París creísteis que no me atrevería a separarme del tesoro sobre el que mi amo me había encargado que velase que me importan a mí todos los tesoros del mundo y todos los reyes de la tierra ocho días después estaba yo de vuelta señora aquella vez nada tuvisteis que decirme había puesto en peligro mi favor mi vida por veros un segundo ni siquiera toqué vuestra mano y vos me perdonasteis viéndome tan sumiso y arrepentido sí pero la calumnia se ha apoderado de todas esas locuras en las que yo no entré para nada lo sabéis muy bien mi lord el rey excitado por el señor cardenal ha tenido un estallido terrible la señora de Berne fue expulsada Putanche ha sido desterrado la señora de Chevroës ha caído en desgracia y cuando vos quisisteis regresar como embajadora a Francia el rey mismo recordadlo bien mi lord el rey mismo se opuso sí y Francia va a pagar con una guerra la negativa de su rey ya no puedo volver a veros señora pues bien quiero que oigáis hablar de mí todos los días qué finalidad creéis que han podido tener esa expedición de re y esa liga con los protestantes de la gauchelle que tengo en proyecto el placer de veros no tengo la esperanza de penetrar a mano armada hasta París lo sé muy bien pero esta guerra podrá traer una paz la paz necesitará un negociador y ese negociador seré yo nadie se atreverá entonces a rechazarme y volveré a París y volveré a veros y seré feliz un momento es cierto que miles de hombres habrían pagado mi felicidad con su vida pero qué me importa eso a mí con tal que vuelva a veros todo eso será quizá una gran locura quizá un gran disparate pero decidme qué mujer posee un enamorado más amante qué reina tiene un servidor más ardiente mi lord mi lord invocáis en defensa vuestra cosas que os acusan aún más mi lord todas esas pruebas de amor que pretendéis darme son casi crímenes porque no me amáis señora si me amaseis lo veríais todo de muy otra forma si me amaseis mi dicha sería demasiado grande y yo enloquecería ya veis la señora de Chevres de la que hablabais hace un momento la señora de Chevres ha sido menos cruel que vos Holland la ha amado y ella ha respondido a su amor la señora de Chevres no era reina murmuró Ana de Austria vencida a pesar suyo por la expresión de un amor tan profundo me amaríais pues si no lo fueseis decidme señora me amaríais pues puedo creer que es únicamente la dignidad de vuestro rango lo que os hace cruel para mí puedo pues creer que si hubiese sido la señora de Chevres el pobre Buckingham habría podido esperar gracias por tan dulces frases oh mi hermosa majestad cien veces gracias oh mi lord habéis comprendido mal habéis interpretado mal yo no he querido decir silencio silencio dijo el duque si un error me hace feliz no tengáis la crueldad de corregírmelo vos misma lo habéis dicho me han atraído a una trampa quizá dejen ella mi vida fijaos en qué cosa extraña desde hace algún tiempo presiento que voy a morir y el duque se sonrió con una sonrisa triste y encantadora a la vez válgame Dios exclamó Ana de Austria con un acento de espanto que demostraba que su interés por el duque era mayor de lo que ella quería decir nos digo esto para asustaros señora no es incluso ridículo y creed que no me preocupo de semejantes sueños pero esta frase que acabáis de decir esa esperanza que casi me habéis dado lo pagará todo incluso mi vida pues bien dijo Ana de Austria también yo duque tengo presentimientos también yo tengo sueños he soñado que os veía acostado cubierto de sangre herido en el lado izquierdo no es cierto con un cuchillo le interrumpió Buckingham si eso es mi lor eso es en el lado izquierdo con un cuchillo quién ha podido deciros que yo he soñado tal cosa no le he confiado sino a Dios y eso en mis oraciones no quiero saber más señora vos me amáis que yo os amo si vos os enviaría Dios los mismos sueños que a mí si no me amaseis tendríamos los mismos presentimientos si nuestras dos existencias no estuviesen unidas para el corazón me amáis oh reina me lloraréis oh Dios mío Dios mío exclamó Ana de Austria esto es más de lo que yo puedo soportar duque en el nombre del cielo marchad retiraos yo no sé si os amo o si no os amo lo que sé es que nunca seré perjura compadeceos pues de mí retiraos no me consolaría jamás enloquecería si os iriesen en Francia si murieseis en Francia si yo pudiese suponer que vuestro amor por mí había sido la causa de vuestra muerte marchad pues marchad os lo suplico oh qué hermoso estáis así y de qué modo os amo dijo Buckingham marchaos marchaos os lo suplico y volved más adelante volved como embajador volved como ministro volved rodeado de guardias que os defiendan de servidores que velen por vos y dejaré de temer por vuestros días y seré feliz volviendo a veros ¿o es cierto eso que me decís? sí pues bien dadme una prenda de vuestra indulgencia un objeto que proceda de vos y que me recuerde que no he soñado algo que vos hayáis llevado y que yo pueda llevar a mi vez una joya un collar una cadena ¿y os marcharéis? ¿os marcharéis si os doy eso que me pedís? sí ¿ahora mismo? sí ¿abandonaréis Francia? ¿regresaréis a Inglaterra? sí os lo juro esperad entonces esperad Ana de Austria volvió a su departamento y regresó casi inmediatamente llevando en la mano un cofrecito de madera de rosa con sus iniciales completamente incrustado de oro tomad mi lord duque tomad y conservad esto en recuerdo mío le dijo Buckingham tomó el cofrecito y cayó por segunda vez de rodillas me habéis prometido marchaos dijo la reina y cumplo mi palabra vuestra mano vuestra mano majestad y me retiro Ana de Austria tendió su mano cerrando los ojos y apoyando la otra en Estefanía porque sentía que las fuerzas la abandonaban Buckingham apoyó con pasión sus labios en aquella hermosa mano y dijo levantándose si no he muerto dijo antes de seis meses os habré visto señora aunque para eso tenga que trastornar el mundo y fiel a la promesa que había hecho salió fuera de la habitación se encontró en el pasillo con la señora Bonancieux que le esperaba y que volvió a sacarlo del lubro con las mismas precauciones y con idéntica suerte capítulo 13 el señor Bonancieux en todo lo que hemos dicho había un personaje como se ha podido observar del que a pesar de su situación precaria no parece que nadie se preocupase gran cosa este personaje era el señor Bonancieux martir respetable de las intrigas políticas y amorosas que tan perfectamente se embrollaban las unas con las otras en aquella época caballeresca y galante a la vez por suerte el lector lo recordará o no lo recordará por suerte nosotros hemos prometido no perderlo de vista los rufianes que le habían arrestado se lo llevaron derecho a la bastilla donde le hicieron pasar tembloroso delante de un pelotón de soldados que cargaban sus mosquetes metido después en una galería subterránea fue objeto de las injurías más groseras y de los tratos más desconsiderados por parte de aquellos que lo habían conducido los esbirros veían que no se trataba de un caballero y lo manejaban como si fuese un auténtico pillastre al cabo de media hora más o menos llegó un escribano a poner fin a sus torturas pero no a sus inquietudes ordenando que llevasen al señor Bonancieux a la habitación de los interrogatorios lo corriente era hacer el interrogatorio de los presos en sus celdas pero no guardaban tantas consideraciones con el señor Bonancieux dos guardias se hicieron cargo del mercero le obligaron a cruzar por un patio a entrar en un pasillo donde había tres centinelas abrieron una puerta y lo metieron de un empujón en una habitación baja en la que todo el moblaje consistiera en una mesa y una silla y sentado en esta se veía un comisario escribiendo los dos guardias llevaron al preso delante de la mesa y a una señal del comisario se distanciaron poniéndose donde nada pudieran oír el comisario que había tenido hasta entonces la cabeza inclinada sobre los papeles la levantó a fin de ver con quien tenía que habérselas era el tal hombre de aspecto abinagrado nariz puntiaguda pómulos amarillos y salientes ojos pequeños pero vivos e investigadores y fisonomía con algo de la garduña y del zorro al mismo tiempo su cabeza apoyada en un cuello largo y movedizo salía de su largo ropón negro balanceándose con un movimiento casi igual al de una tortuga que saca su cabeza fuera del caparazón empezó por preguntar al señor Bonansier su nombre y apellidos su edad estado y domicilio el acusado contestó que se llamaba Jacques-Michel Bonansier que tenía 51 años que era mercero retirado y que vivía en la calle Fosje número 11 entonces el comisario en vez de seguir interrogándole le echó un gran discurso sobre el peligro que hay para un burgués oscuro en mezclarse en los asuntos públicos complicó este exordio con una exposición en que relató el poderío y los actos del señor cardenal ministro incomparable que había superado a los ministros pasados y que era un ejemplo para los ministros que viniesen después actos y poderío al que nadie se resistía impunemente después de esta segunda parte de su discurso clavando su mirada de gavilán en el pobre Bonansier lo invitó a que meditase en la gravedad de su situación el mercero había meditado ya daba al diablo el momento en que el señor de la porte tuvo la idea de casarlo con su ahijada y sobre todo el instante en que esa ahijada había sido recibida como dama de la ropa blanca de la reina el fondo del carácter de Maese Bonansier era un profundo egoísmo mezclado con una avaricia sórdida y todo ello sazonado con una cobardía extremada el amor que le había inspirado su joven esposa era un sentimiento completamente secundario que no podía luchar con los sentimientos primitivos que acabamos de enumerar Bonansier meditó en efecto sobre lo que el comisario acababa de decirle y contestó con timidez señor comisario creedme que yo conozco y que aprecio más que nadie el mérito de la eminencia incomparable por la que tenemos en honor de ser gobernados ¿de veras? preguntóle el comisario con aire de duda si fuese verdaderamente así ¿cómo ibas a estar en la bastilla? me es completamente imposible deciros cómo estoy o por qué razón estoy en ella replicó Bonansier porque yo mismo lo ignoro pero con toda seguridad que no ha podido ser por haber ofendido al menos a sabiendas al señor cardenal es preciso sin embargo que hayáis cometido un crimen ya que estáis aquí acusado de alta traición de alta traición exclamó aterrado Bonansier de alta traición ¿y cómo creéis que un pobre mercero que detesta a los hugonotes y que aborrece a los españoles se vea acusado de alta traición? reflexionar señor la cosa es absolutamente imposible señor Bonansier le dijo el comisario clavando en el acusado sus ojillos como si estos tuvieran la facultad de leer hasta en lo más profundo de los corazones señor Bonansier ¿tenéis mujer ¿verdad? sí señor contestó el mercero todo tembloroso porque tenía la sensación de que era allí donde iban a embrollarse los asuntos es decir tenía una ¿cómo? ¿que teníais una? ¿qué habéis hecho de ella? si no la tenéis ya me la han raptado señor ¿que os la han raptado? preguntó el comisario ah en aquel sintió Bonansier que el asunto se embrollaba cada vez más ¿que os ha sido raptada? prosiguió el comisario ¿y sabéis quién es el hombre que ha cometido ese rapto? creo conocerle ¿y quién es? fijaos señor comisario en que no afirmo nada y que únicamente sospecho ¿que sospecháis? veamos contestad con franqueza el señor Bonansier se encontraba en la mayor perplejidad debía negarlo todo o decirlo todo negándolo todo podían creer que lo que sabía era demasiado para confesarlo diciéndolo todo daba una prueba de buena voluntad se decidió pues a decirlo todo yo sospecho confesó de un hombre alto y moreno de expresión orgullosa que tiene por completo aspecto de gran señor nos siguió varias veces según yo creí cuando esperaba mi mujer delante del postigo del lubro para traerla a mi casa el comisario pareció experimentar alguna inquietud ¿y cuál es su nombre? preguntó o por lo que a su nombre se refiere nada sé pero si alguna vez volviese a tropezar con él lo reconocería inmediatamente aunque estuviese entre un millar de personas o respondo de ello la frente del comisario se oscureció y siguió diciendo de modo decís que lo reconoceríais entre mil bueno rectificó Bonansier que vio que había ido por mal camino bueno la verdad es que me contestáis que lo reconoceríais dijo el comisario está bien y basta por hoy antes que sigamos adelante será preciso advertir a alguien que vos conocéis al raptor de vuestra esposa pero yo no os he dicho que lo conozco exclamó desesperado Bonansier os he dicho por el contrario llevaos el acusado ordenó el comisario a los dos guardianes a donde hay que llevarlo preguntó el escribano a un calabozo a cual vale que a me dios al primero con tal que cierre bien respondió el comisario con una indiferencia que horrorizó al pobre Bonansier hay de mí hay de mí se dijo la desgracia ha caído sobre mi cabeza mi mujer habrá cometido algún crimen espantoso me creen cómplice suyo y me van a castigar con ella habrá hablado habrá confesado que me lo ha dicho todo es tan débil una mujer un calabozo el primero eso mismo una noche se pasa rápida y mañana al tormento o a la horca oh Dios mío Dios mío apiadaos de mí los dos guardianes cogieron al preso cada cual por un brazo sin preocuparse lo mínimo de las lamentaciones de Bonansier lamentaciones a las que por lo demás debían de estar habituados y se lo llevaron en tanto que el comisario escribía a toda prisa una carta que su escribano aguardaba Bonansier no pegó los ojos y no porque su calabozo fuese excesivamente incómodo sino porque sus inquietudes eran demasiado grandes permaneció toda la noche sentado en su banquillo temblando al menor ruido creía que venían en busca suya para conducirlo al patíbulo por esa razón cuando vio aparecer pura y simplemente al comisario y a su escribano de la víspera el lugar del verdugo al que esperaba estuvo tentado de saltarles al cuello vuestro asunto se ha complicado mucho desde ayer por la noche mi buen hombre le dijo el comisario os aconsejo que digáis toda la verdad porque solo vuestro arrepentimiento puede conjurar la cólera del cardenal estoy dispuesto a decirlo todo exclamó Bonansier por lo menos todo lo que yo sé interrogadme yo os suplico en primer lugar donde se encuentra vuestra mujer pero si yo os dije que había sido raptada sí pero gracias a vos se escapó ayer a las cinco de la tarde que mi mujer se ha escapado exclamó Bonansier oh desdichada señor yo os juro que si se ha escapado no es culpa mía ¿qué fuisteis entonces a realizar en casa del señor d'Artagnan vecino vuestro con el que celebrasteis en el transcurso del día una larga conferencia ah sí señor comisario eso es cierto reconozco que obré mal estuve en efecto en casa del señor d'Artagnan ¿y cuál fue el objeto de tal visita? fui a suplicarle que me ayudase a volver a encontrar a mi mujer yo creía que era mi derecho reclamarla estaba en un error por lo que veo yo os pido profundamente perdón ¿y qué contestó el señor d'Artagnan? el señor d'Artagnan me prometió su ayuda pero tardé muy poco en convencerme de que me traicionaba estáis engañando a la justicia el señor d'Artagnan hizo con vos un pacto que en virtud del mismo puso en fuga al personal de la policía que había detenido a vuestra mujer y la ha sustraído a todas las investigaciones ¿que el señor d'Artagnan ha raptado a mi mujer? ah pero ¿qué me contáis? por suerte el señor d'Artagnan si hayan nuestras manos y vais a ser confrontado con él por vida mía que no pido cosa mejor exclamó Bonansie no me molestará el ver una cara que conozco hace de entrar al señor d'Artagnan ordenó al comisario a los dos guardianes estos hicieron entrar a Atos señor d'Artagnan dijo el comisario dirigiéndose a Atos declarad lo que pasó entre vos y este señor pero ese hombre que me mostráis no es el señor d'Artagnan exclamó Bonansie ¿cómo? ¿que este caballero no es el señor d'Artagnan? gritó el comisario de ninguna manera contestó Bonansie ¿cuál es el nombre de este caballero? preguntó el comisario no sabría deciroslo porque no lo conozco ¿cómo es eso? ¿que vos no lo conocéis? no lo conozco ¿no lo habéis visto nunca? sí que lo he visto pero no sé cuál es su nombre ¿cómo os llamáis? preguntó el comisario Atos contestó el mosquetero ese no es nombre de persona sino de un monte exclamó el pobre interrogador que empezaba a perder la cabeza es mi nombre dijo Atos con tranquilidad pero vos dijisteis que os llamabais d'Artagnan ¿yo? sí vos lo que pasó es que a mí me dijeron ¿sois d'Artagnan? y yo contesté ¿de verdad? los guardias se pusieron a gritar que tenían esa seguridad yo no quise llevarles la contraria por lo demás yo podía equivocarme señor estáis insultando a la majestad de la justicia de ninguna manera respondió Atos tranquilamente sois el señor d'Artagnan como veis vos mismo me lo decís otra vez pero exclamó a su vez el señor Bonansie yo os aseguro señor comisario que no puede existir sobre este punto un momento de duda el señor d'Artagnan es mi inquilino y por consiguiente debo conocerlo aunque no me pagué los alquileres y precisamente por eso el señor d'Artagnan es un joven de 19 a 20 años apenas y este caballero tiene por lo menos 30 el señor d'Artagnan sirve a los guardias del señor de Esard y este caballero sirve en la compañía de mosqueteros del señor de Treville mirad el uniforme señor comisario mirad el uniforme es cierto dijo en voz baja el comisario vive Dios que es cierto en ese instante se abrió violentamente la puerta y los carcereros de la bastilla hicieron pasar a un mensajero el que entregó una carta al comisario oh la desdichada exclamó este como que decís de quien habláis espero que no será de mi mujer pues si es de ella vaya si es bonito vuestro asunto pero bueno exclamó irritado el mercero hacedme el favor de decirme señor cómo puede empeorar mi asunto por las cosas que haga mi mujer mientras yo estoy encarcelado porque lo que ella hace es la consecuencia de un plan infernal combinado entre ustedes yo os juro señor comisario que estáis en el error más profundo que yo no sé absolutamente nada de lo que debía hacer mi esposa que soy por completo ajeno a lo que ha hecho y que si ella ha cometido necedades reniego de ella la desautorizo la maldigo bueno dijo Atos al comisario si no me necesitáis de aquí enviadme a cualquier parte vuestro señor Bonansier resulta muy molesto llevad los presos a sus calabozos dijo el comisario indicando con el mismo gesto a Atos y a Bonansier y que sean guardados con mayor rigor que nunca sin embargo dijo Atos con su calma habitual si tenéis que tratar con el señor d'Artagnan no veo en qué puedo yo sustituirlo haced lo que os he dicho exclamó el comisario y guardad el más absoluto secreto me oís Atos siguió a sus guardias encogiéndose de hombros y el señor Bonansier lanzando lamentos como para partirle el corazón a un tigre el mercero fue llevado al mismo calabozo en que había pasado la noche y allí lo dejaron durante todo el día Bonansier se lo pasó llorando como un auténtico mercero porque no era en modo alguno hombre de espada según él mismo nos lo ha dicho por la noche a eso de las nueve cuando se hallaba a punto de resolverse a meterse en la cama escuchó pasos en su corredor los pasos se acercaron a su calabozo se abrió la puerta de este y se presentaron dos guardias seguidnos dijo un oficial que venía detrás de los guardias que os siga exclamó Bonansier que os siga a estas horas ¿a dónde Dios mío? a donde tenemos orden de llevaros eso no es una contestación es la única que podemos daros ay Dios mío Dios mío murmuró el pobre mercero esta vez estoy perdido y siguió tranquilamente maquinalmente sin resistencia a los guardias que venían a buscarlo tomó por el mismo pasillo que antes había seguido cruzó un primer patio y después un segundo pabellón aislado por último encontró un coche rodeado de cuatro guardias a caballo a la puerta del patio de entrada hicieronle subir a este coche el oficial se colocó al lado suyo cerraron la portezuela con llave y ambos se encontraron en una cárcel rodante el coche echó a andar con la lentitud de un carro fúnebre el preso distinguía las casas y el pavimento a través de la reja encadenada eso era todo pero como verdadero parisiense bonancier iba conociendo cada calle en los guardacantones en las muestras de tienda en los faroles estuvo a punto de desmayarse y se santiguó por dos veces en el instante de llegar a Saint-Paul lugar en el que eran ejecutados los presos de la Bastilla había creído que el coche se detendría allí sin embargo siguió adelante más lejos al bordear el cementerio de Saint-Jean en el que eran enterrados los criminales de estado volvió a apoderarse de él un gran terror sólo una cosa lo tranquilizó algo y fue que les cortaban por lo general la cabeza antes de enterrarlos y que la suya estaba aún sobre sus hombros pero cuando vio que el coche tomaba el camino de la Greve y distinguió los tejados agudos de la casa del ayuntamiento cuando el coche se metió bajo los arcos creyó que todo había acabado para él quiso confesarse al oficial que al negarse éste a escucharle lanzó gritos tan lamentables que hicieron decir al oficial que si seguía alborotando de aquel modo lo amordazaría aquella amenaza tranquilizó algo no valía la pena ponerle mordaza si es que iba a ser ejecutado en la greve puesto que estaba ya junto al lugar de ejecución en efecto el coche cruzó la plaza fatal sin detenerse sólo quedaba ya como objeto de temor la croix de trawa y el coche tomó precisamente ese camino no cabía duda alguna esta vez ya que en la croix de trawa eran ejecutados los criminales subalternos bonancier se había vanagloriado creyéndose digno de sempol o de la plaza de la greve era en la croix de trawa donde iban a terminar su viaje y su destino aún no podía ver aquella desdichada cruz pero sentíala de alguna manera que venía al encuentro suyo cuando sólo estuvo a una veintena de pasos oyó un rumor y el coche se detuvo era demasiado para que pudiera soportarlo el pobre bonancier abrumado ya por las emociones sucesivas que había experimentado dejó escapar un gemido débil que se habría podido tomar por el último suspiro de un moribundo y se desmayó capítulo 14 el hombre de menj aquel grupo de gente se había formado para contemplar a un ahorcado no para esperar a un hombre que debía de serlo el coche detenido un instante reanudó pues su marcha cruzó la multitud siguió su camino se metió por la calle senón oré dobló por la de boss en fan y se detuvo delante de una puerta baja se abrió la puerta dos guardias recibieron en sus brazos a bonancier sostenido por el oficial lo empujaron hasta el pie de una escalera la hicieron subir por ella y lo depositaron en una antecámara para él todos esos movimientos se habían operado de una manera maquinal había caminado como se camina en sueños había entrevisto los objetos como a través de una niebla sus oídos habían percibido los sonidos sin comprenderlos podían haberlo ejecutado en aquel momento y él no habría hecho un solo gesto para acometer su defensa no habría lanzado un grito para pedir compasión quedóse pues de esa manera sobre la banqueta en el lugar mismo en que los guardias lo habían dejado con la espalda apoyada en la pared y los brazos caídos sin embargo fue comprendiendo poco a poco que su terror era exagerado mirando a su alrededor y no viendo ningún objeto que le amenazase porque nada le indicaba que hubiese un auténtico peligro la banqueta se hallaba debidamente rehenchida la pared cubierta de un hermoso cuero de Córdoba los grandes cortinados de damasco rojo flotaban delante de la ventana recogidos con abrazaderas de oro y empezó a mover la cabeza a derecha e izquierda y de arriba a abajo en ese instante un oficial de buena presencia abrió una puertecilla al mismo tiempo que seguía hablando algunas palabras con una persona que se encontraba en la habitación contigua y volviéndose hacia el preso le dijo ¿sois vos el llamado Bonancier? sí señor oficial para serviros balbuceó el mercero más muerto que vivo pasad dijo el oficial se hizo a un lado a fin de que el mercero pudiera entrar este obedeció sin una sola palabra y entró en la habitación donde parecía que le esperaban era un gabinete muy espacioso que tenía las paredes revestidas de armas ofensivas y defensivas cerrado y falto de ventilación y en el que a pesar de encontrarse apenas a fines de septiembre había ya fuego una mesa cuadrada cubierta de libros y de papeles sobre los que estaba extendido un plato inmenso en la ciudad de la Rochelle ocupaba el centro del departamento en pie delante de la chimenea se veía un hombre de estatura mediana de expresión altiva y orgullosa ojos penetrantes amplia frente cara adelgazada que hacía aún más larga una perilla que tenía sobrepuestos un par de bigotes aunque aquel hombre tenía apenas de 35 a 37 años sus cabellos bigote y perilla empezaban a agrisarse a falta de la espada aquel hombre tenía todas las apariencias de un guerrero y sus botas de búfalo cubiertas todavía ligeramente de polvo daban a entender que había cabalgado durante el día aquel hombre era y no se hallaba tal como suele representársenos acabado ya por los años padeciendo como un mártir el cuerpo quebrantado la voz apagada enterrado en un gran sillón como dentro de una tumba anticipada viviendo tan solo por la fuerza de su genio y no sosteniendo ya la pugna con Europa sino por la aplicación eterna de su pensamiento hallábase tal cual era verdaderamente en aquella época caballero diestro y galán débil ya de cuerpo pero sostenido por la fuerza moral que hizo de él uno de los hombres más extraordinarios que han existido preparándose en fin después de sostener al duque de Nevers en su ducado de Mantua y de haberse apoderado de Nimes Castre y Huse a expulsar a los ingleses de la isla de Ré y a poner asedio a la Gauchel nada pues indicaba al cardenal a primera vista y era imposible que quienes no conocían su cara adivinesen delante de quien se encontraban el pobre mercero permaneció en la puerta en pie mientras los ojos del personaje al que acabamos de describir se clavaban en él pareciendo querer penetrar hasta el fondo del pasado es este bonancier preguntó tras un momento de silencio si monseñor contestó el oficial está bien dadme esos documentos y dejadnos solos el oficial tomó de encima de la mesa los papeles designados se los entregó al que se los pedía se inclinó profundamente y salió bonancier reconoció en aquellos documentos sus interrogatorios de la bastilla el hombre de la chimene alzaba de tiempo en tiempo sus ojos de aquellos escritos y los hundía como dos puñales hasta el fondo del corazón del pobre mercero al cabo de diez minutos de lectura y de diez segundos de examen el cardenal sabía que a tenerse esa cabeza no ha conspirado nunca murmuró no importa veamos de todos modos estáis acusado de alta tradición dijo lentamente el cardenal ya me lo han dicho monseñor exclamó bonancier dando a su interrogador el título que había oído que le daba el oficial pero os juro que yo no sabía absolutamente nada el cardenal reprimió una sonrisa habéis cospirado con vuestra mujer con la señora de Chébrez y con mi lord el duque de Buckingham en efecto monseñor le oí pronunciar esos nombres contestó el mercero a propósito de que decía ella que el cardenal Richelieu había traído a París al duque de Buckingham para perderlo y para perder con él a la reina eso decía ella exclamó con violencia al cardenal sí monseñor pero yo le dije que hacía mal en hablar de ese modo y que su eminencia era incapaz callaos sois un imbécil prosiguió el cardenal eso fue precisamente lo que me contestó mi mujer monseñor ¿sabéis quien ha raptado a esta? no monseñor sin embargo sospecháis sí monseñor pero esas sospechas me pareció que contrariaban al señor comisario y ya no las tengo ¿sabíais que vuestra mujer se ha escapado? no monseñor lo he sabido hallándome encarcelado y siempre por medio del señor comisario que es un hombre muy amable el cardenal reprimió una segunda sonrisa según eso ¿ignoráis que ha sido de vuestra mujer después de su fuga? absolutamente monseñor pero seguramente volvería al logro a la una de la mañana no había vuelto aún válgame Dios ¿y qué ha sido de ella entonces? se sabrá está tranquilo al cardenal no se le oculta nada el cardenal lo sabe todo en ese caso monseñor ¿creéis que el cardenal consentirá en decirme qué ha sido de mi mujer? quizás sí pero antes es preciso que confeséis cuanto sepáis acerca de las relaciones de vuestra mujer con la señora de Chebou pero monseñor yo no sé absolutamente nada nunca la he visto cuando ibas a buscar al lubro a vuestra esposa ¿regresaba directamente a vuestra casa? casi nunca tenía siempre que hacer con mercaderes de telas a cuya casa yo la acompañaba ¿y cuántos eran esos mercaderes de telas? dos monseñor ¿dónde viven? uno en la calle Bolliga el otro en la calle La Arp ¿entrabáis vos con ella? nunca señor la esperaba a la puerta ¿y qué excusa os daba para entrar de ese modo sola? no me daba ninguna me decía que la esperase y yo la esperaba soy su marido complaciente mi querido señor Bonansie le dijo el cardenal el mercero se dijo en su interior me llama mi querido señor Diablo el asunto marcha bien ¿os atreveríais a reconocer esas puertas? sí ¿sabéis los números? sí ¿cuáles son? el número 25 en la calle de Bolliga el 75 en la calle de La Arp está bien dijo el cardenal cogió una campanilla de plata y llamó volvió a entrar el oficial ida a buscarme a Rochefort le dijo a media voz que venga inmediatamente si es que ha regresado el conde está ahí y solicita ver en el acto a su eminencia dijo el oficial a su eminencia murmuró Bonansier que sabía que ese era el título que se daba corrientemente al señor cardenal a su eminencia que entre pues que entre dijo vivamente Richelieu el oficial se lanzó fuera del departamento con la rapidez que ponían de ordinario en obedecer al cardenal todos sus servidores a su eminencia murmuraba Bonansier haciendo girar sus ojos extraviados no habían transcurrido cinco segundos desde la desaparición del oficial cuando se abrió la puerta y entró un nuevo personaje es él exclamó Bonansier él quien preguntó el cardenal el que ha raptado a mi mujer el cardenal hizo sonar por segunda vez la campanilla el oficial reapareció volved a poner a este hombre en las manos de sus dos guardianes y que espere a que yo lo llame ante mí no monseñor no 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 es él exclamó Bonansier no me había equivocado es otro que no se le parece en nada el señor es un hombre honrado llevaos a este imbécil dijo el cardenal el oficial cogió por el brazo a Bonansier y lo volvió a sacar a la antecámara donde encontró a sus dos guardianes el nuevo personaje que acababa de ser introducido siguió impaciente con la mirada a Bonansier hasta que éste salió y en cuanto la puerta se cerró a sus espaldas dijo acercándose vivamente al cardenal se han visto quiénes ella y él la reina y el duque exclamó Richelieu sí pero dónde en el Louvre ¿estáis seguro? completamente ¿quién os lo ha dicho? la señora de Lanua que como sabéis está de parte de su eminencia ¿por qué razón? no lo ha dicho antes sea casualidad sea desconfianza la reina ha hecho que la señora de Fargy se acostase en su cámara y la ha retenido todo el día está bien hemos sido derrotados tratemos de tomarnos el desquite os ayudaré con toda mi alma monseñor está tranquilo ¿y cuándo ha ocurrido eso? a las doce y media de la noche la reina estaba con sus damas ¿dónde? en su dormitorio bien en eso vinieron a entregarle un pañuelo de parte de su encargada de ropa blanca ¿y luego? la reina manifestó enseguida gran emoción ya empalidecido a pesar de tener la cara cubierta de Carmín después después la reina se levantó y dijo con voz alterada señoras esperadme diez minutos que vuelvo abrió la puerta de su alcoba y salió ¿por qué no vino la señora de Lanua a advertirnoslo en el acto? en aquel entonces no había aún nada seguro además la reina había dicho señoras esperadme y no se atrevía a desobedecer a la reina ¿cuánto tiempo estuvo la reina fuera de la cámara? tres cuartos de hora ¿la acompañaba alguna de sus mujeres? únicamente doña Estefanía ¿y volvió a la cámara? sí para coger un cofrecito de palo de rosa con sus iniciales y salir inmediatamente ¿y trajo el cofrecito cuando regresó más tarde? no ¿sabía la señora de Lanua el contenido del cofrecito? sí los serretes de diamantes que su majestad regaló a la reina de modo que volvió sin aquel cofrecito sí ¿y la señora de Lanua opina que se los entregó a Buckingham? tiene esa seguridad ¿por qué? la señora de Lanua en su calidad de dama encargada de los aderezos de la reina buscó durante el día el cofrecito se mostró inquieta al no encontrarlo y acabó pidiendo noticias del mismo a la reina ¿y entonces ella? la reina se puso muy colorada y contestó que habiendo quebrado la víspera uno de los serretes había enviado a que se los compusiese su orfebre es preciso pasar por allí para asegurarse de si la cosa es cierta o falsa he pasado ya ¿bien? ¿y el orfebre? no ha oído hablar del caso bien bien Rochefort no está todo perdido y quizá quizá todo ha ocurrido de la mejor manera que podía ocurrir la verdad es que yo no dudo que el genio de vuestra evidencia reparará las torpezas de mi agente ¿no es así? eso precisamente iba yo a decir si vuestra eminencia me hubiese dejado terminar la frase ¿sabéis ya dónde se ocultaban la duquesa de Chevroës y el duque de Buckingham? no monseñor mi personal no ha podido decirme nada de positivo a ese respecto pues yo lo sé ¿vos monseñor? sí o por lo menos lo sospecho este van el uno en la calle Bojigac número 25 y la otra en la calle Larp número 75 ¿desea vuestra eminencia que los haga detener a los dos? debe de ser demasiado tarde se habrán marchado no importa podemos asegurarnos tomad diez hombres de mis guardias y registrad ambas casas voy allá monseñor y Rochefort se precipitó fuera del despacho el cardenal una vez solo meditó unos momentos y tocó por tercera vez la campanilla reapareció el mismo oficial hace de entrar al preso dijo el cardenal maese Bonancier fue introducido de nuevo y el oficial se retiró a una señal del cardenal me habéis engañado dijo severamente el cardenal yo exclamó Bonancier yo engañar a vuestra eminencia cuando vuestra mujer iba a la calle en Bojigac y a la calle de Larp no iba a la casa de comerciantes de telas justo Dios y a dónde iba iba a casa de la duquesa de Chevres y a casa del duque de Buckingham si dijo Bonancier trayendo a la memoria a sus recuerdos si eso es vuestra eminencia tiene razón yo dije varias veces a mi mujer que era sorprendente que unos comerciantes de telas viviesen en semejantes casas es decir en casas que no tenían muestras y mi mujer se echó siempre a reír ah monseñor prosiguió Bonancier arrojándose a los pies de su eminencia ah cómo se ve que sois el cardenal el gran cardenal el hombre de genio a que todo el mundo reverencia por medio que que fuese el triunfo conseguido sobre un ser tan vulgar como Bonancier no dejó por eso el cardenal de disfrutarlo un instante y casi inmediatamente como si se hubiese ofrecido a su espíritu una nueva idea sus labios se plegaron con una sonrisa y dijo alargando la mano al mercero levantaos amigo mío sois un buen hombre el cardenal me ha dado la mano yo he tocado la mano del gran hombre exclamó Bonancier el gran hombre me ha llamado amigo suyo si amigo mío si le dijo el cardenal adoptando el tono paternal que solía tomar a veces pero que no engañaba sino a quienes no le conocían y como se ha sospechado injustamente de vos es preciso indemnizaros ea tomad ese saco de cien pistolas y perdonadme que os perdone yo monseñor exclamó Bonancier vacilando en hacerse cargo del saco temeroso sin duda de que aquel pretendido regalo fuese únicamente una broma erais muy libre de hacerme arrestar sois muy libre de darme tortura podéis muy bien hacerme ahogar sois el amo y yo no habría podido decir la más pequeña palabra perdonaros monseñor ea no penséis en ello ah mi querido señor Bonancier veo que le echáis generosidad al asunto yo os lo agradezco de modo que cogéis ese saco y os marcháis sin sentiros demasiado descontento me retiro encantado monseñor adiós pues o mejor dicho hasta la vista porque espero que volveremos a vernos siempre que monseñor lo quiera y estoy por completo a las órdenes de vuestra eminencia y tranquilo será con frecuencia porque he encontrado extraordinariamente encantadora vuestra conversación oh monseñor hasta la vista señor Bonancier hasta la vista el cardenal le hizo una señal con la mano a la que Bonancier contestó inclinándose profundamente salió luego de espaldas y cuando se vio en la antecámara el cardenal le oyó que exclamaba a gritos llevado de su entusiasmo viva monseñor viva su eminencia viva el gran cardenal este oyó sonriendo aquella brillante manifestación de los sentimientos entusiastas de maese Bonancier después cuando los gritos de Bonancier se perdieron en la distancia dijo bueno ahí tenemos a un hombre que se dejará matar por mí de hoy en adelante el cardenal se puso a examinar con la mayor atención el mapa de la Rochelle que tenía extendido sobre su mesa según dijimos trazando con un lápiz la línea por donde había de pasar el famoso dique destinado a cerrar 18 meses más tarde el puerto de la ciudad sitiada cuando se hallaba en lo más profundo de sus meditaciones estratégicas volvió a abrirse la puerta y entró Rochefort ¿qué hay? exclamó con viveza el cardenal poniéndose en pie con una rapidez que demostraba el grado de importancia que concedía al encargo que había dado al conde ahí dijo este que una joven de 26 a 28 años y un hombre de 35 a 40 años se han alojado efectivamente el uno cuatro días y la otra cinco en las casas indicadas por vuestra eminencia pero la mujer se marchó anoche y el hombre esta mañana eran ellos exclamó el cardenal que miraba el reloj y prosiguió es ya demasiado tarde para mandar que los persigan la duquesa se encuentra en Tours y el duque en Boulogne donde hay que alcanzarlos es en Londres qué órdenes da vuestra eminencia ni una sola palabra acerca de lo ocurrido que la reina permanezca en completa seguridad que ignore que conocemos su secreto que nos crea a la búsqueda de cualquier conspiración enviadme al guardasellos seguíe y qué ha hecho su eminencia de ese hombre de qué hombre preguntó el cardenal de ese bonancie hecho cuanto se podía hacer de él lo he convertido en espía de su mujer el conde de Rochefort se inclinó como hombre que reconoce la superioridad manifiesta del maestro y se retiró una vez sólo el cardenal sentóse otra vez y escribió una carta que selló con su sello particular luego hizo sonar la campanilla entró por cuarta vez el oficial llamada a Vitre y decirle que se prepare para un viaje le dijo unos momentos después hallábase delante de él con botas de montar y calzando espuelas el hombre por el que había preguntado Vitre le dijo vais a salir a todo correr para Londres no os detendréis ni un solo momento en el camino entregaréis esta carta a mi lady y aquí un vale por doscientas pistolas pasad por mi tesorero y hacéos pagar habrá otras tantas para cobrar si estáis aquí de regreso dentro de los seis días y si habéis realizado bien mi comisión el mensajero ciclinó sin contestar una sola palabra cogió la carta el vale de doscientas pistolas y salió y aquí el contenido de la carta mi lady encontráos en el primer baile al que acuda el duque de Buckingham llevará en su jubón doce herretes de diamantes acercaos a él y cortadle dos avisadme en cuanto esos herretes se hallen en vuestro poder capítulo 15 gente de toga y gente de espada como al día siguiente de producirse estos hechos no hubiese reaparecido Atos el señor de Treville fue advertido por D'Artagnan y Portos de su desaparición por lo que respecta Aramis había pedido una licencia de cinco días y según se decía encontrábase en Ruen por asuntos de familia el señor de Treville era el padre de sus soldados el último y el más desconocido de estos estaba tan seguro de su ayuda y de su apoyo en cuanto llevaba el uniforme de la compañía como pudiera estarlo su mismo hermano se dirigió pues inmediatamente a la casa del teniente de lo criminal este hizo que acudiese el oficial que mandaba al puesto de la Cruz Roja y por los informes sucesivos se vino a saber que Atos hallabase alojado temporalmente en Fort-Lébec había pasado Atos por todas las pruebas que hemos visto pasar a Bonancie hemos asistido a la escena de confrontación entre los dos cautivos Atos que hasta entonces no había dicho nada por temor a que D'Artagnan molestado a su vez no hubiese dispuesto del tiempo que necesitaba declaró a partir de aquel momento que él se llamaba Atos y no D'Artagnan agregó que no conocía ni al señor ni a la señora Bonancie y que jamás había hablado ni con el uno ni con la otra que había ido a eso de las diez de la noche a visitar al señor d'Artagnan amigo suyo pero que hasta esa hora había permanecido en casa del señor de Treville donde cenó este hecho podía testimoniarlo una veintena de testigos agregó y nombró a varios caballeros distinguidos entre otros al señor duque de la Atremuille el segundo comisario se sintió tan sorprendido como el primero por la declaración sencilla y firme de este mosquetero sobre el cual habría querido tomarse el desquite que tanto placer encuentran las gentes de Toga en conseguir sobre las gentes de espada pero los nombres del señor de Treville y el del señor duque de la Atremuille merecían meditarse también Atos fue enviado al cardenal pero por desgracia este se encontraba en el luro con el rey era ese precisamente el momento en que el señor de Treville saliendo de las oficinas del teniente de lo criminal y del alcaide de Fort Lebec sin haber podido dar con Atos llegaba al palacio de su majestad el señor de Treville tenía en todo momento entrada en palacio como capitán de los mosqueteros son sabidas las prevenciones del rey contra la reina prevenciones hábilmente mantenidas por el cardenal que desconfiaba infinitamente más de las mujeres que de los hombres en cuestión de intrigas uno de los grandes motivos de esta prevención era la amistad de Ana de Austria con la señora de Chevre estas dos mujeres le desazonaban más que las guerras con España las disputas con Inglaterra y las dificultades de las finanzas a sus ojos y según su convicción la señora de Chevre servía a la reina no sólo en sus intrigas políticas sino en sus intrigas amorosas cosa que le molestaba mucho más el rey se había encolerizado furiosamente cuando el cardenal dijo que la señora de Chevre desterrada en Tours y a la que se creía en dicha ciudad había ido a París donde había permanecido cinco días despistando a la policía caprichoso e inconstante el rey aspiraba a ser llamado Luis el Justo y Luis el Casto la posteridad tendrá dificultad en comprender este carácter que la historia no explica sino por hechos y nunca por razonamientos pero cuando el cardenal agregó que no sólo había ido la señora de Chevre a París sino que la reina había establecido relaciones con ella con ayuda de una de aquellas correspondencias misteriosas que en aquella época se llamaba una cábala cuando afirmó que él el cardenal iba a poner en claro los hilos más oscuros de aquella intriga y que en el momento de arrestar en vías de hecho en delito flagrante con todas las pruebas en la mano al emisario de la reina cerca de la desterrada un mosquetero había osado interrumpir violentamente el curso de la justicia cayendo espada en mano sobre las gentes honradas de la ley encargadas de examinar con imparcialidad todo el asunto para ponerlo ante los ojos del rey Luis XIII no pudo ya contenerse y dio un paso en dirección a las habitaciones de la reina con aquella indignación pálida y muda que cuando estallaba conducía a este príncipe hasta la crueldad más fría y sin embargo el cardenal no había dicho aún en todo aquello una sola palabra referente al duque de Buckingham en ese momento fue cuando entró el señor de Treville frío cortés y de uniforme irreprochable advertido de lo que acababa de pasar por la presencia del cardenal y por la alteración de la cara del rey el señor de Treville sintióse fuerte como Sansón ante los filisteos Luis XIII acababa de poner su mano sobre el picaporte de la puerta volvióse al oír el ruido que el señor de Treville hizo al entrar llegáis a tiempo señor le dijo el rey que no sabía disimular cuando sus pasiones habían subido hasta un cierto punto he sabido maravillas sobre vuestros mosqueteros y yo le replicó fríamente el señor de Treville traigo para enseñar a vuestra majestad maravillas sobre sus gentes de toga que tenéis que decir contestó el rey con altanería tengo el honor de poner en conocimiento de vuestra majestad prosiguió el señor de Treville en el mismo tono que una partida de procuradores comisarios y de personal de la policía agentes muy apreciables pero que según parece están encarnizadas contra el uniforme se ha permitido arrestar dentro de una casa llevarse en plena calle y arrojar al Fort Lebec todo eso sin una orden que se han negado a presentarme a uno de mis mosqueteros o mejor dicho de vuestros mosqueteros majestad a un mosquetero de conducta irreprochable de rama ilustre y al que conocéis perfectamente al señor Atos Atos dijo maquinalmente el rey sí yo conozco ese nombre tenga bien recordarlo su majestad dijo el señor de Treville el señor Atos es el mosquetero que en aquel desagradable duelo que conocéis tuvo la desgracia de herir gravemente al señor de Causac a propósito monseñor prosiguió Treville dirigiéndose al cardenal el señor de Causac se encuentra ya completamente restablecido no es así gracias dijo el cardenal mordiéndose de cólera a los labios el señor Atos había ido pues a visitar a uno de los amigos suyos que en ese momento se encontraba ausente prosiguió el señor de Treville es un joven Bearnes cadete de los guardias de su majestad compañía de Esar pero apenas acababa de instalarse en casa de su amigo y de esperarle leyendo un libro cuando una nube de corchetes y de soldados todos revueltos pusieron asedio a la casa derribaron varias puertas el cardenal hizo al rey una señal que quería decir es del asunto de que os he hablado sabemos todo eso le contestó el rey porque se hizo en servicio nuestro entonces dijo Treville fue también en servicio de vuestra majestad el apoderarse de uno de mis mosqueteros que es inocente el haberlo colocado entre dos guardias como a un malhechor el pasear a ese hombre caballeroso por entre el populacho insolente a ese hombre que ha derramado diez veces su sangre en el servicio de vuestra majestad y que está dispuesto aún a derramarla bueno es así como han pasado las cosas dijo alterado el rey el cardenal contestó con la mayor calma el señor de Treville no dice que ese mosquetero inocente que ese hombre caballeroso acababa una hora antes de herir a estocadas a cuatro comisarios instructores que yo había delegado para instruir un asunto de la mayor importancia desafío a vuestra eminencia a que lo demuestre exclamó el señor de Treville con su franqueza completamente gascona y su rudeza completamente militar una hora antes el señor Atos que deseo confiar a vuestra majestad este informe es un hombre de la más elevada sangre después de haber cenado conmigo me hacía el honor de conversar en el salón de mi palacio con el señor duque de la Tremuy y el señor conde de Chalut que allí se encontraban el rey miró al cardenal una información sumaria hace fe dijo el cardenal contestando en voz alta a la pregunta muda de su majestad y las personas maltratadas han redactado esta que tengo el honor de presentar a vuestra majestad vale una información sumaria levantada por gentes de Toga lo que la palabra de honor de un hombre de espada contestó altivamente Treville ea ea Treville callaos dijo el rey si su eminencia tiene alguna sospecha contra uno de mis mosqueteros dijo Treville es sobrado conocida la justicia del señor cardenal y yo mismo pido una investigación el cardenal impasible prosiguió en la casa en que la justicia ha hecho esa visita domiciliaria vive según creó un bearnés amigo del mosquetero vuestra eminencia se refiere al señor de Artañán me refiero a un joven al que vos protegéis señor de Treville si vuestra eminencia así es no sospecháis que ese joven haya dado malos consejos al señor Atos a un hombre que le dobra la edad interrumpió el señor Treville no monseñor por lo demás el señor de Artañán ha pasado la velada en mi casa vaya dijo el cardenal todo el mundo pasó la velada en vuestra casa duda acaso su eminencia de mi palabra le preguntó Treville roja de cólera en la cara no Dios me guarde pero decidme a qué hora os hallabais en casa o puedo decírselo a ciencia cierta a su eminencia porque cuando ese joven entraba me fijé en que eran las nueve y media en el reloj aunque yo creí que era más tarde y a qué hora salió de vuestro palacio a las diez y media es decir una hora después pero contestó el cardenal que no receló un momento de la lealtad de Treville y que sentía que la victoria se le escapaba de las manos pero en fin de cuentas Atos fue apresado en la casa de la calle de Fossoyeux es que está prohibido que un amigo visite a otro amigo a un musquetero de mi compañía el fraternizar con un guardia de la compañía del señor de Esar sí cuando la casa en que fraterniza con ese amigo es sospechosa esa casa es sospechosa Treville dijo el rey lo ignorabais quizá así es majestad lo ignoraba en todo caso puede ser sospechosa en otras partes pero niego que lo sea en la parte que habita el señor d'Artagnan porque puedo afirmar señor que si he de creer lo que él afirma no existe un servidor más abnegado de vuestra majestad ni un admirador más profundo del señor cardenal ese d'Artagnan fue quien cierto día hirió en un desdichado encuentro que tuvo lugar cerca del convento de los carmelitas descalzos a Yusak preguntó el rey mirando al cardenal que se sonrojó del disgusto y al día siguiente a Ben-Anjou si majestad si ese mismo vuestra majestad posee buena memoria ea que decidimos dijo el rey eso corresponde a vuestra majestad más que a mí dijo el cardenal yo estoy por afirmar la culpabilidad y yo la niego intervino Treville pero vuestra majestad tiene jueces y ellos decidirán eso es dijo el rey enviaremos la causa ante los jueces es asunto suyo juzgar y juzgarán pero es muy triste que en estos tiempos desdichados prosiguió Treville la vida más pura la virtud más incontestable no eximan a un hombre de la infamia y de la persecución por esa razón puedo afirmar yo que el ejército le disgustaría verse expuesto a tratos rigurosos en asuntos de policía la frase era imprudente pero el señor de Treville la había lanzado con conocimiento de causa buscaba una explosión porque en esas cosas la mina se inflama y el fuego ilumina asuntos de policía exclamó el rey recogiendo las palabras del señor de Treville asuntos de policía que sabéis vos señor metíos los asuntos de vuestros mosqueteros y no vengáis a quebrarme la cabeza oyéndos se diría que si por desgracia se arresta un mosquetero Francia se encuentra en peligro tanto ruido por un mosquetero haré arrestar a diez por vida mía incluso a un centenar a toda la compañía y no quiero que se hable una palabra desde el momento en que resultan sospechosos a vuestra majestad dijo Treville los mosqueteros son culpables por eso señor aquí me tenéis dispuesto a entregaros mi espada no dudo de que el señor cardenal después de haber acusado a mis soldados me acusará a mí mismo por eso es preferible que yo me constituya preso con el señor Atos que se encuentra ya arrestado y con el señor de Arteñán al que sin duda se va a arrestar acabaréis cabeza de gascón dijo el rey majestad contestó Leetreville sin bajar en modo alguno la voz dad orden de que me devuelvan a mi mosquetero o de que sea juzgado se le juzgará dijo el cardenal tanto mejor en ese caso yo pediré a vuestra majestad permiso para defenderlo el rey temió una ruptura si su eminencia no tuviese personalmente motivos dijo el cardenal vio venir al rey y salió a su encuentro perdón dijo pero desde el momento en que vuestra majestad ve a mí a un juez mal dispuesto me retiro veamos dijo el rey me juráis por mi padre que el señor Atos se hallaba en vuestra casa mientras ocurría ese hecho lo juro por vuestro glorioso padre y por vos mismo que sois lo que yo más amo y respeto en este mundo dignaos reflexionar señor intervino el cardenal si soltamos de esa manera al preso no habrá ya medio de saber la verdad el señor Atos estará siempre presto contestó el señor de Treville para responder cuanto a las gentes de Toga les plazca interrogarle no desertarás señor cardenal está tranquilo yo respondo de él no desertará en realidad dijo el rey si la hallará siempre según dice el señor de Treville por lo demás agregó bajando la voz y mirando con aire suplicante a su eminencia conviene darle seguridad eso es político la política de Luis XIII hizo sonreír a Richelieu mandad señor dijo vos tenéis el derecho de gracia el derecho de gracia sólo se aplica a los culpables dijo Treville que quería tener la última palabra y mi mosquetero es inocente no es pues un acto de gracia el que vais a hacer señor sino de justicia se encuentra en Fort Lebec preguntó el rey si majestad incomunicado en un calabozo como el último de los criminales demonio demonio murmuró el rey que hay que hacer firmar la orden de libertad y con eso está todo intervino el cardenal creo lo mismo que vuestra majestad que la garantía del señor de Treville es más que suficiente Treville se inclinó respetuosamente rebosando una alegría que no estaba exenta de temor habría preferido una resistencia porfiada del cardenal a tan súbita facilidad el rey firmó la orden de libertad y Treville se la llevó sin esperar a más en el momento que iba a salir el cardenal le dedicó una sonrisa amistosa y dijo al rey reina una magnífica armonía de jefes y soldados entre vuestros mosqueteros majestad eso es muy beneficioso para el servicio y muy honroso para todos Treville iba diciéndose este hombre me jugará un seguido alguna mala pasada nunca tiene uno con él la última palabra pero démonos prisa porque el rey puede cambiar en cualquier momento de opinión en fin de cuentas es más difícil devolver a la Bastilla o a Fort Lebeck a un hombre que ha salido de ellos que el conservar allí a un preso al que se tiene ya el señor de Treville hizo triunfalmente su entrada en Fort Lebeck y puso en libertad al mosquetero que no había perdido su apacible indiferencia la primera vez que volvió a encontrarse con D'Artagnan le dijo habéis escapado de buena pues tras tocada a Yusak se haya ya liquidada aún queda la de Bernayu no os viéis demasiado por lo demás el señor de Treville tenía razón para recelar del cardenal y para pensar que no se había acabado todo porque apenas el capitán de los mosqueteros hubo cerrado la puerta a sus espaldas su eminencia dijo al rey y ahora que solo estamos nosotros dos vamos a hablar seriamente con permiso de vuestra majestad el señor de Buckingham ha estado en París cinco días y no se ha marchado hasta esta mañana Capítulo 16 en el que el señor Seigne guarda sellos buscó más de una vez la campana para hacerla sonar como lo hacía en otro tiempo es imposible formarse una idea de la impresión que estas palabras produjeron a Luis XIII se sonrojó y empalideció sucesivamente y el cardenal vio de pronto que de un solo golpe había reconquistado todo el terreno que acababa de perder el señor de Buckingham en París exclamó ¿y qué vino a hacer? sin duda que a conspirar con nuestros enemigos los hugonotes y los españoles no vive Dios no vino a conspirar contra mi honor con la señora de Chevrolet con la señora de Longueville y con los conde oh majestad qué idea la reina es demasiado prudente y sobre todo ama a vuestra majestad la mujer es débil señor cardenal dijo el rey por lo que hace a que me ama mucho yo tengo formada mi opinión sobre ese amor a pesar de todo lo cual dijo el cardenal yo no dejo de sostener que el duque de Buckingham ha venido a París para un proyecto totalmente político y yo estoy seguro de que ha venido para otra cosa señor cardenal pero que tiemble la reina si es culpable bien mirado dijo el cardenal por mucha que sea mi repugnancia a resolverme a pensar en semejante traición vuestra majestad me hace meditar en ella la señora de Lanoy a la que siguiendo la orden de vuestra majestad he interrogado varias veces me ha manifestado esta mañana que la noche anterior a esta su majestad la reina había permanecido en vela hasta muy tarde que por la mañana había llorado mucho y que se ha pasado el día escribiendo eso es dijo el rey a él sin duda cardenal necesito los papeles de la reina y cómo apoderarse de ello señor me parece que ni yo ni vuestra majestad podemos encargarnos de semejante misión y cómo os arreglasteis para los de la mariscala de ancre exclamó el rey en el colmo de la ira se registraron sus armarios y por último se la registró a ella misma la mariscala de ancre no es sino la mariscala de ancre una aventurera florentina majestad eso es todo pero Ana de Austria es la augusta esposa de vuestra majestad reina de Francia es decir una de las mayores princesas del mundo por eso es más culpable a un señor duque cuanto más se ha olvidado de la elevada posición en que se encontraba colocada más bajo ha descendido por lo demás hace tiempo que estoy resuelto a terminar con todas estas pequeñas intrigas de política y de amor ella tiene también al lado suyo a cierto Laporte confieso que creo a ese hombre la clave maestra de todo esto dijo el cardenal opináis pues como yo que ella me engañe dijo el rey creo y se lo repito a vuestra majestad que la reina conspira contra el poderío de su rey pero no he dicho en modo alguno que conspira contra su honor pero yo os digo que en contra de ambas cosas yo os digo que la reina no me ama yo os digo que ella ama a otro yo os digo que a quien ama es a ese infame duque de buckingham porque no lo hicisteis arrestar mientras se encontraba en parís arrestar al duque arrestar al primer ministro del rey carlos primero lo creéis posible señor que estallido y que situación terrible si las sospechas de vuestra majestad de las que yo sigo dudando tenían alguna consistencia que escándalo desesperante pero ya que él se exponía como un vagabundo y un ladronzuelo era preciso Luis XIII se detuvo asustado de lo que iba a decir mientras Richelieu esperaba inútilmente alargando el cuello la palabra que había quedado en los labios del rey que era preciso nada dijo el rey nada pero no lo habréis perdido de vista en todo el tiempo que ha estado en parís no majestad donde se alojaba calle de l'arpe número 75 hacia dónde cae eso del lado de Luxemburgo y tenéis la seguridad de que la reina y él no se han visto tengo a la reina señor por demasiado apegada a sus deberes pero ellos han tenido correspondencia y es a él a quien la reina ha estado escribiendo durante todo el día señor duque necesito esas cartas majestades que señor duque las quiero al precio que sea me permito sin embargo hacer observar a vuestra majestad también vos me traicionáis señor cardenal que os oponéis siempre de este modo a mi voluntad también vos estáis de acuerdo con españoles ingleses con la señora de Echebré y con la reina majestad le contestó el cardenal suspirando yo quería estar al abrigo de semejantes sospechas señor cardenal ya me habéis oído quiero esas cartas sólo habría un medio cuál el encargar de esa misión al guardasellos el señor seguíe es un asunto que cae por completo dentro de los deberes de su cargo que vayan a buscarlo ahora mismo debe de encontrarse en mi casa majestad que le había hecho rogar que pasase por allí y cuando he venido al Louvre le he dejado la orden si se presentaba de esperarme que vayan a buscarlo ahora mismo serán ejecutadas las órdenes de vuestra majestad pero pero que que es posible que la reina se niegue a obedecer mis órdenes si si ella ignora que tales órdenes proceden del rey pues para que no dude voy a advertirla yo mismo robo a vuestra majestad que no olvide que yo he hecho todo cuanto he podido para impedir una ruptura si duque de sobra sé que sois muy indulgente con la reina demasiado quizá yo os advierto que tendremos que hablar sobre eso más adelante cuando lo desee vuestra majestad pero yo me sentiré siempre feliz y orgulloso de sacrificarme por la buena armonía que anhelo ver reinar entre vos y la reina de Francia bien cardenal bien pero mientras tanto enviad a buscar al señor guardasellos yo voy ahora donde la reina y Luis XIII abrió la puerta de comunicación y se metió por el pasillo que conducía desde su habitación a las de Ana de Austria la reina se encontraba en medio de sus damas la señora de Guitaud la señora de Sablé la señora de Montbasson y la señora de Guimene en un rincón hallabase la camarera española doña Estefanía que había venido con ella desde Madrid la señora de Guimene leía y todas escuchaban con atención a la lectora todas menos la reina que por el contrario había provocado aquella lectura a fin de seguir el hilo de sus propios pensamientos al mismo tiempo que fingía escuchar no eran menos tristes esos pensamientos por mucho que los dorase un postre reflejo de amor Ana de Austria privada de la confianza de su esposo perseguida por el rencor del cardenal que no podía perdonarle el haber rechazado un sentimiento más dulce teniendo ante su vista el ejemplo de la reina madre a la que aquel rencor había atormentado durante toda su vida aunque María de Médicis si hemos de creer a las memorias de aquella época empezó por otorgar al cardenal el sentimiento que Ana de Austria acabó por renegarle siempre Ana de Austria había visto caer alrededor suyo a sus servidores más abnegados a sus confidentes más íntimos a sus favoritos más apreciados atraía la desgracia sobre todo aquel que la tocaba como esos seres desgraciados que poseen un don funesto y su amistad era el signo fatal que llamaba a la persecución la señora de Chevrolet y la señora de Bernel estaban desterradas por último Laporte no ocultaba a su señora que esperaba ser arrestado de un momento a otro cuando la reina se hallaba asumida en la más profundo y más sombrío de sus reflexiones se abrió la puerta de la habitación y entró en ella el rey la lectora se cayó en el instante mismo todas las damas se pusieron en pie y se hizo un silencio profundo no llevó a cabo el rey ninguna demostración de cortesía tan solo dijo con voz alterada deteniéndose delante de la reina señora vais a recibir la visita del señor canciller que os comunicará ciertos asuntos de que yo le he encargado el rostro de la reina a la que se amenazaba constantemente con el divorcio el destierro incluso el juicio empalideció bajo su capa de rojo y no pudo obtenerse de decir y para que esa visita majestad que me dirá el señor canciller que no pueda decírmelo vuestra majestad mismo el rey giró sobre sus talones sin contestar y el capitán de los guardias señor de Guitu anunció en el mismo instante la visita del señor canciller el rey había salido ya por otra puerta cuando el canciller apareció este entró medio sonriente medio sonrojado como probablemente hemos de encontrárnoslo en el curso de nuestra historia nada se perderá con que nuestros lectores lo conozcan desde ahora este canciller era un hombre agradable fue de Roche Le Masle canónigo de Notre Dame que había sido en otro tiempo ayuda de cámara del cardenal quien lo propuso a su eminencia como hombre completamente adicto el cardenal hizo caso de esa recomendación y no tuvo de qué arrepentirse contábase de él varias anécdotas entre otras la siguiente se había retirado a un convento después de una juventud tormentosa para espiar allí durante algún tiempo las locuras de la adolescencia pero cuando entró en aquel santo lugar el pobre penitente no había podido cerrar la puerta tan deprisa que no entrasen con él las pasiones de que huía obsesionábale sin descanso y el superior al que había confiado aquella desgracia queriendo defenderle en todo lo que de él dependía le había recomendado que recurriese a la cuerda de la campana y que tocase ésta a pleno vuelo para conjurar al demonio tentador los monjes quedarían advertidos por el ruido denunciador de que había un hermano asediado por la tentación y toda la comunidad se pondría a rezar parecióle feliz el consejo al futuro canciller con el gran refuerzo de las oraciones de los monjes conjuró al espíritu marigno pero el demonio no se deja quitar fácilmente un lugar en el que ha puesto guarnición redobló las tentaciones a medida que se redoblaban los exorcismos de manera que la campana tocaba de día y de noche a pleno vuelo anunciando el ansia extremada de mortificarse que experimentaba el penitente los monjes no tenían ya un instante de reposo de día no hacían sino bajar y subir los escalones que conducían a la capilla de noche aparte de completas y de maitines veíanse obligados a saltar una veintena de veces de sus camas a fin de prosternarse sobre los ladrillos de sus celdas no se sabe si fue el demonio quien soltó presa o si fueron los monjes quienes se cansaron el hecho es que el penitente reapareció al cabo de tres meses en el mundo con fama de ser el poseso más terrible que había existido nunca entró en la magistratura al salir del convento llegó a presidente en el puesto de su tío abrazó el partido del cardenal con lo que no demostraba pequeña sagacidad ocupó el cargo de canciller sirvió con celo a su eminencia en su odio contra la reina madre y en su venganza contra ana de austria estimó a los jueces en los asuntos de charles animó los ensayos del señor de la firma gran ahorcador de francia por último investido de toda la confianza del cardenal confianza que también había ganado recibió la extraña comisión para cuyo cumplimiento se presentaba en las habitaciones de la reina estaba la reina todavía en pie cuando él entró pero volvió a sentarse en su sofá en cuanto lo vio e hizo señalar a sus damas de sentarse en sus almohadones y taburetes y dijo recién llegado con un tono de suprema altanería que deseáis señor y con qué fin os presentáis aquí vengo a realizar una pesquisa exacta en vuestros papeles señora en nombre del rey y con todo el respeto que tengo el honor de deber a vuestra majestad como señor una pesquisa en mis papeles a mí pero eso es una indignidad dignaos perdonadme señora pero yo soy únicamente el instrumento de que el rey se sirve en esta circunstancia no acaba de salir de aquí su majestad y nos ha invitado el mismo a que estuvieseis preparada para esta visita registrad pues señor por lo visto yo soy una criminal Estefanía dadle las llaves de mis mesas y de mis escritorios el canciller llevó a cabo por pura fórmula una visita a los muebles pero sabía bien que no sería ningún mueble donde la reina había debido encerrar la importante carta que había escrito aquel mismo día una vez que el canciller abrió y cerró varias veces los cajones de los escritorios no tuvo más remedio a pesar de que experimentase alguna vacilación no tuvo más remedio digo que abordar el final del asunto es decir registrar a la reina misma avanzó pues el canciller hacia Ana de Austria y le dijo en tono perplejo y con aire de gran turbación y ahora me queda por hacer la principal pesquisa ¿cuál? preguntó la reina que no comprendía o mejor que no quería comprender su majestad tiene la certeza de que habéis escrito hoy una carta sabe que no ha sido enviada aún a su dirección esa carta no se encuentra ni en vuestra mesa ni en vuestro escritorio y sin embargo debe de hallarse en algún sitio tendréis la osadía de poner las manos en vuestra reina exclamó Ana de Austria hirguiéndose y clavando en el canciller su mirada cuya expresión se había hecho casi amenazadora yo soy un fiel servidor del rey señora y haré todo cuanto me ordene su majestad pues bien si es cierto dijo Ana de Austria y los espías del señor cardenal le han servido bien escrito hoy una carta que no ha salido aún esa carta está aquí la reina se llevó su hermosa mano al corpiño dádmela entonces dijo el canciller yo no se la daré más que al rey señor dijo Ana de haber querido el rey que le fuese entregada esa carta señora os la habría pedido él mismo pero os lo repito es a mí a quien ha encargado reclamarosla y si no me la diéseis que me ha encargado también que os la quite como que queréis decir que mis órdenes llegan lejos señora y que estoy autorizado a buscar el documento sospechoso en la persona misma de vuestra majestad que horror exclamó la reina dignaos pues facilitar la cosa señora esta conducta es de una violencia infame lo sabéis señor el rey manda señora disculpadme no lo soportaré no y no antes morir exclamó la reina en la que se revelaban la imperiosa sangre española y austriaca el canciller hizo una profunda reverencia y luego con la intención bien clara de no retroceder un paso en el cumplimiento de la comisión de que se había encargado se aproximó Ana de Austria de cuyos ojos se vieron brotar en el mismo instante lágrimas de ira era la reina según hemos dicho ya mujer de rara belleza podía pues aquella comisión pasar por delicada los celos contra Buckingham habían llevado al rey a no sentir celos de nadie no cabe duda de que el canciller se quie buscó en aquel momento con los ojos la cuerda de la famosa campana pero al no encontrarla se decidió y alargó la mano hacia el lugar donde la reina había confesado que se encontraba el papel Ana de Austria dio un paso atrás estaba tan pálida que se habría dicho que iba a morir apoyándose con la mano izquierda en una mesa que tenía detrás para no caer extrajo con la derecha un papel del pecho y lo alargó al guardasellos aquí tenéis esa carta señor exclamó la reina con voz entrecortada y temblorosa tomadla y liberadme de vuestra odiosa presencia el canciller que temblaba por su parte con una emoción fácil de imaginarse cogió la carta saludó profundamente y se retiró apenas se cerró tras él la puerta cuando la reina cayó medio desmayada en brazos de sus damas el canciller marchó a llevar la carta al rey sin haber leído una sola palabra el rey la tomó con mano temblorosa buscó la dirección y ésta faltaba abrió la carta despacio y viendo por las primeras palabras que estaba dirigida al rey de España leyó rápidamente era todo un plan de ataque contra el cardenal la reina invitaba a su hermano y al emperador de Austria que estaban lastimados por la política de Richelieu cuya eterna preocupación era la de rebajar a la casa de Austria a simular que iban a declarar la guerra a Francia y a imponer como condición para la paz el despido del cardenal pero en toda aquella carta no había ni una sola palabra de amor el rey muy jubiloso se informó de si el cardenal se encontraba aún en el Louvre dijeronle que su eminencia esperaba las órdenes de su majestad en el gabinete de trabajo el rey marchó allí inmediatamente tomad duque le dijo tenéis razón y era yo quien estaba equivocado toda la intriga es política y no se trataba en modo alguno de amor en la carta aquí la tenéis en cambio se trata mucho de vos el cardenal cogió la carta y la leyó con la mayor atención llegado que hubo al final volvió a releerla bien dijo ya ve vuestra majestad hasta donde llegan mis enemigos os amenazan con dos guerras si no me despedís de verdad señor que yo en vuestro lugar me doblegaría tales apremios mientras que para mí sería una verdadera satisfacción el retirarme de los negocios ¿qué estáis diciendo duque? digo majestad que mi salud se pierde en estas luchas excesivas y en estos trabajos inacabables os digo que según toda probabilidad no podré sostener las fatigas del sitio de la Rochelle y que es preferible que nombréis para esa tarea al señor de conde o al señor de Bassonpierre o en fin algún hombre valiente cuya profesión consiste en hacer la guerra y no a mí que soy hombre de iglesia al que se aparta constantemente de mi vocación para dedicarme a cosas para las que no poseo aptitud alguna seréis más feliz majestad en el interior y estoy seguro de que seréis más grande en el extranjero señor duque le dijo el rey lo comprendo está tranquilo todos estos que nombra esta carta serán castigados como lo merecen y también la reina ¿qué decís señor? que dios me guarde de que la reina experimente la más pequeña contrariedad por culpa mía me ha querido siempre enemigo suyo aunque vuestra majestad puede testimoniar que yo he tomado siempre calurosamente su partido incluso en contra vuestra o otra cosa sería si traicionase a vuestra majestad con respecto a su honor entonces sería yo el primero en decir que no haya perdón majestad que no haya perdón para la culpable por suerte no hay nada de eso y vuestra majestad acaba de recibir una prueba más es cierto señor cardenal dijo el rey y vos teníais razón como siempre pero la reina no deja de merecer por eso menos mi cólera sois vos majestad quien ha incurrido en la suya a decir verdad yo comprendería que ella se mostrase enojada seriamente con vuestra majestad vuestra majestad la ha tratado con una severidad así es como yo trotaré siempre a mis enemigos y a los vuestros tuque por muy altamente situados que se encuentren y aunque yo corra peligro obrando severamente con ellos la reina es enemiga mía pero no lo es vuestra majestad al contrario es una esposa abnegada sumisa y reprochable permitidme pues que interceda por ella cerca de vuestra majestad que se humille entonces y que sea la primera en venir a mí al contrario señor dad el ejemplo sois vos quien ha cometido la primera mala acción porque habéis sospechado de la reina yo volver a ella el primero nunca dijo el rey majestad dios lo suplico además de qué manera voy yo a volver el primero haciendo algo que sabéis que le será agradable decidme que dad un baile ya sabéis cuánto le gusta el baile a la reina yo os aseguro que su rencor no resistirá semejante atención señor cardenal sabéis que no me gustan los placeres mundanos eso hará que la reina os lo agradezca aún más sabiendo cómo sabe vuestra antipatía por ese placer además será para ella la ocasión de lucir los bellos herretes de diamantes que vos le disteis el otro día con motivo de su onomástica y que no ha tenido aún ocasión de lucir ya veremos señor cardenal ya veremos dijo el rey que alegre por ver que la reina era culpable de un delito por el que se preocupaba muy poco y que era inocente de una falta de la que se preocupaba mucho estaba muy dispuesto a arreglarse con ella ya veremos aunque por mi honor que sois demasiado indulgente majestad le contestó el cardenal dejad la severidad a los ministros la indulgencia es la virtud real empleadla y veréis que os irá bien y con estas palabras el cardenal que había oído que el reloj daba las once se inclinó profundamente pidiendo permiso al rey para retirarse y suplicándole que se reconciliase con la reina Ana de Austria que esperaba alguna censura a consecuencia del embargo de la carta se quedó muy asombrada al ver que a la mañana siguiente hacía el rey tentativas de acercamiento a ella su primer movimiento fue de repulsa porque su orgullo de mujer y su dignidad de reina habíanse visto tan cruelmente ofendidos que no le era posible volver de ese modo a la primera tentativa pero dominada por el consejo de sus damas mostró al fin aspecto de que empezaba a olvidar el rey aprovechó ese primer momento de cambio para anunciarle inmediatamente que pensaba dar una fiesta era cosa tan extraordinaria para la pobre Ana de Austria una fiesta que como lo había pensado el cardenal bastó ese anuncio para que la última huella de su resentimiento desapareciese sino del corazón por lo menos de su rostro preguntóle qué día había de tener lugar aquella fiesta pero el rey le contestó que para ese detalle era preciso que se pusiese de acuerdo con el cardenal en efecto el rey preguntaba todos los días al cardenal en qué época se celebraría la fiesta y el cardenal difería todos los días el plazo con un pretexto cualquiera transcurrieron de ese modo diez días al octavo día después de la escena que hemos contado recibió el cardenal una carta con sello de Londres que no contenía sino estas líneas los tengo pero no puedo salir de Londres porque me falta dinero enviadme quinientas pistolas y a los cuatro o cinco días de recibidas estaré en París el día mismo en que el cardenal recibió esa carta el rey le dirigió su pregunta habitual Richelieu contó con los dedos y se dijo por lo bajo ella dice que llegará cuatro o cinco días después de haber recibido el dinero el dinero necesita cuatro o cinco días para ir cuatro o cinco días ella para volver eso nos da diez días calculemos ahora los vientos contrarios la mala casualidad las flaquezas de la mujer y subamos con eso a doce días señor duque ¿habéis calculado ya? preguntó el rey sí majestad hoy estamos a 20 de septiembre los regidores de la ciudad organizan una fiesta para el 3 de octubre eso concuerda a maravilla porque de ese modo no parecerá que sois vos quien vuelve hacia la reina luego agregó el cardenal a propósito majestad no os olvidéis de decir a la reina a la víspera de esa fiesta que deseáis ver cómo le sientan sus herretes de diamantes era la segunda vez que el cardenal hablaba con el rey de los herretes de diamantes tal insistencia sorprendió a Luis XIII y pensó que esa recomendación ocultaba algún misterio más de una vez se había visto el rey humillado porque el cardenal cuya policía era excelente sin que alcanzase sin embargo la perfección de la moderna supiese más que él mismo lo que ocurría en su propia casa esperó pues sacar alguna luz de una conversación con Ana de Austria y volver después a su eminencia con algún secreto que el cardenal sabría o no sabría lo que lo mismo era uno que en otro caso lo realzaba infinitamente ante los ojos de su ministro marchó pues a ver a la reina y según su costumbre se acercó a ella con nuevas amenazas contra los que la rodeaban Ana de Austria bajó la cabeza dejó que el torrente corriese sin responder nada esperando que acabaría por detenerse pero no era eso lo que Luis XIII buscaba quería una discusión de la que saldría una luz cualquiera convencido de que el cardenal tenía algún pensamiento secreto y de que le preparaba alguna sorpresa terrible como su eminencia sabía hacerlas alcanzó esa finalidad por su persistencia en acusar cansada Ana de Austria de esos vagos ataques exclamó pero señor vos no me declaráis todo lo que escondéis en vuestro corazón qué es lo que yo he hecho decidme qué crimen he cometido es imposible que vuestra majestad arme todo ese barullo por una carta escrita a mi hermano atacado a su vez el rey de un modo tan directo no supo qué responder se dijo que aquel era el momento de colocar la recomendación que sólo debía hacer la víspera de la fiesta señora dijo con majestad va a haber muy pronto un baile en la casa ayuntamiento me propongo que comparezcáis en traje de ceremonia a fin de honrar a nuestros buenos regidores llevad sobre todo los arretes de diamantes que os regalé para vuestra fiesta esa es mi contestación la contestación era terrible Ana de Austria creyó que Luis XIII lo sabía todo y que el cardenal había conseguido de él ese largo disimulo de siete u ocho días cosa que estaba por lo demás dentro de su carácter se quedó extraordinariamente pálida apoyó sobre una consola su mano de una belleza admirable y que parecía entonces de cera y mirando al rey con ojos espantados no contestó ni una sola sílaba me comprendéis señora me comprendéis dijo el rey que disfrutaba plenamente con aquella turbación pero sin adivinar la causa sí señor os comprendo balbuceó la reina ¿iréis a ese baile? sí con vuestros arretes sí la palidez de la reina pareció aumentar aún si ello era posible el rey se dio cuenta y gozó con la fría crueldad que constituía uno de los lados antipáticos de su carácter entonces estamos de acuerdo dijo el rey y eso es cuanto tenía que deciros pero qué día será el baile preguntó Ana de Austria Luis XIII tuvo la sensación instintiva de que no debía contestar a esa pregunta que la reina había hecho con voz casi de moribunda muy pronto señora le respondió pero no recuerdo precisamente el día se lo preguntaré al cardenal es pues el cardenal quien os ha anunciado esa fiesta exclamó la reina sí señora contestó el rey asombrado porque es él quien os ha dicho que me invitéis a comparecer con esos serretes es decir señora es el majestad es él y qué importancia tiene que sea él o que sea yo hay un crimen en tal invitación no señor entonces compareceréis sí señor está bien dijo el rey retirándose está bien y cuento con ello la reina hizo una reverencia menos por etiqueta que porque sus rodillas le fallaban el rey se marchó encantado estoy perdida murmuró la reina perdida porque el cardenal lo sabe todo y es él quien empuja al rey que todavía no sabe nada pero que pronto lo sabrá todo estoy perdida dios mío dios mío dios mío se arrodilló sobre un almohadón lloró con la cabeza hundida entre sus brazos palpitantes en efecto la situación era terrible Buckingham había regresado a Londres la señora de Chevreuse estaba en Tours la reina más vigilada que nunca sentía sordamente que una de sus damas la traicionaba sin poder decir cuál la Pog no podía salir del Louvre no tenía en el mundo un alma de quien pudiera fiarse en presencia de la desgracia que él amenazaba y de su abandono estalló en sollozos no puedo no puedo pues servir en nada a vuestra majestad dijo de pronto una voz llena de dulzura y de compasión la reina se volvió rápidamente porque la expresión de aquella voz no engañaba quien de ese modo hablaba era una amiga en efecto en una de las puertas que daban al departamento de la reina apareció la linda señora Bonancie cuando el rey había entrado hallábase ocupada en colocar los vestidos y la ropa blanca dentro de un gabinete no había podido salir y lo había oído todo al verse sorprendida la reina lanzó un grito agudo porque no reconoció de tan turbada como estaba a la joven que le había sido recomendada por la Pog oh nada temáis señora le dijo la joven juntando las manos y llorando también ella con las angustias de la reina yo pertenezco a vuestra majestad en cuerpo y alma y por lejos que me encuentre de vuestra persona por inferior que sea mi posición creo que he encontrado un medio de sacar de su aflicción a vuestra majestad vos oh cielo vos exclamó la reina veamos miradme a la cara puedo fiarme de vos yo que me encuentro traicionada por todas partes oh señora exclamó la joven cayendo de rodillas por mi alma que estoy dispuesta a morir por vuestra majestad este grito había salido de lo más profundo del corazón y como el primero no había lugar a equivocarse si continuó diciendo la señora bonancie si aquí hay traidores pero por el santo nombre de la virgen os juro que no hay persona que sea más adicta a vuestra majestad que yo los erretes que el rey os vuelve a pedir no es cierto que se los habéis dado al duque de buckingham estaban encerrados en una cajita de paro de rosa que él llevaba debajo del brazo me engañó acaso no es como digo oh dios mío dios mío murmuró la reina a la que le castañateaban los dientes de terror pues bien es preciso volver a hacerse con ellos prosiguió la señora bonancie desde luego que es preciso sin duda alguna exclamó la reina pero cómo hacerlo cómo conseguirlo es preciso enviar a alguien al duque pero a quién a quién de quién fiarme tened confianza en mi señora hacedme ese honor reina mía y yo encontraré al mensajero será preciso escribir oh sí es indispensable dos palabras de mano de vuestra majestad y vuestro sello particular pero esas dos palabras son mi condenación es el divorcio y el destierro desde luego si caen en manos infames pero yo respondo de que esas dos palabras serán entregadas a su destinatario oh dios mío entonces es preciso que yo coloque mi vida mi honor mi reputación en vuestras manos sí sí señora es preciso pero yo lo salvaré todo pero cómo decídmelo al menos mi esposo ha sido puesto en libertad hace dos o tres días todavía no he tenido tiempo para volver a verlo es un hombre bueno y honrado que no tiene ni odio ni amor por nadie hará lo que yo quiera se pondrá en camino por una orden mía sin saber lo que lleva y entregará la carta de vuestra majestad sin saber siquiera que es de vuestra majestad y la dirección que ella indique la reina cogió las dos manos de la joven en un arranque apasionado la miró como para leer en el fondo de su corazón y no leyendo en sus bellos ojos otra cosa que sinceridad la besó con ternura haced eso exclamó y me habréis salvado la vida me habréis salvado el honor oh no exageréis el servicio que habré tenido la dicha de prestaros nada tengo que salvar a vuestra majestad que es víctima únicamente de pérfidos conjuros es cierto es cierto hija mía dijo la reina tenéis razón dadme pues esa carta señora que el tiempo apremia la reina corrió a una mesita en la que había tinta, papel y plumas escribió dos líneas selló la carta con su sello y se la entregó a la señora Bonancie nos olvidamos dijo la reina de algo indispensable ¿de qué? del dinero la señora Bonancie se sonrojó si es cierto dijo yo he de confesar a vuestra majestad que mi marido vuestro marido no lo tiene ¿es eso lo que queréis decirme? en realidad sí que lo tiene pero es muy avaro y ese es su defecto sin embargo no se preocupe vuestra majestad que hallaremos medio es que yo no lo tengo tampoco dijo la reina quienes hayan leído las memorias de la señora de Montauville no se asombrarán de esta contestación pero aguarda Ana de Austria corrió al cofre de sus joyas toma le dijo aquí tienes una joya de gran valor según me aseguran procede de mi hermano el rey de España es mía y puedo disponer de ella toma esta alhaja conviértela en dinero y que marche tu marido dentro de una hora seréis obedecida mira la dirección agregó la reina en voz tan baja que apenas si le sorprendió lo que decía a mi lord duque de Buckingham en Londres la carta le será entregada en persona muchacha generosa exclamó Ana de Austria la señora Bonancier besó las manos de la reina ocultó el papel en su corpiño y desapareció con la ligereza de un pájaro diez minutos más tarde hallábase en su casa no había vuelto a ver a su marido según había dicho a la reina desde que había sido puesto en libertad ignoraba pues el cambio que se había operado en él por lo que respecta al cardenal cambio que era obra de los halagos y del dinero de su eminencia y que habían sido reforzados posteriormente con dos o tres visitas que le había hecho el conde de Aoshefo que se había convertido en el mejor amigo de Bonancier al que no le había costado trabajo convencer de que ningún sentimiento culpable había intervenido en el rapto de su mujer habiendo sido únicamente una precaución política encontró al señor Bonancier solo el pobre hombre estaba poniendo orden dentro de su casa con grandes dificultades porque había encontrado los muebles poco menos que destrozados y los armarios poco menos que vacíos ya que la justicia no es una de las tres cosas que según el rey Salomón indica no dejan huellas de su paso en cuanto a la criada habíase fugado cuando el arresto del amo la pobre muchacha se había visto poseída de terror de tal manera que no había dejado de caminar desde París hasta Borgoña su país nativo enseguida que regresó a casa el digno mercero había comunicado su vuelta feliz a su esposa y ésta le había contestado felicitándole y diciéndole que consagraría por completo visitarle el primer momento que pudiese hurtarse a sus deberes ese primer momento se había dejado esperar cinco días lo cual habría parecido a Maese Bonansieux un espacio algo largo en cualquier otra circunstancia pero había tenido amplio tema de reflexión en la visita que había hecho al cardenal y en las que a él le hacía a Rochefort y es cosa sabida que no hay nada que haga pasar el tiempo como la meditación eso ocurría tanto más cuanto que las del señor Bonansieux eran todas de color de rosa Rochefort le llamaba su amigo su querido Bonansieux y le repetía constantemente que el cardenal hacía el mayor caso de él el mercero veíase ya en el camino de los honores y de la fortuna también la señora Bonansieux había meditado pero es preciso decir que lo había hecho en cosa completamente distinta de la ambición sus pensamientos habían tenido a pesar de ella por móvil constante al bello y valeroso joven que parecía tan enamorado casada a los 18 años con el señor Bonansieux viviendo siempre en medio de los amigos de su marido que eran poco susceptibles de inspirar un sentimiento cualquiera a una mujer joven cuyo corazón era más elevado que su posición la señora Bonansieux había permanecido insensible a las seducciones vulgares pero sobre todo en aquella época el título de caballero ejercía gran influencia sobre la burguesía y d'Artagnan era un caballero además vestía el uniforme de los guardias que era después del de los mosqueteros el más apreciado por las damas repetimos era bello joven aventurero hablaba de amor como hombre que ama y tiene sed de ser amado había en todo ello más de lo que se necesitaba para dar vuelta a una cabeza de 23 años y la señora Bonansieux había llegado precisamente a esa edad feliz de la vida a pesar de que los dos esposos no se habían visto desde hacía 8 días y a pesar de que hubiesen ocurrido entre ellos graves acontecimientos durante esa semana se abordaron con cierta preocupación sin embargo el señor Bonansieux manifestó una alegría auténtica y se adelantó hacia su mujer con los brazos abiertos la señora Bonansieux le presentó la frente y le dijo hablemos un poco ¿qué? exclamó asombrado Bonansieux que hablemos porque tengo que comunicaros una cosa de la mayor importancia pues en verdad que yo tengo también algunas preguntas serias que dirigíos explicadme un poco vuestro rapto por favor no se trata de eso por el momento contestó la señora Bonansieux ¿de qué pues? ¿de mi cautiverio? lo supe aquel mismo día pero como no erais culpable de ningún crimen como no erais cómplice de ninguna intriga como en fin nada sabíais que pudiera comprometeros ni a vos ni a otra persona solo diais suceso la importancia que merecía habláis señora con mucha despreocupación le contestó Bonansieux herido por el escaso interés que le testimoniaba su mujer ¿sabéis que he permanecido un día y una noche sepultado en un calabozo de la Bastille? un día y una noche pasan pronto dejemos pues vuestro cautiverio y volvamos a lo que me trae a vos ¿cómo? ¿lo que os trae a mí? no es pues el deseo de volver a ver a vuestro marido del que estáis separada desde hace ocho días preguntó el mercero herido en lo más vivo eso en primer lugar y después otra cosa hablad es una cosa del más elevado interés y de la que quizá dependa en el porvenir nuestra fortuna nuestra fortuna ha cambiado mucho de aspecto desde la última vez que os he visto señora Bonansieux y no me sorprendería que produzca envidia a mucha gente de aquí a algunos meses sí especialmente si quisierais seguir las instrucciones que voy a daros a mí sí a vos hay un acto bueno y santo que realizar señor quedará al mismo tiempo a ganar mucho dinero la señora Bonansieux sabía que hablándole a su marido de dinero lo tomaba por el lado flaco pero un hombre aunque fuese un mercero dejaba de ser el mismo después de hablar diez minutos con el cardenal Richelieu quedará a ganar mucho dinero exclamó Bonansieux alargando los labios sí mucho cuánto más o menos quizá mil pistolas entonces es cosa muy grave la que tenéis que pedirme sí qué hay que hacer tenéis que salir de viaje inmediatamente yo os daré un papel del cual no os desprenderéis bajo ningún pretexto y que entregaréis en propias manos ¿y para dónde he de salir de viaje? para Londres yo a Londres vaya bromeáis nada tengo que hacer en Londres pero hay otras personas que necesitan que vayáis ¿quiénes son esas otras personas? os advierto que ya no hago nada a ciegas y que no sólo quiero saber a qué me expongo sino por quién os envío una persona ilustre y otra persona ilustre os espera la recompensa excederá a vuestros deseos eso es todo lo que puedo prometeros más intrigas siempre con intrigas pero ahora desconfío y el señor cardenal me ha iluminado a ese respecto el cardenal exclamó la señora Bonansieux habéis hablado vos con el cardenal me hizo llamar contestóle orgulloso el mercero ¿ya accedisteis a su invitación hombre imprudente? debo decir que no pude elegir entre ir o no ir porque me encontraba entre dos guardias aunque también es cierto que si entonces hubiese podido disculparme de tal visita lo habría hecho encantado porque entonces no conocía su eminencia ¿os ha maltratado pues? ¿os ha dirigido amenazas? me tendió la mano y me llamó amigo suyo amigo suyo ¿lo comprendéis señora? soy el amigo del gran cardenal del gran cardenal ¿pondréis por casualidad en duda ese título señora? yo no pongo en duda nada pero os digo que el favor de un ministro es cosa efímera y que es preciso estar loco para unirse a él hay poderes que se encuentran por encima del suyo y que no descansan en el capricho de un hombre o en el resultado de un acontecimiento a esos poderes es a los que hay que juntarse me molesta señora deciros que no conozco otro poder superior al del hombre grande al que tengo el honor de servir ¿servís al cardenal? sí señora y como servidor suyo no permitiré que os entreguéis a conjurar contra la seguridad del estado y que sirváis para las intrigas de una mujer que no es francesa y que tiene el corazón español por suerte ahí está el gran cardenal que con su mirada vigilante pasa todo en revista y penetra hasta el fondo del corazón Bonancier repetía palabra por palabra una frase que había oído decir al conde de Rochefort pero eso no hizo que la pobre mujer que había contado con su marido y que fiaba en esa esperanza había respondido de él a la reina se estremeciese menos pensando en el peligro al que había estado a punto de precipitarse y en la impotencia en que ella se encontraba sin embargo conociendo la debilidad y sobre todo la avaricia de su marido no desesperaba de atraerlo a sus propósitos ah señor exclamó con que sois cardenalista de modo que servís al partido de quienes maltratan a vuestra esposa y que insultan a vuestra reina los intereses particulares nada son ante los intereses de todos yo estoy por aquellos que salvan al estado dijo Bonansier con énfasis y era esta otra frase del conde de Rochefort que se le había quedado en la memoria y que encontraba oportunidad de colocar y sabéis vos qué cosa es el estado de que habláis le dijo la señora Bonansier encogiéndose de hombros daos por satisfecho con ser un burgués sin sutilezas y volveos hacia aquel que os ofrece mayores ventajas ajaja exclamó Bonansier dando golpes a un saquito de panza redonda que dejó ir un sonido plateado qué me decís de esto señora predicadora de dónde procede este dinero no lo adivináis del cardenal de él y de mi amigo el conde de Rochefort el conde de Rochefort él fue quien me raptó eso es muy posible señora y recibís dinero de ese hombre no habéis dicho vos misma que ese rapto era totalmente político sí pero lo que con él mismo se proponía era hacer que traicionase a mi señora arrancarme por medio de tormentos confesiones que pudiesen comprometer el honor y quizá la vida de mi augusta señora señora le dijo Bonansier vuestra augusta señora es una pérfida española y lo que el cardenal hace bien hecho está señor le contestó la joven sabía que erais cobarde avaro e imbécil pero no que fueseis infame señora le dijo Bonansier que no había visto nunca irritada a su mujer y que retrocedía ante las coleras conyugales que decís digo que sois un miserable prosiguió la señora Bonansier viendo que recobraba alguna influencia sobre su marido de modo que hacéis política vos y que hacéis además política cardenalista de modo que os vendéis en cuerpo y alma por dinero al demonio no al demonio pero sí al cardenal es lo mismo exclamó la joven quien nombra a Richelieu nombra a Satanás callaos señora callaos que podrían oíros si tenéis razón y me avergonzaría de vuestra cobardía pero qué cosa exigís de mí veamos ya os lo he dicho que os pongáis de viaje ahora mismo señor que cumpláis lealmente la comisión de que me digno encargaros y con esta condición lo olvidaré todo os perdono y algo más y le alargó la mano os devuelvo mi amistad Bonansier era cobarde y avaro pero amaba a su mujer se estremeció un hombre de 50 años no conserva enojo mucho tiempo a una mujer de 23 la señora Bonansier vio que vacilaba y le dijo vamos ¿estáis resuelto? pero mi querida esposa reflexionad un poco en lo que exigís de mí Londres se encuentra lejos de París muy lejos y quizá la comisión de que me encargáis no carezca de peligros qué importa si vos los evitáis bien señora Bonansier le dijo el mercero bien decididamente me niego las intrigas me asustan yo he visto la bastilla brú es espantosa la bastilla con solo pensar en ella se me pone la carne de gallina me amenazaron con el tormento ¿sabéis lo que es el tormento? astillas de madera que os meten entre las piernas hasta que estallan los huesos no resueltamente no quiero ir vive Dios ¿por qué no vais vos misma? la verdad es que creo que hasta hoy he vivido equivocado referente a vuestra manera de ser me parece que sois hombre y de los más furibundos y vos vos sois una mujer una miserable mujer estúpida y embrutecida de modo que tenéis miedo pues bien si nos ponéis en camino en este mismo instante os haré arrestar en el nombre de la reina y os meteré en esa bastilla que tanto teméis Bonansie cayó en una profunda meditación sopesó maduramente en su cerebro las dos coleras la del cardenal y la de la reina la del cardenal aventajó enormemente a la otra hacedme arrestar de parte de la reina dijo y yo me opondré en nombre de su eminencia la señora Bonansie se dio repentinamente cuenta de que había ido demasiado lejos y sintió gran temor de haberse adelantado tanto contempló un momento asustada aquella figura estúpida resuelta a toda prueba como la de los idiotas dominados por el miedo bien sea dijo quizá en fin de cuentas tenéis razón en política el hombre ve mucho más allá que la mujer sobre todo vos señor Bonansie que habéis conversado con el cardenal sin embargo agregó resulta muy duro que mi marido que un hombre con cuyo cariño creía yo poder contar me trate de manera tan poco honrosa y no de satisfacción a mis deseos porque vuestros deseos pueden llevarme demasiado lejos y desconfío siguió diciendo Bonansie victorioso renunciaré pues exclamó la joven suspirando está bien no hablemos más si al menos me dijeseis qué es lo que voy a hacer en Londres siguió diciendo Bonansie que recordaba un poco tarde lo que Rochefort le había recomendado que tratase de sorprender los secretos de su mujer es inútil que lo sepáis le dijo la joven a la que una desconfianza instintiva la hacía recelar se trataba de una bagatela como suelen desear las señoras de realizar una compra con la que se habría ganado mucho pero cuanto más se defendía la joven más pensaba Bonansie que el secreto que se negaba a confiarle era importante resolvió pues ir en aquel mismo instante corriendo en busca del conde de Rochefort para decirle que la reina buscaba un mensajero para enviarlo a Londres perdonadme que os dejé mi querida señora Bonansie dijo como ignoraba que ibais a venir a visitarme me había dado cita con uno de mis amigos vuelvo enseguida y si queréis esperarme únicamente medio minuto vendré en busca vuestra así que haya terminado con ese amigo y como se hace ya tarde os volveré al Louvre gracias señor le contestó la señora Bonansie no soy bastante valeroso para servirme de nada y puedo regresar al Louvre completamente sola como os parezca bien señora Bonansie le dijo el mercero ¿os volveré a ver pronto? sin duda que sí espero que la semana próxima a mi servicio me deje alguna libertad y aprovecharé para venir a poner en orden mis cosas que deben de andar algo desordenadas está bien os esperaré no me guardáis rencor yo ni mucho menos hasta pronto entonces hasta pronto Bonansie besó la mano a su mujer y se alejó rápidamente vaya exclamó la señora Bonansie una vez que su marido cerró la puerta y que se vio sola no le faltaba a este imbécil otra cosa que ser cardenalista y yo que he respondido de él a la reina yo que le he prometido a mi pobre reina ay Dios mío Dios mío va a tomarme por una de esas miserables de que hormiguea palacio de esas que han sido puestas a su lado para espiarla ah señor Bonansie nunca os había amado pero ahora es algo peor os odio y a fe mía que me lo pagaréis en el instante en que decía estas palabras un golpe dado en el cielo razón le hizo levantar la cabeza y una voz que le llegó a través del piso le gritó querida señora Bonansie abridme la puertecilla de la escalera que voy a bajar a vuestro lado capítulo 18 el amante y el marido ah señora permitidme que os lo diga tenéis un pobre marido le dijo D'Artagnan entrando por la puerta que le abría la joven de modo que habéis oído nuestra conversación preguntó vivamente la señora Bonansie mirando con inquietud a D'Artagnan de cabo a rabo y como Dios mío por un procedimiento que yo conozco gracias al cual pude oír también la conversación más animada que mantuvisteis con los esbirros del cardenal y que habéis comprendido de lo que hablábamos mil cosas en primer lugar que vuestro marido es por suerte un necio y un idiota después que vos estáis en un apuro de lo que me alegro mucho porque me da la ocasión de ofrecerme a serviros y bien sabe Dios que estoy dispuesto a echarme por vos al fuego y en fin que la reina necesita un hombre valeroso inteligente y adicto que haga un viaje a Londres por ella poseo por lo menos dos de las tres cualidades que necesitáis y aquí me tenéis la señora la señora bonansie nada contestó pero su corazón palpitaba de gozo y en sus ojos brillaba una secreta esperanza y si yo consintiese en confiaros esa misión ¿qué garantía me daríais? preguntó la de mi amor por vos ea decid ordenad que es preciso hacer Dios mío Dios mío murmuró la joven ¿debo confiaros semejantes secretos señor? sois casi un niño vaya veo que os hace falta alguien que os responda de mí os confieso que eso me tranquilizaría mucho ¿conocéis a Atos? no a Portos no a Aramis no ¿quiénes son estos señores? mosqueteros del rey ¿conocéis al señor de Treville su capitán? oh a ese sí que lo conozco no personalmente sino por haberle oído hablar de él a la reina como de un caballero bravo y leal ¿no teméis que él os traicione por el cardenal? no es cierto oh no desde luego pues bien reveladle vuestro secreto y preguntadle si podéis confiármelo por importante por precioso por terrible que sea pero el tal secreto no me pertenece y no puedo revelarlo de esa manera pues bien y vais a confiarlo al señor Bonansie dijo con despecho de Artañan como se confía una carta al hueco de un árbol al ala de una paloma al collar de un perro sin embargo vos estáis viendo perfectamente que os amo así decís soy un hombre caballeroso lo creo soy valiente oh de eso sí que estoy segura pues entonces ponedme a prueba la señora Bonansie detenida por una postrera vacilación contempló al joven había tal fervor en sus ojos una convicción tal en su voz que se sintió arrastrada a confiar en él por lo demás se encontraba en una de esas circunstancias en las que es preciso arriesgar el todo por el todo tan perdida estaba la reina por un recelo demasiado grande como por una confianza excesiva además confesémoslo el sentimiento involuntario que sentía hacia aquel joven protector le decidió hablar escuchad le dijo me entrego a vuestras protestas y accedo a vuestras seguridades pero os juro ante Dios que nos oye que si me traicionáis y mis enemigos me perdonan me mataré acusándoos de mi muerte y yo os juro delante de Dios señora le contestó D'Artagnan que si caigo preso cumpliendo las órdenes que vos me dais moriré antes de decir o de hacer nada que pueda comprometer a nadie entonces la joven le confió el terrible secreto del que la casualidad le había descubierto una parte delante de la samaritana fue aquella una mutua declaración de amor D'Artagnan estaba radiante de júbilo y de orgullo aquel secreto que poseía aquella mujer que le amaba la confianza y el amor hacían de él un gigante salgo ahora mismo le dijo como que salís de viaje exclamó la señora Bonansie y vuestro regimiento y vuestro capitán por vida mía querida Costanza que me habíais hecho olvidarlo todo si tenéis razón necesito una licencia un obstáculo más murmuró con dulzura la señora Bonansie oh eso lo dominaré está tranquila exclamó D'Artagnan después de un instante de meditación como así ir esta misma noche a visitar al señor de Treville y le encargaré que pida en nombre mío ese favor a su cuñado el señor de Esart y ahora pasemos a otra cosa ¿a qué? preguntó D'Artagnan viendo que la señora Bonansie vacilaba en continuar quizá no tengáis dinero sobra el quizá le comentó D'Artagnan con sonriente entonces prosiguió la señora Bonansie abriendo un armario y sacando del mismo el saco que media hora antes su marido había acariciado con tanto amor tomad este saco el del cardenal exclamó estallando en una carcajada D'Artagnan que según se recordará no había perdido ni una sílaba de la conversación entre el mercero y su mujer gracias a los ladrillos que había quitado el del cardenal le contestó la señora Bonansie ya veis que se presenta bajo un aspecto bastante respetable vive Dios exclamó D'Artagnan que resultará doblemente divertido el salvar a la reina con el dinero de su eminencia sois un joven amable y encantador dijo la señora Bonansie podéis creer que su majestad no se mostrará ingrata me encuentro ya muy recompensado exclamó D'Artagnan os amo permitidme que os lo diga es una felicidad superior a la que yo me atreví a esperar silencio exclamó la señora Bonansie estremeciéndose que hablan en la calle la voz es de mi marido la he reconocido D'Artagnan corrió a la puerta y empujó el cerrojo no entrará mientras yo no me haya marchado dijo y cuando me haya ido le abrís pero yo habría debido marcharme ya y cómo justificar la desaparición de ese dinero si me encuentra aquí tenéis razón es preciso salir salir y como nos verás si salimos entonces es preciso subir a mis habitaciones me lo decís en un tono que me da miedo exclamó la señora Bonansie la señora Bonansie pronunció esas palabras con una lágrima en los ojos D'Artagnan vio esa lágrima y turbado enternecido se dejó caer de rodillas en mis habitaciones estaréis segura como dentro de un templo os doy mi palabra de caballero le dijo vamos me entrego confiada a vos amigo mío le contestó D'Artagnan abrió de nuevo con precaución el cerrojo y ambos ligeros como sombras se deslizaron por la puerta interior de la escalera subieron éstas sin hacer el menor ruido y entraron en las habitaciones de D'Artagnan una vez en ellas y para mayor seguridad el joven colocó una barricada detrás de la puerta se aproximaron a la ventana y por una rendija del postigo vieron que el señor Bonansie conversaba con un hombre de capa a la vista del hombre de la capa D'Artagnan dio un salto y desenvainando a media su espada se precipitó hacia la puerta era el hombre de Meng ¿qué vais a hacer? exclamó la señora Bonansie ¿nos perdéis? es que tengo jurado matar a ese hombre le dijo D'Artagnan vuestra vida está comprometida en este instante y no os pertenece en nombre de la reina os prohíbo lanzaros a ningún peligro que sea ajeno al viaje ¿y nada me mandáis en nombre vuestro? en mi nombre exclamó la señora Bonansie con viva emoción en mi nombre os suplico pero id creo que hablan de mí D'Artagnan se aproximó a la ventana y escuchó el señor Bonansie había abierto su puerta y viendo vacía su casa había vuelto a salir hacia el hombre de la capa al que había dejado un instante solo se marchó dijo habrá regresado al Louvre ¿estáis seguro de que no habrá sospechado los propósitos vuestros al marcharos? no contestó Bonansie con vanidad es una mujer demasiado superficial ¿está en su casa el cadete de la guardia? creo que no como veis tiene cerrada la contraventana y no se ve brillar ninguna luz por las rendijas es igual convendría cerciorarse como yendo a llamar a su puerta lo preguntaré a su lacayo y Bonansie volvió a entrar en su casa cruzó por la misma puerta que acababa de dar paso a los dos fugitivos subió hasta el descansillo de la puerta de D'Artagnan y llamó nadie contestó precisamente Portos para darse mayor importancia se había llevado aquella tarde a planche en cuanto a D'Artagnan no tenía el propósito de dar señal alguna de existencia en el instante en que el dedo de Bonansie golpeó la puerta sintieron los dos jóvenes que sus corazones apresuraban sus latidos no hay nadie en su casa dijo Bonansie al hombre de la capa no importa entremos en la vuestra ahí estaremos más seguros que en el umbral de una puerta valga me Dios murmuró la señora Bonansie no vamos a oír ya nada al contrario le contestó D'Artagnan oiremos mejor D'Artagnan quitó del suelo de su habitación los tres o cuatro ladrillos que la convertían en otra oreja de Denis extendió una alfombra en el suelo se arrodilló e hizo señas a la señora Bonansie de inclinarse lo mismo que él hacia la abertura ¿estáis seguro de que no hay nadie arriba? dijo el desconocido respondo de ello le contestó Bonansie de modo que creéis que vuestra esposa ha vuelto al Louvre sin haber hablado a nadie más que a vos tengo esa seguridad es ese un detalle importante ¿me comprendéis? según eso la noticia que os he llevado tiene importancia muchísima mi querido Bonansie no os lo oculto de modo que el cardenal estará satisfecho de mí no me cabe la menor duda el gran cardenal ¿estáis seguro de que vuestra esposa no ha pronunciado ningún nombre propio en la conversación que ha mantenido con vos? me parece que no ¿no habrá citado ni a la señora de Chevrolet ni al señor de Buckingham ni a la señora Bernet? no me dijo únicamente que quería enviarme a Londres a fin de servir los intereses de una persona ilustre traidor murmuró la señora Bonansie silencio le dijo D'Artagnan cogiéndole una mano que ella le abandonó sin fijarse de todos modos prosiguió el hombre de la capa habéis sido un simple al no simular que aceptabais la comisión porque de ese modo tendríais ahora la carta el estado al que se amenaza estaba salvado y vos y yo que vos que el cardenal os otorgaría cartas de nobreza ¿os lo ha dicho? sí yo sé que él quería daros esa sorpresa está tranquilo le contestó Bonansie mi mujer me adora y aún estamos a tiempo necio murmuró la señora Bonansie silencio le dijo D'Artagnan oprimiéndole aún con mayor fuerza la mano ¿por qué decís que estamos a tiempo? contestó el hombre de la capa me voy ahora mismo al Louvre pregunto por la señora Bonansie le digo que lo he vuelto a pensar reanudo el asunto consigo la carta y corro a la casa del cardenal marchad pues deprisa yo regresaré pronto para saber el resultado de vuestra gestión el desconocido salió infame dijo la señora Bonansie dirigiendo otra vez ese epíteto a su marido silencio repitió D'Artagnan oprimiéndole la mano hasta hacerle daño un alarido terrible interrumpió entonces las meditaciones de D'Artagnan y de la señora Bonansie era del marido de esta que había advertido la desaparición de un saco de dinero y que gritaba ladrones oh dios mío exclamó la señora Bonansie va a poner en conmoción a todo el barrio Bonansie siguió mucho rato gritando pero como por ser cosa frecuente tales gritos no trajeron a nadie en la calle de y porque la casa del mercero se hallaba desde hacía algún tiempo bastante mal reputada al ver este que no acudía nadie salió a la calle siguiendo con sus gritos y su voz se fue alejando en dirección a la calle D'Artagnan y ahora que él se ha marchado os toca alejaros a vos dijo la señora Bonansie ánimo pero sobre todo prudencia y pensad que os debéis a la reina a ella y a vos exclamó D'Artagnan está tranquila bella Constanza que regresaré merecedor de vuestra confianza pero regresaré también digno de vuestro amor la joven no contestó sino con el vivo rubor que coloreó sus mejillas instantes después D'Artagnan salió a su vez envuelto él también en una gran capa que la vaina de una larga espada levantaba gallardamente la señora Bonansie le siguió con la mirada con esa larga mirada de amor con la que la mujer acompaña al hombre del que se siente enamorada pero cuando D'Artagnan desapareció en la esquina de la calle la señora Bonansie cayó de rodillas y juntando las manos exclamó oh Dios mío proteged a la reina protegedme a mí Capítulo 19 Plan de campaña D'Artagnan se fue derecho a ver al señor de Treville había meditado en que aquel maldito desconocido advertiría a los pocos minutos al cardenal del que parecía ser el agente y pensaba con razón que no había que perder un solo instante el corazón del joven desbordaba de júbilo se le presentaba una ocasión en que podía adquirir gloria y ganar dinero al mismo tiempo y que acababa de acercarle a la mujer que amaba como primer estíbulo esa casualidad le daba pues desde el primer golpe más que todo cuanto él hubiera podido pedir a la providencia el señor de Treville encontrábase en su salón con su corte habitual de caballeros D'Artagnan que era conocido como un familiar de la casa marchó derecho a su gabinete y le hizo advertir que le esperaba para algo importante llevaba D'Artagnan esperando apenas cinco minutos cuando entró el señor de Treville el digno capitán comprendió la primera ojeada y por el júbilo que se pintaba en el rostro de D'Artagnan que algo nuevo le pasaba en efecto D'Artagnan se había preguntado durante todo el camino si se confiaría al señor de Treville o si se limitaría a pedirle carta blanca para un asunto secreto pero este señor se había portado siempre con él de manera tan perfecta era tan adicto al rey y a la reina odiaba con tal cordialidad al cardenal que nuestro joven se resolvió a decirle todo me habéis hecho llamar mi joven amigo le dijo el señor de Treville si señor le contestó D'Artagnan y espero que me perdonaréis el haberos molestado cuando sepáis la importancia del asunto de que se trata decir pues os escucho se trata nada menos que del honor y quizá de la vida de la reina dijo D'Artagnan bajando la voz ¿qué me decís con eso? le preguntó el señor de Treville al mismo tiempo que miraba a su alrededor para asegurarse de que en efecto estaban solos y volviendo por fin su mirada interrogadora sobre D'Artagnan digo señor que la casualidad ha puesto en mis manos un secreto que yo espero joven me guardaréis por vuestra vida pero que debo confiaros señor porque vos solo podéis ayudarme en la misión que he recibido de su majestad ¿es vuestro ese secreto? no señor es de la reina ¿estáis autorizado por su majestad a confiármelo? no señor antes al contrario se me ha recomendado el más profundo misterio ¿por qué pues si vais a traicionarlo conmigo? porque os lo repito sin vos nada puedo y porque temo que me neguéis la gracia que vengo a pediros si no sabéis para qué fin os la pido guardaos vuestro secreto joven y decidme lo que deseáis que me consigáis del señor de Esard una licencia de quince días cuando esta misma noche salís de París con una misión podéis decirme a dónde vais a Londres ¿hay alguien que está interesado en que no lo consigáis? yo creo que el cardenal daría todo un mundo para impedirme tener éxito y marcháis solo solo en ese caso no pasaréis de Bondi os lo digo yo por mi fe de Treville ¿por qué? harán que os asesinen habré muerto cumpliendo con mi deber pero vuestra misión quedará sin cumplir así es le contestó D'Artagnan creedme prosiguió Treville en esa clase de empresas es preciso ser cuatro para que uno llegue tenéis razón señor le dijo D'Artagnan pero vos conocéis a Atos, Portos y Aramis y sabéis que puedo contar con ellos sin necesidad de confiarles el secreto que yo no he querido conocer nos hemos jurado para siempre confianza ciega y abnegación a toda prueba por lo demás podéis decirles que tenéis confianza en mí y no serán ellos más incrédulos que vos puedo enviar a cada uno de ellos una licencia de quince días eso es todo Atos al que le hace sufrir siempre su herida para que vaya a tomar las aguas de Forges a Portos y Aramis para que acompañen a su amigo al que no desean abandonar en situación tan dolorosa el envío de su licencia será la prueba de que autorizo tal viaje gracias señor sois cien veces bueno id pues a encontrarlos ahora mismo y que todo sea ejecutado esta noche a escribidme antes vuestra petición al señor de Esart quizá habéis traído siguiéndoos los pasos aún es vía y de ese modo quedará legitimada vuestra visita que en tal caso será conocida ya del cardenal d'Artagnan formuló la solicitud y al señor de Treville recibiéndola de sus manos le aseguró que antes de las dos de la madrugada estarían los cuatro permisos en los domicilios respectivos de los viajeros tened la bondad de enviar el mío a casa de Atos dijo d'Artagnan temo que si regreso a mi casa tenga allí algún mal encuentro está tranquilo adiós y buen viaje a propósito dijo el señor de Treville llamándole d'Artagnan volvió sobre sus pasos ¿tenéis dinero? d'Artagnan hizo sonar el saquito que llevaba en el bolsillo bastante preguntó el señor de Treville trescientas pistolas está bien con eso se puede ir al fin del mundo marchad pues d'Artagnan saludó al señor de Treville que le alargó la mano d'Artagnan se la estrechó con un respeto mezclado de gratitud desde que llegó a París no tuvo más remedio que felicitarse de aquel hombre excelente al que había encontrado siempre leal digno y grande su primera visita fue para Aramis no había vuelto a su casa desde la célebre velada en la que siguió a la señora Bonancie pero había más cuántas veces se había encontrado con el joven mosquetero cuántas veces lo había vuelto a ver había querido observar pintada en su rostro una profunda tristeza también aquella noche velaba Aramis sombrío y ensoñador d'Artagnan le hizo algunas preguntas sobre aquella melancolía profunda Aramis se disculpó alegando que tenía que escribir para la semana próxima un comentario en latín sobre el capítulo 18 de San Agustín y que eso lo tenía muy preocupado llevaban los dos amigos hablando unos instantes cuando llegó un criado del señor de Treville portador de un paquete lacrado ¿qué es esto? preguntó Aramis la licencia la licencia que el señor ha solicitado le contestó el lacayo ¿yo? yo no he pedido licencia callad y tomadlo dijo d'Artagnan tomad vos amigo media pistola por vuestra molestia decid al señor de Treville que el señor Aramis se lo agradece muy sinceramente marchad el lacayo saludó profundamente y se fue ¿qué significa esto? preguntó Aramis coged cuanto necesitéis para un viaje de quince días y venid conmigo pero no puedo abandonar París en este momento sin saber Aramis se cayó lo que ha sido de ella no es cierto prosiguió d'Artagnan ¿cómo? dijo Aramis la dama que estaba aquí la señora del pañuelo bordado ¿quién os dijo que había aquí una mujer? le replicó Aramis poniéndose pálido como un muerto yo la vi ¿y sabéis quién es ella? por lo menos creó sospecharlo escuchad le dijo Aramis vos que sabéis tantas cosas ¿sabéis lo que ha sido de esa mujer? presumo que ha regresado a Tours ¿a Tours? si eso es vos la conocéis pero ¿cómo regresó a Tours sin decirme nada? porque temió ser arrestada ¿cómo es que no me ha escrito? porque ha temido comprometeros d'Artagnan me devolvéis la vida exclamó Aramis me creía menospreciado traicionado había sido tan feliz volviéndola a ver no podía creer que se jugase su libertad por mí y sin embargo ¿por qué otra cosa habría vuelto ella a París? por la misma que nos hace ir hoy a Inglaterra ¿y cuál es esa causa? preguntó Aramis algún día algún día lo sabréis Aramis por el momento quiero imitar la reserva de la sobrina del doctor Aramis se sonrió porque recordó el cuento que había contado cierta noche a sus amigos pues bien ya que ella ha salido de París y que vos estáis seguro de eso D'Artagnan nada me detiene y estoy dispuesto a seguiros ¿decís que marchamos? por el momento a casa de Atos y si queréis venir yo os invito incluso a daros prisa porque hemos perdido ya mucho tiempo a propósito adviérteselo a Basin ¿viene Basin con nosotros? preguntó Aramis quizás sí en todo caso es bueno que nos siga de momento a casa de Atos Aramis llamó a Basin y después de haberle dado orden de que fuese reunirse en casa de Atos dijo andando pues cogiendo su capa su espada y sus tres pistolas y abriendo inútilmente tres o cuatro cajones por si encontraba algún escudo extraviado cuando tuvo la seguridad de que tal búsqueda era superflua siguió a D'Artagnan preguntándose cómo era posible que el joven cadete de las guardias supiese tan bien como él quién era la dama a la que había dado hospitalidad y supiese mejor que él lo que había sido de ella pero en el momento de salir puso Aramis su mano encima del hombro de D'Artagnan y le dijo mirándole fijamente no habréis hablado de esa señora a nadie a nadie absolutamente ni siquiera a Atos y a Portos no ha salido de mi boca la más pequeña palabra así me gusta Aramis Aramis tranquilizado cerca de ese extremo importante siguió su camino con D'Artagnan y no tardaron en llegar a la casa de Atos lo hallaron con su licencia en una mano y la carta del señor de Treville en la otra ¿podéis explicarme qué significan esta licencia y esta carta que acabo de recibir? le dijo Atos asombrado mi querido Atos ya que vuestra salud lo exige absolutamente tengo mucho gusto en que descanséis durante quince días y pues a tomar de las aguas de Forges o las que mejor os convengan y restableceos rápidamente vuestro afectuoso Treville esa licencia y esa carta significan que debéis seguir meatos a las aguas de Forges allí o a otro lugar en servicio del rey del rey o de la reina ¿no somos acaso servidores de sus majestades? en ese momento entró Portos diciendo por vida de he aquí una cosa extraña ¿desde cuándo se conceden a los mosqueteros licencias que ellos no han solicitado? desde que tienen amigos que las piden por ellos le dijo D'Artagnan ajá dijo Portos por lo visto hay aquí novedades sí salimos de viaje le dijo Aramis ¿para dónde? preguntó Portos por mi vida que no sé nada dijo Atos preguntádselo a D'Artagnan para Londres señores les dijo D'Artagnan para Londres exclamó Portos ¿y qué vamos a hacer en Londres? eso es lo que no os puedo decir señores y es preciso que confiéis en mí sí más para ir a Londres hace falta dinero y yo no lo tengo agregó Portos ni yo dijo Aramis ni yo dijo Atos yo lo tengo exclamó D'Artagnan sacando del bolsillo su tesoro y colocándolo encima de la mesa contiene este saquito trescientas pistolas tomemos cada uno setenta y cinco es lo que nos hace falta para ir y volver de Londres por lo demás podéis estar seguros de que no llegaremos todos a esa ciudad ¿por qué razón? porque según toda probabilidad algunos de nosotros nos quedaremos en el camino entonces es que vamos a emprender una campaña de las más peligrosas os advierto vaya pues ya que nos exponemos a hacernos matar dijo Portos yo quería saber al menos el por qué sí que habréis adelantado mucho con eso le dijo Atos sin embargo yo opino como Portos exclamó Aramis ¿tiene el rey la costumbre de rendiros cuenta? no os dice simplemente señores se pelea en Gascuña o en Flandes id allá a batiros y vais por qué razón ni siquiera os preocupáis tiene razón D'Artagnan les dijo Atos tenemos aquí las licencias que nos envía el señor de Treville y aquí hay trescientas pistolas que vienen yo no sé de dónde vamos a hacernos matar a donde nos dicen que vayamos merece la vida el trabajo de tantas preguntas D'Artagnan estoy dispuesto a seguiros y yo también dijo Portos y yo también dijo Aramis después de todo no me molesta tanto como eso dejar París tengo necesidad de distracciones vaya tendréis distracciones señores está tranquilos dijo D'Artagnan y cuando es la marcha dijo Atos ahora mismo contestó D'Artagnan no hay un minuto que perder eh Grimaud Planché Mosquetón Bassan gritaron los cuatro jóvenes llamando a sus lacayos engrasad nuestras botas y traed los caballos de las caballerizas en efecto cada mosquetero dejaba su caballo y el de su lacayo en las caballerizas generales iguales que en un cuartel Planché Mosquetón Grimaud y Bassan salieron a toda velocidad y ahora tracemos el plan de campaña dijo Portos ¿a dónde vamos en primer lugar? a Calais dijo D'Artagnan es el camino más directo para llegar a Londres pues bien he aquí mi consejo dijo Portos hablad cuatro hombres viajando juntos resultarían sospechosos que D'Artagnan nos dé sus instrucciones a cada uno yo saldré por delante por el camino de Boulogne a fin de explorar que Ramis nos siga por el de Moillon Atos saldrá dos horas después por el de Amiens en cuanto a D'Artagnan que salga por el camino que bien le parezca vestido con la ropa de Planché en tanto que éste nos seguirá como D'Artagnan vestido con el uniforme de los guardias señores dijo Atos opino que no es conveniente que los lacayos intervengan absolutamente en nada de semejante asunto un secreto puede ser traicionado accidentalmente por caballeros pero es casi siempre vendido por los lacayos el plan de Portos me parece impracticable dijo D'Artagnan ya que yo mismo ignoro las instrucciones que puedo daros yo soy portador de una carta eso es todo no tengo ni puedo hacer tres copias ya que está lacrada de modo que en opinión mía es preciso que viajemos juntos llevo la carta aquí en este bolsillo y enseñó el bolsillo en el que iba la carta si me matan uno de vosotros la cogerá y seguiréis el camino si también es muerto la habrá llegado a la vez a otro y así siempre con que uno solo llegue es suficiente bravo vuestra opinión vuestra opinión es la mía exclamó Atos por lo demás es preciso ser lógico yo marcho a tomar las aguas y vosotros me acompañáis en vez de las aguas de Forges voy a tomar las aguas del mar tengo toda libertad que nos quieren arrestar yo enseño la carta del señor de Treville y vosotros enseñáis vuestras licencias que nos atacan nos defendemos que nos juzgan sostenemos tenazmente que no teníamos otro propósito que el de zambullernos cierto número de veces en el mar podrían dar cuenta fácilmente de cuatro hombres aislados pero cuatro hombres reunidos forman ya una tropa armaremos a nuestros cuatro lacayos con pistolas y mosquetones si envían contra nosotros un ejército daremos la batalla y el superviviente según ha dicho D'Artagnan llevará la carta bien dicho exclamó Aramis habláis poco Atos pero cuando os soltáis sois un San Juan pico de oro adopto el plan de Atos y vos Portos también yo contestó Portos si le conviene a D'Artagnan el jefe de la empresa es naturalmente D'Artagnan portador de la carta que él decida y nosotros ejecutaremos pues bien les dijo D'Artagnan decido que adoptemos el plan de Atos y que nos pongamos en camino de aquí a media hora adoptado contestaron a coro los tres mosqueteros y cada uno de ellos alargando la mano hacia el saco cogió 75 pistolas e hizo sus preparativos para salir a la hora convenida Capítulo 20 El viaje Nuestros cuatro aventureros salieron de París a las dos de la madrugada por la puerta de Sendenis mientras fue de noche permanecieron mudos experimentaban a pesar suyo la influencia de la oscuridad y veían por todas partes emboscadas sus lenguas se soltaron al rayar el alba les volvió la alegría con el sol igual que la víspera de un combate su corazón palpitaba sus ojos se reían tenían la sensación de que la vida que quizá iban a perder era en fin de cuentas una cosa buena por lo demás la apariencia de la caravana resultaba de lo más formidable los caballos negros de los mosqueteros su aspecto marcial la costumbre de formar en escuadrón que enseña a caminar con regularidad a esos nobles compañeros del soldado eran capaces de traicionar el más severo incógnito seguían los lacayos armados hasta los dientes todo marchó a la perfección hasta Chantilly a donde llegaron hacia las 8 de la mañana había que desayunarse se apearon a la puerta de un mesón cuya muestra representando a San Martín que daba la mitad de su capa a un pobre lo recomendaba dieron orden a los lacayos de no quitar las sillas a los caballos y de estar listos para reanudar la marcha inmediatamente entraron en la sala común y se sentaron a la mesa un caballero que acababa de llegar por el camino de Dan Martín se hallaba desayunando en la misma mesa entabló conversación hablando del tiempo los viajeros contestaron bebió a su salud y estos le devolvieron la cortesía pero cuando Musquetón iba a anunciar que los caballos estaban listos y nuestros hombres se levantaban de la mesa el desconocido propuso a Portos beber a la salud del cardenal Portos contestó que bebería muy a gusto si el desconocido bebía a su vez a la salud del rey el desconocido sostuvo en voz alta que él no conocía a otro rey que a su eminencia Portos le llamó borracho el desconocido desembañó su espada habéis cometido una necedad dijo Atos no importa ya no podéis retroceder matad a ese hombre y venid a juntaros con nosotros lo más rápidamente que podáis volvieron los tres a montar a caballo y salieron a rienda suelta en tanto que Portos prometía a su adversario atravesarlo con todos los golpes conocidos en la esgrima va uno dijo Atos al cabo de 500 pasos pero por qué razón se ha metido ese individuo con Portos y no con otro cualquiera preguntó Aramis porque como Portos habla más alto que todos nosotros lo ha tomado por el jefe dijo D'Artagnan siempre dicho que este cadete de cascuña era un pozo de sabiduría murmuró Atos y los viajeros prosiguieron su ruta en Bobé se detuvieron dos horas tanto para dar descanso a los caballos como para esperar a Portos como pasasen dos horas si Portos no llegase ni hubiera noticia alguna de él reanudaron la marcha tropezaron a una legua de Bobé en un sitio en el que el camino pasaba encerrado entre dos taludes con ocho o diez hombres que valiéndose de que el camino se hallaba desempedrado parecía que estuviesen trabajando en abrir agujeros y en practicar baches de fango Aramis los apóstrofó con dureza temiendo ensuciarse las botas en aquel mortero artificial Atos quiso contenerlo pero era demasiado tarde los obreros empezaron a mofarse de los viajeros y consiguieron hacer perder con su insolencia la cabeza al mismo Atos que lanzó su caballo contra uno de ellos entonces cada uno de aquellos hombres retrocedió hasta el foso y allí se armó de un mosquete que tenían escondido la consecuencia fue que nuestros siete viajeros fueron literalmente pasados por las armas Aramis recibió un balazo que le atravesó el hombro y Musquetón una bala que fue alojarse en las partes carnosas que son una prolongación de la parte baja de los riñones sin embargo Musquetón fue el único en caer del caballo no porque su herida fuese grave sino porque al no poder verla creyó sin duda que estaba herido de mayor gravedad que lo que realmente estaba es una emboscada dijo D'Artagnan no quememos un solo pistón y adelante Aramis se agarró a la clín de su caballo a pesar de su herida y este lo llevó con los demás el de Musquetón se había juntado con ellos y galopaba en su fila completamente solo nos hará falta un caballo de repuesto dijo Atos yo prefería un sombrero dijo D'Artagnan porque el mío se lo llevó una bala por vida mía que ha sido una suerte que no estuviese dentro de él la carta que llevo pero bueno esa gente va a matar al pobre Portos cuando cruce por ahí dijo Aramis Portos se nos habría hergado ya si estuviese sobre sus piernas dijo Atos soy de opinión que el borracho se habrá desembriagado cuando ha tenido que batirse siguieron galopando durante dos horas más a pesar de que los caballos estaban tan fatigados que era de temer que pronto se negasen a continuar los viajeros habían tomado un atajo esperando que de ese modo se verían menos molestados pero Aramis declaró en Crebos que no podía seguir adelante había le sido preciso en efecto todo el valor que ocultaba bajo sus formas elegantes y bajo sus maneras corteses para llegar hasta allí iban palideciendo por momentos y se veían obligados a sostenerle en su caballo lo bajaron a tierra en la puerta de una taberna dejaron con el la basan el que resultaba más molesto que útil en una escaramuza y reanudaron la marcha con la esperanza de ir acostarse en Amiens por vida de exclamó Atos cuando volvieron a encontrarse en camino reducidos a dos Amos y Agrimo y Planche por vida de ya no me dejaré engañar yo os aseguro que desde aquí hasta Calais no me harán abrir la boca ni desenvainar la espada lo juro por no juremos dijo D'Artagnan galopemos si es que nuestros caballos consienten en galopar y los viajeros hundieron sus espuelas en la barriga de sus caballos estos volvieron a sacar fuerzas al verse enérgicamente estimulados llegaron a Amiens a medianoche y se apearon en el mesón del Lysdor tenía el hotelero el aspecto de ser el hombre más honrado del mundo recibía a los viajeros con la palmatoria en una mano y el gorro de algodón en la otra quiso alojarlos a cada uno en una linda habitación aunque por desgracia las dos estaban en distintas extremidades de la hostería D'Artagnan y Hato se negaron a aceptarlas el hostelero les contestó que no tenía sin embargo otras que fuesen dignas de sus excelencias pero los viajeros manifestaron que se acostarían en una habitación corriente cada uno encima de un colchón que debían ponerles en el suelo el hostelero insistió los pasajeros se mantuvieron en la suya hubo que hacer lo que ellos quisieron acababan de disponer sus camas y de colocar por dentro una barricada en su puerta cuando alguien golpeó en la contraventana del patio preguntaron quién era conocieron la voz de sus lacayos y abrieron eran en efecto Planche y Grimo Grimo es suficiente para guardar los caballos dijo Planche si los señores lo desean yo me acostaré a través de su puerta de ese modo estarán seguros de que nadie llegará hasta ellos y encima de qué te acostarás le dijo D'Artagnan aquí traigo mi cama le contestó Planche y les mostró un haz de paja ven pues dijo D'Artagnan tienes razón la figura del hotelero no me agrada es demasiado graciosa tampoco a mí dijo Atos Planche subió por la ventana se instaló a través de la puerta mientras Grimo iba a encerrarse en la cuadra dando la seguridad de que a las cinco de la mañana estaría preparado con los cuatro caballos la noche transcurrió con bastante tranquilidad es cierto que a eso de las dos de la madrugada trataron de abrir la puerta pero como Planche se despertó sobresaltado y gritó ¿quién va? le contestaron que se habían equivocado y el que llamaba se alejó a las cuatro de la mañana se oyó un gran barullo en las cuadras Grimo había pretendido despertar a los mozos de cuadra y estos la emprendieron a golpes con él al abrir la ventana vieron al pobre mozo sin conocimiento con la cabeza abierta de un palo aplicado con el mango de una horquilla Planche bajó al patio con el propósito de ensillar los caballos pero estos se encontraban despeados sólo el de Musquetón que la víspera había viajado sin jinete durante cinco o seis horas habría podido continuar el viaje pero por una equivocación inconcebible el veterinario al que según parece habían enviado a buscar para que sangrase al caballo del hotelero había sangrado al caballo de Musquetón aquello empezaba a resultar inquietante quizá todos aquellos accidentes sucesivos eran consecuencias de la casualidad pero podían ser muy bien el resultado de un complo Atos y D'Artagnan salieron mientras Planche iba a informarse si no había por aquellos alrededores tres caballos que vender en la puerta misma había dos frescos y vigorosos completamente equipados convenían preguntó por sus dueños le contestaron que habían pasado la noche en la hostería y que en ese instante arreglaban las cuentas con el amo Atos bajó para pagar el gasto hecho en tanto que D'Artagnan y Planche permanecían en la puerta de la calle el hotelero se hallaba en una habitación baja y retirada le rogaron a Atos que pasase por allí Atos entró sin desconfianza y sacó dos pistolas para pagar el hotelero se hallaba solo y sentado delante de su despacho uno de cuyos cajones se encontraba entreabierto cogió el dinero que Atos le presentaba le dio vueltas en sus manos y de pronto gritó que la moneda era falsa y declaró que los iba a hacer arrestar por monederos falsos a él y a su compañero bellaco dijo Atos avanzando hacia él voy a cortarte las orejas en aquel instante cuatro hombres armados hasta los dientes entraron por las puertas laterales y se arrojaron sobre Atos este se puso a gritar con todas las fuerzas de sus pulmones estoy cogido escapa D'Artagnan dale a la espuela dale a la espuela y disparó dos pistoletazos D'Artagnan y Planché no se lo hicieron repetir soltaron los dos caballos que había a la puerta saltaron en ellos hundieron sus espuelas en la barriga y salieron a todo correr sabes tú lo que ha sido de Atos preguntó D'Artagnan a Planché mientras corrían ah señor le contestó Planché he visto caer a dos por efecto de sus dos pistoletazos y me ha parecido a través de la puerta vidriera que se batía con la espada con los demás valeroso Atos murmuró D'Artagnan y pensar que es preciso abandonarlo por lo demás quizá nos espera a nosotros lo mismo a dos pasos de aquí adelante Planché adelante eres un hombre valeroso os lo dije señor le contestó Planché a los de Picardía se nos conoce usándonos además estoy aquí en mi país y eso me excita ambos picando espuelas llegaron a Senumer de una sola tirada en Senumer dieron descanso a sus caballos pasando las bridas por sus brazos por miedo a un percance y comieron deprisa y corriendo en pie y en la calle después de lo cual se pusieron de nuevo en camino a cien pasos de las puertas de Calais cayó a tierra el caballo de D'Artagnan y no hubo manera de hacer que se levantase la sangre le salía por la nariz y por los ojos quedaba el de Planché pero se había detenido y no hubo medio de hacerle caminar otra vez por suerte según hemos dicho se hallaban a cien pasos de la ciudad dejaron en la carretera las dos cabalgaduras y corrieron al puerto Planché hizo observar a su amo a un caballero que llegaba con su lacayo y que solo les llevaba cincuenta pasos de ventaja se aproximaron vivamente aquel caballero que parecía muy preocupado en sus negocios tenía sus botas cubiertas de polvo y estaba informándose de si no podría pasar inmediatamente a Inglaterra nada más sencillo le contestó el patrón de un barco dispuesto a hacerse a la vela pero esta mañana ha llegado una orden de no dejar que salga nadie sin un permiso expreso del cardenal yo tengo ese permiso dijo el caballero sacando un papel de su bolsillo él o aquí hacedlo avisar por el gobernador del puerto dijo el patrón y dadme la preferencia ¿dónde encontraré al gobernador? en su casa de campo ¿y dónde se encuentra esta? a un cuarto de legua de la ciudad miradla allí al pie de ese pequeño montículo el tejado de pizarras muy bien dijo el caballero y seguido por su lacayo tomó el camino de la casa de campo del gobernador d'Artagnan y Planché siguieron al caballero a 500 pasos de distancia una vez fuera de la ciudad d'Artagnan apretó el paso y alcanzó al caballero cuando éste entraba en un bosquecillo señor le dijo d'Artagnan me parece que lleváis mucha prisa toda la que se puede llevar señor eso me desespera dijo d'Artagnan porque como yo también llevo muchísima quería pediros que me hicieses un favor ¿cuál? que me dejéis pasar delante imposible dijo el caballero he hecho 60 millas en 44 horas y es preciso que esté en Londres mañana al mediodía yo he hecho ese mismo trayecto en 40 y es preciso que esté en Londres mañana a las 10 de la mañana estoy desesperado señor pero yo he llegado el primero y no pasaré el segundo estoy desesperado señor pero yo he llegado el segundo y pasaré el primero servicio del rey dijo el caballero servicio mío dijo d'Artagnan me está pareciendo que vos me buscáis una mala pelea por vida de que pretendéis que sea que queréis deseáis saberlo claro que sí pues bien quiero la orden de que sois portador porque yo necesito una y no la tengo me imagino que bromeáis no bromeo dejadme pasar no pasaréis mi valoroso joven os voy a romper la cabeza eh Lubin mis pistolas planché dijo d'Artagnan encárgate del lacayo que yo me encargo del amo planché enardecido por la primera hazaña saltó sobre Lubin y como él era fuerte y vigoroso lo derribó de espaldas y le puso la rodilla en el pecho hacedlo vuestro señor gritó planché que yo he hecho lo mío viendo aquello el caballero desenvainó su espada y se lanzó contra d'Artagnan pero su contrincante era fuerte d'Artagnan le pegó tres estocadas en tres segundos diciendo a cada una esta por actos esta por portos esta por aramis a la tercera estocada el caballero cayó como una masa d'Artagnan lo creyó muerto o por lo menos desvanecido y se acercó para quitarle la orden pero en el instante en que alargaba el brazo para registrarlo el herido que no había soltado su espada le dio un puntazo en el pecho diciendo esta para vos y una por mí para el último las buenas exclamó d'Artagnan furioso clavándolo en tierra con una cuarta estocada que le dio en el vientre esta vez el caballero cerró los ojos y se desmayó d'Artagnan le registró el bolsillo en el que le había visto meter la orden de paso y cogió esta estaba redactada a nombre del conde de Bagde luego echando una ojeada al hermoso joven que tendría veinticinco años apenas y al que dejaba allí tendido privado de conocimiento y quizá muerto lanzó un suspiro sobre el extraño destino que lleva a los hombres a matarse los unos a los otros en interés de personas que le son desconocidas hasta el punto de no saber siquiera si existen pero no tardó en ser arrancado de esas reflexiones por Lubín que lanzaba alaridos y pedía socorro con todas sus fuerzas planché le aplicó la mano a la garganta y apretó con todas sus fuerzas señor dijo a d'Artagnan mientras yo lo mantenga de este modo no gritará estoy seguro pero así que le suelte va a volver a gritar reconozco en él a un normando y los normandos son obstinados en efecto por muy oprimido que se encontraba Lubín trataba aún de gritar espera le dijo d'Artagnan y cogiendo el pañuelo lo amordazó y ahora atémoslo a un árbol dijo planché hicieron la cosa a toda conciencia y después arrastraron al conde hasta cerca de su criado y como empezaba a caer la noche y lo mismo el que estaba atado que el que estaba herido se hallaban algunos pasos dentro del bosque era evidente que tendrían que permanecer en aquella manera hasta que amaneciese y ahora dijo d'Artagnan vamos con el gobernador pero me parece que estáis herido dijo planché no es nada ocupémonos de lo que más apremia después nos ocuparemos de mi herida que por lo demás no la creo muy peligrosa y ambos se dirigieron precipitadamente hacia la casa de campo del digno funcionario anunciaron al señor conde de Bagde fue pasado d'Artagnan tenéis una orden firmada por el cardenal no es cierto sí señor él aquí contestó d'Artagnan ajá está en regla y muy bien recomendada dijo el gobernador es muy sencillo contestó d'Artagnan soy uno de sus muy leales parece que su eminencia quiere impedir que alguien cruce a Inglaterra sí a cierto individuo llamado d'Artagnan caballero E.B. Arnés que ha salido de París con tres amigos suyos con el propósito de llegar a Londres lo conocéis vos personalmente preguntó el gobernador ¿a quién? a ese d'Artagnan divinamente dadme entonces sus señas la cosa es muy fácil y d'Artagnan le dio punto por punto las señas del conde de Bagde camina acompañado preguntó el gobernador sí de un lacayo que se llama Lubin vigilaremos y si les echamos el guante puede su eminencia estar tranquilo porque se los enviaremos a París bien escoltados si hacéis eso señor gobernador le dijo d'Artagnan habréis merecido bien el del cardenal lo veréis a vuestro regreso señor conde naturalmente decidle yo os lo ruego que soy su más rendido servidor no dejaré de hacerlo gozoso con semejante seguridad del gobernador puso el visado al documento y se le entregó a d'Artagnan no perdió d'Artagnan su tiempo incumplido sin útil saludó al gobernador le dio las gracias y se retiró una vez fuera él y planché tomaron su camino y dando un largo rodeo para no pasar por el bosque entraron en la ciudad por otra puerta el barco seguía estando dispuesto a hacerse a la mar y el patrón esperaba en el puerto qué pasa dijo al descubrir a d'Artagnan aquí tenéis mi pase visado le contestó este y ese otro caballero no marcha hoy le contestó d'Artagnan pero está tranquilo que yo pagaré el pasaje por los dos en ese caso en marcha dijo el patrón en marcha repitió d'Artagnan y saltó con planche a la lancha cinco minutos después se encontraban a bordo era hora estando a media legua a mar adentro vio d'Artagnan brillar una luz y oyó una detonación era el cañonazo que anunciaba el cierre del puerto había llegado el momento de cuidar su herida por suerte tal como d'Artagnan había creído no era de las más peligrosas la punta de la espada había tropezado con una costilla y se había deslizado a lo largo del hueso además la camisa se había pegado inmediatamente a la herida y apenas si ésta había derramado algunas gotas de sangre d'Artagnan estaba rendido de cansancio le tendieron un colchón en el puente se echó encima y se durmió al clarear el día siguiente vio que estaban a sólo tres o cuatro leguas de las costas de Inglaterra durante toda la noche la brisa había sido débil y habían caminado poco a las diez echaba el barco el ancla en el puerto de Dubrs a las diez y media ponía d'Artagnan el pie sobre el suelo inglés exclamando al fin estoy aquí pero aquello no era todo era preciso llegar a Londres el correo se hallaba en Inglaterra bastante bien servido d'Artagnan y Planchet montaron cada uno en un caballo y precedidos por un postillón en cuatro horas llegaron a las puertas de la capital d'Artagnan no conocía Londres y no sabía tampoco una palabra de inglés pero escribió en un papel el nombre de Buckingham y a cuantos se lo enseñó le indicaron el palacio del duque Buckingham se hallaba de caza con el rey en Windsor d'Artagnan preguntó por el mozo de confianza del duque aquel hombre habiéndolo acompañado en sus viajes hablaba el francés a la perfección le dijo que llegaba de París por un asunto de vida o muerte y que precisaba hablar inmediatamente con su señor la confianza que d'Artagnan ponía en sus palabras convenció a Patricio porque así se llamaba aquel ministro del ministro hizo ensillar dos caballos y se encargó de acompañar al joven guardia por lo que hace a Planché lo habían bajado de su cabalgadura completamente embarado el pobre mozo estaba al cabo de sus fuerzas d'Artagnan y se encargó y se encargó y se encargó y se encargó ya veréis ya veréis que vale tanto como otra cualquiera Patricio puso su caballo al galope llegó a donde estaba el duque y le anunció en esos términos que le esperaba un mensajero Buckingham reconoció en el acto a d'Artagnan y sospechando que ocurría en Francia algo de lo que se le enviaba noticia no hizo otra cosa que preguntar dónde se encontraba al que se la traía y habiendo reconocido desde lejos el uniforme de los guardias lanzó su caballo al galope y fue derecho a d'Artagnan Patricio se mantuvo apartado por discreción le ha ocurrido alguna desgracia a la reina exclamó Buckingham poniendo en este interrogante todo su pensamiento y todo su amor no lo creo sin embargo sospecho que corre algún peligro del que únicamente vuestra gracia puede salvarla yo exclamó Buckingham como voy a serlo bastante feliz para servirle en algo hablad hablad tomad esta carta le dijo d'Artagnan y de quién viene creo que de su majestad de su majestad dijo Buckingham empalideciendo hasta el punto de que d'Artagnan creyó que iba a desmayarse rompió el sello del acre qué quiere decir este desgarrón preguntó enseñando a d'Artagnan un agujero que la pasaba de parte a parte ajá no había visto eso contestó le d'Artagnan ha debido de ser la espada del conde de Vars la que dio esa hermosa estocada al agujerearme el pecho estáis herido preguntó Buckingham abriendo la carta no es nada un simple rasguño dijo d'Artagnan santo cielo que he leído exclamó el duque patricio quédate aquí o mejor dicho vete en busca del rey donde quiera que se encuentre y dile a su majestad que yo le suplico muy humildemente que me disculpe pero que un asunto de la mayor importancia me llama a Londres venid señor venid y ambos solos volvieron a tomar al galope el camino de la capital capítulo 21 la condesa de Winter el duque se hizo enterar a todo lo largo del camino de lo que d'Artagnan sabía no de cuánto había ocurrido pudo pues juntando lo que le dijo el joven con sus propios recuerdos formarse una idea bastante exacta de una situación de cuya gravedad por otro lado le daba la medida a la carta de la reina por breve y poco explícita que fuese pero lo que sobre todo todo le admiraba era que el cardenal no hubiese logrado detener en el camino al joven dado el interés que tenían que no pusiese el pie en Inglaterra entonces y cuando hubo manifestado ese asombro le relató a d'Artagnan las precauciones tomadas y como gracias a la abnegación de sus tres amigos a los que había desparramado por el camino ensangrentados había recibido tan solo la estocada que atravesó la carta de la reina y que había pagado al señor de Wards en moneda tan terrible mientras escuchaba el relato hecho con la mayor sencillez el duque miraba de cuando en cuando al joven con expresión admirada como si le fuera imposible comprender que se juntasen tanta prudencia valor y abnegación en una cara que no denotaba todavía los veinte años los caballos corrían como el viento y en pocos minutos llegaron a las puertas de Londres d'Artagnan creía que el duque aminolaría la marcha de su caballo al llegar a la ciudad pero no fue así siguió su camino a todo lo que el caballo daba de sí sin que le importara tirar por tierra a los que se pusieron en aquel se produjeron en efecto al cruzar la city dos o tres accidentes de esa clase sin que Buckingham volviese siquiera la cabeza para ver qué era de los que había derribado d'Artagnan le seguía entre gritos que se parecían mucho a maldiciones al entrar en el patio de su palacio Buckingham saltó del caballo a tierra sin preocuparse del mismo arrojó las bridas al cuello y se lanzó hacia la escalinata d'Artagnan hizo lo propio aunque con un poco más de inquietud por aquellos nobles animales cuyos méritos había podido apreciar pero tuvo el consuelo de ver cómo tres o cuatro lacayos salían precipitadamente de las cocinas y de las cuadras y se hacían cargo inmediatamente de ellos el duque caminaba tan rápido que d'Artagnan tenía dificultad en seguirle cruzó sucesivamente varios salones de una elegancia de la que los más grandes señores de Francia ni siquiera tenían idea y llegó por fin a un dormitorio que era a la vez un milagro de buen gusto y de riqueza en la alcoba de esa habitación había una puerta oculta en el tapizado que el duque abrió con una llavecita de oro que llevaba colgada del cuello por una cadena del mismo metal d'Artagnan se había quedado atrás por discreción pero en el instante en que Buckingham cruzaba el umbral de aquella puerta se volvió y viendo que el joven vacilaba le dijo venid y si tenéis la dicha de ser admitido a presencia de su majestad contadle lo que habéis visto animado por esa invitación d'Artagnan siguió al duque que cerró la puerta tras él ambos se encontraron entonces en una capillita completamente tapizada de seda de persia brochada de oro alumbrada vivamente por un gran número de velas sobre una especie de altar bajo un dosel de terciopelo azul coronado de plumas blancas y rojas había un retrato de tamaño natural que representaba a Ana de Austria de un parecido tan perfecto que d'Artagnan dejó escapar un grito de sorpresa se hubiera creído que la reina iba a hablar en el altar y al pie del retrato se hallaba el cofrecito que guardaba los serretes de brillantes el duque se acercó al altar y se arrodilló como hubiera podido hacerlo un sacerdote delante de Cristo luego abrió el cofrecito mirad le dijo a d'Artagnan al mismo tiempo que sacaba del cofre un grueso nudo de cinta azul centelleante de brillantes mirad estos son los serretes preciosos con los que yo había jurado que me enterrarían la reina me los había dado la reina me los vuelve a quitar que su voluntad como la de Dios se haga en todo se puso a besar unos después de otros aquellos serretes de los que había de separarse de pronto dejó escapar un grito terrible ¿qué ocurre? preguntó d'Artagnan con inquietud ¿qué os sucede mi lord? ocurre que todo se ha perdido exclamó Buckingham poniéndose pálido como un muerto faltan dos de estos serretes no hay ya sino diez cree mi lord que los ha perdido o que se los han robado me han sido robados prosiguió el duque y quien ha dado el golpe es el cardenal mirad fijaos en como las cintas que los sostenían han sido cortadas con tijeras si mi lord pudiera sospechar quien ha cometido el robo es posible que esa persona los tenga todavía encima esperad esperad exclamó el duque la única vez que me adorné con estos serretes fui a la ocho días en el baile del rey en Wiltshire durante ese baile se me acercó la condesa de Winter con la cual yo estaba desavenido esa reconciliación no era sino una venganza de mujer celosa desde aquel día no he vuelto a verla esta mujer es un agente del cardenal pero los tiene por todo el mundo exclamó d'Artagnan oh si si dijo Buckingham cerrando colerico los dientes es un luchador terrible sin embargo cuando tendrá lugar ese baile el lunes próximo el lunes próximo faltan cinco días y nos sobra tiempo Patricio gritó el duque abriendo la puerta de la capilla Patricio apareció su camarero de confianza mi joyero y mi secretario el ayuda de cámara salió con una rapidez y un mutismo que demostraba la costumbre que había contraído de obedecer ciegamente y sin replicar pero a pesar de que hubiese llamado primero al joyero el que primero compareció fue el secretario la cosa era muy sencilla porque vivía en el mismo palacio halló a Buckingham sentado delante de una mesa de su dormitorio escribiendo con su propia mano algunas notas señor Jackson le dijo vais a marchar ahora mismo a casa del Lord Canciller y le diréis que le encargo del cumplimiento de estas órdenes deseo que sean promulgadas inmediatamente pero monseñor que responderé al Lord Canciller si él me pregunta acerca de los motivos que han podido obligar a vuestra gracia a tomar una medida tan extraordinaria que esa ha sido mi voluntad y que a nadie tengo que dar cuentas de ella será esa la respuesta que él deberá comunicar a su majestad prosiguió sonriente el secretario si por casualidad tuviese la curiosidad de querer saber por qué razón no puede salir ningún barco de los puertos de la Gran Bretaña tenéis razón señor le contestó Buckingham en ese caso puedo decirle al rey que he decidido hacer la guerra y que esta medida es mi primer acto de hostilidad contra Francia el secretario se inclinó y salió estamos ya tranquilos por ese lado dijo Buckingham volviéndose hacia D'Artagnan si los herretes no han salido ya para Francia no llegarán sino después que vos como así acabo de dictar un embargo sobre todos los barcos que se encuentren en este momento en los puertos de su majestad y ni uno solo se atreverá a levantar anclas a menos de un permiso especial D'Artagnan miró estupefacto a aquel hombre que ponía al servicio de sus amores el poder ilimitado de que la confianza del rey lo había revestido Buckingham vio lo que pasaba en el pensamiento del joven a juzgar por la expresión de su rostro y se sonrió sí le dijo sí Ana de Augustia es mi verdadera reina una palabra de ella y yo sería traidor a mi país traidor a mi rey traidor a mi dios me ha pedido que no envíe a los protestantes de la Roche los socorros que les había prometido falté a mi palabra pero qué importa obedecía su deseo no se los envié decidme no ha sido mi obediencia generosamente pagada porque a esa obediencia le debo su retrato D'Artagnan se admiró de que los destinos de un pueblo y la vida de los hombres se hallen en ocasiones pendientes de hilos tan frágiles y ocultos hallábase en lo más profundo de sus reflexiones cuando llegó el orfebre era un irlandés de los más hábiles en su arte y que confesaba que con el duque de Buckingham ganaba él cien mil libras por año señor Orrelly le dijo el duque llevándolo dentro de la capilla ved estos serretes de brillantes y decidme lo que vale cada pieza el orfebre echó una sola ojeada a la manera elegante como estaban montados calculó uno con otro el valor de los brillantes y dijo sin vacilación mil quinientas pistolas la pieza mi lord ¿qué tiempo necesitaréis para fabricar dos serretes como esos? ¿ya veis que faltan dos? ocho días mi lord yo os pagaré tres mil pistolas la pieza pero los necesito pasado mañana mi lord los tendrá soy su nombre estimable señor Orrelly pero hay algo más estos serretes no pueden ser confiados a nadie y es preciso que esos dos se hagan en este palacio es imposible mi lord solo yo puedo ejecutarlos de manera que no se observe diferencia alguna entre los nuevos y los viejos por eso mi querido señor Orrelly sois prisionero mío y no podríais salir ahora mismo de mi palacio aunque lo quisieseis decid pues nombradme a los empleados vuestros que necesitéis y señaladme qué herramientas deben traer el orfebre conocía al duque sabía que toda observación era superflua y se decidió por consiguiente en el acto ¿me sería permitido advertir a mi mujer? preguntó oh mi querido señor Orrelly os será permitido incluso recibir su visita está tranquilo que vuestro cautiverio será dulce y como toda molestia tiene una compensación recibiréis un bono de mil pistolas aparte del precio de los erretes para haceros olvidar el fastidio que os causo D'Artagnan no volvía en sí de la sorpresa que le causaba aquel ministro que con tanta facilidad movía los hombres y los millones en cuanto al orfebre escribió a su mujer enviándole el bono de mil pistolas y encargándole que le enviase a cambio a su aprendiz más hábil un surtido de diamantes cuyo peso y título le daba y una lista de las herramientas que necesitaba Buckingham condujo al orfebre a la habitación que le estaba destinada y que fue transformada en media hora en tallera puso luego en cada puerta un centinela con orden de no dejar entrar a nadie salvo a Patricio su lacayo de confianza es inútil agregar que el orfebre o rey Lía a su ayudante les quedaba prohibido salir de allí con ningún pretexto arreglado todo eso el duque regresó a donde estaba D'Artagnan y ahora joven amigo mío le dijo Inglaterra está a disposición de nosotros dos ¿qué queréis? ¿qué deseáis? una cama contestó D'Artagnan de momento lo confieso es lo que más necesito Buckingham dio a D'Artagnan una habitación contigua a la suya deseaba conservar al joven al alcance de su mano no porque desconfiase de él sino para tener a alguien con el que poder hablar constantemente de la reina una hora más tarde fue promulgada en Londres la orden de no permitir que saliese de los puertos ningún barco cargado para Francia ni siquiera el paquebote postal era a los ojos de todos una declaración de guerra entre los dos reinos dos días después a las once los dos erretes de brillantes estaban terminados su imitación había sido tan exacta eran tan completamente iguales que Buckingham no pudo distinguir cuáles eran los nuevos y cuáles los viejos y lo mismo que él se habrían engañado de la misma manera los más entendidos en esta materia mandó llamar inmediatamente a D'Artagnan y le dijo tomad he aquí los erretes de diamantes que vinisteis a buscar y sedme testigo de que he hecho todo cuanto podía hacer el poderío humano está tranquilo mi lord porque yo diré lo que he visto pero vuestra gracia me entrega los erretes sin la caja la caja os serviría de estorbo además es lo único que me queda y por eso me es tanto más preciosa diréis que yo la guardo cumpliré vuestro encargo palabra por palabra mi lord y ahora prosiguió Buckingham mirando fijamente al joven ¿cómo podría yo satisfacer nunca lo que os debo? D'Artagnan se sonrojó hasta en el blanco de los ojos vio que el duque buscaba la manera de hacerle aceptar algo y la idea de que el lord inglés fuese a pagar la sangre de sus compañeros y la suya le repugnó de un modo extraño entendámonos mi lord le contestó D'Artagnan y sopesemos bien lo ocurrido por adelantado a fin de que no nos equivoquemos yo estoy a servicio del rey de la reina de Francia formo parte de la compañía de guardias del señor de Esart el que al igual que su cuñado el señor de Treville se haya ligado de manera especial a sus majestades cuando yo he hecho ha sido por la reina y no he hecho nada por vuestra gracia hay aún más que quizá no hubiese hecho yo nada de esto si no se hubiese tratado de hacerme grato a alguien que es mi dama de la misma manera que la reina es la vuestra si le contestó sonriente el duque y yo creo conocer a esa otra persona que es mi lord yo no la he nombrado le interrumpió vivamente el joven tenéis razón dijo el duque de modo que debo quedar reconocido a vuestra abnegación a esa persona vos lo habéis dicho mi lord porque precisamente ahora que se habla de guerra os confieso que no veo en vuestra gracia sino a un inglés y por consiguiente a un enemigo al que me encantaría más encontrarme en el campo de batalla que en el parque de Windsor o en los pasillos del Louvre lo cual por otro lado no será obstáculo para que yo cumpla punto por punto la misión mía y me deje matar si fuese preciso para cumplirla pero lo repito a vuestra gracia sin que no por ello tenga personalmente que darme las gracias más por lo que hago para mí en esta segunda entrevista que por lo que hice por vos en la primera nosotros decimos aquí orgulloso como un escocés murmuró Buckingham y nosotros orgulloso como un gascón le contestó d'artagnan los gascones son los escoceses de francia d'artagnan saludó al duque y se dispuso a marcharse pero bueno a dónde vais de ese modo por dónde cómo es cierto que Dios me condene los franceses no reparan en nada me había olvidado de que Inglaterra es una isla de la que vos sois el rey id al puerto y preguntad por el Bergantin Sun y entregad esta carta al capitán os llevará a un puerto pequeño en el que desde luego no os esperan y en el que únicamente suelen tocar los barcos pesqueros cómo se llama ese puerto Sembalegui pero esperad aún una vez que lleguéis allí iréis a un mal mesón que no tiene nombre ni muestra es una verdadera zahurda de marineros no podéis equivocaros porque no hay más que ese después preguntaréis por el mesonero y le diréis forward qué quiere decir adelante es la consigna os entregará un caballo ensillado y os dirá el camino que habéis de seguir encontraréis así cuatro caballos de refresco en vuestra ruta sin cada uno de esos puntos queréis dar vuestra dirección en París los cuatro caballos os seguirán conocéis ya dos y me ha parecido que los apreciabais como buen aficionado son los que nosotros cabalgamos los otros no les son inferiores podéis fiaros de mí estos cuatro caballos están provistos para la campaña por muy orgulloso que seáis no os negaréis aceptarme uno y haced aceptar los otros tres a vuestros compañeros además son para guerrear contra nosotros el fin disculpa los medios como vosotros los franceses decís ¿no es cierto? sí mi lord acepto dijo d'Artagnan con la ayuda de dios emplearemos bien vuestros regalos y ahora dadme vuestra mano joven es posible que muy pronto nos tropecemos en el campo de batalla mientras tanto nos despediremos como buenos amigos ¿no es así? sí mi lord pero con la esperanza de que pronto seremos enemigos tranquilizaos os lo prometo confío en vuestra palabra mi lord halló el barco que se le había designado frente a la torre de Londres entregó su carta al capitán que le hizo avisar por el gobernador del puerto y se hizo inmediatamente a la vela cincuenta barcos se hallaban listos para partir y aguardaban al cruzar a lo largo de uno de ellos d'Artagnan creyó reconocer a la dama de Meng a la misma que el caballero desconocido había tratado de Milady y que tan hermosa le había parecido a él pero gracias a la corriente del río y al viento favorable que soplaba su barco navegó con tal rapidez que al cabo de un momento se encontraron fuera de la vista al día siguiente hacia las nueve de la mañana atracaron en Saint-Balerie d'Artagnan se dirigió sin perder momento al mesón indicado y lo reconoció por los gritos que de él salían hablaban de la guerra entre Inglaterra y Francia como de algo inminente e indudable y los marinos comían y bebían gozosos d'Artagnan se abrió paso por entre la muchedumbre se aproximó al mesonero y pronunció la palabra de consigna forward el mesonero le hizo inmediatamente señal de que le siguiese salió con él por una puerta que daba al patio lo condujo hasta la cuadra donde le esperaba un caballo completamente ensillado y le preguntó si tenía necesidad de algo más necesito saber el camino que debo seguir le dijo d'Artagnan marchad desde aquí a Blanchy y de Blanchy a Neuchâtel en Neuchâtel entrad en el mesón de la Heirsdor dad la consigna al mesonero y encontraréis un caballo con todos sus arreos debo algo preguntó d'Artagnan todo está pagado con generosidad dijo el mesonero y pues y que Dios os lleve amén contestó el joven saliendo al galope cuatro horas más tarde se encontraba en Neuchâtel siguió al pie de la letra las instrucciones recibidas en Neuchâtel lo mismo que en Saint-Balegui encontró una cabalgadura completamente ensillada y que estaba esperándole quiso trasladar las pistolas de la silla que acababa de dejar a la silla de la nueva cabalgadura pero se encontró con que las pistoleras iban provistas de pistolas iguales vuestra dirección en París cuartel de los guardias compañía de de Sartre bien le contestó el mesonero qué camino debo tomar preguntó d'Artagnan a su vez el de Ruen pero dejaréis la ciudad a vuestra mano derecha os detendréis en la aldea de Scouse no hay más que un mesón el ecu de France no lo juzguéis por su aspecto exterior tendrá en sus cuadras un caballo tan bueno como este igual consigna exactamente igual adiós amo buen viaje caballero necesitáis algo d'Artagnan hizo señal con la cabeza de que no y volvió a salir a gran velocidad en ecuís se repitió idéntica escena encontró un mesonero tan servicial y un caballo fresco y descansado dejó su dirección como lo había hecho en el otro y salió al mismo paso para Pontois en Pontois cambió por última vez de cabalgadura y a las nueve entraba a todo galope en el patio del palacio del señor de Treville había salvado casi sesenta leguas en doce horas el señor de Treville lo recibió como si lo hubiese visto aquella misma mañana pero al estrecharle la mano con alguna viveza mayor que de costumbre le anunció que la compañía del señor de Essart se hallaba de guardia en el Louvre y que podía reintegrarse a su puesto capítulo 22 la danza de la merleçon no se hablaba en París al día siguiente sino del baile que los señores regidores daban al rey y a la reina y en el que sus majestades iban a bailar la famosa danza de la merleçon que era la preferida por el rey en efecto desde hacía ocho días se disponía en la casa ayuntamiento todo lo necesario para aquella solemne velada el carpintero de la ciudad había levantado tablados en los que debían colocarse las damas invitadas el cerero de la ciudad había provisto las alas con doscientas hachas de cera blanca lo cual constituía en aquella época un lujo inaudito en fin se había llamado a veinte violines y el precio estipulado era doble que el corriente teniendo en cuenta lo dice el informe que tenían que tocar durante toda la noche a las diez de la mañana el señor de la cost abanderado de los guardias del rey seguido de dos oficiales y de varios arqueros del cuerpo fue a pedir al escribano de la ciudad llamado clemen todas las llaves de las puertas de las habitaciones y de los despachos de la casa ayuntamiento le fueron entregadas inmediatamente cada una iba provista de un letrero que servía para identificarla desde ese momento el señor la cost se encargó de la guardia de todas las puertas y de todas las avenidas de acceso a las once se presentó a su vez D'Alié capitán de los guardias llevando con él a cincuenta arqueros que se distribuyeron en el acto por la casa ayuntamiento en las puertas que les habían sido señaladas a las tres llegaron dos compañías de guardias una francesa y la otra suiza la compañía de los guardias franceses se hallaba compuesta por mitad de los hombres del señor D'Alié y por mitad de los del señor de Esart los invitados empezaron a entrar a las seis de la tarde a medida que entraban eran colocados en la sala grande sobre los tablados dispuestos a las nueve llegó la señora del primer presidente como después de la reina era la persona más importante de la fiesta fue recibida por los señores regidores y colocada en el palco que estaba frente por frente del que debía ocupar la reina a las diez se preparó en la salita de junto a la iglesia de Sengen la refacción de dulces para el rey y eso en frente del armario de plata de la ciudad que estaba guardado por cuatro arqueros a medianoche se oyeron grandes gritos y muchas aclamaciones era el rey que avanzaba por las calles que conducen desde el Louvre a la casa ayuntamiento y que se encontraban alumbradas con linternas de colores los señores regidores ataviados con sus togas de paño y precedidos por seis sargentos cada uno de los cuales llevaba un hachón en la mano salieron al encuentro del rey al que se encontraron en los escalones de entrada el preboste de los mercaderes lo cumplimentó dándole la bienvenida y su majestad contestó al cumplimiento excusándose por llegar tan tarde pero echando la culpa al señor cardenal que lo había tenido hasta las once para hablarle de asuntos del estado su majestad en traje de ceremonia iba acompañado por su alteza real el señor duque de Orleans por el conde de Soissons por el gran prior por el duque de Longueville el duque de Elbeuf el conde de Acourt el conde de La Roche-Mguillon del señor de Eliancourt del señor de Varadas del conde de Gramel y del caballero de Souveret todos observaron que el rey tenía aspecto triste y preocupado se había dispuesto un gabinete para el rey y el otro para el señor duque de Orleans en ambos gabinetes había trajes de disfraz lo mismo se había preparado para la reina y para la señora presidenta los señores y las damas del cortejo de sus majestades tenían que ataviarse de dos en dos en las habitaciones preparadas a este efecto antes de entrar en el gabinete encargó el rey que se le advirtiese en cuanto llegase el cardenal media hora después de la entrada del rey resonaron nuevas aclamaciones anunciaban la llegada de la reina los regidores hicieron lo mismo que antes habían hecho y precedidos por los sargentos se adelantaron al encuentro de su ilustre invitada la reina entró en la sala y se observó que lo mismo que el rey tenía el semblante triste y sobre todo con expresión de fatiga en el instante en que ella entraba se descurrió la cortina de una pequeña tribuna que había permanecido cerrada hasta entonces y se vio aparecer la cabeza del cardenal vestido de caballero español sus ojos se clavaron en los de la reina y por sus labios pasó una sonrisa de gozo terrible la reina no llevaba sus herretes de brillantes la reina permaneció algún tiempo recibiendo los cumplidos de los señores regidores de la ciudad y contestando a los saludos de las damas de pronto el rey apareció con el cardenal en una de las puertas de la sala el cardenal le hablaba en voz muy baja y el rey estaba muy pálido el rey se abrió paso entre la multitud y sin más que la con la cinta de su jugón a medio atar se acercó a la reina y le dijo con voz alterada señora decidme ¿por qué no lucís los herretes de brillantes sabiendo como sabéis lo agradable que me habría sido el verlos? la reina extendió su mirada a su alrededor y vio detrás del rey al cardenal que se sonría con sonrisa diabólica señor porque he temido que corriesen algún peligro en medio de esta gran multitud le contestó con voz alterada pues habéis hecho mal señora al haceros yo ese regalo era para que os adornaseis con él os digo que habéis hecho mal la voz del rey temblaba de cólera todos los miraban y escuchaban con asombro sin comprender lo que ocurría señor dijo la reina los enviaré a buscar al lubro donde se encuentran y de ese modo se verán satisfechos los deseos de vuestra majestad hacedlo señora hacedlo cuanto antes mejor porque la danza va a empezar de aquí a una hora la reina saludó en señal de su misión y siguió a las damas que debían conducirla a su gabinete el rey por su parte volvió al suyo se produjo en la sala un movimiento de inquietud y de confusión todo el mundo había podido observar que algo había ocurrido entre el rey y la reina pero ambos habían hablado en voz tan baja que nadie había comprendido nada porque cada cual se había alejado algunos pasos por respeto los violines tocaban a más y mejor pero nadie les hacía caso el primero en salir de su gabinete fue el rey que vestía traje de caza de lo más elegante el señor de Orleans y los demás vestían como él el traje que llevaba el rey era el que estaba mejor y vestido de ese modo parecía en verdad el primer caballero de su reino el cardenal se acercó al rey y le entregó una caja el rey la abrió y encontró dentro dos serretes de diamantes ¿qué significa esto? preguntó al cardenal nada le contestó este pero si la reina tiene los serretes cosa que yo dudo contadlo señor y si solo contáis diez preguntad a su majestad ¿quién ha podido robarle estos dos que ahí tenéis? el rey miró al cardenal como para interrogarle pero no tuvo tiempo de hacerle ninguna pregunta un grito de admiración salió de todas las bocas si el rey parecía el primer caballero de su reino la reina era sin duda alguna la mujer más hermosa de Francia su atavillo de cazadora le sentaba a maravilla llevaba un sombrero de fieltro con plumas azules un sobre todo de terciopelo gris perla sujeto con broches y diamantes y una falda de raso azul completamente bordada de plata sobre su hombro izquierdo centellaban los serretes sostenidos por un nudo del mismo color que las plumas y la falda el rey se estremeció de júbilo y el cardenal de cólera sin embargo como estaban distantes de la reina les era imposible contar el número de erretes la reina los llevaba pero tenía solamente diez o eran doce en aquel instante dieron los violines la señal de la danza el rey se adelantó hacia la señora del presidente con la cual tenía que bailar y el señor duque de Orleans sacó a bailar a la reina se situaron en su lugar y empezó la danza el rey bailaba delante de la reina y cada vez que pasaba cerca de ella debraba con la vista aquellos erretes cuyo número no podía saber un frío sudor cubría la frente del cardenal una hora duró la danza tenía dieciséis intermedios acabada la danza en medio de los aplausos de toda la sala cada cual volvió a llevar a su dama al sitio correspondiente pero el rey se aprovechó del privilegio que tenía de dejar la suya en el lugar en que se encontraba para dirigirse vivamente hacia la reina os doy las gracias señora le dijo por lo diferente que os habéis mostrado con mis deseos pero me parece que os faltan dos erretes y os los traigo y con esas palabras alargó a la reina los dos erretes que le había entregado el cardenal la joven reina haciéndose la sorprendida exclamó como señor me regaláis otros dos más pero entonces tendré catorce en efecto el rey contó y los doce erretes estaban sobre el hombro de su majestad el rey llamó al cardenal bueno señor cardenal qué significa esto le preguntó con tono severo eso significa señor le contestó el cardenal que me he servido de ese medio para que su majestad acepte esos dos erretes que no me atreví a ofrecérselos yo mismo le quedo tanto más agradecida a su eminencia le contestó Ana de Austia con una sonrisa que demostraba que no la engañaba aquella galantería ingeniosa porque tengo la seguridad de que esos dos erretes os han costado ellos solos tan caros como los que han costado los otros doce a su majestad y después de saludar al rey y al cardenal la reina volvió a tomar el camino de la habitación en que se había vestido y donde tenía que cambiar de ropa la atención que al comienzo de este capítulo hemos tenido que dedicar a los personajes ilustres que hemos presentado nos apartó un instante de aquel al que Ana de Austia debía el triunfo inaudito que acababa de conseguir sobre el cardenal confundido ignorado perdido entre la muchedumbre que se amontonaba en una de las puertas contemplaba desde allí aquella escena que sólo comprendían cuatro personas el rey la reina su eminencia y él acababa la reina de volver a su habitación y ya D'Artagnan se preparaba a retirarse cuando sintió que alguien le tocaba ligeramente en el hombro se dio vuelta y vio a una joven que le hacía señal de que la siguiese tenía la joven cubierta la cara con un antifaz de terciopelo negro pero a pesar de aquella precaución que tomaba más bien por los demás que por él D'Artagnan conoció al instante a su guía corriente a la ligera y espiritual señora Bonansier apenas y la víspera se habían visto en la casa del suizo Germain en la que D'Artagnan había preguntado por ella la prisa que tenía la joven por dar a la reina aquella excelente noticia del feliz regreso del mensajero hizo que los dos amantes cambiasen apenas algunas palabras sigo pues ahora D'Artagnan a la señora Bonansier movido por un doble sentimiento el amor y la curiosidad por todo el camino y a medida que los pasillos iban estando más desiertos D'Artagnan quería detener a la joven agarrarla contemplarla aunque sólo fuese un instante pero ella vivaz como un pájaro se deslizaba siempre entre sus manos y cuando él pretendía hablar el dedo de ella cerrando su boca con un pequeño ademán imperativo y lleno de encanto recordábalé que se encontraba bajo el imperio de un poder al que había jurado obedecer ciegamente en fin después de un par de minutos de vueltas y revueltas la señora Bonansier abrió una puerta e introdujo al joven en un gabinete completamente oscuro una vez allí le hizo de nuevo señal de mutismo y abriendo una segunda puerta oculta por una tapicería cuyas aberturas esparcieron de pronto una luz viva desapareció D'Artagnan permaneció un instante inmóvil preguntándose dónde podía estar pero un rayo de luz que entraba de aquella habitación el aire caluroso y perfumado que hasta él llegaba la conversación de dos o tres mujeres un lenguaje respetuoso y elegante al mismo tiempo la palabra majestad repetida varias veces le indicaron muy pronto con claridad que se encontraba en un gabinete contiguo a la habitación de la reina el joven se mantuvo en la sombra y esperó la reina daba muestras de estar alegre y feliz lo que parecía asombrar a las personas que la rodeaban acostumbradas a verla casi siempre preocupada la reina atribuía aquel sentimiento gozoso a la belleza de la fiesta al placer que la danza le había producido y como no está tolerado contradecir a una reina lo mismo cuando sonríe que cuando llora todas hacían lenguas de la galantería de los regidores de la ciudad de París a pesar de que D'Artagnan no conociese a la reina distinguía su voz de las otras voces primero por su leve acento extranjero y después por la sensación de dominio de que están naturalmente impregnadas todas las palabras soberanas hoy al acercarse y alejarse de aquella puerta abierta y dos o tres veces llegó a ver como la sombra de un cuerpo interceptaba la luz por último una mano y un brazo adorables de forma y de blancura pasaron de pronto a través de la tapicería D'Artagnan comprendió que aquella era su recompensa se arrodilló cogió aquella mano y apoyó respetuosamente en ella sus labios aquella mano se retiró luego dejando entre las suyas un objeto que reconoció como una laja la puerta volvió a cerrarse enseguida y D'Artagnan se encontró en la oscuridad más completa D'Artagnan se colocó la joya en el dedo y esperó de nuevo era evidente que aún no había acabado todo después de la recompensa su abnegación venía la recompensa de su amor por otra parte se había bailado la danza pero la velada había comenzado apenas la cena era a las tres y el reloj de Saint-Gene había dado hacia un rato las dos y tres cuartos así ocurrió el ruido de voces fue apagándose en la habitación contigua se oyó después que las damas se alejaban volvió a abrirse la puerta del gabinete en que se encontraba D'Artagnan y se precipitó dentro la señora Bonansie vos al fin exclamó D'Artagnan silencio le contestó la joven apoyando su mano en los labios de D'Artagnan silencio y marchaos por donde habéis venido pero donde y cuando os volveré a ver exclamó el joven al regresar a vuestra casa encontraréis un billete en el que ese os dirá marchad marchad y diciendo estas palabras abrió la puerta del pasillo y empujó a D'Artagnan fuera del gabinete D'Artagnan obedeció lo mismo que un niño sin resistencia y sin objeción alguna lo que demuestra que se encontraba verdaderamente enamorado Capítulo 23 La cita D'Artagnan regresó a todo correr a su casa sin tener ningún mal encuentro a pesar de que fuesen más de las tres de la madrugada y de cruzar los distritos peores de a París es sabido que los borrachos y los enamorados tienen un dios especial halló entreabierta su puerta de entrada subió las escaleras y llamó suavemente de una manera convenida entre él y su lacayo Planché al que había enviado a casa dos horas antes desde la casa ayuntamiento recomendándole que le esperase salió a abrirle Trajo a alguien una carta para mí preguntó vivamente D'Artagnan Nadie trajo carta alguna señor le contestó Planché pero hay una que ha venido por sí sola ¿Qué quieres decir imbécil? Quiero decir que a pesar de tener la llave de vuestras habitaciones en mi bolsillo y de que esa llave no se haya apartado de mí he hallado al entrar una carta sobre el mantel verde de la mesa en vuestro dormitorio ¿Dónde está esa carta? La dejé en el mismo sitio en que estaba señor no es cosa natural no es cosa natural que las cartas entren de ese modo en la casa de nadie no digo que no si la ventana se hubiese encontrado abierta o por lo menos a medio abrir pero no todo estaba herméticamente cerrado señor tened cuidado porque hay en eso con toda seguridad algo de magia mientras Blanchet hablaba el joven se había precipitado en su habitación y abría la carta esa de la señora Bonancier y estaba concebida en estos términos se desea daros y transmitiros las más vivas expresiones de gracias encontramos esta noche a eso de las diez en Saint-Claude delante del pabellón que hay en el ángulo de la casa del señor de estrés C.B. D'Artagnan sentía leer esa carta que su corazón se dilataba y se encogía con el dulce asombro que atormenta y acaricia el corazón de los amantes era aquel el primer billete que recibía la primera cita que le era otorgada su corazón henchido por la embriaguez de júbilo sentíase a punto de desfallecer en el umbral del paraíso terrenal que se llamaba amor ¿qué me decís señor? le preguntó Planche que había visto cómo su amo se sonrojaba y empalidecía sucesivamente ¿qué me decís? no es cierto que tiene el clavo y que se trata de algún mal asunto te engañas Planche le respondió D'Artagnan y como prueba de lo que digo ahí tienes un escudo para que bebas a mi salud doy gracias al señor por el escudo que me da y le prometo seguir exactamente sus instrucciones pero no es menos cierto que las cartas que entran de ese modo en las casas cerradas caen del cielo amigo mío caen del cielo según eso el señor está satisfecho preguntó Planche mi querido Planche soy el más feliz de los hombres y puedo aprovechar la felicidad del señor para acostarme si acuéstate que todas las bendiciones del cielo caigan sobre el señor aunque no es menos cierto que esa carta y Planche se retiró moviendo la cabeza con expresión de duda que la liberalidad de D'Artagnan no había logrado borrar por completo al quedarse a solas D'Artagnan leyó y volvió a leer su billete besó y volvió a besar veinte veces aquellas líneas escritas por la mano de su hermosa amante por fin se acostó se durmió y soñó maravillas se levantó a las siete de la mañana y llamó a Planche a la segunda llamada abrió este la puerta con la cara preocupada aún de las inquietudes de la víspera D'Artagnan le dijo Planche voy a salir quizá para todo el día quedas pues libre hasta las siete de la tarde pero a esa hora tú estarás dispuesto con dos caballos bueno dijo Planche por lo visto vamos otra vez a hacernos agujerear la piel en varios sitios cogerás tu mosquetón y tus pistolas ¿eh? ¿qué decía yo? exclamó Planche ya está estaba seguro maldita carta pero tranquilízate imbécil porque se trata únicamente de una excursión de placer sí como las excursiones de placer del otro día cuando llovían las balas y surgían por todas partes los abrojos está bien señor Planche si tenéis miedo iré sin vos le dijo D'Artagnan prefiero viajar solo que tener un acompañante que tiembla el señor me ofende dijo Planche creía sin embargo que me había visto ya en la tarea sí pero me pareció que habías gastado toda tu valentía de una sola vez el señor podrá ver cuando se presente la ocasión que aún me queda lo único que he de suplicar al señor es que no lo prodigue con exceso si desea que me quede para mucho tiempo ¿querés disponer todavía de alguna cantidad para gastarlo esta noche? creo que sí pues bien cuento contigo estaré preparado a la hora dicha pero yo creía que el señor tenía un solo caballo en las cuadras de los guardias quizá en este instante no haya más que uno pero esta noche habrá cuatro por lo visto el viaje nuestro fue de remonta precisamente le contestó d'artagnan y después de dirigir a planché un último gesto de recomendación salió el señor bonancier se encontraba en su puerta d'artagnan llevaba el propósito de seguir adelante sin hablar con el digno mercero pero este le dirigió un saludo tan cariñoso y tan benigno que su inclino no sólo no tuvo más remedio que contestarle sino que se vio obligado a entablar conversación con él y cómo no mostrar un poco de condescendencia hacia un marido cuya mujer os ha dado una cita aquella misma tarde en Saint-Claude delante del pabellón del señor de estrés d'artagnan se le acercó pues con la expresión más bondadosa que pudo tomar la conversación recayó del modo más natural en el encarcelamiento del pobre hombre el señor bonancier ignorante de que d'artagnan había escuchado su conversación con el desconocido de menge contó a su joven inquilino las preocupaciones de aquel monstruo del señor de la ferma al que no dejó de calificar en todo su relato de verdugo del cardenal entrando a hablar extensamente de la bastilla los cerrojos los postigos tragaluces de tortura de tortura d'artagnan le escuchó con ejemplar complacencia y cuando acabó le dijo ¿habéis sabido por fin quién raptó a la señora bonancier? no me olvido de que a esa circunstancia fastidiosa debo yo la dicha de haberos conocido ah dijo el señor bonancier se guardaron mucho de decírmelo ellos y mi mujer por su parte me ha jurado por lo que más quiere que no lo sabe el señor bonancier siguió diciendo en un tono de la más perfecta simplicidad ¿y qué ha sido de vos estos últimos días? no os he visto ni a vos ni a vuestros amigos y creo que no ha sido en el pavimento de París donde recogisteis todo el polvo que planché quitaba ayer a vuestras botas tenéis razón mi querido señor bonancier mis amigos y yo hemos hecho un viajecito lejos de aquí o nada de lejos tan solo a unas cuarenta leguas hemos ido a llevar al señor Atos a las aguas de Forges donde han quedado mis amigos y vos habéis regresado ¿no es así? le contestó el señor bonancier dando a su fisonomía la expresión más maliciosa a un buen mozo como vos no le concede su amante vacaciones largas y nos esperaban en París con impaciencia ¿no es cierto? por vida mía le contestó el joven riéndose veo que no es posible ocultaros nada querido señor bonancier lo confieso y tanto mejor sí era esperado y con mucha impaciencia os lo aseguro una ligera nube cruzó por la frente de bonancier pero tan ligera que no fue vista por D'Artagnan y vamos a ser recompensados por nuestra diligencia ¿verdad? prosiguió el mercero con una leve alteración en la voz alteración que D'Artagnan no observó como no había observado tampoco la nube que un momento antes había ensombrecido la cara de aquel buen hombre ¡ah! con que haciendo de buen apóstol exclamó riendo D'Artagnan no si os lo digo es solamente para saber si nos recogeremos tarde agregó bonancier ¿a qué viene esa pregunta mi querido propietario? le preguntó D'Artagnan ¿es que calculáis esperarme? no es porque desde mi encarcelamiento y el robo de que fui víctima cada vez que oigo abrir una puerta me entran escalofríos sobre todo de noche demonio ¿qué queréis? yo no soy hombre de espada bueno no os asustéis si vuelvo a la una a las dos o a las tres de la madrugada o si no vuelvo en toda la noche esta vez bonancier se puso tan párido que D'Artagnan no pudo menos que advertirlo y le preguntó qué le ocurría nada contestóle bonancier nada desde que me han ocurrido estas desgracias suelen acometerme de improviso tales debilidades y acabo de sentir un escalofrío por todo el cuerpo no hagáis caso vos que sólo tenéis que ocuparos de ser feliz en ese caso tengo tarea porque lo soy todavía no esperad porque vos habéis dicho hasta la noche pero la noche llegará a Dios gracias y quizá vos la esperéis con tanta impaciencia como yo quizá la señora bonancier visite esta noche el domicilio conyugal la señora bonancier no está libre esta noche le contestó solemnemente el marido su servicio la retiene en el lubro peor para vos mi querido propietario peor para vos cuando yo soy feliz me gustaría que lo fuese todo el mundo aunque eso no sea posible por lo visto y el joven se alejó riéndose a carcajadas de esa broma que según creía el sol lo podía comprender que os divertáis mucho le contestó bonancier con acento sepulcral pero d'artagnan se hallaba ya lejos para oírle y dada la situación de espíritu en que se encontraba aunque la hubiese oído no habría observado nada se dirigió hacia el palacio del señor de treville su visita del día anterior había sido según se recordará muy breve y muy poco explicativa halló al señor de treville lleno de gozo el rey y la reina se habían mostrado encantadores con él en el baile es cierto que el cardenal estuvo completamente desabrido a la una de la madrugada había se retirado alegando que se encontraba indispuesto en cuanto a sus majestades no habían vuelto al lubro hasta las seis de la mañana y ahora le dijo el señor de treville bajando la voz y recorriendo con la mirada todos los rincones de la habitación para asegurarse de que estaban completamente solos hablemos de vos mi joven amigo porque es evidente que vuestro feliz regreso tiene algo que ver con la alegría del rey con el triunfo de la reina y con la humillación de su eminencia es preciso que os cuidéis mucho ¿qué puedo temer mientras tenga la felicidad de gozar del favor de sus majestades? contestó le d'artagnan podéis temerlo todo creedme a mí el cardenal no es un hombre que olvida un chasco en tanto no hay arreglado cuentas con el burlador y en este caso me da en la nariz que el burlador es un gasjón que yo conozco ¿creéis que el cardenal se encuentra tan avanzado como vos y que sabe que soy yo quien ha estado en londres? demonio que habéis estado en londres os habéis traído de londres ese hermoso diamante que brilla en vuestro dedo cuidado mi querido d'artagnan porque un regalo del enemigo no es cosa buena no hay acerca de eso un verso latino que dice esperad como es sin duda que debe de haber alguno le contestó d'artagnan que nunca había logrado meterse en la cabeza la primera regla de los rudimentos y que había sido por su ignorancia la desesperación de su hallo hay uno sin duda le dijo el señor de treville que poseía cierto barniz literario y el señor berserad me lo citaba el otro día esperad así él o aquí cimeo danaos et dona ferentes lo que quiere decir desconfiad del enemigo que os hace regalos este diamante no procede de un enemigo señor le contestó d'artagnan viene de la reina de la reina ajaja exclamó el señor de treville en efecto es una verdadera joya real que vale mil pistolas como mínimo y por qué os ha hecho entregar la reina ese regalo me lo ha entregado personalmente ¿dónde? en el gabinete contiguo a la habitación en que cambió de traje ¿cómo? dándome a besar su mano ¿habéis besado la mano de la reina? exclamó el señor de treville fijando su mirada en d'artagnan su majestad me ha hecho el honor de otorgarme esa gracia y eso en presencia de testigos imprudente mil veces imprudente no señor tranquilizaos nadie lo ha visto le contestó d'artagnan y refirió al señor de treville como habían ocurrido las cosas oh estas mujeres estas mujeres exclamó el viejo soldado la reconozco en su imaginación novelesca todo cuanto huele a misterio les encanta de modo que habéis visto su brazo y nada más si tropezáis con la reina no la reconoceríais si ella os encontrase no sabría quién sois no pero gracias a este diamante le contestó el joven escuchad le dijo el señor de treville queréis que os dé un consejo un buen consejo un consejo de amigo me haríais un honor señor le dijo d'artagnan pues bien id a casa del primer alfebre que encontréis y vendedle ese diamante por el precio que quiera daros por él por muy judío que sea siempre os dará por lo menos ochocientas pistolas las pistolas no tienen nombre joven pero esa joya tiene uno terrible capaz de traicionar a quien la lleva encima vender esta joya una joya que me ha sido dada por mi soberana nunca dijo d'artagnan pues entonces volved hacia adentro la cabeza de la sortija pobre loco porque todos saben que un cadete de gascuña no encuentra joyas como esa en el joyero de su madre creéis pues que tengo que temer algo le preguntó d'artagnan lo que os quiero decir joven es que quien se duerme sobre una mina cuya mecha está encendida puede tenerse comparado con vos como seguro demonio exclamó d'artagnan al que empezaba a intranquilizar la seguridad de tono del señor de treville demonio y que debo hacer permanecer en guardia siempre y antes que nada el cardenal tiene la memoria tenaz y la mano larga creedme y los jugará alguna mala pasada pero cual lo sé yo acaso no tiene a su servicio todas las astucias del demonio lo menos que puede ocurriros es que os arreste como se atrevería a detener a un hombre que se encuentra al servicio de su majestad cuerpo de sí que se molestó mucho para arrestar a atos en todo caso joven creed a un hombre que lleva treinta años en la corte no os durmáis en vuestra seguridad o estáis perdido al contrario os lo digo yo vete enemigos por todas partes si os buscan pendencia esquivadla aunque quien os la busque sea un niño de diez años si os atacan de noche o de día batíos en retirada sin vergüenza alguna si cruzáis por un puente palpad bien los maderos no sea que os vaya uno al pisar si pasáis por delante de un edificio en construcción mirad arriba no vaya a caeros una piedra sobre la cabeza si volvéis tarde a casa hacéos seguir por vuestro lacayo y que éste vaya armado si es que tenéis seguridad en vuestro lacayo desconfíad de todos de vuestro amigo de vuestro hermano de vuestra amante sobre todo de vuestra amante d'artagnan se puso colorado y repitió maquinalmente de mi amante y por qué razón de ella más bien que de otra persona es que uno de los recursos favoritos del cardenal son las amantes no hay otro más expeditivo una mujer os venderá por diez pistolas testigo Dalila conocéis las escrituras ¿verdad? d'artagnan se acordó de la cita que para aquella misma noche le había dado la señora Bonancie pero digamos en alabanza de nuestro héroe que la mala opinión que tenía el señor de Treville de las mujeres en general no le inspiró la más ligera sorpresa contra su linda propietaria y a propósito siguió diciendo el señor de Treville ¿qué ha sido de vuestros tres compañeros? iba a preguntaros si no habíais recibido alguna noticia suya ninguna señor yo los dejé en mi camino a Portos en Chantilly cargado con un duelo a Aramis en Grevecog con un balazo en el hombro a Atos en Amiens acusado de monedero falso ya veis le dijo le dijo el señor de Treville y como escapasteis vos por un milagro señor debo decirlo con una estocada en el pecho y dejando al señor conde de Wards clavado boca arriba en el camino de Calais lo mismo que una mariposa en una cortina ya veis aún más ah de Wards un hombre del cardenal un primo de Rochefort oíte amigo mío se me ocurre una idea decid señor yo en vuestro lugar haría una cosa ¿cuál? volvería a tomar el camino de Picardía y marcharía a buscar noticias de mis tres compañeros calladito sin tambor ni trompeta en tanto que su eminencia me hacía buscar en París qué demonio ellos merecen bien esa pequeña atención de vuestra parte el consejo es bueno y partiré mañana mismo mañana y por qué no esta misma noche esta noche señor debo estar en París por un asunto indispensable ah joven joven alguna aventurilla amorosa tened cuidado os lo repito la mujer nos perdió a todos desde que existimos y nos perderá todavía a todos mientras existamos creedme marchad esta noche imposible señor habéis pues empeñado vuestra palabra sí señor eso es otra cosa pero prometedme que si esta noche no os matan saldréis mañana os lo prometo ¿tenéis dinero? me quedan todavía cincuenta pistolas creo que no necesito más pero vuestros compañeros creo que no debe faltarles el dinero salimos de París cada uno con setenta y cinco pistolas en los bolsillos ¿os veré antes de vuestra marcha? creo que no señor a menos que haya novedad buen viaje buen viaje entonces gracias señor y D'Artagnan se despidió del señor de Treville más emocionado que nunca por la solicitud completamente paternal que tenía con sus mosqueteros pasó por la casa de Atos por la de Portos y por la de Aramis ninguno de ellos había vuelto también sus lacayos se hallaban ausentes careciéndose de noticias de los amos y de los criados habría ido D'Artagnan a informarse de ellos por sus amantes pero no conocía ni a la de Portos ni a la de Aramis por lo que a Atos respecta no la tenía al cruzar por delante del cuartel de los guardias echó un vistazo a las cuadras tres de los cuatro caballos habían entrado ya Planché completamente pasmado estaba almohazándolos habiendo acabado ya la tarea con dos ah señor exclamó Planché al ver a D'Artagnan qué feliz soy viéndos y eso porque Planché le contestó el joven tenéis acaso confianza en el señor Bonancier nuestro propietario yo de ninguna manera oh señor qué bien hacéis pero a qué viene esa pregunta a que yo os observaba sin oír nada mientras hablabais con él señor la cara de ese hombre cambió de color dos o tres veces va el señor no lo observó de preocupado que estaba con la carta que había acabado de recibir pero yo por el contrario a quien había puesto en guardia la extraña manera que aquella carta había tenido de llegar a la casa no perdí un solo movimiento de la fisonomía de aquel hombre y qué te pareció traidora señor qué me dices además en cuanto el señor se apartó de él y desapareció a la vuelta de la esquina el señor Bonancier cogió el sombrero cerró su puerta y echó a correr por la calle opuesta en efecto Planché tienes razón y todo eso me parece muy sospechoso tranquilízate no le pagaremos nuestro alquiler hasta que nos haya aclarado categóricamente la cosa el señor bromea pero ya verá el señor qué te voy a decir Planché lo que ha de ocurrir está escrito no renuncia pues el señor a su paseo de esta noche todo lo contrario Planché cuanto peor quiera yo al señor Bonancier más iré la cita que se me da en esa carta que tanto te intranquiliza entonces si es esa la decisión del señor decisión inquebrantable amigo mío de manera pues que a las nueve estate preparado aquí en el cuartel yo vendría a recogerte viendo Planché que no había esperanza de que su amo renunciase al proyecto dejó escapar un profundo suspiro y se puso a almohazar el tercer caballo en cuanto a D'Artagnan como en el fondo era un mozo lleno de prudencia en vez de volver a su casa marchó a comer con el sacerdote Gascon que en el momento de pobreza de los cuatro amigos les había dado un desayuno de chocolate Capítulo 24 El pabellón D'Artagnan acudió al cuartel de los guardias a las nueve encontrando a Planché en pie de guerra había llegado el cuarto caballo estaba Planché armado de su mosquetón y de una pistola D'Artagnan llevaba su espada y puso dos pistolas en su cintura después montaron cada uno en un caballo y se alejaron sin hacer ruido Era noche cerrada y nadie los vio salir Planché se colocó a espaldas de su amo y caminó diez pasos atrás D'Artagnan cruzó los muelles salió por la puerta de la Conference y luego siguió el camino que conduce a Saint-Claude y que era entonces mucho más hermoso que hoy Mientras estuvieron dentro de la ciudad Planché conservó respetuosamente la distancia que se había impuesto pero así que el camino empezó a ser más desierto y oscuro se aproximó calladamente a su amo hasta el punto de que cuando entraron en el bosque de Boulogne se encontró con toda naturalidad caminando a la par de él No debemos disimular en efecto que la oscilación de los árboles copudos y el reflejo de la luna en los sotos espesos le produjeron viva inquietud D'Artagnan se dio cuenta de que a Azul Acayo le ocurría algo extraordinario vaya señor Planché qué es lo que nos pasa le pregunto nos parece señor que los bosques son como las iglesias por qué Planché porque ni en estas ni en aquello se atreve uno a hablar en voz alta ¿y por qué no te atreves a hablar alto Planché tienes miedo miedo de que me oigan sí señor miedo de que te oigan sin embargo Planché nuestra conversación es completamente moral y nadie encontraría en ella materia de censura ah señor siguió diciendo Planché volviendo a su idea madre ese señor Bonansier tiene algo de solapado en sus cejas y de poco grato en el juego de sus labios quién diablos te hace pensar ahora en Bonansier señor uno piensa en lo que puede y no en lo que quiere porque eres un flojo Planché señor no confundamos prudencia con flojedad la prudencia es una virtud y tú eres virtuoso ¿no es así Planché señor no es el cañón de un mosquete lo que se ve brillar allá lejos ¿bajamos la cabeza? bueno murmuró D'Artagnan al que le volvían a la memoria las recomendaciones del señor de Treville la verdad es que este animal acabará por asustarme a mí y puso su caballo al trote Planché siguió el movimiento de su amo como si hubiese sido su propia sombra y se vio trotando a su lado vamos a caminar de esta manera toda la noche señor preguntó no Planché porque tú has llegado ya ¿cómo que yo he llegado? ¿y el señor? yo me adelanto unos pasos más ¿y el señor me deja aquí solo? ¿tienes miedo Planché? no pero me permito hacer notar al señor que la noche será muy fría que los fríos producen reumatismo y que un lacayo que sufre de reumatismo es un pobre servidor especialmente para un amo ágil como el señor pues bien Planché si tienes frío entras en una de aquellas tabernas que se ven allá lejos y mañana por la mañana me esperas a las seis delante de la puerta señor me he bebido y comido con gran respeto el escudo que me distes esta mañana de modo que no me queda una mala moneda de cobre por si tengo frío aquí tienes media pistola hasta mañana D'Artagnan se apeó de su caballo echó la brida al brazo de Planché y se alejó rápidamente envolviéndose en su capa Dios pero si que frío tengo exclamó Planché así que perdió de vista a su amo y con la prisa que tenía por calentarse fue a llamar a la puerta de una casa que lucía todos los atributos de una taberna de los suburbios entre tanto D'Artagnan que se había metido por un pequeño camino transversal seguía avanzando y llegaba a Saint-Claude pero en vez de seguir la ruta principal torció por la parte posterior del castillo alcanzó una especie de callejuela muy apartada y se encontró muy pronto frente al pabellón que se le indicaba y que se hallaba situado en un sitio completamente desierto a un lado de la callejuela alzábase una gran pared en cuya esquina se encontraba el pabellón por el otro lado un seto vivo defendía de los que pasaban por allí un pequeño jardín al fondo del cual se levantaba una pobre cabaña había llegado al lugar de la cita y como no se le decía que anunciase su presencia por ninguna señal esperó no se oía ningún ruido se habría dicho que se encontraba a cien leguas de la capital después de echar una ojeada a su alrededor de Artagnan se puso de espaldas contra el seto más allá de éste del jardín y de la cabaña una niebla oscura envolvía en sus pliegues la inmensidad en que duerme París inmensidad vacía y profunda en la que brillaba algunos puntos luminosos como estrellas fúnebres de aquel infierno todos esos aspectos revestían una forma feliz para d'Artagnan todas las ideas tenían una sonrisa todas las tinieblas eran diáfanas iba a dar la hora de la cita en efecto al cabo de unos instantes la torre de Saint-Claude dejó caer despacio diez campanadas de su ancha boca mugiente había algo de lúgubre en aquella voz de bronce que de aquella manera se lamentaba en mitad de la noche pero en el corazón del joven vibraban armoniosamente cada una de aquellas horas que componían la esperada sus ojos se hallaban fijos en el pequeño pabellón situado en el ángulo de la calle y cuyas ventanas todas tenían cerradas las maderas a excepción de una del primer piso brillaba a través de aquella ventana una luz suave que plateaba el follaje tembloroso de dos o tres tilos que se alzaban formando grupo fuera del parque evidentemente que detrás de aquella ventanita tan simpáticamente alumbrada esbrába la linda señora bonancia acariciado por idea tan dulce esperó por su parte dar tañan media hora sin impaciencia alguna con los ojos fijos en aquella pequeña morada encantadora una parte de cuyo cielo raso con molduras doradas que atestiguaban la elegancia del resto del departamento distinguía dar tañan la campana de saint claude dio las diez y media sin que dar tañan comprendiese por qué razón corrió ahora por sus venas un escalofrío es posible que empezase a sentir frío y que tomase una sensación por completo física por impresión moral después se le ocurrió pensar en que habría leído mal y que la cita sería para las once se aproximó a la ventana se situó dentro de un rayo de luz sacó del bolsillo la carta y volvió a leerla no se había equivocado la cita era en efecto para las diez fue a situarse de nuevo en su puesto y empezó a sentirse bastante intranquilo por aquel silencio y aquella soledad dieron las once d'artagnan empezó a temer de verdad que le hubiese ocurrido algo a la señora bonancia dio tres palmadas que es la señal corriente de los enamorados pero nadie le contestó ni siquiera el eco pensó entonces con cierto fastidio que quizá la joven se hubiese dormido esperándole se acercó a la pared y trató de subir por ella pero había sido enlucida hacía poco y d'artagnan se dobló inútilmente las uñas en ese momento se fijó en los árboles en los que la luz seguía plateando el follaje y como uno de ellos se adelantaba sobre el camino pensó que colocado entre sus ramas podría su mirada penetrar en el pabellón el árbol resultaba fácil de escalar por lo demás d'artagnan tenía apenas veinte años y recordaba por consiguiente sus hazañas de escolar le fue suficiente un momento para verse entre las ramas y para que su mirada penetrara en el interior del pabellón a través de los vidrios transparentes cosa extraña que hizo estremecerse a d'artagnan desde la planta de los pies hasta la raíz de sus cabellos aquella luz suave aquella lámpara tranquila alumbraba un escenario de espantoso desorden uno de los cristales de la ventana estaba roto la puerta de la habitación hundida violentamente y medio rota colgaba de sus goznes por tierra yacía una mesa que había debido de estar servida con una elegante cena los frascos en pedazos y las frutas pisoteadas se hallaban esparcidas por el suelo todo atestiguaba que dentro de aquella habitación se había librado una lucha violenta y desesperada d'artagnan creyó reconocer incluso en medio de aquella confusión extraña trozos de vestidos y algunas manchas de sangre sobre el mantel y las cortinas bajó de nuevo a la calle con el corazón presa de terribles latidos quiso ver si encontraba otras huellas de violencia la lucecita suave seguía brillando en la tranquilidad de la noche d'artagnan vio entonces cosa que no había advertido al principio porque no había entonces nada que le apremiase a ese examen que la tierra removida en un lado agujereada en otro ofrecía señales confusas de pasos de hombres y de patas de caballos además las ruedas de un coche que parecía venir de París habían abierto en la tierra blanda una profunda huella que no iba más allá del pabellón y que volvía de nuevo hacia París siguiendo sus investigaciones d'artagnan encontró al pie del muro un guante de mujer desgarrado el guante aquel era de una suavidad sin igual en todos los puntos en que no había tocado la tierra fangosa era uno de esos guantes perfumados que los amantes gustan de arrancar de una linda mano a medida que d'artagnan seguía adelante en sus pesquisas un sudor más abundante y más helado le goteaba en la frente una angustia horrible le oprimía el corazón su respiración se hacía jadeante sin embargo decíase para tranquilizarse que aquel pabellón no tenía quizá nada que ver con la señora Bonansie que la joven le había dado cita delante y no dentro del pabellón que quizá le había retenido en París su servicio o quizá los celos de su esposo pero ese sentimiento de íntimo dolor que en ciertos casos se apodera de todo nuestro ser y que nos grita por todo lo que está destinado en nosotros a escuchar que se cierne una gran desgracia sobre nosotros abría brecha destruía tiraba por tierra tales razonamientos entonces D'Artagnan casi enloqueció corrió por la carretera siguió el mismo camino que había traído se adelantó hasta la balsa del río y preguntó a su encargado este encargado había cruzado el río a eso de las siete a una mujer que iba envuelta en un manto negro y que parecía tener el mayor empeño en que nadie la conociese pero precisamente por las precauciones que tomaba el encargado se había fijado más en ella y había visto que era joven y linda en aquella época como hoy eran muchísimas las mujeres jóvenes y bonitas que iban a Saint-Claude y que tenían empeño en no ser vistas pero D'Artagnan sin embargo no dudó un momento de que la mujer en que se había fijado aquel hombre era la señora Bonancier D'Artagnan aprovechó la lámpara que brillaba en la cabaña del encargado de la balsa para volver a leer una vez más el billete de la señora Bonancier cerciorándose de que no se había equivocado que la cita era en efecto en Saint-Claude y no en otra parte delante del pabellón del señor de Estrés y no en otra calle todo venía a demostrar a D'Artagnan que no le engañaban sus presentimientos y que acababa de ocurrir una gran desgracia volvió a tomar corriendo el camino del castillo le parecía que en ausencia suya había ocurrido quizá en el pabellón algo nuevo y que allí le esperaban los informes la callejuela seguía siempre desierta y desde la ventana se esparcía el mismo brillo tranquilo y suave D'Artagnan pensó entonces en aquella cabaña muda y ciega pero que había visto y que quizá hablase la puerta de cierre del seto se hallaba cerrada pero saltó por encima de éste y se aproximó a la cabaña a pesar de los ladridos del perro que estaba encadenado nadie contestó a los primeros golpes de su llamada un silencio de muerte reindaba en la cabaña lo mismo que en el pabellón sin embargo D'Artagnan se obstinó porque aquella cabaña era su último recurso pronto le pareció oír un leve ruido interior ruido temeroso que parecía temblar él mismo de ser escuchado entonces D'Artagnan dejó de golpear y rogó con un acento tan lleno de inquietudes y de promesas de espanto y de zalamería que su voz era como para dar seguridad a los más miedosos por fin se abrió un viejo postigo carcomido o mejor dicho se entreabrió y volvió a cerrarse así que la luz de una lámpara miserable que ardía en un rincón alumbró el talí la empuñadura de la espada y la culata de las pistolas de D'Artagnan sin embargo por rápido que hubiese sido aquel movimiento tuvo tiempo D'Artagnan de entrever la cabeza de un anciano en el nombre del cielo dijo escuchadme yo esperaba aquí a alguien que no llega y estoy que me muero de intranquilidad ha ocurrido en estos alrededores alguna desgracia decid se abrió otra vez la ventana muy despacio y apareció de nuevo la misma cara pero ahora estaba más pálida aún que antes D'Artagnan le contó ingenuamente su historia sin citar nombres dijo como se había dado cita con una joven delante de aquel pabellón y como viendo que no venía se había encaramado al tilo y había visto el desorden que reinaba dentro de la habitación el anciano le escuchó atentamente al mismo tiempo que hacía con la cabeza señas de que era efectivamente aquello cuando D'Artagnan hubo terminado por fin movió la cabeza con una expresión que no anunciaba nada de bueno ¿qué queréis dar a entender? exclamó D'Artagnan en el nombre del cielo veamos explicaos oh señor no me preguntéis nada dijo el anciano si yo dijese lo que he visto con seguridad que no me ocurriría nada de bueno entonces habéis visto algo le dijo D'Artagnan en ese caso en nombre del cielo prosiguió echándole una pistola decid decid lo que habéis visto y os doy mi palabra de caballero de que no saldrá de mi corazón ni una sola de vuestras palabras el anciano leyó en la cara de D'Artagnan tanta franqueza y tanto dolor que le hizo seña de que escuchase diciéndole en voz baja eran aproximadamente las nueve yo había oído en la calle algún ruido y deseaba saber qué era al acercarme a la puerta me di cuenta de que trataban de entrar por ella como soy pobre y no tengo miedo de que me roben fui a abrir y vi a tres hombres que se encontraban a algunos pasos de allí en la oscuridad distinguí un coche con dos caballos enganchados y unos caballos sueltos estos caballos sueltos pertenecían evidentemente a los tres hombres que estaban vestidos de jinetes hola mis buenos señores deseaban algo les pregunté tendrás sin duda una escalera me dijo el que parecía ser jefe de la escolta sí señor la que me sirve para coger la fruta danosla vuelve a tu casa y ahí tienes un escudo por la molestia que te causamos recuerda únicamente que si dices una sola palabra de lo que vas a ver y a oír porque estoy seguro de que vas a mirar y a escuchar por mucho que te amenacemos estás perdido al decir estas palabras me tiró un escudo que yo recogí y tomó mi escalera en efecto después de cerrar tras ellos la puerta del seto hice como que volvía a entrar en mi casa pero salí enseguida por la puerta posterior y deslizándome en la sombra me llegué hasta este bosquecillo de sauces desde en medio del cual podía verlo todo sin ser visto los tres hombres habían hecho adelantar el coche muy calladamente y sacaron de dentro del mismo a un hombrecito grueso bajo de cabellos entrecanos mal vestido de color oscuro este subió con precaución a la escalera miró disimuladamente al interior de la habitación volvió a bajar a paso de lobo y murmuró en voz baja es ella el que me había hablado se acercó acto seguido a la puerta del pabellón la abrió con una llave que llevaba encima volvió a cerrar la puerta y desapareció los otros dos hombres se subieron en ese mismo tiempo a la escalera el hombre viejo se quedó junto a la portezuela el cochero tenía quietos a los caballos del coche y un lacayo los caballos de silla de pronto resonaron grandes gritos en el pabellón una mujer corrió a la ventana y la abrió como para lanzarse por ella pero al ver a los dos hombres se echó atrás los dos hombres se lanzaron en pos de ella dentro de la habitación ya no vi nada más pero oí el ruido de muebles que se rompían la mujer gritaba y pedía socorro pero sus gritos fueron ahogados muy pronto los tres hombres se acercaron a la ventana llevando a la mujer en brazos dos bajaron por la escalera y la trasladaron al coche en el que el viejo entró detrás de ella el hombre que había quedado dentro del pabellón cerró la ventana salió un instante después por la puerta y se cercioró de que la mujer se hallaba en efecto dentro del coche sus dos compañeros le esperaban ya a caballo y él saltó a su vez sobre el suyo en la calle volvió a ocupar su puesto junto al cochero el coche se alejó al galope escoltado por los tres jinetes y ahí se acabó todo desde ese instante no he visto ni oído nada d'artagnan aplastado por noticia tan terrible permaneció inmóvil y mudo en tanto que dentro de su corazón bramaban todos los demonios de la cólera y de los celos pero mi caballero siguió diciéndole el viejo al que aquella desesperación muda producía desde luego un efecto mayor que el que habrían producido los gritos y las lágrimas no os desconsoléis no os la han matado y eso es lo esencial sabéis poco más o menos quién era el hombre que mandaba esa expedición infernal le preguntó d'artagnan no lo conozco pero puesto que él os ha hablado habéis debido verlo ya lo que me pedís son sus señas sí un hombre alto y seco moreno bigotes negros ojos negros aspecto de un caballero eso es exclamó d'artagnan otra vez él siempre él por lo que veo es mi demonio y el otro cuál el pequeño oh ese no es un señor os lo aseguro además no llevaba espada y los demás lo trataban sin ninguna consideración algún la calló murmuró d'artagnan pobre mujer pobre mujer qué habrán hecho de ella me habéis prometido el secreto dijo el viejo yo repito mi promesa está tranquilo yo soy un caballero un caballero sólo tiene su palabra y yo os empeñado la mía d'artagnan con el alma desgarrada volvió a tomar el camino de la balsa había veces en que no podía creer que fuese la señora bonancie y esperaba encontrársela en el louvre al día siguiente otras temía que hubiese tenido una intriga con otra persona y que esta celosa la hubiese sorprendido y hecho raptar vacilaba se desconsolaba se desesperaba si mis amigos estuviesen aquí exclamaba yo tendría al menos alguna esperanza de volverla a encontrar pero quién sabe lo que ha sido de ellos mismos era casi media noche se trataba de volver a encontrar a planche d'artagnan se hizo abrir una tras otra todas las tabernas en que distinguía un poco de luz en ninguna tropezó con planche en la taberna sexta empezó a meditar que la búsqueda era un poco arriesgada d'artagnan no había dado cita a su lacayo hasta las seis de la mañana y tenía derecho a estar donde quiera que quisiese por otra parte se le ocurrió al joven la idea de que permaneciendo en los alrededores del sitio en que había ocurrido el suceso lograría quizá algún esclarecimiento sobre el misterioso asunto como hemos dicho ya d'artagnan se detuvo en la sexta taberna pidió una botella de vino de primera calidad se recostó en el rincón más oscuro y se decidió a esperar de esa manera el día pero aquí también se vio burlada su esperanza y aunque puso todos sus oídos en la escucha no oyó nada que pudiese ponerlo en el rastro de la pobre mujer raptada entre todos los juramentos cachufletas e insultos que cambiaban entre sí los obreros los lacayos y los carreteros que componían la honrada compañía de que él formaba parte después de haberse echado al cuerpo su botella por no tener nada que hacer y para no despertar sospechas no tuvo más remedio que buscar en su rincón la postura más cómoda posible y dormirse lo mejor que pudo recuérdese que d'artagnan tenía 20 años y a esa edad tiene el sueño de derechos imprescindibles que exige con imperio hasta los corazones más desesperados d'artagnan se despertó a eso de las 6 de la mañana con el malestar que acompaña de ordinario al despertar después de una mala noche su atavío no era largo de hacer se palpó para cerciorarse de que nadie había aprovechado su sueño para robarle y habiendo hallado su diamante en el dedo su dinero en el bolsillo y sus pistolas en el cinto se levantó pagó su botella y salió para ver si tenía mayor suerte de mañana que de noche en la busca de su lacayo en efecto lo primero que vio a través de la niebla húmeda y gris fue el honrado planché que con los dos caballos en la mano le esperaba en la puerta de una tabernita miserable por delante de la cual había cruzado sin sospechar siquiera su existencia capítulo 25 portos en vez de regresar directamente a su casa d'artagnan desmontó del caballo en la puerta del señor de Tregaville esta vez marchaba resuelto a contarle todo lo que acababa de ocurrir sin duda que él le daría buenos consejos en aquel asunto además como el señor de Tregaville veía la reina casi diariamente podría quizá obtener de su majestad algún informe sobre la pobre mujer a la que se hacía sin duda pagar su fidelidad a su señora el señor de Tregaville escuchó el relato del joven con una seriedad que demostraba que él veía en toda aquella aventura algo más que una intriga de amor cuando d'artagnan hubo acabado le dijo ejem todo esto huele desde una legua a su eminencia pero qué se puede hacer a estas horas no se puede hacer nada absolutamente nada como no sea salir lo antes posible de París según os tengo dicho yo veré a la reina le contaré los detalles de la desaparición de esa pobre mujer que ella ignora sin duda esos detalles la guiarán a ella por su lado y quién sabe si a vuestro regreso podré daros alguna buena noticia confíate en mí en este asunto d'artagnan sabía que el señor de Tregaville aunque Gascon no tenía la costumbre de prometer y que cuando por una casualidad prometía cumplía más de lo prometido lo saludó pues lleno de reconocimiento por el pasado y por el porvenir y el digno capitán que experimentaba por su parte vivo interés por aquel joven tan valeroso y tan resuelto le estrechó afectuosamente la mano deseándole un feliz viaje d'artagnan resuelto a poner en práctica los consejos del señor de Tregaville inmediatamente se encaminó hacia la calle de Fosfoyer para cuidar del arreglo de su maleta al aproximarse a su casa vio que el señor Bonancier con ropa mañanera se hallaba de pie en el umbral de la misma acudió entonces a la memoria de d'artagnan todo cuanto el prudente planché le había dicho la víspera sobre el carácter siniestro de su propietario y le miró con una atención mayor de lo que hasta entonces había hecho en efecto aparte de aquella palidez amarillenta y enfermiza indicadora de que la bilis se había filtrado en su sangre y que podía por lo demás no ser sino accidental descubrió d'artagnan un algo desolapadamente pérfido en la forma de las arrugas de la cara el bribón no se ría de la misma forma que el hombre honrado el hipócrita no derrama lágrima igual a la de un hombre de buena fe toda falsedad es una máscara y por perfecta que ésta sea se llega siempre con un poco de atención a distinguirla de la cara a d'artagnan le pareció pues que el señor Bonansi llevaba una máscara y que hasta esa máscara resultaba lo más desagradable de ver iba pues a pasar por delante de él sin hablarle vencido por la repugnancia que aquel hombre le inspiraba pero el señor Bonansi le interpeló como lo había hecho la víspera vaya joven le dijo parece que nos pasamos las noches en grande diablo son las siete de la mañana me está pareciendo que habéis trastocado casi todas las costumbres generales y que os recogéis a la hora en que los demás salen de sus casas no es posible haceros a vos idéntica censura maese Bonansi le contestó el joven a vos que sois el modelo de persona bien ordenada la verdad es que cuando se tiene una mujer joven y bonita no hace falta correr en pos de la felicidad esta es la que marcha a vuestro encuentro no es así señor Bonansi Bonansi se volvió pálido como un muerto y simuló una sonrisa ajaja dijo Bonansi sois un compañero divertido pero donde demonios anduvisteis corriendo esta noche mi joven señor por lo visto hacía mal tiempo en los caminos que atravesasteis d'Artagnan bajó los ojos a sus botas cubiertas completamente de barro pero al hacer ese movimiento su mirada fue también a parar al calzado y a las medias del mercero se habría dicho que se habían hundido en el mismo cenagal las suyas y las de Bonansi estaban sucias con manchas absolutamente iguales cruzó entonces por el cerebro de d'Artagnan una idea súbita aquel hombrecillo grueso de escasa estatura de pelo gris aquella especie de lacayo vestido con un traje oscuro al que los individuos armados que componían la escolta trataban desconsiderablemente era Bonansi en persona el marido había estado al frente del rapto de su mujer le asaltó a d'Artagnan un ansia terrible de saltar al cuello del mercero y de estrangularlo pero ya lo hemos dicho era un mozo muy prudente y se contuvo sin embargo fue tan visible la revolución que le salió a la cara que Bonansi tuvo miedo y trató de retroceder a un paso pero como se hallaba precisamente delante de la hoja de la puerta que se encontraba cerrada ese obstáculo le obligó a mantenerse en el mismo sitio pero vaya me parece que vos no venís con una broma le dijo d'Artagnan me parece que si mis botas necesitan que se les pase la esponja también vuestras medias y zapatos están pidiendo un cepillo habéis andado de juerga maese Bonansi demonio eso sería imperdonable en un hombre de vuestros años y que tiene además una mujer tan joven y bonita como la vuestra oh vive Dios que no es eso le contestó Bonansi lo que me ocurrió es que estuve ayer en Saint-Mandé para pedir informes acerca de una sirvienta que no tengo más remedio que tomar y como los caminos estaban mal me traje todo este barro y aún no he tenido tiempo de quitármelo el lugar que Bonansi nombraba como objeto de su sandanza resultó una prueba más en apoyo de las sospechas que d'Artagnan había concebido Bonansi había dicho Saint-Mandé porque Saint-Mandé era sitio completamente opuesto a Saint-Claude esa probabilidad vino a ser un primer consuelo si Bonansi sabía dónde se encontraba su mujer se podría obligar al mercero a abrir los dientes ya que soltase su secreto recurriendo a medidas extremas tratábase únicamente de que esa probabilidad se trocase en certeza perdón mi querido señor Bonansi si os trato sin ceremonia le dijo d'Artagnan el caso es que no hay nada que descomponga tanto como el no dormir tengo pues una sed espantosa permitidme que me sirva en vuestra casa un vaso de agua eso es cosa que entre con vecinos nunca se niega y sin esperar el permiso de su propietario d'Artagnan entró vivamente en la casa y echó una rápida ojeada a la cama allí no había dormido nadie Bonansi no se había acostado en ella había pues regresado a casa hacía una o dos horas había acompañado pues a su mujer hasta el lugar al que había sido llevada o por lo menos hasta la primera parada gracias maese Bonansi esto era lo que deseaba nada más le dijo d'Artagnan vaciando de un trago el vaso de agua y ahora entro en mi casa haré que planché me cepille las botas y cuando termine con las mías os lo enviaré si queréis para que os cepille los zapatos y abandonó al mercero que se quedó boquiabierto ante aquel extraño adiós preguntándose si no se había ensartado él mismo en la espada tropezó con planché en lo alto de la escalera estaba completamente asustado ah señor exclamó así que vio a su amo ya estamos metidos en otra os esperaba ansiosamente qué ocurre pues le preguntó d'Artagnan oh señor os doy ciento por uno os doy mil por uno a que no adivináis qué visita he recibido en vuestra ausencia cuándo ha sido eso hará media hora mientras estabais con el señor de Treville quién ha venido vamos habla el señor de Caboá el señor de Caboá en persona el capitán de los guardias de su eminencia el mismo venía a arrestarme me lo sospeché señor a pesar de su aspecto zalamero que traía aspecto zalamero era todo miel el señor de veras me dijo que venía de parte de su eminencia que sólo desea vuestro bien para rogaros que le siguieseis al Palais Guayal y que le contestaste que era completamente imposible puesto que os encontrabais fuera de casa según podía verlo qué te dijo él entonces que no dejase de pasar en el día de hoy por su casa después agregó en voz baja di a tu amo que su eminencia se encuentra en muy buena disposición a favor suyo y que quizá dependa de esa entrevista su fortuna para ser del cardenal la trampa es bastante torpe dijo sonriente el joven por eso la vi yo y le contesté que a vuestro regreso estaríais desesperado dónde ha ido me preguntó el señor de Caguas y cuando se marchó ayer por la noche Planché amigo mío sois en verdad un hombre inestimable comprendedlo señor pensé que si deseabais ver al señor de Caguas siempre estaríais a tiempo de desmentirme asegurando que no habíais salido en tal caso sería yo el mentiroso pero como yo no soy caballero puedo mentir tranquilízate Planché conservarás tu fama de hombre verídico dentro de un cuarto de hora nos marchamos ese mismo consejo iba yo a dar al señor de adónde vamos si no es querer saber demasiado por vida mía por el lado opuesto al que tú has dicho que yo he ido además no tienes tú tanta prisa por recibir noticias de Grimó de Musquetón y de Basán como yo la tengo por saber lo que ha sido de Atos Portos Yaramis así es señor le contestó Planché y saldré cuando vos queráis yo creo que en este momento el aire de provincias es para nosotros mejor que el de París de modo que de modo que prepara todo lo nuestro Planché y andando para que nadie sospeche nada yo saldré por delante con las manos en los bolsillos tú irás a reunirte conmigo en el cuartel de los guardias a propósito Planché creo que tienes razón en lo que me dijiste de nuestro propietario que es resueltamente un horrible canalla ah señor cuando yo os digo algo me podéis creer soy un buen fisonomista sí señor tal como la cosa había sido convenida D'Artagnan fue el primero en bajar para no tener nada que echarse en cara pasó por última vez por las habitaciones de sus tres amigos no había noticia alguna de ellos únicamente había llegado para Aramis una carta muy perfumada de una escritura elegante y menuda D'Artagnan se hizo cargo de ella diez minutos después Planché se reunía con él en las cuadras del cuartel de las guardias para no tardar D'Artagnan había ensillado personalmente su caballo está bien dijo a Planché cuando éste llegó con la maleta del equipo ensille ahora a los otros tres caballos y marchemos ¿creéis que iremos más a prisa con dos caballos cada uno de nosotros? preguntó Planché con su aire solapado pero D'Artagnan le contestó no iremos señor bromista sin gracia pero con nuestros cuatro caballos podremos traer a nuestros tres amigos si es que los encontramos con vida lo que será una gran suerte contestó Planche pero en fin no hay que desesperar de la misericordia de Dios amén contestó D'Artagnan montando en su caballo y salieron ambos del cuartel de los guardias alejándose cada uno por un extremo distinto de la calle porque el uno debía de salir de París por la puerta de la Villette y el otro por la de Montmartre a fin de juntarse más allá de Saint-Denis maniobra estratégica que ejecutada con una puntualidad igual fue coronada con los más felices resultados D'Artagnan y Planche entraron juntos en Pierre-Gafit Planche hay que decirlo era más valeroso de día que de noche sin embargo su natural prudencia no le abandonaba un solo instante no se había olvidado de ninguno de los incidentes del primer viaje y miraba como a enemigos a cuantas personas encontraba por el camino la consecuencia fue que tenía en todo momento el sombrero en la mano lo que le valió severas reprimiendas de D'Artagnan que temía que lo tomasen por el lacayo de un hombre de poco más o menos por culpa de su exceso de cortesía sin embargo nuestros dos viajeros llegaron a Chantilly sin percance alguno sea que en efecto la urbanidad de Planche influyese en los transeúntes sea porque no había nadie apostado en el camino del joven se apiaron en el hotel del Grand Saint-Martin que era el mismo en que se habían detenido cuanto su primer viaje viendo el hostelero a un joven seguido de un lacayo y de dos caballos de repuesto salió respetuosamente al umbral de la puerta pues bien como había caminado ya once leguas D'Artagnan creyó oportuno detenerse estuviese o no portos en el hotel además quizá no era prudente informarse desde el primer momento de lo que había sido del mosquetero consecuencia de tales reflexiones fue que D'Artagnan sin preguntar noticia alguna de nada se apeó encomendó los caballos a su lacayo entró en una salita destinada a recibir a los que deseaban estar solos y pidió a su hostelero una botella de su mejor vino y un desayuno lo mejor posible petición que vino a reforzar la buena opinión que el mesonero había formado a primera vista de su viajero D'Artagnan fue pues servido con una rapidez milagrosa el regimiento de los guardias se reclutaba entre los primeros caballeros del reino y D'Artagnan seguido de un lacayo y viajando con cuatro caballos magníficos no podía menos que causar sensación a pesar de la sencillez de su uniforme el hostelero le quiso servir personalmente viendo lo cual D'Artagnan hizo traer dos vasos y entabló la conversación siguiente afemía mi querido hostelero dijo D'Artagnan llenando los dos vasos que os he pedido de vuestro vino mejor y que si me habéis engañado vais a recibir el castigo por donde habéis pecado porque como yo odio beber solo vais a beber conmigo coged pues ese vaso y bebamos por quien brindaremos a fin de no herir ninguna susceptibilidad veamos brindemos por la prosperidad de vuestro establecimiento vuestra señoría me honra con ello y le doy sinceramente las gracias por su buen deseo le dijo el hostelero pero no os engañéis le dijo D'Artagnan porque quizá hay en mi brindis más egoísmo que el que os creéis únicamente es un bien recibido en los negocios que prosperan todo anda manga por hombro en las hosterías que corren peligro y el viajero es víctima de las dificultades del hostelero por eso yo que viajo mucho sobre todo por esta ruta desearía que todos los hosteleros se hiciesen ricos en efecto dijo el hostelero yo creo que no es esta la primera vez que tengo el honor de ver al señor va habré cruzado quizá diez veces por Chantilly y de las diez me habré detenido tres o cuatro veces aquí precisamente estuve aquí hace diez o doce días acompañaba a unos amigos a unos mosqueteros y recuerdo que uno de ellos se trabó en disputa con un extranjero con un desconocido con un hombre que le buscó yo no sé qué pendencia así ciertamente dijo el hostelero y lo recuerdo perfectamente ¿no es del señor Portos de quien vuestra señoría quiere hablarme? ese es precisamente el nombre de mi compañero de viaje valga me Dios querido hostelero ¿le ha ocurrido acaso alguna desgracia? vuestra señoría se fijaría en que no pudo seguir su viaje en efecto nos había prometido reunirse con nosotros y no hemos vuelto a verlo nos ha hecho el honor de quedarse aquí ¿cómo? ¿os ha hecho el honor de quedarse aquí? sí señor en esta hostería la verdad es que estamos muy intranquilos ¿y eso por qué? por ciertos gastos que ha hecho bien pero él los pagará ah señor me ponéis verdaderamente bálsamo en la sangre hemos hecho anticipos muy grandes y nos declaraba esta mañana el cirujano que si el señor Portos no le paga me pasaría la cuenta a mí puesto que yo era quien le había enviado a buscar según eso Portos encuentra herido no os lo puedo decir señor ¿cómo que no me lo podéis decir? debéis sin embargo estar mejor enterado que nadie sí pero en la situación nuestra nunca decimos todo lo que sabemos señor especialmente cuando se nos ha advertido que nuestras orejas responderían de nuestra lengua en fin ¿puedo yo ver a Portos? desde luego señor subid la escalera llegad al primero y llamad en el número uno pero advertirle que sois vos ¿cómo? que le advierta que soy yo sí porque podría ocurriros una desgracia ¿y qué desgracia queréis que me ocurra? quizá el señor Portos os tome por alguien de la casa y en un arrebato de cólera os atraviese el cuerpo con su espada si no os pega un tiro en la cabeza ¿qué le habéis hecho pues? le hemos pedido dinero ¡ah demonio! lo comprendo es una petición que Portos recibe muy mal cuando no está en fondos pero yo sé que debía estarlo también nosotros lo habíamos pensado así señor como la casa tiene normas muy corrientes y hacemos nuestras cuentas todas las semanas le presentamos la nota de gastos al cabo de ocho días pero por lo visto caímos en un mal momento porque así que hablamos una palabra del asunto nos envía a todos los demonios es cierto que la víspera había jugado ¿cómo es eso? ¿que la víspera había jugado con quién? sábelo Dios con un señor que estaba de paso y al que propuso una partida de lasquene ahí está el desdichado perdería todo cuanto llevaba hasta su caballo señor porque cuando el desconocido se hallaba a punto de marcharse nos dimos cuenta de que su lacayo ensillaba el caballo del señor Portos nosotros se lo hicimos observar pero el desconocido nos contestó que nos metíamos en lo que no nos importaba y que aquel caballo era suyo hicimos observar inmediatamente al señor Portos lo que ocurría pero nos hizo decir que éramos unos pícaros al poner en duda la palabra de un caballero y que si éste había dicho que el caballo era suyo seguramente que lo era lo reconozco bien en eso murmuró D'Artagnan entonces siguió diciendo el hostelero le mandé decir que puesto que parecía que no íbamos a entendernos en lo referente al pago yo esperaba que tuviese por lo menos la bondad de conceder el favor de hacerse cliente de mi compañero el dueño del Eagledor pero el señor Portos me contestó que como mi hostería era la mejor quería seguir en ella esta contestación era demasiado halagadora para que yo insistiese en que se marchase me limité pues a suplicarle que me dejase libre su habitación que es la más hermosa del hotel y que se diese por satisfecho con una linda habitacióncita en el tercero pero el señor Portos me contestó que como esperaba de un momento a otro a su amante que es una de las damas de mayor viso de la corte debía yo de comprender que la habitación que él me hacía el honor de ocupar en mi casa era todavía muy mediocre para semejante persona aun reconociendo la verdad de cuanto él decía creí que debía insistir pero sin tomarse siquiera el trabajo de entrar a discutir conmigo cogió su pistola la colocó encima de su mesilla de noche y manifestó que a la primera palabra que le hablase de un traslado cualquiera al exterior o al interior le pegaría un tiro en la cabeza a quien cometiese la imprudencia de mezclarse en una cosa que sólo a él le afectaba de modo pues señor que desde entonces no entra nadie en su habitación fuera de su criado ¿está pues aquí musquetón? sí señor a los cinco días de su marcha regresó de muy mal humor por lo visto también él tuvo molestias en su viaje por desgracia es más ágil que su amo de manera que lo revuelve todo por éste ya que como le parece que podríamos negarle lo que necesita lo toma todo sin pedirlo la verdad es le contestó d'Artagnan que siempre me pareció que musquetón era de una abnegación y de una inteligencia muy superiores eso es posible señor pero imaginaos que si me ocurriera sólo cuatro veces al año el ponerme en contacto con una inteligencia y una abnegación parecida sería hombre arruinado no porque portos os pagará ejem exclamó el hostelero en tono de duda es el favorito de una dama de gran tono que no lo dejará en dificultades por una miseria como la que os debe si me atreviese a decir lo que yo creo de ese asunto y qué es lo que creéis digo más lo que yo sé y qué sabéis más aún de lo que estoy completamente seguro y de qué estáis completamente seguro veamos diría que yo conozco a esa dama de gran tono vos sí yo y cómo la conocéis oh señor si yo creyese que podía fiarme de vuestra discreción hablad por mi fe de caballero y no tendréis que arrepentiros de vuestra confianza pues bien señor ya comprenderéis que la intranquilidad obliga a hacer muchas cosas qué habéis hecho vos desde luego nada que no tenga derecho a hacer un acreedor pero en fin el señor Portos nos entregó un billete para una duquesa encargándonos que lo echásemos al correo su criado no había vuelto aún como no podía salir de su habitación no tenía más remedio que darnos a nosotros sus encargos y qué ocurrió en lugar de echar la carta al correo que no es muy seguro aproveché que uno de mis mozos iba a París y le di orden de entregarla en persona a aquella duquesa cumplía de ese modo con las intenciones del señor Portos que nos había recomendado muchísimo aquella carta ¿no es así? más o menos pues bien señor ¿sabéis lo que es esa dama de gran tono? no solo he oído hablar de ella a Portos nada más ¿sabéis lo que es esa pretendida duquesa? os repito que no la conozco es una vieja procuradora de Châtelet señor que se llama señora Coquena tiene por lo menos cincuenta años y se da todavía aires de estar celosa a mí ya me pareció la cosa muy extraña una princesa que vive en la calle de los osos ¿cómo sabéis eso? porque al recibir la carta le cometió un gran arrebato de cólera y dijo que el señor Portos era un inconstante y que habría recibido otra vez la estocada por alguna mujer pero recibió una estocada Dios ¿qué es lo que he dicho? ¿habéis dicho que Portos había recibido una estocada? sí con lo que él me había prohibido decirlo ¿por qué razón? vaya porque se había jactado de perforar al extranjero con el que lo dejasteis disputando y porque fue por el contrario el extranjero que lo tumbó en el suelo a pesar de todas sus fanfarronadas pero como el señor Portos es un hombre muy validoso salvo con la duquesa a la que había creído interesar relatándole su aventura no quiere que nadie sepa que lo que recibió fue una estocada de modo pues que es una estocada lo que lo mantiene en cama y una estocada maestra os aseguro vuestro amigo ha necesitado tener el alma bien enclavijada en el cuerpo ¿lo presenciasteis pues? señor yo lo seguí por curiosidad de modo que presencié el combate sin que me viesen los contendientes ¿y cómo fue la cosa? oh no fue larga os aseguro se pusieron en guardia el extranjero hizo una finta y se lanzó todo ello con tal rapidez que cuando el señor Portos llegó a hacer la parada tenía ya tres pulgadas de hierro en el pecho cayó hacia atrás el desconocido le puso la punta de su espada en la garganta y el señor Portos viéndose a merced de su adversario se confesó vencido entonces el desconocido le preguntó su nombre y al saber que se llamaba señor Portos y que no era el señor d'Artagnan le ofreció el brazo lo trajo al hotel montó a caballo y desapareció de modo que aquel desconocido era con el señor d'Artagnan con quien quería a vérselas parece que así era ¿y sabéis lo que ha sido de él? no, no he vuelto a verlo hasta ahora ni nadie lo ha vuelto a ver después muy bien sé ya lo que quería saber de modo que me decís que la habitación del señor Portos está en el primero en el número uno sí señor la más bella de la hostería una habitación que he tenido ya diez veces ocasión de alquilar va tranquilizaos le contestó d'Artagnan riéndose Portos os pagará con el dinero de la duquesa Coquenar oh señor procuradora o duquesa si aflojase los cordones de su bolsa no estaría mal pero contestó de una manera terminante que estaba cansada de las exigencias y de las infidelidades del señor Portos y que no le enviaría ni una sola moneda y no le habéis transmitido a vuestro huésped esa contestación nos hemos guardado mucho de hacerlo porque habría visto la manera que hemos tenido de cumplir con su encargo de manera que sigue esperando su dinero válgame Dios que sí escribió ayer mismo pero esta vez fue su criado quien puso la carta en el correo de modo que la procuradora es vieja y fea cincuenta años por lo menos señor y según dice Pató no tiene nada de hermosa en tal caso tranquilizaos que ella se dejará enternecer por lo demás no puede ser gran cosa lo que os debe Portos como que no puede ser gran cosa nos debe ya una veintena de pistolas sin la cuenta del médico oh señor él no se prima de nada se ve que está acostumbrado a vivir bien bueno si su amante lo abandona os aseguro que encontrará amigos de modo pues que no tengáis temor alguno y seguid prestándole cuantos cuidados exige su estado el señor me ha prometido no hablarle de la procuradora y no decir palabra de la herida estamos de acuerdo tenéis mi palabra es que me mataría no os quepa duda nada temáis no es tan demonio como parece diciendo estas palabras D'Artagnan subió las escaleras dejando al hostelero un poco más tranquilo a propósito de dos cosas a las que parecía tener gran apego su cuenta y su vida en lo alto de las escaleras en la puerta más principal del pasillo se hallaba trazado con tinta negra un gigantesco número uno D'Artagnan dio un golpe y respondiendo a la invitación de pasar que le vino del interior dentro Porto se hallaba acostado jugando una partida de lasquené con musquetón para mantener ágil la mano entre tanto un asador cargado de perdices daba vueltas delante del fuego y en cada uno de los rincones de una gran chimenea hervían sobre dos braseros un par de cacerolas de las que salía un doble aroma de guisado de conejo y de pescado que era un placer para el olfato además la parte superior de un estante y el mármol de una cómoda estaban cubiertos de botellas vacías Porto os dejó escapar un fuerte grito de júbilo al ver a su amigo y musquetón se puso en pie respetuosamente le dejó su asiento y se fue a echar una ojeada a las dos cacerolas cuya inspección especial parecía tener a su cargo ¡Ah! vive Dios sois vos dijo Porto a D'Artagnan sed bienvenido y disculpadme si no salgo a vuestro encuentro pero ¿no sabéis lo que me ha ocurrido? preguntó mirando a D'Artagnan con cierta inquietud no ¿Nada os ha dicho el hostelero? pregunté por vos y he subido derecho Portos pareció respirar con mayor libertad ¿Qué os ha ocurrido pues mi querido Portos? prosiguió D'Artagnan me ha ocurrido que al tirarme sobre mi adversario al que había pegado ya tres estocadas y con el que quería terminar con la cuarta tropezó mi pie con una piedra y me torcí la rodilla ¿De veras? por mi honor por suerte para aquel pícaro al que de otro modo habría dejado muerto en el mismo sitio os lo aseguro ¿Y qué fue de él? Oh, no sé nada tenía bastante ya y se largó sin pedir al resto pero ¿Qué os ha sucedido a vos querido D'Artagnan? de modo mi querido Portos ¿Qué es esa torcedura lo que os mantiene en cama? Pues sí eso es todo por lo demás dentro de unos días estaré ya levantado ¿Y por qué razón no os habéis hecho trasladar a París? Os debéis de aburrir aquí de una manera cruel Ese era mi propósito pero querido amigo es preciso que os confiese algo ¿Qué? Que como me aburría de una manera cruel como vos decís y como tenía en el bolsillo las setenta y cinco pistolas que vos me habíais distribuido hice para distraerme que subiese un caballero que estaba de paso y al que propuse jugar una partida de dados aceptó y por mi vida que mis setenta y cinco pistolas pasaron de mi bolsillo al suyo sin contar mi caballo que se llevó de propina ¿Pero vos mi querido D'Artagnan? ¿Qué queréis? Mi querido Portos no se puede ser privilegiado en todas las cosas le contestó D'Artagnan Ya conocéis el refrán desgraciado en el juego afortunado en el amor Sois demasiado feliz en amor para que el juego no se vengue ¿Qué os importan a vos los reveses de la suerte? ¿No tenéis acaso feliz pillín? ¿No tenéis acaso a vuestra duquesa que no dejará de venir en ayuda vuestra? Pues bien mi querido D'Artagnan ya veis la mala suerte que tengo le contestó Portos con la expresión más despreocupada del mundo Le escribí que me enviase unos cincuenta luises que necesitaba sin falta en vista de la situación en que me encontraba y... ¿Y qué? Que debe de encontrarse en sus posesiones porque no me ha contestado ¿De veras? Por eso le envié ayer una segunda carta más apremiante aún que la primera Pero heos aquí querido Hablemos de vos Os confiso que empezaba a estar intranquilo por vuestra cuenta Por lo que veo vuestro hostelero se conduce bien con vos mi querido Portos Le dijo D'Artagnan enseñando al enfermo las cacerolas llenas y las botellas vacías Así es contestóle Portos Hace ya tres o cuatro días que ese impertinente entró aquí con su cuenta y que yo los puse fuera de la puerta a su cuenta y a él De modo que me encuentro aquí como una especie de vencedor a manera de conquistador Ya ves Estoy armado hasta los dientes temeroso siempre de verme echado por la fuerza de la posición Sin embargo le dijo riéndose D'Artagnan Me parece que hacéis de cuando en cuando algunas salidas y le señalaba con el dedo las botellas y las cacerolas Yo no por desgracia le contestó Portos Esta miserable torcedura me retiene en el lecho pero Musquetón reconoce el campo y se trae víveres Musquetón amigo mío prosiguió Portos Ya veis que nos llega un refuerzo Hará falta un suplemento de víveres Musquetón necesitaré que me hagáis un servicio dijo D'Artagnan ¿Cuál señor? Que enseñéis vuestra receta a planche Podría encontrarme yo a mi vez sitiado y no me molestaría que me hiciese gozar de ventajas iguales a las que vos tenéis para asolaz de vuestro amo Válgame Dios señor le contestó Musquetón con semblante modesto nada más sencillo se trata de ser mañoso nada más me he criado en el campo y mi padre en sus momentos perdidos tenía algo de cazador furtivo ¿y qué hacía fuera de esos momentos? señor ejercía una industria que a mí me pareció siempre bastante feliz ¿Cuál? como eran los tiempos de las guerras entre católicos y hugonotes y veía que aquellos exterminaban a estos y estos a aquellos todo en nombre de la religión se había fabricado él una fe mixta que le permitía ser tan pronto católico como hugonote pues bien tenía por costumbre pasearse con la escopeta al hombro por detrás de los setos que bordean los caminos cuando veía acercarse a un católico solo se imponía de pronto en su espíritu la religión protestante bajaba su escopeta poniéndola en dirección al viajero cuando éste se hallaba a diez pasos de él entablaba un diálogo que acababa por regla general abandonando al viajero su bolsa para salvar su vida no era falta decir que cuando veía venir a un hugonote se apoderaba de mi padre un fervor católico tan ardiente que le resultaba imposible comprender cómo un cuarto de hora antes había podido sentir dudas acerca de la superioridad de nuestra santa religión porque yo señor soy católico puesto que mi padre fiel a sus principios había hecho de mi hermano mayor un hugonote y cuál fue el final de aquel digno hombre le preguntó d'Artagnan oh de lo más desdichado señor cierto día se encontró cogido en un trozo de camino llano entre un hugonote y un católico con los que había tenido ya que hacer ambos lo reconocieron se unieron contra él y lo ahorcaron colgándolo de un árbol después marcharon a jactarse de su hermosa calaverada a la taberna de la primera aldea donde estábamos bebiendo mi hermano y yo y qué hicisteis vosotros le preguntó d'Artagnan los dejamos que se jactasen prosiguió musquetón cuando al salir de la taberna tomó cada cual un camino opuesto mi hermano fue a emboscarse en el del católico y yo en el del protestante dos horas después había acabado todo nosotros les habíamos dado a cada cual su merecido admirándonos al mismo tiempo de la previsión de nuestro padre que había tenido la precaución de educarnos a cada uno en una religión diferente así es como vos lo decís musquetón me parece que vuestro padre fue un buen mozo muy inteligente y decís que en sus ratos perdidos aquel hombre valeroso era cazador furtivo sí señor y él fue quien me enseñó a colocar un lazo y a situar un cordel de fondo por eso cuando vi que nuestro tunante de hostelero nos alimentaba de una cantidad de comidas vulgares propias de ganapanes y que no se compaginaban bien con dos estómagos tan debilitados como los nuestros he vuelto un poco a mi antiguo oficio al mismo tiempo que me paseaba por el bosque del señor príncipe he tendido algunos lazos en las campiñas al mismo tiempo que me acostaba al margen de los estanques de su alteza deslicé en ellos algunos cordeles por eso ahora no carecemos gracias a Dios como el señor puede verlo de perdices y conejos de carpas y de anguilas que son alimentos ligeros y sanos convenientes para los enfermos pero el vino dijo d'Artañan quien nos suministra el vino vuestro hostelero pues si y no como es eso de si y no nos lo suministra es cierto pero ignora que tiene tal honor explicaos musquetón porque vuestra charla está llena de cosas instructivas he aquí señor la casualidad quiso que yo me encontrase en mis peregrinaciones con un español que había visto muchos países y entre otros el nuevo mundo qué relación puede tener el nuevo mundo con las botellas que tenéis encima de ese despacho y de esa cómoda paciencia señor porque cada cosa vendrá a su tiempo bien musquetón lo dejo de cuenta tuya y te escucho aquel español tenía al servicio suyo a un lacayo que le había acompañado en su viaje a México era ese lacayo compatriota mío de suerte que intimamos con mucha rapidez porque teníamos grandes semejanzas de carácter a los dos nos gustaba por encima de todo la caza y él me contaba como en las llanuras de las pampas los naturales del país cazan al tigre y los toros con simples nudos corredizos que lanzan al cuello de esos terribles animales no quería yo creer al principio que pudiera llegarse a semejante grado de destreza como para tirar a veinte o treinta pasos de distancia la extremidad de una cuerda donde se quiera pero ante la prueba no tuve más remedio que reconocer la verdad del relato mi amigo colocaba una botella a treinta pasos y cada vez que tiraba la cuerda cogía el cuello de la misma dentro de un nudo corredizo me dediqué a ese ejercicio y como la naturaleza me ha dotado de ciertas habilidades hoy tiro el lazo también como cualquiera ¿me comprendéis? nuestro hostelero tiene una bodega muy bien provista pero cuya llave no suelta él jamás pero esa bodega tiene un respiradero pues bien yo tiro el lazo por ese respiradero y como ahora sé cuál es el rincón bueno de allí me sirvo ya veis señor cómo el nuevo mundo está relacionado con las botellas que se encuentran encima de esa cómoda y de ese estante ¿y ahora queréis probar nuestro vino y decirnos sin prevención lo que os parece? gracias amigo mío gracias desgraciadamente acabo de almorzar pues bien Busquetón dijo Portos pon la mesa y mientras que desayunamos nosotros nos contará D'Artagnan que ha sido de él durante los diez días que hace que nos dejó con mucho gusto le dijo D'Artagnan mientras Portos y Busquetón almorzaban con apetito de convalecientes y con la cordialidad de hermanos que junta a los hombres en la desgracia contó D'Artagnan como Aramis herido se vio obligado a quedarse en Crivecule como había dejado Atos debatiéndose en Amiens con cuatro hombres que le acusaban de ser monedero falso y como el D'Artagnan se había visto obligado a pasar por encima de la barriga del conde de Barnes para llegar hasta Inglaterra pero ahí se detuvieron las confidencias de D'Artagnan se limitó a anunciar que a su regreso de la Gran Bretaña había traído cuatro caballos magníficos uno para él y los otros para sus compañeros y terminó anunciándole a Portos que el que le estaba destinado se hallaba ya instalado en las cuadras de la posada en ese instante entró Planché para advertir a su amo que los caballos estaban ya suficientemente descansados y podrían ir a pasar la noche en Clemont como D'Artagnan se hallaba casi tranquilizado con respecto a Portos y anhelaba tener noticias de sus otros dos amigos tendió la mano al enfermo y le advirtió que iba a ponerse en camino para continuar sus investigaciones por lo demás como calculaba regresar por la misma ruta recogería a Portos de allí a siete u ocho días al pasar si es que todavía se encontraba en la hostería del Gran Saint-Martin Portos le contestó que su torcedura no le permitiría según toda probabilidad alejarse de él en ese tiempo por lo demás necesitaba quedarse en Chantilly para esperar la contestación de la duquesa D'Artagnan le deseó una contestación rápida y buena y después de encomendar de nuevo Portos a Musquetón y de pagar su cuenta al hostelero volvió a ponerse en camino con Planché desembarazado ya de uno de los caballos de repuesto Capítulo 26 La tesis de Aramis D'Artagnan no había hablado nada Portos de su herida ni de los motivos que la originaron era un mozo muy prudente nuestro Bearnes por joven que fuese por eso había hecho como que creía todo cuanto le había contado el vanidoso Mosquetero convencido de que no hay amistad que resista a un secreto sorprendido sobre todo cuando ese secreto toca al orgullo además uno tiene siempre cierta superioridad moral sobre aquellos cuya vida conoce pues bien en sus proyectos de intriga futura y como estaba decidido hacer de sus tres compañeros los instrumentos de su fortuna no le molestaba a D'Artagnan y reuniendo en su mano los hilos invisibles valiéndose de los cuales pensaba manejarlos sin embargo una tristeza profunda le oprimía el corazón a lo largo de todo el camino pensaba en la joven y linda señora Bonancie que debía haberle dado el premio de sus desvelos pero apresuémonos a decirlo esa tristeza la producía en el joven menos el pesar de su felicidad perdida que el temor que experimentaba de que le ocurriese alguna desgracia a la pobre mujer él no tenía duda alguna de que era víctima del cardenal y como ya se sabe las venganzas de su evidencia eran terribles lo que ignoraba era como él había encontrado gracia ante los ojos del ministro y sin duda eso era lo que le habría revelado el señor de Cabua de haberle encontrado en su casa el capitán de los guardias no existe nada que haga correr el tiempo y que abrevie el camino como un pensamiento que absorba en sí todas las facultades del organismo del que piensa la existencia exterior semeja entonces un sueño cuyo pensamiento es un ensueño por su influencia el tiempo deja de tener medida el espacio no tiene ya distancia se sale de un lugar y se llega a otro nada más no queda presente en vuestro recuerdo del intervalo recorrido sino una niebla vaga en la que se borran mil imágenes confusas de árboles montes y paisajes d'artagnan cubrió presa de esa alucinación y al paso que quiso tomar su caballo las seis u ocho leguas que separan chantilly de crevos sin que al llegar a esa ciudad recordase ninguna de las cosas que había encontrado en su camino la memoria le volvió únicamente cuando estuvo allí sacudió su cabeza y vio la taberna en que había dejado a Aramis puso su caballo al trote y lo detuvo delante de la puerta de la misma no fue esta vez un hostelero sino una hostelera quien lo recibió d'artagnan era fisonomista envolvió con una ojeada la gruesa figura alegre de la dueña del lugar y comprendió que no tenía necesidad de disimular con ella y que nada tenía que temer de parte de una fisonomía tan gozosa mi buena señora le preguntó d'artagnan podrías decirme que ha sido de uno de mis amigos al que nos vimos obligados a dejar aquí hace una docena de días un hermoso joven de veintitrés o veinticuatro años dulce amable de buena planta y además herido en el hombro eso mismo precisamente pues bien señor sigue aquí ah vive dios mi querida señora me devolvéis la vida dijo d'artagnan saltando a tierra y arrojando la prida de su caballo al brazo de planche donde está ese querido aramis para que lo abrace lo confieso tengo prisa por volver a verlo perdón señor pero duda que pueda recibiros ahora mismo porque está acaso con una mujer Jesús que decís el pobre mozo no no señor no está con una mujer con quien está entonces con el cura de Montdidier y con el superior de los jesuitas de Amiens santo dios es que el pobre muchacho está peor exclamó d'artagnan no señor sino todo lo contrario pero a consecuencia de su enfermedad la gracia lo ha tocado y ha resuelto entrar en las órdenes tenéis razón me había olvidado de que solo es mosquetero interino le dijo d'artagnan ¿insiste el señor en querer verlo? ahora más que nunca pues bien el señor no tiene sino tomar la escalera que está en el patio a la derecha y subir al segundo piso número 5 d'artagnan se precipitó en la dirección indicada y se encontró con una de esas escaleras exteriores como las encontramos aún en los patios de los mesones antiguos pero no se llegaba así como así a la habitación del futuro ábate los desfiladeros de la habitación de Aramis estaban guardados ni más ni menos que los jardines de Armida Basan se hallaba situado en el pasillo y le cortó el paso con intrepidez tanto mayor cuanto que se veía por fin después de tantos años de prueba próximo a conseguir el resultado que venía ambicionando constantemente el ensueño del pobre Basan había sido siempre el servir a un hombre de iglesia y esperaba impaciente al instante entrevisto siempre en el porvenir en que Aramis tiraría por fin su casaca a las ortigas para ponerse la sotana tan sólo la promesa renovada diariamente por el joven de que ese momento no podía tardar en llegar había retenido a Basan al servicio de un mosquetero en el que como él decía no podía menos que perder su alma se hallaba pues Basan en el colmo de su alegría esta vez su amo según toda probabilidad no se volvería atrás la unión del dolor físico y del dolor moral había producido aquella consecuencia tanto tiempo anhelada Aramis que sufría al mismo tiempo en el cuerpo y en el alma había puesto finalmente sus ojos y su pensamiento en la religión y había considerado como advertencia del cielo el doble accidente que le había sucedido es decir la desaparición súbita de su amante y la herida en el hombro se comprende pues que la situación en que Basan se encontraba no había cosa que pudiera resultarle más desagradable que la llegada de D'Artagnan capaz de volver a precipitar a su amo en el torbellino de las ideas mundanas que durante tanto tiempo le habían arrastrado decidió pues defender valerosamente la puerta y como vendido por la dueña del mesón no podía decir que Aramis estaba ausente trató de demostrar al recién llegado que sería el colmo de la indiscreción al entrar a molestar a su amo en la conferencia piadosa que desde por la mañana tenía entablada y que según decía Basan no se terminaría antes de la noche pero D'Artagnan no hizo caso alguno del discurso elocuente de Maese Basan y como no se preocupaba de entablar una polémica con el criado de su amigo apartó simplemente a este con una mano y abrió con la otra la puerta número 5 entrando en la habitación Aramis con un sobre todo negro y la cabeza adornada de una especie de casquete redondo y plano que se parecía bastante a un solideo se hallaba sentado ante una mesa oblonga cubierta de rollos de papel y de enormes infolios tenía sentado a su derecha al superior de los jesuitas y a su izquierda al cura de Montdirie las cortinas estaban a medio correr y sólo dejaban entrar una luz misteriosa calculada para un arrobo de beatitud habían desaparecido como por encanto los objetos mundanos que pueden llamar la atención al entrar en el cuarto de un joven especialmente cuando ese joven es mosquetero y por miedo sin duda que su visita no llevase a su amo las ideas mundanas Bazin había hecho desaparecer la espada las pistolas el sombrero de plumas los bordados y los encajes de toda especie y en el lugar y sitio de los mismos le pareció a D'Artagnan que veía en un rincón oscuro una especie de disciplinas colgadas en un clavo de la pared al ruido que hizo D'Artagnan abriendo la puerta levantó a Aramis la cabeza y conoció a su amigo con gran asombro de este no le pareció que su vista produjese en el mosquetero gran impresión de tan desvegado como estaba su espíritu de las cosas de la tierra buenos días querido D'Artagnan le dijo Aramis creedme que soy dichoso viéndos y yo también le contestó D'Artagnan a pesar de que no esté aún muy seguro de que estoy hablando con Aramis estáis hablando con el amigo mío con el mismo ¿quién ha podido haceros dudar? temí haberme equivocado de habitación y he creído al principio que me había metido en el cuarto de un hombre de iglesia después he sufrido otro error viéndoos en compañía de estos señores y es que no estuvieseis gravemente enfermo los dos hombres de negro lanzaron sobre D'Artagnan una mirada casi amenazadora porque comprendieron su intención pero D'Artagnan no se preocupó de ella quizá haya venido a molestaros mi querido Aramis prosiguió D'Artagnan ya que a juzgar por lo que veo me siento llevado a creer que estabais confesándoos con estos señores Aramis se sonrojó imperceptiblemente ¿vos molestarme? todo lo contrario querido amigo os lo juro y en prueba de lo que digo permitid que declare mi alegría de veros sano y salvo D'Artagnan pensó vaya por fin viene a lo mío no está mal este señor que es amigo mío acaba de escapar a un gran peligro siguió diciendo con unción Aramis y señaló con la mano a D'Artagnan a los dos clérigos alabad a Dios señor contestaron estos inclinándose simultáneamente no he dejado de hacerlo mis reverendos señores respondióles el joven devolviéndoles a su vez el saludo llegáis muy a tiempo querido D'Artagnan dijo Aramis y vais a iluminar la discusión con vuestras luces participando en ellas el señor superior de Amiens el señor cura de Mont-Di-Dieu y yo estábamos discutiendo sobre ciertas cuestiones teológicas cuyo interés nos tiene absurtos desde hace tiempo a mí me encantaría tener vuestra opinión la opinión de un hombre de espada está por completo desprovista de peso le contestó D'Artagnan que empezaba a intranquilizarse por el giro que tomaban las cosas y creo que podéis fiaros de la ciencia de estos señores los dos hombres de negro saludaron a su vez al contrario le replicó Aramis y vuestra opinión resultará preciosa para nosotros ve de qué se trata el señor superior cree que mi tesis debe ser sobre todo dogmática y didáctica vuestra tesis es que estáis escribiendo una tesis así es contestó el jesuita escribir una tesis es de rigor para el examen que precede a las órdenes las órdenes exclamó D'Artagnan al que resultaba imposible creer lo que le habían dicho la hostelera y Bazin el uno después de la otra las órdenes y paseaba sus ojos estupefactos por los tres personajes que tenía ante sí pues bien prosiguió diciendo Aramis tomando en su sillón la misma postura graciosa que había adoptado junto a una dama y examinando satisfecho su mano blanca y regordeta como mano de mujer mano que tenía en alto para hacer que le bajase la sangre pues bien D'Artagnan el señor superior querría según habéis oído que mi tesis fuera dogmática mientras que yo querría que fuese idealista por esa razón me proponía el señor superior un tema que no ha sido tratado aún y en el que yo reconozco que existe materia para magníficos desenvolvimientos utracio emmanus in benedicendo clerisis inferioribus necesaria est D'Artagnan cuya erudición ya conocemos no pestañeó más ante esa cita que lo que había pestañeado ante la que el señor de Treville le había hecho a propósito de los regalos que suponía que D'Artagnan había recibido del señor de Buckingham lo que quiere decir explicó Aramis para darle toda clase de facilidades cuando los sacerdotes de las órdenes inferiores dan la bendición necesitan indispensablemente las dos manos tema admirable exclamó el jesuita admirable y dogmático repitió el cura que siendo poco más o menos de igual fuerza que D'Artagnan en cuestión de latín miraba con gran cuidado al jesuita para seguirle el paso y repetir sus palabras como un eco por lo que hace a D'Artagnan permaneció por completo indiferente al entusiasmo de los dos hombres de negro sí, admirable prorsus admirabile siguió diciendo Aramis pero que exige un estudio profundo de los santos padres y de las escrituras pues bien yo confesaba a estos sabios eclesiásticos y eso con toda humildad que las vigilias de los cuerpos de guardia y el servicio del rey me habían hecho abandonar un poco el estudio por eso me encontraría yo con mayor soltura Facilus Natans en un tema de mi elección que sería estas difíciles cuestiones lo que la moral es a la metafísica en filosofía D'Artagnan se aburría profundamente y también se aburría al cura vaya un exordio exclamó el jesuita exordium repitió el cura por decir algo que matmodum inter coelorum immensitatem Aramis echó una ojeada del lado de D'Artagnan y vio que su amigo bostezaba de manera que parecía que iba a desarticularsele la mandíbula hablemos en francés padre mío para que el señor D'Artagnan saboree más vivamente nuestras palabras le dijo al jesuita sí estoy cansado del camino y todo ese latín suyo se me va de la cabeza comentó D'Artagnan de acuerdo contestó el jesuita un poco despechado mientras el cura lleno de satisfacción dirigía a D'Artagnan una mirada de reconocimiento bien ved que partido se podría sacar de ese comentario Moisés siervo de Dios no es sino un servidor me comprendéis bien Moisés bendice con las manos hace que le sostengan los dos brazos en tanto que los hebreos derrotan a sus enemigos por consiguiente bendice con las dos manos por otra parte que dice el evangelio imponite manums y no manum imponed las manos y no la mano imponed las manos repitió el cura haciendo un gesto por el contrario prosiguió el jesuita a San Pedro del que los papas son sucesores por rige digitos presentad los dedos ¿comprendéis? desde luego pero la cosa es útil respondió Aramis deleitándose los dedos siguió diciendo el jesuita San Pedro bendice con los dedos el papa bendice pues también con los dedos pero ¿con cuántos dedos bendice? ¿con tres dedos? el uno por el padre el otro por el hijo y el otro por el espíritu santo los allí presentes se santiguaron D'Artagnan juzgó que debía imitar aquel ejemplo el papa es sucesor de San Pedro y representa los tres poderes divinos los demás órdenes inferiores de la jerarquía eclesiástica bendicen en el nombre de los santos arcángeles y de los ángeles los clérigos más humildes por ejemplo nuestros diáconos y sacristanes bendicen con el hisopo que simula un número indefinido de dedos que bendicen ahí tenéis el tema simplificado argumentum omni denudatum ornamento yo compondría con eso dos volúmenes del tamaño de este continuó el jesuita y llevado de su entusiasmo golpeaba sobre el San Crisóstomo en folio que hacía doblar la mesa bajo su peso D'Artagnan se estremeció desde luego dijo Aramis yo hago justicia a las bellezas de esa tesis pero al propio tiempo reconozco que es apabulladora para mí yo había elegido este texto decidme querido D'Artagnan si os agrada non inutili est desiderium in oblatione o mejor aún un ligero pesar no sienta mal en una ofrenda al señor alto ahí gritó el jesuita esa tesis frisa en la herejía hay una proposición que se le parece muchísimo en el Agustinus del Eresierca Hansenius libro que más pronto o más tarde será quemado en un auto público mucho cuidado mi joven amigo os inclináis hacia las doctrinas falsas acabaréis perdiendo acabaréis perdiendo repitió el cura moviendo muy dolido la cabeza tocáis ahí ese célebre punto del libre albedrío que es un escollo mortal abordáis de frente las insinuaciones de los pelagianos y semi-pelagianos pero reverendo mío logró decir a Aramis algo estupefacto por la granizada de argumentos que se le venía sobre la cabeza como demostraréis que uno debe sentir pesar por el mundo en el momento de consagrarse a Dios siguió diciendo el jesuita sin darle tiempo de hablar escuchad este dilema Dios es Dios y el mundo es el demonio sentir pesar por el mundo es sentir pesar por el demonio esta es mi conclusión y también la mía dijo el cura por favor dijo Aramis desideras diabolum desdichado exclamó el jesuita echa de menos al diablo ah mi joven amigo dijo el cura gimiendo no echéis de menos al diablo os lo suplico D'Artagnan creía volverse idiota le parecía estar en una casa de locos y que se iba a volver tan loco como los demás pero no tenía más remedio que callarse porque no comprendía la lengua que se hablaba en presencia suya pero quieren escucharme exclamó Aramis con una cortesía en la que empezaba a transparentarse un poco de impaciencia yo no digo que lo eche de menos no yo no pronunciaré jamás esta frase que no sería ortodoxa el jesuita levantó los brazos en alto y el cura hizo lo propio no pero reconoced al menos que tiene triste gracia el no ofrecer al señor sino aquello de que uno está completamente asqueado tengo razón D'Artagnan vive Dios que a mí me parece que sí exclamó este el cura y el jesuita pegaron un salto en sus sillas y aquí mi punto de partida es un silogismo no le faltan atractivos al mundo yo lo abandono luego hago un sacrificio ahora bien la escritura dice de un modo terminante haced un sacrificio al señor eso es cierto contestaron los antagonistas además prosiguió Aramis pellizcándose la oreja para ponérsela colorada de igual manera que se sacudía las manos para que se le pusiesen blancas además yo he compuesto a ese propósito una letrilla que entregué el año pasado al señor Boatío y por la que este gran hombre me ha felicitado de mil maneras una letrilla exclamó con desdén el jesuita una letrilla dijo maquinalmente el cura recitándosla recitándosla exclamó D'Artagnan eso nos traerá un pequeño cambio no porque es religiosa y es teología en verso le contestó Aramis demonio dijo D'Artagnan él aquí dijo Aramis con carita modesta en la que no faltaba cierto ligero tinte de hipocresía oh vosotros que lloráis un pasado lleno de encantos y que arrastráis días de infortunio todas vuestras desgracias se verán terminadas cuando sólo a Dios ofrezcáis vuestras lágrimas oh vosotros los que lloráis D'Artagnan y el cura parecieron halagados el jesuita persistió en su opinión guardaos del gusto profano en el sentido teológico que dice en efectos en Agustín Severus Sid Clericorum Sermo si que el sermón sea claro dijo el cura vuestra tesis será del gusto de las damas se apresuró a interrumpir el jesuita viendo que su acólito se descarriaba tendrá el mismo éxito que un alegato de Maese Patru Dios lo quiera exclamó Aramis extasiado ya lo veis el mundo habla todavía en voz con voz alta altísima voce exclamó el jesuita seguís al mundo joven amigo y tiemblo pensando en que la gracia no sea eficaz tranquilizaos mi reverendo que yo respondo de mí presunción mundana me conozco a mí mismo padre mío y mi resolución es irrevocable ¿os obstináis pues en llevar adelante esa tesis? me siento llamado a tratar esa y no otra voy pues a proseguirla y espero que mañana quedaréis satisfecho de las correcciones que habré introducido en ella siguiendo vuestro consejo trabajad despacio os dejamos en excelentes disposiciones dijo el cura sí el campo está todo él sembrado dijo el jesuita y no tenemos por qué temer que una parte del grano haya caído sobre la piedra la otra a lo largo del camino y que los pájaros del cielo se hayan comido el resto aves coeli comederunt ilam que la peste te ahogue con tu latín dijo d'Artagnan que ya no podía más adiós hijo mío hasta mañana dijo el cura hasta mañana joven temerario dijo el jesuita prometéis ser una de las lumbreras de la iglesia quiera el cielo que esa lumbrera no se haga un fuego devorador d'Artagnan que se había mordido las uñas de impaciencia empezaba ahora a comerse la carne los dos hombres de negro se pusieron en pie saludaron a Aramis y a d'Artagnan y se adelantaron hacia la puerta Basán que había permanecido en pie y que había escuchado toda aquella controversia con jubilo piadoso se precipitó hacia ellos cogió el breviario del cura el misal del jesuita y echó a andar respetuosamente delante para abrirles camino Aramis los acompañó hasta el pie de la escalera y volvió a subir inmediatamente a donde estaba d'Artagnan que creía aún estar soñando ya solos los dos amigos guardaron al principio un silencio perplejo sin embargo era preciso que uno de los dos empezase por romperlo y como d'Artagnan parecía resuelto a no dejar tal honor a su amigo Aramis dijo como veis me encontráis que he vuelto a mis ideas fundamentales sí ya veo que os ha tocado la gracia eficaz según decía hace un momento ese señor estos proyectos míos de retirada están formados desde hace mucho tiempo vos amigo mío me habéis oído hablar de ellos ¿no es cierto? desde luego pero os confieso que creía que bromeabais bromear con estas cosas oh d'Artagnan vaya ¿no se bromea con la muerte? y hacemos mal d'Artagnan porque la muerte es la puerta que lleva a la condenación o a la salvación de acuerdo pero por favor Aramis no teologicemos debéis tener ya bastante para el resto de día en cuanto a mí olvidé casi el poco latín que supe alguna vez además os lo confieso no he probado alimento desde esta mañana a las diez y estoy con un hambre de todos los demonios comeremos enseguida querido amigo ahora bien es preciso que os acordéis de que hoy es viernes ya sabéis que en un día así yo no puedo ni ver ni comer carne si os dais por satisfecho con mi comida esta se compone de tetrágonos cocidos y de frutas ¿qué entendéis por tetrágonos? preguntó d'Artagnan con inquietud quiero decir espinacas le contestó Aramis pero en atención a vos les agregaré unos huevos lo cual constituye una grave infracción de la regla porque los huevos son carne ya que ellos engendran el pollo no es suculento el festín pero no importa lo aguantaré para comer con vos os quedo agradecido por ese sacrificio le contestó Aramis si no beneficia a vuestro cuerpo estad seguro de que aprovechará vuestra alma de manera que entráis resultamente en la religión ¿qué van a decir vuestros amigos? ¿qué va a decir el señor de Treville? os advierto que van a trataros de desertor yo no entro en religión sino que vuelvo a entrar en ella yo deserté de la iglesia para pasar al mundo porque ya sabéis que tuve que esforzarme para vestir la casaca de mosquetero ¿yo? yo no sé nada y no laís de qué manera abandoné el seminario por completo he aquí mi historia por lo demás la escritura dice confesaos los unos a los otros y yo me confieso a vos D'Artagnan y yo os doy por adelantado la absolución ya veis que soy un buen hombre no toméis a broma las cosas santas amigo mío hablad entonces os escucho yo estaba en un seminario desde la edad de nueve años me faltaban tres días para cumplir los veinte iba a ser abate y todo estaba resuelto cierta noche que siguiendo mi costumbre me dirigí a una casa que frecuentaba con placer uno es joven ¿qué queréis? es débil cierto oficial que me veía con mirada celosa leer las vidas de los santos a la dueña de la casa entró de golpe y sin hacerse anunciar precisamente yo había traducido para aquella noche un episodio de Judith y acababa de dar a conocer mis versos a esa dama que me estaba dirigiendo toda clase de cumplidos por ellos y que recostada en mi hombro lo releía conmigo la postura que tenía algo de abandono lo confieso lastimó a aquel oficial no dijo nada pero cuando yo salí a la calle salió detrás de mí y acercándose me dijo señor Abate ¿os agradan los bastonazos? no puedo decirlo señor porque nadie se atrevió a pegármelos le dije pues bien señor Abate oídme si volvéis a la casa donde esta noche os he encontrado me atreveré yo creo que tuve miedo me puse muy pálido sentí que las piernas me fallaban busqué una respuesta no la encontré y me callé el oficial esperaba aquella respuesta pero viendo que se retrasaba se echó a reír me volvió la espalda y entró de nuevo en la casa yo me volví al seminario soy un buen caballero y tengo la sangre viva como habéis podido observar mi querido D'Artagnan el insulto era terrible y a pesar de que el resto del mundo lo desconociese yo lo sentí a vivir y moverse dentro de mi corazón manifesté a mis superiores que no me sentía lo bastante preparado para recibir las órdenes y a petición mía se retrasó la ceremonia un año me fui a visitar al mejor maestro de armas de París arreglé con él que tomaría una lección diaria de esgrima y la tomé cada día por espacio de un año en el aniversario de la noche en que había sido insultado colgué mi sutana de un clavo me vestí por completo de caballero y me dirigí a un baile que daba una de mis amigas y en el que yo sabía que iba a encontrar a mi hombre era en la calle France Bourgois muy cerca de la de la Force en efecto ahí estaba mi oficial me acerqué a él en el momento en que estaba cantando un romance de amor a una mujer a la que miraba con ternura y le interrumpí en mitad mismo de la segunda estrofa caballero le dije os seguiría molestando que yo vuelva a cierta casa de la calle Valen y me pegaríais todavía bastonazos y me da el capricho de desobedeceros el oficial me miró con asombro y luego me dijo ¿qué me queréis señor? yo no os conozco soy le contesté el aprendiz de Abate que lee las vidas de los santos y que traduce Judit en verso ajá ya me acuerdo ¿qué me queréis? exclamó el oficial en tono chocarrero querría que tuvieseis ocasión de venir a daros una vuelta conmigo por el paseo mañana por la mañana si os parece bien y lo haré con el mejor placer mañana por la mañana no por favor ahora mismo puesto que lo exigís de manera tan absoluta claro que sí lo exijo ea salgamos señoras dijo el oficial no os molestéis únicamente el tiempo de matar al señor y vuelvo enseguida para cantar la última estrofa salimos lo llevé a la calle Payen precisamente al lugar en que un año antes a aquella hora me había dirigido el cumplimiento que os he dicho había un claro de luna magnífico desenvainamos las espadas y al primer pase lo dejé completamente muerto demonio exclamó de Artañán pues bien prosiguió Aramis como las señoras vieron que no volvía a su cantor y como si la halló en la calle Payen muerto con una gran estocada que le cruzaba el cuerpo se dijeron que era yo quien lo había despachado de aquella manera y se produjo un escándalo no tuve pues más remedio que renunciar por algún tiempo a la sotana Atos al que conocí por aquella época y Portos que fuera de las lecciones de Esgrima me había enseñado algunas estocadas atrevidas me decidieron a que pidiese una casaca de mosquetero el rey había tenido gran cariño a mi padre que murió en el asedio de Arras y me concedió esta casaca comprended pues que hoy ha llegado para mí el momento de volver a entrar en el seno de la iglesia y por qué hoy y no ayer o mañana qué os ha ocurrido y qué os produce tan malas ideas esta herida mi querido de Artañán ha sido para mí una advertencia del cielo esa herida va casi está ya curada y tengo la seguridad de que no es hoy la que más os hace sufrir qué otra preguntó Aramis ruborizándose tenéis una en el corazón Aramis una más viva y más sangrienta una herida que os ha hecho una mujer los ojos de Aramis relampaguearon a pesar suyo va no me habléis de esas cosas contestó disimulando su emoción bajo fingida despreocupación yo pensar en esas cosas tener pesares amorosos vanitas vanitatum creéis pues que yo me he vuelto loco y por quién por alguna modistilla por alguna camarera a la que habré hecho el amor en alguna guarnición va perdón mi querido Aramis pero yo estaba en la creencia de que vos apuntabais más alto más alto y qué soy yo para tener tanta ambición un pobre mosquetero muy indigente y muy oscuro que odia las obligaciones y que se encuentra muy desplazado en el mundo Aramis Aramis exclamó D'Artagnan mirando a su amigo con aire de duda soy polvo y vuelvo a entrar en el polvo la vida está llena de humillaciones y de dolores siguió diciendo mientras entristecía todos los hilos que la unen a la felicidad se quiebran unos después de otros en la mano del hombre especialmente los hilos de oro oh mi querido D'Artagnan continuó Aramis envolviendo su voz en un ligero tinte de amargura creedme y ocultad bien vuestras heridas cuando las tengáis el silencio es el gozo postrero de los infelices guardaos mucho de poner a nadie sea quien sea en la huella de vuestros dolores porque los curiosos chupan nuestras lágrimas tal como las moscas la sangre de un gamo herido ah mi querido Aramis exclamó D'Artagnan lanzando a su vez un profundo suspiro estáis contando la mitad de mi historia como así si acaba de serme arrebatada por la fuerza una mujer a la que yo amaba a la que yo adoraba ignoro dónde está o dónde la han llevado quizá está presa quizá está muerta pero tenéis por lo menos el consuelo de deciros que ella nos ha abandonado de un modo voluntario que si no recibís noticias suyas es porque está cortada entre ambos toda comunicación mientras que mientras que nada contestó Aramis nada de modo pues que renunciáis para siempre al mundo es cosa decidida es una resolución bien tomada para siempre vos sois ahora mi amigo mañana solo seréis para mí una sombra más aún dejaréis de existir en cuanto al mundo es un sepulcro y nada más demonio eso que me estáis diciendo es muy triste ¿qué creéis? mi vocación me llama me arrastra D'Artagnan se sonrió y no dijo nada Aramis prosiguió y sin embargo en tanto que aún me atrae la tierra habría querido hablaros de vos de nuestros amigos y yo dijo D'Artagnan habría querido hablaros de vos mismo pero os vio tan despegado de todo os burláis de ellos los amores os causan disgustos los amigos son sombras el mundo es un sepulcro ¡ay! lo veréis por vos mismo dijo Aramis suspirando no hablemos pues más le dijo D'Artagnan y peguemos fuego a esta carta que os anunciaba sin duda alguna nueva infidelidad de vuestra modistilla o vuestra camarera ¿qué carta? exclamó con viveza Aramis una carta que durante vuestra ausencia llegó a vuestra casa y que me entregaron para vos ¿pero de quién es esa carta? oh de alguna camarera desconsolada o de alguna modistilla en el colmo de la desesperación quizá de la camarera de la señora de Echevere que se habrá visto obligada a regresar a Tours con su señora y que para pasar por elegante habrá echado mano del papel perfumado y habrá lacrado su carta con una corona de duquesa ¿qué estáis diciendo? vaya a que la he perdido exclamó solapadamente el joven haciendo como que la buscaba por suerte que el mundo es un sepulcro que los hombres y por tanto las mujeres son sombras y que el amor es un sentimiento del que vos os burláis a D'Artagnan D'Artagnan exclamó Aramis me estáis matando por fin él aquí dijo D'Artagnan y sacó la carta del bolsillo Aramis pegó un salto agarró la carta la leyó o más bien la devoró su cara estaba radiante por lo visto la camarera escribe con elegancia dijo el mensajero con despreocupación gracias D'Artagnan exclamó Aramis casi en un delirio se vio obligada a regresar a Tours no me es infiel me ama siempre venid amigo mío venid que quiero abrazaros la felicidad me ahoga y los dos amigos se pusieron a bailar alrededor del venerable San Crisóstomo pisoteando valorosamente las hojas de la tesis que habían caído al suelo en ese instante entraba Basán con las espinacas y la tortilla huye desdichado exclamó Aramis tirándole un solideo a la cara regresa allí de donde vienes llévate esas horribles legumbres y ese espantoso entremez pide una liebre mechada un capón gordo una pierna de carnero con ajos y cuatro botellas de vino de bargoña Basán que miraba a su amo y no comprendía nada de aquel cambio dejó que la tortilla se deslizase sobre las espinacas y que las espinacas cayesen al suelo ha llegado el momento de consagrar vuestra existencia al rey de los reyes le dijo d'Artañan si es que deseáis hacerle una cortesía non inútil desiderium in oblatione idos al demonio con vuestro latín mi querido d'Artañan bebamos por vida mía bebamos sin tregua bebamos mucho y contadme algo de lo que sucede por el mundo para el mundo pero no 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 no